George Wilhelm Friedrich Hegel. Ciencia de la lógica volumen 1. Prólogo. A pesar de la importancia que tiene entre las obras hegelianas la ciencia de la lógica, no existía hasta una fecha no lejana sino una única traducción, la versión italiana, excelente, por cierto, de Arturo Monibari, la terza gen tres tomos, a la que se agregó, en la fecha indicada, la inglesa de Johnston y Struthvers, seguida por la francesa de S. Jankelevich París, Oubie. Todas las traducciones hasta entonces publicadas francés, inglés, castellano, que se conocían con el título de lógica de Hegel, provenían de la exposición más breve y sintética que constituye la primera parte de la Enciclopadie der Philosophischen Wissenschaften a Ingrundrisse Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas en Compendio, publicada por Hegel en, y ampliada sucesivamente por él mismo en la segunda edición de y en la tercera de, y por sus discípulos von Henning, Michelet. Y votó Manne en la edición de, que suele llamarse la gran enciclopedia, y contiene los agregados zusatze introducidos por los tres discípulos mencionados utilizando apuntes de las clases, preparados por el autor o recogidos por alumnos. Incluso la muy conocida traducción francesa de Augusto Vera Logique de Hegel, Traduite pour la première fois et à compagne de un commentaire perpetuel, Paris, Ladranje, Embaals, et. Yermer Bayer, ha sido hecha sobre la primera parte de la enciclopedia, siguiendo la edición de voz Henning primera parte de la gran enciclopedia, a cuyos agregados añadió Vera sus propios comentarios, resumiendo partes de la obra mayor. Versiones de la primera parte de la enciclopedia son igualmente las traducciones españolas de la lógica de A. M. Fabié, de Antonio Zozalla, y de Ovejero y Moury, y edición sin fecha. No es difícil comprender por qué la ciencia de la lógica no tuvo, antes de las traducciones indicadas, otra traducción íntegra que la italiana de Moni, precedida únicamente por la traducción y el resumen de unos pocos panes al inglés por obra de Sterling The Secret of Hegel, London, edición. La redacción de la lógica contenida en la primera parte de la enciclopedia tenía la ventaja de ofrecer, junto con las otras dos partes, todo el sistema hegeliano, y aun cuando se la publicaba aislada, ofrecía una exposición sintética más breve y accesible, que podía satisfacer con menor esfuerzo las exigencias del público culto en general, mientras los especialistas podían y debían acudir, para la exposición más amplia y profundizada naturalmente más difícil al texto alemán original. Además, las partes de crítica de las ciencias contemporáneas matemáticas y naturales ampliamente desarrolladas en la ciencia de la lógica, envejecían en ciertos aspectos, frente a los progresos continuos de la ciencia. Sin embargo, en la serie de las obras de Hegel, la ciencia de la lógica tiene, como hemos dicho, un lugar muy destacado. Después de la Fenomenología del Espíritu, presentada por Hegel, en el subtítulo, como, primera parte del sistema de la ciencia, la ciencia de la lógica, escrita entre y, debía, por expresa declaración del prefacio de la primera edición, constituir la segunda parte, juntamente con la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu, que debían seguirla. Pero al suprimir, para la segunda edición de la Fenomenología edición póstuma, en, el subtítulo mencionado Hegel ya parecía considerar esta obra como una introducción, más bien que como la primera parte del sistema de la ciencia. El sistema, en su consideración más madura, que resulta de la misma estructura de la enciclopedia, quedaba constituido por dos partes, una racional, la lógica o ciencia del espíritu puro o de la idea en sí, y una real, o ciencia de la realización del espíritu y la idea, distinta en la realización natural filosofía de la naturaleza, en que la idea se hilde sí misma y realización espiritual filosofía del espíritu, en que la idea vuelve a sí misma. Este plan de desarrollo del sistema de Hegel, por su expresa declaración, se realizó íntegramente sólo en la forma más sintética, de la enciclopedia de las ciencias filosóficas. El desarrollo más amplio, que se había iniciado, después de la Fenomenología, con la ciencia de la lógica, no se realizó en proporciones correspondientes en lo que respecta a las otras dos partes, sino únicamente, como observa Croce en su prefacio a su traducción de la enciclopedia, en lo que se refiere a la sección de la filosofía del espíritu, constituida por la filosofía del derecho. La exposición más amplia del sistema quedó así interrumpida y limitada a la Fenomenología y a la ciencia de la lógica. Y aun cuando pueda aceptarse la observación de Croce, de que en cada uno de los libros de Hegel se encuentra siempre todo lo que hay de sustancial y duradero en su pensamiento, sin embargo, cabe reconocer, en la misma vinculación mutua de las dos obras mencionadas, una distinción esencial entre ellas, la Fenomenología contiene en cierto modo la Gnoseología hegeliana, la ciencia de la lógica, la metafísica. Hay que diferenciar, por lo tanto, radicalmente esta lógica de la lógica formal, tradicional, y en esta diferencia estriba justamente la gran importancia filosófica de este libro en el sistema de Hegel, y el interés fundamental que presenta su estudio, aun cuando implique la exigencia de afrontar y superar graves dificultades de lectura e interpretación. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces. Para volver menos difícil la tarea del lector, y ofrecerle desde ahora una orientación, me parece oportuno dar en este prólogo una rápida síntesis de la Fenomenología y de la ciencia de la lógica que, al informar acerca de su contenido esencial, muestre su vinculación recíproca, y permita vislumbrar la relación que van a tener con ellas las otras partes del sistema, es decir, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. La Fenomenología quiere señalar en el prefacio el alejamiento de Hegel con respecto a la filosofía romántica e imaginativa de Schelling, oponiéndole la filosofía especulativa, que debe ser ciencia y no simple amor a la ciencia. Los discípulos de Schelling creen que la verdad no debe ser objeto de comprensión, sino de contemplación y entusiasmo, adoran un absoluto en cuya unidad todas las cosas se vuelven idénticas, así como en la oscuridad nocturna todos los gatos son pardos. Pero la filosofía no debe poner inicialmente lo absoluto, sino mostrar cómo deviene y se crea, porque lo absoluto no es sustancia dada de inmediato, sino sujeto que realiza su concepto. Lo absoluto convertido en real es para Hegel el espíritu, y la Fenomenología va a mostrar el conocimiento que el espíritu logra progresivamente de sí mismo. Punto de partida, para el espíritu individual así como para el universal Weltgeist, es la conciencia empírica del mundo sensible, de ella surge la autoconciencia, y luego la razón, y por fin el espíritu, en un movimiento progresivo, en que el grado inferior queda eliminado y conservado al mismo tiempo, es decir superado auf Geoben en una realización más elevada. El conocimiento inicial, el del ser inmediato, ofrece una apariencia de ser, una apariencia que, de acuerdo con la observación de Heráclito, se convierte sin cesar en su opuesto, el día en la noche, el calor en frío. Pero la conciencia no acepta pasivamente las apariencias inmediatas, sino que las reúne en grupos, y así logra la percepción guarnemunga aprehensión de lo verdadero, en que las relaciones recíprocas entre las apariencias resultan más verdaderas que las apariencias mismas. Surge así el esfuerzo por aprehender la relación entre los objetos diferentes, y esto es el intelecto verstand, de, tentativa de comprensión que en el cambio incesante quiere encontrar la ley del cambio, siempre idéntica a sí misma. En este esfuerzo de coordinación, la conciencia se ha vuelto activa, y se da cuenta de que ella es la autora de la organización de las intuiciones, y con eso logra no solamente un conocimiento más hondo de las cosas, sino también una revelación de sí misma, la autoconciencia se toma a sí misma por objeto, pero en eso experimenta la inquietud de salir de la subjetividad y alcanzar la certeza de que el no yo objeto es idéntico al yo sujeto. En esta fase se llama razón vernunft, esfuerzo por explicar el objeto por medio del pensamiento. Investigando la interioridad del mundo, la razón descubre que las cosas son verdaderas sólo en cuanto se reducen a conceptos o leyes, pero la ley, que era hipotética y a posteriori para el intelecto, se vuelve necesaria y a priori para la razón, que se afirma soberana en la intuición de las leyes. Lo que tiene que ser, existe efectivamente, o a Saint-Séu, ist in der Tatouch, esta fórmula de la fenomenología prepara la posterior, lo que es racional es real, y viceversa, que aparece por primera vez en el prefacio de la filosofía del derecho, p. 19, y se repite en la enciclopedia, Zusatz. Sin embargo, Hegel admite también en la fenomenología la existencia de lo irracional, y cierta refractariedad de la naturaleza con respecto a la razón. El pensamiento quiere imprimir su sello sobre el mundo, quiere objetivarse en la creación de la civilización, y en esta tentativa cae en errores, pero a través de ellos se realiza un orden social, la razón se convierte en realidad objetiva, es decir, en espíritu. Hegel examina esta realización del espíritu en el mundo moral, la familia y la sociedad, a través de los conflictos, errores y fracasos que aparecen en la vida y la historia. Considera la autonomía que el espíritu logra en la moralidad, el trámito de la vida individual a la vida moral colectiva, donde los hombres viven unos para otros y realizan así lo absoluto, el reino de Dios. Llegamos de esta manera a la religión, en cuyo desarrollo Hegel distingue tres momentos, religión de la naturaleza, religión del arte la de Grecia, y religión de la interiorización del espíritu o revelación interior de Dios cristianismo. Pero también esta religión manifestada debe purificarse de las representaciones, los símbolos y los mitos, debe llegar al saber absoluto, en el cual el espíritu no admite otra verdad que la engendrada por su propio movimiento. Con esto termina la fenomenología, y empieza la ciencia del espíritu puro, es decir, la ciencia de la lógica, a la que debían seguir las ciencias del espíritu realizado, o filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu, desarrolladas luego solamente en la enciclopedia. La historia subjetiva, cuyo desarrollo Hegel había reconstruido en la fenomenología, va a tener su paralelo en la historia objetiva reconstruida por el sistema de la ciencia, en la lógica, la filosofía de la naturaleza y la del espíritu. La nueva lógica con que Hegel si e far el prefacio quiere sustituir la tradicional, se plantea, como dice la introducción, el problema procedente de la gnoseología kantiana, cuyo dualismo, de pensamiento y ser, cerraba el tránsito de nuestra conciencia al ser ensinohúmeno. Hegel rechaza ese dualismo y el fantasma de lo incognoscible, el pensamiento es el seronohúmeno verdadero. Sin embargo, debemos conocerlo, lo que no se logra con aceptar empíricamente las determinaciones del pensamiento, ofrecidas por la lógica tradicional, sino con engendrarlas y coordinarlas mediante el movimiento dialéctico del pensamiento mismo. Así como la fenomenología ha mostrado que cada forma de la conciencia, al realizarse, se niega para resurgir más rica en la negación de la negación, del mismo modo la lógica debe mostrar el mismo movimiento dialéctico en el sistema de las categorías del pensamiento puro, cuya cadena no se desarrolla por deducción, analítica, que extrae de los eslabones antecedentes los sucesivos, sino en un proceso sintético creador, engendrado por lo insatisfactorio inherente a cada eslabón. La filosofía no hace otra fosa que seguir al pensamiento en esta dialéctica. Así la ciencia de la lógica inicia su desenvolvimiento, en el cual se distinguen tres partes, la lógica del ser, la de la esencia y la del concepto. La noción del ser es la primera y más vacía entre todas, pero su misma falta de contenido engendra un desarrollo progresivo de determinaciones, en que la lógica se presenta como ciencia del pensamiento y ciencia del ser al mismo tiempo. El ser, vacío de todo contenido, es en efecto idéntico a la nada, pero en esta identidad de términos contradictorios, el ser nada indeterminado se determina, y tenemos así el devenir, negación de la nada que era negación del ser. Del ser puro hemos pasado al ser determinado o existencia de Assein, se ha presentado así la determinación del ser o calidad, que, como determinación, es un límite o negación de lo otro, toda determinación es negación, decía Spinoza. Pero el ser finito es contradictorio, porque no existe sin el límite, y en éste se niega a sí mismo, debe, por tanto, negar el límite, y en esta negación de la negación aparece su infinitud verdadera. Considerado en tal infinitud que es referencia a sí mismo o ser por sí el ser determinado es lo uno, que excluye todo otro ser cualitativamente idéntico a él mismo, así, en esta exclusión y oposición, de lo uno salen los unos múltiples. Síntesis de estas tesis uno y antítesis múltiples es la cantidad, que es, a su vez, antítesis de la cualidad, y es también una determinación inestable, por su capacidad de aumento y disminución. Pero ella tiene determinaciones constantes en las relaciones matemáticas, síntesis de la cualidad y la cantidad, que Hegel llama medida, ordenadora de toda la naturaleza. Sin embargo, aún en la medida la cantidad está en fluctuación continua, engendrando por sus cambios también cambios de cualidad, así que nos encontramos todavía en una progresión infinita. Para salir de ella es preciso reconocer el infinito verdadero, esto es, el ser determinado por sí mismo, que permanece constante en la multiplicidad variable de sus formas inmediatas. Este ser es la esencia, con que se pasa de la primera a la segunda parte de la lógica, la lógica de la esencia. La esencia es negación del ser inmediato, el cual, sin embargo, a pesar de ser apariencia ilusoria, está en relación con el ser esencial. Toda relación, pues, puede ser de dos especies, consigo mismo identidad, a esa y con otro diferencia, a no es noa. Pero los dos tienen vinculación mutua, noa tiene sentido únicamente en relación con a, la oposición incluye una coincidencia, sin la cual no habría relación. La filosofía, por ende, no puede aceptar las separaciones establecidas por el intelecto, ella descubre que todos los seres son opuestos en Hegengeset, y en esa oposición, que es distinción y vinculación al mismo tiempo, se funda la dialéctica, que reconoce con Heráclito en la lucha la generadora de todas las cosas. He aquí la nueva lógica, dinámica, heredera de la identidad de los opuestos teorizada por el Cusa Anou, Bruno y Bome, y de la dialéctica triádica de tesis, antítesis, síntesis, sistematizada por Fichte. La nueva lógica descubre en la oposición la unidad de todas las determinaciones lógicas y reales, cuya multiplicidad se organiza así y se dispone en un sistema. Sin embargo, la verdadera antítesis o contradicción de Spruch, tal como es la oposición inicial de ser y no ser, queda sustituida, en el desarrollo progresivo del sistema de Hegel, por la simple oposición en Hegensezung, que muy a menudo es pura distinción, en esto estriba, según la crítica acertada de Croce, el defecto esencial de la lógica hegeliana, el haber aplicado a la conexión de los distintos la forma propia de la dialéctica de los opuestos. El desarrollo del sistema dialéctico parte del ser inmediato, que por su misma existencia se relaciona y opone a su fundamento, es decir, tiene relación, sea con otras existencias inmediatas apariencias, sea con la esencia que las sostiene a todas, de manera que cada una es apariencia de la esencia, o sea fenómeno Ercheinung. Pero la esencia no contiene nada más que lo que aparece en el fenómeno, no hay oposición entre un interior esencia y un exterior fenómeno, el fenómeno es la manifestación completa de la esencia, vale decir, es realidad Wirklichkeit. La totalidad de los fenómenos es lo absoluto, o sea la sustancia, que, como lo vio Spino usa, se identifica con la multiplicidad total de sus determinaciones o accidentes. Por esta identidad, empero, la sustancia no puede ser una unidad abstracta y vacía, sino que es la productora activa de sus accidentes, la causa de sus efectos. Sin embargo aquí, con la cadena de las causas y los efectos, nos encontramos otra vez amenazados por un proceso al infinito. Hegel, empero, logra evitarlo, considerando que la causa contiene su efecto y está contenida en él, de modo que la relación entre ellos es de identidad, y tiene su verdad en la acción recíproca, unidad profunda de la cadena causal. El falso infinito trascendente, simbolizado por la recta interminada en ambas direcciones infinito del intelecto, Verstand, se sustituye así con el verdadero infinito, inmanente en lo finito y simbolizado por la figura perfecta del círculo infinito de la razón, Vernunft. Este infinito verdadero, onda unidad del ser, que está por debajo de toda dispersión aparente de la multiplicidad, es el que la razón descubre para el tiempo y el universo, en la naturaleza intrínseca y el concepto de ellos. Queda superado así el punto de vista de la separación y antítesis, propio de la lógica de la esencia y sus categorías, y de esta manera llegamos a la tercera parte de la lógica a través del siguiente proceso dialéctico triádico, lógica del ser-tesis, lógica de la esencia-antítesis, y lógica del concepto-síntesis. El concepto Begriff, de Begriff en conci-pere significa justamente una síntesis o unificación de elementos distintos, y sin embargo inseparables. Es lo universal que engendra sus diferenciaciones o momentos, e inversamente los recoge en su propia unidad. Sin la diferenciación y unificación correlativa, lo universal sería una abstracción vacía, tal como un triángulo que no fuera equilátero, ni isósceles ni escaleno. Por tener su plenitud concreta, lo universal debe dirimirse, el género en las especies, la especie en los individuos. Por este su poder creador, lo universal se convierte en lo particular y en lo individual, y el juicio expresa la identidad entre lo primero y los segundos. Lo cual sirve para llevar de nuevo la multiplicidad de las determinaciones a la unidad del concepto, pero previa desmembración de lo universal en sus momentos, cuya manifestación Hegel reconoce en el juicio Urteil, interpretado por el como división en panes, Teile. En el silogismo Schlus, en cambio, que es una síntesis de juicios, se unifican e identifican los tres momentos, lo universal o término mayor, lo particular o término medio, y lo individual o término menor. Juicio y silogismo tienen ambos tres especies paralelas, de existencia, de reflexión, de necesidad, agregándose para el juicio una cuarta especie, el juicio de concepto, como tránsito entre el juicio y el razonamiento. El juicio de existencia EJ, esta rosa es roja une débilmente un objeto, que tiene también otras cualidades, con una cualidad, que pertenece también a otros objetos, y puede ser afirmativo o negativo o infinito. El juicio de reflexión EJ, esta planta es curativa relación a dos seres planta y enfermedad, superando la pura comprobación de una existencia inmediata, puede ser individual, particular o universal. El juicio de necesidad La Rosa es una flor afirma la identidad entre el sujeto y un género, puede ser categórico, hipotético o disyuntivo. El juicio de concepto Esta rosa es hermosa expresa la conformidad de un sujeto respecto a su concepto, puede ser asertórico, problemático o apodíctico, pero, siendo un juicio mediato, nos lleva ya al dominio del razonamiento, cuya forma lógica es el silogismo. La primera forma del silogismo Silogismo de existencia es puramente formal, y muestra que un individuo y por medio de un particular P puede incluirse en lo universal U, y PU. Pero esta unión, que puede presentarse también en otras dos figuras, P-I-U e I-U-P, es puramente accidental, lo cual vuelve van a toda la combinatoria de Lulio y Leibniz. En el silogismo de reflexión el término medio es una totalidad de individuos ej, todos los hombres son mortales, fulano es hombre, por lo tanto es mortal, por eso la premisa mayor, por ser inductiva, debe basarse ya en la conclusión, y no puede fundamentar la necesidad de ella. Tal demostración puede darla sólo el silogismo de necesidad, en el cual el término medio es un universal concreto, una naturaleza general que, al ser poseída por el individuo, le atribuye necesariamente todas las determinaciones propias. En sus formas categórica, hipotética y disyuntiva este silogismo pone siempre al género como conteniendo las especies, y al individuo como incluso en el género y una de sus especies. Volvemos así a la definición del concepto como universal que implica al mismo tiempo la distinción y la identidad de sus momentos múltiples. El silogismo, como forma del pensamiento que individualiza lo universal y universaliza lo individual, se aplica a todo lo pensabal. El mundo, el sistema solar, la sociedad humana, pueden pensarse únicamente porque en cada uno de ellos la vinculación recíproca de sus momentos constituye un gran silogismo. De esta manera el concepto formal se llena de contenido, y se efectúa el tránsito a la objetividad, cuya multiplicidad sensible debe volverse inteligible mediante la conversión de los seres individuales en momentos de un único sistema, distintos y solidarios mutuamente al mismo tiempo. El objeto es el concepto, cuya forma se ha llenado de contenido, pero de un contenido pensando, de minera que la objetividad de. ¿Qué se trata aquí pertenece todavía a la lógica y no a la filosofía de la naturaleza? La lógica, por ende, considera las formas de unificación de ese objeto. Primero, el mecanismo, en el cual los elementos, por ser homogéneos, tienen una relación mutua puramente exterior, al formar un agregado o sistema, como el sistema solar en su aspecto mecánico. Una relación íntima y una verdadera unidad puede existir sólo entre elementos heterogéneos que tienden a una síntesis, es decir, en el quimismo. Pero, en la síntesis química los elementos pierden sus diferencias, no hay en ella, como hay en el concepto, un universal diferenciado, en el cual la unificación no elimina la multiplicidad. Esta condición se encuentra en la teleología, en la cual la multiplicidad de los seres distintos depende de un único y mismo fin. Mecanismo, quimismo y teleología forman así una tríada dialéctica de tesis, antítesis, síntesis. Sin embargo, en la teleología continúa existiendo aún la oposición de fin y medio, concepto y objeto. Su unificación se logra en cambio en la idea, que es la realidad que corresponde a su propio concepto y lo contiene, y por ende es la que debe ser en sí y por sí. La idea por lo tanto es identidad del ser y el pensamiento, y tiene ella también su dialéctica. En su forma inmediata es la vida, en que la idea queda encerrada en el objeto sin llegar a la autoconciencia, alcanzada en cambio por el conocimiento, que supera el dualismo de sujeto y objeto, reduciendo el segundo al primero. De la fase pasiva y analítica del conocimiento el pensamiento pasa a la sintética, estableciendo las relaciones que tornan inteligible al mundo y lo organizan. El pensamiento en esta actividad toma conciencia de sí mismo y de su soberanía, se hace legislador del mundo, supera el dualismo de objeto y sujeto, llega a la identidad de pensamiento y ser, comprendiendo todas las determinaciones de ambos como momentos propios. De esta manera la razón se ha convertido en la idea absoluta, último y supremo término de la lógica hegeliana. El desarrollo dialéctico que presenta la ciencia de la lógica resulta para Hegel también de la historia de la filosofía, de la que saca él muchas sugestiones. El empleo de la historia como ratificación de la teoría, vislumbrado primeramente por Aristóteles, se ha organizado y sistematizado en Hegel por vía de una honda conciencia histórica que atribuye a la filosofía la tarea de recorrer, en rápida síntesis, el camino que el espíritu universal Weldgeist ha recorrido en un desenvolvimiento de centenares de siglos. A la idea, que la lógica alcanza como supremo grado perfecto, se opone luego la naturaleza como negación, y a ésta el espíritu como negación de la negación. La filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu se presentan por lo tanto como segunda y tercera panes del sistema en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, aplicándose siempre, no sólo en la relación mutua, sino también en la estructura interior de cada parte, esa forma dialéctica que hemos visto en la lógica, y que para Hegel es la forma propia de todo conocimiento filosófico. La filosofía de la naturaleza, en efecto, se desarrolla por tres momentos tesis, antítesis o negación, síntesis o negación de la negación, en los cuales la idea como naturaleza está, en la determinación de la exterioridad e infinito aislamiento o desmembración la mecánica, en la determinación de la particularidad, en que el ser en sí es la individualidad natural la física, y en la determinación de la subjetividad, en que las diferencias reales de forma son llevadas a la unidad ideal la orgánica. La filosofía del espíritu a su vez presenta los tres momentos siguientes de desarrollo, el espíritu en la forma de la relación consigo mismo espíritu subjetivo, el espíritu en la forma de la realidad, como de un mundo el de la cultura producido o por reproducirse por el espíritu objetivo, y el espíritu en la unidad de su objetividad y su idealidad o concepto espíritu absoluto. Con el espíritu absoluto concluye todo el sistema de la ciencia, expuesto por Hegel íntegramente en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Con este rápido resumen sintético, que muestra la línea de desarrollo y el significado esencial de la lógica hegeliana y de todo el sistema, indicando la posición de la primera en el organismo total del segundo, he tratado de esclarecer previamente a los lectores el camino que van a recorrer en la ciencia de la lógica. Tengo que agregar ahora, para terminar, unas pocas palabras acerca de la traducción que he efectuado con la valiosa cooperación de mi esposa, y que presento al público como homenaje a su memoria. La edición alemana, empleada para esta edición, es la edición crítica cuidada por George Lasson, y publicada en la Philosophischen Bibliothek de la editorial Félix Minar Leipzig, hay reimpresiones de y primera y fundamental exigencia en la traducción de una obra como la presente, nos ha parecido la fidelidad escrupulosa al texto, porque el rigor y la precisión que caracterizan la terminología y la forma estilística de Hegel, no admiten libertades sin que éstas signifiquen alteraciones del pensamiento expresado por el autor. Por cierto que, como se ve en la ya mencionada traducción francesa, puede un traductor experimentar a menudo la tentación de sustituir la versión literal por una paráfrasis libre, puesto que, como lo recuerda P. Rax, la oscuridad de Hegel es proverbial. Pero hay que tener en cuenta al respecto las acertadas observaciones del mismo Rax que me parece oportuno citar. Es verdad que su lenguaje es pesado y sin adornos. Él menospreciaba los falsos adornos estilísticos, quería hablar al espíritu, no a la imaginación o al corazón. Quien guste de la filosofía de Hegel, gustará también de su estilo. Este es un poco pesado, arrastrado, tal vez enredado, pero tiene una precisión muy cuidadosa, porque Hegel trabajaba prolijamente, corrigiendo sin cesar, como lo prueban la gran cantidad de tachaduras de sus manuscritos, la corrección gramatical es perfecta, la frase. Sólidamente construida, es imagen exacta del pensamiento hegeliano, trabajado, sutil y complicado, pero elevado y firme. Las obras de Hegel aparecen, en la severidad extremada de la forma, siempre más llenas de pensamiento preciso, a menudo tan rigurosamente exacto que no puede cambiarse ni una palabra. Para volvernos prudentes en nuestra valoración, meditemos sobre el juicio de C. Gillabrand, que amaba el bello estilo y no era hegeliano. Deberíase hablar dice Gillabrand del lenguaje de Hegel con más respeto. Por cierto que su sintaxis es muy complicada y confusa, pero su vocabulario es único en la prosa alemana, la palabra es siempre apropiada, a menudo atrevida, generalmente original, llena de relieve conforme al espíritu del idioma alemán. Estas observaciones justifican nuestra preocupación de fidelidad al texto. Alejarse de él sin necesidad, alterar la expresión dada por Hegel a su pensamiento, su pretexto de volverla más clara y accesible, implicaría en este caso más que nunca un peligro de traicionar el pensamiento mismo. Sin duda, a veces resulta indispensable introducir alguna palabra aclaratoria, dar vuelta el periodo, dividirlo en dos o más, cuando es más largo e intrincado. Hegel suele componer, a menudo, periodos complicados, y referirse en ellos a cosas o conceptos, mencionados anteriormente, por medio de indicaciones pronominales, este, aquel, suyo, de él, del mismo, que muchas veces, cuando las cosas y los conceptos ya mencionados son varios, resultan de incierta referencia para el lector no preparado. En estos casos es indispensable ayudarlo con la alegación explícita del término al que la indicación de Hegel quiere remitir, así como es indispensable a menudo una construcción más directa o una división de los periodos más complicados. Han sido estas las únicas libertades que nos hemos permitido en nuestra traducción. Si el lector, por tanto, la encuentra a veces áspera y carente de fluidez literaria, queda advertido que eso obedece al hecho de haber querido ajustarnos al texto, y, en lo posible a su estilo, a fin de no alterar el pensamiento expresado por Hegel. Pero únicamente de esta manera podíamos ofrecer al lector en español, un instrumento, digno de confianza, para el conocimiento y estudio de esta obra, tan importante en la gran construcción filosófica de Hegel, y en el vasto y poderoso influjo ejercido por su concepción dialéctica sobre el desarrollo de las corrientes filosóficas sucesivas. No quiero referirme, con esto, sólo al amplio desenvolvimiento de la escuela hegeliana de derecha y de izquierda en la Alemania del siglo XIX, ni a sus múltiples repercusiones en Francia, Italia, Inglaterra, durante el mismo siglo, ni a sus resurrecciones en varias formas de neohegelianismo, que han constituido la orientación dominante en algunos países de Europa durante los primeros decenios de este mismo siglo XX. Hay que recordar, por un lado, que el influjo de un pensamiento no se realiza sólo por vía de su aceptación y asimilación, sino también por vía de reacción y contraste. Y por otro lado, a la mayoría del público no le interesa tanto la evolución histórica del pasado, aún reciente, sino más bien la situación actual, del ambiente espiritual en que vive, piensa, actúa. Sin embargo, en este mismo sentido. Debe reconocerse a la concepción dialéctica, teorizada por Hegel en su Ciencia de la Lógica, una acción perdurable de importancia fundamental. Basta recordar sólo dos nombres, el de Marx y el de Kierkegaard, progenitores de las orientaciones que más ampliamente dominan a los espíritus de nuestra época actual, para probar el persistente influjo por vía de oposición, sin duda, no menos que por vía de asimilación de la dialéctica hegeliana en la conciencia de nuestros días. Rodolfo Mondolfo. Nota acerca de las traducciones anteriores. Por un escrúpulo, o deber, de conciencia, he cotejado prolijamente esta versión castellana tanto con la italiana de Amoni, como con la francesa de Jankelevich. El resultado de este atento cotejo ha sido una doble comprobación, la de la coincidencia, casi siempre perfecta, entre la interpretación nuestra y la de Moni, y la de frecuentes divergencias de ambas con respecto a la de Jankelevich. Pero, en estos últimos casos, la comparación directa con el texto original ha demostrado siempre la exactitud de las versiones italiana y castellana, y la inexactitud de la francesa. En la traducción italiana pueden señalarse también algunas pequeñas inexactitudes, debidas probablemente al absus calami o errores de imprenta, que han pasado inadvertidos a la atención del corrector. Doy aquí algunos ejemplos, tomados del primer tomo, colocando en tres columnas paralelas las palabras del texto alemán, las de la versión exacta y las de la edición italiana. Texto alemán versión exacta edición italiana. I. Página, un getren tundun tren bar. I. Pag.uveraye. Besonderheit. I. Pagu. Die affirmation des das seins. I. Página, de manera inseparada e inseparable. I. Página. Por encima de toda particularidad. I. Página. La afirmación de la existencia. I. Página. Inseparabilmente. I. Página. Al di la diogni determinazione. I. Página. La determinazione delle serci. I. Página. So ser auserliches. I. Página. Tan extrínseco. I. Página. Cosi intrínseca. I. Página. Der un tercied desestensiven und quantumist. I. Página. I. Página. La diferencia entre el cuánto extensivo y el intensivo es. I. Página. Con respecto a las. Relaciones absolutas de medida. I. Página. Lo independiente, es indiferente. I. Página. La diferencia del cuánto extensivo es. I. Página. Riguardo afile determinación y. Absolute de ella misura. I. Página. L. Independiente, e independiente. Sin embargo es evidente que en estos casos u otros semejantes se trata sólo de un defecto de atención en la revisión de las pruebas de imprenta, muy comprensible en una obra tan larga y compleja, lo que de ninguna manera puede considerarse un error de traducción. Muy distinto es el caso de la traducción francesa. No cabe duda de que esta es obra de una persona inteligente, animada por el deseo de volver más accesible y fácil para el lector la comprensión del texto, a veces tan complicado y difícil. Sin embargo. Para no hablar del defecto de atención, que ha dejado subsistir, mucho más frecuentemente que en la versión italiana, errores de imprenta subjetivo por objetivo, cuantitativo por cualitativo, o viceversa, conversiones de atributos afirmativos en. Negativos o viceversa, que llevan al lector hacia interpretaciones equivocadas, a menudo la versión francesa resulta una paráfrasis más bien que una traducción. Omite indicaciones y determinaciones de concepto que Hegel consideró necesarias, y agrega a veces otras innecesarias. Sobre todo frecuentes son las omisiones, a menudo de simples incisos, pero a menudo también de períodos enteros. Señalo de manera especial el pasaje que se encuentra en las packs, del tomo primero de la edición alemana, donde el salto efectuado por la versión francesa t. y. Página. Es de poco menos de media página. Pero no menos frecuentes y graves son las alteraciones del significado, de las cuales voy a ofrecer ejemplos, a fin de señalar al lector la exigencia de una confrontación constante de la traducción francesa por medio del texto alemán u otra traducción exacta. Extraigo ejemplos especialmente del primer tomo, y agrego algunos pocos del segundo, para documentar la persistencia de este defecto de traducción en toda la obra. Sigo el método, ya empleado, de las tres columnas. Er. Tomo la lógica objetiva, primera parte. Texto alemán versión exacta traducción francesa. Y. Página. Einelwegung, vorinbeide, untertieden sind, haberdura einen untertied, der sich ebenso unmittelbar aufgelost hat. Y. Página. Der reinen beheisterung des Denkens, das Summers ten mates y chinse in ar absoluten abstraccioner fast. Y. Página. Ner die leeren gedanken din ge, sein und nicht selbst sind die SG-30, und sich sind. Y. Página. Auf welche gedoch viciner betreff des in irbor comenden untertieds von sein und nicht superaut und bombestimmt en sein oder nicht sein Rücksicht genonen wird. Y. Página. Es kann da tan nicht geleugnet werden, das da ist es ad beaubtet wird, so richtig die angabe ist, so falsch ist es sei. Y. Página. Till sich selbst selbst duemde erzeugung a eins zueten zu einem Ersten, a eins bestimten sumum bestimten amfanglichen Zutun, tis haber um die inmanente Synthasis, Synthasis a priori. Y. Página. Un movimiento, donde los dos son diferentes, pero por vía de una diferencia que al mismo tiempo se ha resuelto inmediatamente. Y. Página. Con el puro entusiasmo el pensamiento, que por primera vez se concibe en su absoluta abstracción. Y. Página. Solo los vacuos entes ideales, esto es, el ser y la nada mismos, son estos separados, y son ellos. Y. Página. A cuya crítica, sin embargo, aquí se atiende solo con respecto a la diferencia que en ella se presenta entre el ser y la nada en general y un determinado ser o no ser. Y. Página. Entonces no puede negarse que esta proposición se haya afirmada, tanto cuanto es exacta la afirmación, otro tanto es falsa. Y. Página. Por un lado hay que tratar precisamente con la generación de un segundo para agregarlo a un primero, de un determinado para agregarlo a un indeterminado inicial, pero por otro lado con la síntesis. Y. Página. Mouvement qui, en memetemps que will feit ressortir leur difference, la reduit et la surime. Y. Página. Son abstracción absolueta a ve que le ardeur de un perentousiasme intejectuel. Y. Página. Un hecho separe de esa limite, dius separe de toute activité, ene sont que debides abstractions, et ces sont ces abstractions, le vide et le neant, que. Y. Página. Meise y ene se alique que la diferencia entre el etre et le non etre en general de une part, et le etre et le non etre définis, de l autre. Y. Página. En afirmantain si haut-mantzet proposition on se croit quitte, meis, ou fa and, on use de un procede difasile a yastafaye. Y. Página. Cest une sintese inmanente, une sintese a con acento priori. Y. Página. Der king wir den faltete flance. Y. Página. Es bedarfner des aufnchmens deseen, o as borranden ist. Y. Página. Ist dies discernieren un unterbrochene continuitat. Y. P. A. Ist dies ouler for der lich, die inirem príncipe, demains das furs ich bestimptsein, nicht das bestimptsein durch ilfecines andern, also nicht durch bergleichung entalt. Y. Página. Sein gestchaft ist die arbeite der berructeit. Y. Página. Gede indice continuitat emaitiden andernitere bestimpteit hat. Y. Página. Esa ei ist nicht nerans ich zine und die selbe. Y. Página. Da ist un dieseis jeg worden. Y. Página. Die moralität sollei eles campf. Y. Página. Die sogenantes urn meudar der endetze ausdrugsinae unendlichen rei ebielmeralader unendlichkanzusenist. Y. Pags. Quantitats veraltnis. Verbandlungendlicher grosen in unendliche. Y. Página. Wird, es poniert. Y. Página. Der schlecht leits formigen bewegung. Y. Página. Der flachen in alla instrapeces glaikesiae din product der summe der beidengegen ubersteenden paragel en linien die ebalve oe. Inmanente, la síntesis a priori. Y. Página. El germen se convierte en planta desarrollada. Y. Página. Solo se precisa la comprensión de lo que está presente. Y. Página. Ese discernir es una continuidad ininterrumpida. Y. Página. Se exige el número, que en su principio, vale decirlo uno, contiene el ser determinado por sí, no el ser determinado mediante la ayuda de otro, y por lo tanto sin mediar una comparación. Y. Página. Su obra es el trabajo de Lalo. Y. Página. Cada una tiene su determinación en esta continuidad con las otras. Y. Página. No solo ella es en sí una sola y la misma. Y. Página. Este, que se ha convertido en el más acá. Y. Página. La moralidad debe existir como una lucha. Y. Página. La llamada suma, o expresión finita de una serie infinita, debe considerarse más bien como la expresión infinita. Y. Página. Relación de cantidad, transformación de las magnitudes finitas en infinita. Y. Página. Se haya expuesta. Y. Página. Del movimiento simplemente uniforme. Y. Página. El contenido superficial de un trapecio es igual al producto de la suma de las dos líneas paralelas, opuestas por la media altura. Y. Página. La planta de vient germe evolue. Y. Página. Y. Página. Y. Página. Y. Página. Son travail estalors un travail interne. Y. Página. La precisión de chacune est en fonction de cet disco continuite. Y. Página. Y. Página. Y. Página. Y. Página. Y. Página. C. E. Página. C. E. Página. De vient, un esposant. Y. Página. Página. Movement pseudo-uniforme, el mismo adverbio estlect, empleado a menudo por Hegel en el sentido de puramente, simplemente y semejantes, siempre se ve traducido por pseudo. Y. Página. La surface de un trapecio estégale ou produit de la som des demi-houters de du lignis para jeles o se es. Me parece innecesario prolongar la serie de citas extraídas del primer tomo, y paso a dar unas pocas del segundo. Dos libro de la lógica objetiva. Texto alemán versión exacta traducción francesa. Dos. Página. Der jägon liche horror, den das vorste yende, nicht despeculative denken, wie die Natur vor dem Bucum, vor dem Wäid, es Prüche hat. Dos. Página. Haber von der andern seite, weil die Formsidan erabe materie setzt, in so fornes ae isich selbst taufet, somit bliesel beborau setz. Dos. Página. Die etatikäte der von die Materie. Dos. Página. Das dingansich existiert und ist die Besentliche, das Vermitteltesein haber die un Besentliche Existans des Dinggas. Dos. Página. Haber in daisen efativen Vermittlung ist un mitelbar die Positive Identität des existierenden emaitis ich enthalten. Dos. Página. El horror que ordinariamente experimenta el pensamiento representativo, no el especulativo, frente a la contradicción, tal como la naturaleza frene al Bach ou. Dos. Página. Pero por otro lado, dado que la Forma se pone como Materia sólo porque se elimina a sí misma, y presupone, por lo tanto, aquella. Pagm. La actividad de la Forma sobre la Materia. Dos. Página. La cosa en sí existe y es la existencia esencial de la cosa, mientras el ser mediado es en cambio su existencia inesencial. Dos. Página. Pero en esta mediación negativa está contenida directamente la identidad positiva consigo mismo de los existente. Dos. Página. El horror que la representación, me is non la pensé especulative, e prove Davide, c'estadire dele ca'an tradixian. Dos. Página. Me is con me, de outreparta angkor, la Forme ns pose que suele aspect de matière, donk presu os ece yeci. Dos. Página. Eleaction de la matière sur la forme. Dos. Página. La chose en soi existe et constitue l'existence esentielle de la non-esentielle. Dos. Página. Dos. Mastet mediatisation negative n implique pas de une facon y ediate l'identité positive du penomene. Y para terminar, dejo dos ejemplos extraídos del libro siguiente relativo a la lógica subjetiva. Texto alemán Versión exacta traducción francesa. Dos. Página. Daere benzo. Gleitsgultig belche pramise e ieles major ou darminar gnormen wirg. Dos. Pagu. Die berganglickeiter le bendigen individuen, die agenierer wirglichen einzeleit, nichte ieles gatung geivan. Dos. Página. Por consiguiente es también indiferente cual premisa sea considerada como mayor o menor. Dos. Página. La caducidad de los individuos vivientes, que la tienen en su real individualidad, no como género. Dos. Página. Ompú tendire autantes premises, ele une ele le outrepeu ventetre praises indiferemment comme sujeto ui u comme predikat. Dos. Página. La caducidad de un cependant desetres viva and sontigsempt sentant que individualites reelles, cestadire considere es da point de bu de lspece. No voy a multiplicar más esta ejemplificación. Creo que ya puede el lector tener una idea suficientemente documentada acerca de los inconvenientes y peligros de las traducciones libres, sobre todo cuando se trata de un pensamiento como el de Hegel, que requiere la más rigurosa exactitud expositiva, para ser entendido en su significado genuino. Lamento no haber podido efectuar, con la traducción inglesa de W. H. Johnston y L. Gestradars, Science of Logic. Alien Ounwin, London, Valls, un cotejo análogo al realizado con las traducciones italiana y francesa. Cumplemé, sin embargo, expresar acerca de esta excelente versión inglesa el mismo juicio manifestado acerca de la italiana, vale decir, que los lectores pueden utilizarla con toda confianza. Rodolfo Mondolfo. Volumen primero. Prefacio a la primera edición. La completa transformación que se ha producido entre nosotros en la manera de pensar en filosofía desde hace más o menos 25 años, y el más alto grado que la autoconciencia del espíritu ha alcanzado en este periodo, han tenido hasta ahora escasa influencia sobre la forma de la lógica. Lo que antes de dicho periodo se llamaba metafísica, fue, por así decirlo, totalmente arrancado de raíz y ha desaparecido del conjunto de las ciencias. Donde se oyen no pueden oírse todavía las voces de la antigua ontología, de la psicología racional, de la cosmología e incluso de la antigua teología natural. Donde encontrarían todavía interés, por ejemplo, indagaciones sobre la inmaterialidad del alma, sobre las causas mecánicas y finales. Asimismo las pruebas de antaño en favor de la existencia de Dios sólo se citan ahora por su interés histórico o para edificación y elevación del espíritu. Esto demuestra que se ha perdido el interés ya por el contenido, ya por la forma de la metafísica anterior o por ambos. Si es asombroso que, por ejemplo, hayan llegado a ser inservibles para un pueblo su ciencia del derecho, sus principios, sus costumbres morales y virtudes, del mismo modo debe ser no menos asombroso que un pueblo pierda su metafísica, y que el espíritu, que se ocupaba de su esencia pura, ya no tenga una existencia real en él. La doctrina exotérica de la filosofía kantiana, es decir, que el intelecto no debe ir más allá de la experiencia, porque de otra manera la capacidad de conocer se convierte en razón teorética que por sí misma sólo crea telarañas cerebrales, justificó, desde el punto de vista científico, la renuncia al pensamiento especulativo. En apoyo de esta doctrina popular acudió el clamor de la pedagogía moderna, que toma en cuenta sólo las exigencias de nuestra época y las necesidades inmediatas, afirmando que, tal como para el conocimiento lo primordial es la experiencia, así para la idoneidad en la vida pública y privada las especulaciones teóricas son más bien perjudiciales, y que lo único que se requiere es la ejercitación y la educación prácticas, que son lo sustancial. Mientras la ciencia y el intelecto humano común trabajaban juntos para realizar la ruina de la metafísica, pareció haberse producido el asombroso espectáculo de un pueblo culto sin metafísica, algo así como un templo con múltiples ornamentaciones pero sin sancta santorum. La teología, que en otras épocas fue la conservadora de los misterios especulativos y de la metafísica dependiente de ella, abandonó esta ciencia, para ocuparse de los sentimientos, de las consideraciones práctico populares y de la erudición histórica. A esta modificación corresponde otra, es decir, la desaparición de aquellos ermitaños que vivían sacrificados por su pueblo y separados del mundo, con el propósito que hubiera alguien dedicado a la contemplación de la eternidad y que llevara una vida que sólo sirviera a tal fin, no para conseguir ventajas, sino por amor a la gracia divina, una desaparición que, en otros aspectos y por su propia esencia puede ser considerada como el mismo fenómeno ya mencionado. De modo que, ahuyentada esta oscuridad, es decir la incolora ocupación del espíritu retraído en sí mismo y que se consideraba a sí mismo, la vida parecía transformarse en el alegre mundo de las flores, entre las cuales, como se sabe, no hay ninguna que sea negra. A la lógica no le ha ido tan mal como a la metafísica. Desde hace tiempo se ha perdido el prejuicio de que con ella se podía aprender a pensar, lo que entonces pasaba por su utilidad y, por consiguiente, por su fin, como si únicamente mediante el estudio de la anatomía y fisiología pudiera aprenderse a digerir y moverse, y el espíritu práctico no imaginaba para la lógica mejor suerte que la reservada a su hermana, la metafísica. No obstante, y quizá a causa de alguna utilidad formal, conservó todavía un lugar entre las ciencias, más aún, se la mantuvo como materia de la enseñanza pública. Pero esta mejor suerte sólo concierne a su destino aparente, pues su forma y contenido siguen siendo los mismos, pues había heredado a través de una larga tradición, a pesar de haberse diluido y empobrecido a través de la misma. El nuevo espíritu surgido en la ciencia no menos que en la realidad, no trasluce todavía en ella. Pero es absolutamente imposible, cuando la forma sustancial del espíritu se ha transformado, querer conservar las formas de la cultura anterior, son hojas secas que caen empujadas por los nuevos brotes, que ya surgen sobre sus raíces. También en el campo científico se empieza, poco a poco, a salir de la ignorancia de las transformaciones universales. De un modo imperceptible, hasta los mismos adversarios se familiarizaron con las nuevas y contrarias representaciones y se las apropiaron, y aun cuando desdeñaron y combatieron la fuente y los principios de éstas, acabaron por conformarse con sus consecuencias, sin poder sustraerse a su influencia. Con su comportamiento negativo, que se vuelve cada vez menos importante, no supieron de ninguna manera darse un valor positivo ni un contenido sino aceptando en sus discursos los nuevos modos de representación. Por otra parte parece haber terminado el período de fermentación, con que se inicia una creación nueva. En sus primeras manifestaciones ésta parece comportarse con fanática hostilidad contra la amplia sistematización del principio anterior, y parece en parte temer también perderse en la extensión de lo particular, en parte rehuir el trabajo que requiere la elaboración científica, cuya necesidad la obliga a echar mano, ante todo, de un formalismo vacío. Por eso llega a ser cada vez más urgente la necesidad de una elaboración y un perfeccionamiento de la materia. Hay un período, durante la formación de una época histórica como el de la educación del individuo, en que principalmente se trata de adquirir y afirmar el principio en su intensidad no desarrollada aún. Pero inmediatamente surge la exigencia superior de transformarlo en ciencia. Sea lo que fuere lo acontecido respecto a la sustancia y la forma de la ciencia en otros aspectos, la ciencia lógica, que constituye la propia metafísica o la filosofía especulativa pura, ha sido hasta ahora muy descuidada. He expuesto de manera. Preliminar en la introducción lo que más exactamente comprendo bajo el nombre de esta ciencia, y respecto a su punto de vista. Quieran los jueces equitativos tener en cuenta la necesidad de empezar de nuevo desde el comienzo en esta ciencia, así como la naturaleza del objeto mismo y la falta de trabajos antecedentes, que hubieran podido ser utilizados en la transformación emprendida, ya que muchos años de trabajo pudieron dar a esta tentativa una mayor perfección. El punto de vista esencial es que se trata sobre todo de un concepto nuevo del procedimiento científico. La filosofía, si tiene que ser ciencia, no puede, como lo he recordado en otro lugar, tomar en préstamo para este fin sus métodos de otra ciencia subordinada, como sería la matemática, ni puede tampoco contentarse con las aserciones categóricas de la intuición interior, ni puede servirse del razonamiento fundado sobre la reflexión exterior. Solamente la naturaleza del contenido puede ser la que se mueve en el conocimiento científico, puesto que es al mismo tiempo la propia reflexión del contenido, la que funda y crea su propia determinación. El intelecto determina y mantiene firmes las determinaciones. La razón es negativa y dialéctica, porque resuelve en la nada las determinaciones del intelecto, es positiva, porque crea lo universal, y en él comprende lo particular. Así como el intelecto suele considerarse en general algo del todo separado de la razón, así también la razón dialéctica suele ser entendida como algo separado de la razón positiva. Pero, en su verdad, la razón es espíritu, que está por encima de los dos, como razón inteligente, o intelecto razonante. El espíritu es lo negativo, es lo que constituye las cualidades tanto de la razón dialéctica como del intelecto, niega lo simple, y fundamenta así la determinada diferencia del intelecto, al mismo tiempo la resuelve, y por tanto es dialéctico. Pero no se detiene en la nada de esos resultados, sino que en esto es igualmente positivo, y de esta manera ha restaurado lo primero simple, pero como un universal, que es concreto en sí mismo, bajo aquel no se subsume un particular, sino que en esa definición y en la solución de la misma lo particular ya se ha determinado. Este movimiento espiritual, que en su simplicidad se da su determinación y en esta se da su igualdad consigo mismo, y representa al mismo tiempo el desarrollo inmanente del concepto, es el método absoluto del conocimiento, y al mismo tiempo, el alma inmanente del contenido mismo. Solo sobre estos senderos que se construye por sí misma, creo yo, puede la filosofía ser una ciencia objetiva, y demostrativa. De esta manera he procurado, en la fenomenología del espíritu, representar la conciencia. La conciencia es el espíritu como conocimiento concreto y circunscrito en la exterioridad, pero el movimiento progresivo de este objeto, tal como el desarrollo de toda la vida natural y espiritual, solo se funda en la naturaleza de las puras esencias, que constituyen el contenido de la lógica. La conciencia, como espíritu que se manifiesta, y que en su camino se libera de su carácter inmediato y concreto exterior, deviene puro conocimiento que se da por objeto a sí mismo esas puras esencias, tales como están en sí y para sí. Son los pensamientos puros, o sea el espíritu que piensa su propia esencia. Su propio. Movimiento representa su vida espiritual, y es aquel por cuyo medio se constituye la ciencia, y del cual ésta es la exposición. De este modo son establecidas las relaciones de la ciencia, que llamo fenomenología del espíritu, con la lógica. Con respecto a las relaciones exteriores debería seguir a la primera parte del sistema de la ciencia, que contiene la fenomenología, una segunda parte, que contuviera la lógica y las dos ciencias reales de la filosofía, a saber, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu, y así el sistema de la ciencia estaría acabado. Pero la necesaria amplitud, que debía concederse a la lógica por sí misma, me ha impulsado a publicarla por separado, ocupa, por lo tanto, el primer lugar en un plano más extenso, después de la fenomenología del espíritu. A la lógica seguirá más tarde la elaboración de las dos ciencias reales de la filosofía mencionadas. Este primer tomo de la lógica comprende como libro primero la doctrina del ser, la segunda parte del tomo o libro segundo, que contiene la doctrina de la esencia, está en impresión. El segundo tomo contendrá la lógica subjetiva o la doctrina del concepto. Nuremberg, de marzo de. Prefacio a la segunda edición. En esta nueva elaboración de la ciencia de la lógica, cuyo primer torno aparece ahora, me he dado cuenta exacta de la dificultad propia tanto del sujeto en sí como de su exposición, y de lo imperfecto de la elaboración realizada en la primera edición, pero a pesar de haberme ocupado muchos años más en esta ciencia y de mis esfuerzos para enmendar tales imperfecciones, todavía debo apelar repetidamente a la indulgencia del lector. Sin embargo, la invocación de esta indulgencia tiene su justificación en la circunstancia de que respecto al contenido de este tratado sólo se encontraba un material externo en la metafísica y lógica anteriores. No obstante haber sido tratadas estas general y ampliamente, y la última hasta en nuestra época, poco ha preocupado el aspecto especulativo del problema, más bien, en todo se reitera el mismo material, a veces diluido hasta la superficialidad más trivial, a veces arrastrando consigo a la luz todo el viejo y pesado lastre. Por ello, de este trabajo a menudo sólo mecánico, el patrimonio filosófico no pudo sacar ningún beneficio. Para exponer por lo tanto el reino del pensamiento de una manera filosófica, es decir, en su propia actividad inmanente, o, lo que es lo mismo, en su desarrollo necesario, había que emplear ya desde el comienzo un nuevo procedimiento, pero este material adquirido que consiste en las formas conocidas del pensamiento, debe considerarse un modelo sumamente importante, o más bien una condición necesaria, y tiene que ser aceptado con gratitud como una premisa, aunque ésta sólo ofrezca a veces un hilo exiguo, o los huesos sin vida de un esqueleto, arrojados en desorden. Las formas del pensamiento están ante todo expuestas y consignadas en el lenguaje del hombre. En nuestros días nunca se repetirá bastante que el hombre sólo se distingue de los animales por el pensamiento. En todo aquello que se le convierte en algo interior, y principalmente en la representación, en lo que hace suyo, ha penetrado el lenguaje, y lo que el hombre convierte en lenguaje y expresa con él, contiene escondida, mezclada o elaborada una categoría, tan natural es al hombre el elemento lógico, o para decirlo mejor, tan propio es de su naturaleza misma. Pero si oponemos en general la naturaleza en sí, como lo físico, a lo espiritual, habría que decir que lo lógico es más bien lo sobrenatural, que penetra en toda relación o actividad natural del hombre, en su manera de sentir, considerar, desear, necesitar, en sus impulsos, y lo convierte sobre todo en algo humano, aun cuando sólo fuese de una manera formal, proporcionándole representaciones y fines. Es una ventaja que un lenguaje posea abundancia de expresiones lógicas, es decir, particulares y diferenciadas, para expresar las determinaciones del pensamiento, a estas relaciones, que se fundan sobre el pensamiento, pertenecen ya muchas de las preposiciones y los artículos. El idioma chino, en su formación, no ha logrado llegar hasta allí o por lo menos lo ha logrado de un modo muy insuficiente, pero estas partículas se presentan de manera absolutamente subordinada, sólo un poco más independientes que los aumentos silábicos, signos de flexión y otros elementos análogos. Mucho más importante es que en un idioma las determinaciones del pensamiento se hayan destacado como sustantivos y verbos y tengan así el sello de formas objetivas, en esto el idioma alemán tiene muchas ventajas sobre los otros idiomas modernos, muchas de sus palabras no sólo tienen la propiedad de prestarse a diferentes significaciones, sino que hasta tienen significados opuestos, de modo que tampoco en esto puede dejarse de reconocer un espíritu especulativo del lenguaje. Puede ser una alegría para el pensamiento encontrarse con tales palabras y verse en presencia de la unión de los contrarios, contenida de manera ingenua y según el léxico en una sola palabra de significados opuestos, cuya unión es un resultado de la especulación a pesar de ser contradictoria para el intelecto. Por eso la filosofía no precisa en general ninguna terminología especial, ciertamente hay que aceptar algunas palabras de lenguas extranjeras, las que por otra parte ya han adquirido en ella derecho de ciudadanía por el uso, y en este caso, donde lo que importa es el contenido, estaría por completo fuera de lugar un purismo afectado. El progreso de la cultura en general y de las ciencias en particular, aún de las empíricas y sensoriales, en tanto que se mueven en general en las categorías habituales por ejemplo las de un todo y sus partes, de un objeto y sus características, y otras semejantes, paulatinamente promueve también relaciones del pensamiento más elevadas, o por lo menos las exalta a una mayor universalidad, haciéndolas así objeto de una más esmerada atención. Mientras, por ejemplo, en la física, el concepto de fuerza llegó otrora a ser predominante, ahora, en los tiempos modernos, desempeña el papel principal la categoría de la polaridad que por lo demás ha penetrado en todo, bastante a toneta travers, hasta en la teoría de la luz, es decir la determinación de una diferencia en la que los términos diferentes están vinculados indisolublemente. Ahora bien, tiene una importancia infinita que de esta manera se proceda más allá de la forma de la abstracción y de la identidad, por cuyo medio una determinación por ejemplo como fuerza consigue una independencia de las otras determinaciones, y que se llegue así a poner de relieve la forma del determinar o de la diferencia, que al mismo tiempo queda como algo inseparable de la identidad, y que se convierta en una representación común. La contemplación de la naturaleza, debido a la realidad en que se mantienen sus objetos, trae consigo la necesidad de fijar aquellas categorías que ya no pueden ser ignoradas en ella, aunque fuese con la mayor inconsecuencia con respecto a las otras categorías que todavía deben ser consideradas válidas, y no permite que, tal como se verifica con mayor facilidad en lo espiritual, se pase a la abstracción de las oposiciones y a las generalizaciones. Pero, mientras los objetos lógicos, así como sus expresiones, son tal vez conocidos por todos en el mundo de la cultura, lo que es conocido, como dije en otro lugar no es por eso reconocido, y aún puede causar impaciencia el tener que ocuparse de lo conocido, y, hay algo más conocido que los conceptos que empleamos en cualquier oportunidad, que nos salen de la boca en cada frase que pronunciamos. Este prefacio está destinado a exponer los momentos generales del camino del reconocimiento a partir de lo conocido, y las relaciones del pensamiento científico con este pensamiento natural, esto, junto con el contenido de la primera introducción, será suficiente para dar una representación general la que se requiere, como premisa de una ciencia, antes de entrar en el argumento mismo del sentido del reconocimiento lógico. Ante todo debe considerarse como un inmenso progreso que las formas del pensamiento hayan sido liberadas de la materia en que están hundidas en una intuición y representación conscientes de sí mismas, así como en nuestro deseo y voluntad, o más bien, en la representación del deseo y de la voluntad pues no hay deseo o voluntad humanos sin representaciones, que estas generalidades hayan sido puestas de relieve por sí, y que, como lo hicieron magistralmente Platón y después Aristóteles, se hayan vuelto objeto de contemplación por sí, esto marca el comienzo de su reconocimiento. Tan solo después de haber alcanzado casi todo lo necesario, dice Aristóteles, y lo que pertenece a la comodidad y a las relaciones de la vida, empezó el hombre a preocuparse por el conocimiento filosófico. En Egipto, había observado antes, las ciencias matemáticas se han desarrollado temprano, porque allí la casta de los sacerdotes se encontró pronto en condiciones de tener tiempo libre. En efecto, la exigencia de ocuparse de los pensamientos puros supone un largo camino, que el espíritu humano debe haber recorrido, y puede decirse que es la exigencia que surge cuando las exigencias de la necesidad ya han sido satisfechas, es la exigencia procedente de la falta de toda necesidad, que ya debe haber sido alcanzada, es la exigencia de abstraer la materia de la intuición, de la imaginación, de los intereses concretos del deseo, de los impulsos, de la voluntad, en que las determinaciones del pensamiento están enredadas. En las silenciosas regiones del pensamiento que ha vuelto a sí mismo y que existe solo en sí mismo, se callan los intereses que mueven la vida de los pueblos y de los individuos. Aristóteles, refiriéndose siempre al mismo tema, dice, la naturaleza del hombre en muchos aspectos es dependiente, pero esta ciencia, a la que no se busca por utilidad alguna, es la única libre en sí y por sí, y por eso no parece ser una propiedad humana. La filosofía en general tiene todavía que ocuparse de objetos concretos. Dios, la naturaleza, el espíritu en sus pensamientos, pero la lógica trata de ellos solo por sí, en su total abstracción. Esta lógica suele por eso pertenecer ante todo al estudio propio de la juventud, porque ésta no se ha iniciado todavía en los intereses de la vida concreta, con respecto a los cuales vive en el ocio, y tiene que ocuparse primeramente, para su fin subjetivo, y también solo teóricamente, en adquirir medios y posibilidades para ejercer su actividad sobre los objetos de aquellos intereses. Entre estos medios, en contraste con la concepción de Aristóteles ya citada, se cuenta la conciencia lógica, el ocuparse de ella es un trabajo preparatorio, y su lugar es la escuela, a la que luego tiene que seguir la seriedad de la vida y la actividad para los verdaderos fines. En la vida se pasa al empleo de las categorías, se las hace. Descender del honor de ser consideradas por sí mismas, a fin de que sirvan en la actividad espiritual del contenido viviente, en la creación e intercambio de las representaciones que a ellas se refieren. En parte las categorías sirven como abreviaturas por su universalidad, en efecto, que infinidad de particularidades propias, de la existencia exterior y de la actividad, comprende en sí la representación, por ejemplo, de batalla, guerra, pueblo, o también de mar, animal, como se sintetiza en la representación de Dios, o del amor. Esto es, en la simplicidad de semejante representarse, una infinidad de otras representaciones, actividades, condiciones. En parte sirven también para la más exacta determinación y hallazgo de relaciones objetivas, en cuyo caso, en pero, el contenido y el fin, la exactitud y la verdad del pensamiento que se mezcla con ellas, se hacen depender enteramente de lo existente mismo, sin atribuir a las determinaciones del pensamiento en sí influencia alguna determinativa del contenido. Tal uso de las categorías, que se llamaba antes lógica natural, es inconsciente, y cuando, en la reflexión científica se asigna a dichas categorías en el espíritu la condición de servir de medio, entonces el pensamiento en general se convierte en algo subordinado con respecto a las otras determinaciones espirituales. No decimos que nuestras sensaciones, nuestros impulsos, intereses, nos sirven, sino que los consideramos como fuerzas y poderes independientes, de modo que somos nosotros mismos esta manera de sentir, desear y querer, este colocar en ellos nuestro interés. Pero podemos adquirir conciencia de que estamos más bien nosotros al servicio de nuestras sensaciones, impulsos, pasiones, intereses, prescindiendo de los hábitos, en vez de poseerlos, y que mucho menos podemos, en nuestra íntima unidad con ellos, servirnos de ellos como medios. Semejantes determinaciones del ánimo y del espíritu nuestro se nos presentan pronto como particulares, en oposición a la universalidad cuya conciencia logramos y en la que hallamos nuestra libertad, y por eso estimamos que nos encontramos más bien aprisionados en estas particularidades y dominados por ellas. De acuerdo con esto estamos mucho menos convencidos de que estén a nuestro servicio las formas del pensamiento, que pasan a través de todas nuestras representaciones, sean ellas tan sólo teoréticas, o contengan una materia, consistente en la sensación, el instinto, la voluntad, más bien creemos que nosotros estamos en su poder, y no ellas en el nuestro. ¿Qué nos queda frente a estas particularidades? ¿Cómo podríamos nosotros, cómo podría yo, sobreponerme a ellas como más universal, cuando ellas mismas son lo universal como tal? Cuando nos ponemos en una sensación, en un fin, o un interés y en el nos sentimos limitados, sin libertad, entonces el lugar en que podemos, saliendo de tal posición, encontrar de nuevo la libertad, es el lugar de la certidumbre de sí mismo, de la pura abstracción, del pensamiento. O igualmente, cuando queremos hablar de las cosas, llamamos a la naturaleza o esencia de las mismas su concepto, que sólo existe para el pensamiento, pero mucho menos todavía podemos decir que dominamos los conceptos de las cosas. O que las determinaciones del pensamiento, cuyo complejo ellos representan, están a nuestro servicio, al contrario, nuestro pensamiento debe ceñirse a ellos, y nuestro albedrío o libertad no pueden dirigirlos a nuestro antojo. Entonces, puesto que el pensamiento subjetivo es nuestro más propio acto íntimo, y el concepto objetivo de las cosas constituye su naturaleza, no podemos salimos de aquel acto, no podemos sobreponemos a él, y tampoco podemos sobrepasar la naturaleza de las cosas. Sin embargo podemos prescindir de esta última determinación. Ella coincide con la primera en tanto que da sólo una relación de nuestros pensamientos con la cosa, pero no daría sino algo vacuo, porque por este medio la cosa se erigiría en regla de nuestros conceptos, la cosa, sin embargo, ya no puede ser para nosotros más que los conceptos que de ella tenemos. Cuando la filosofía crítica entiende la relación de estos tres términos, como si pusiéramos los pensamientos cual medio entre nosotros y las cosas, en el sentido de que este medio más bien nos separa de ellas, en vez de unimos a ellas, hay que oponer a esta manera de ver la simple observación de que precisamente dichas cosas, que tendrían que estar situadas en un más allá en la extremidad opuesta a la que nos hallamos nosotros y el pensamiento a ellas referido, no son en sí mismas sino. Objetos del pensamiento, y asimismo del todo indeterminados, son solamente un único objeto de pensamiento, la llamada cosa en sí, de la abstracción vacía. Esto puede ser suficiente desde el punto de vista para el cual desaparece la condición que consiste en tornar las determinaciones del pensamiento sólo como destinadas al uso y como medios, pero más importante es el punto de vista relacionado con éste, que concibe a las determinaciones del pensamiento como forma exterior. La actividad del pensamiento que entreteje todas nuestras representaciones, nuestros fines, intereses y acciones, actúa, como se dijo, inconscientemente es la lógica natural, lo que nuestra conciencia tiene ante sí, es el contenido, los objetos de las representaciones, lo que llena nuestro interés. En este respecto las determinaciones del pensamiento valen como formas, que están en el contenido, aunque no son el contenido mismo. Pero, hay otro aspecto relativo a lo que se dijo antes y que en general todos conceden, es decir, que la naturaleza, la propia esencia, aquello que es verdaderamente constante y sustancial en la multiplicidad y contingencia del aparecer y de las manifestaciones transitorias, consiste en el concepto de la cosa, en lo universal que hay en la cosa misma, del mismo modo que cada individuo humano tiene en sí una peculiaridad infinita, el prius de todo su carácter, esto es, el de ser. Hombre, tal como cada individuo animal tiene en sí el prius de ser animal, entonces no podríamos decir qué cosa sería todavía un individuo, si se le quitara este fundamento, dejándole aún cuantos otros predicados se quisiera, si dicho fundamento pudiera igualmente ser llamado un predicado como los otros. El fundamento imprescindible, el concepto, lo universal, que es el pensamiento mismo en tanto pueda hacerse abstracción de la representación en la palabra. Pensamiento, no puede ser considerado sólo como una forma indiferente, que esté. en un contenido. Pero estos pensamientos de todas las cosas naturales y espirituales, su propio contenido sustancial, son también algo tal que contiene múltiples determinaciones, y que guardan todavía en sí la diferencia de un alma y de un cuerpo, del concepto y de una relativa realidad. El fundamento más profundo es el alma en sí, el puro concepto, que es lo más íntimo de los objetos, el simple pulso vital, tanto de los objetos como del pensamiento subjetivo de ellos. Llevar a la conciencia esta naturaleza lógica, que anima al espíritu, que se agita y actúa en él, tal es la tarea. La acción instintiva se diferencia en general de la acción inteligente y libre en que esta última se realiza conscientemente, en cuanto el contenido del actuante es separado de la unidad directa con el sujeto y llevado a la objetividad frente al sujeto, comienza la libertad del espíritu, el cual en la actividad instintiva del pensamiento, sometido a los vínculos de sus categorías, se encuentra desperdigado en una materia infinitamente múltiple. En esta red se entretejen a veces nudos más sólidos, que son los puntos de apoyo y de orientación de su vida y conciencia, deben su solidez y potencia principalmente al hecho de que, llevados ante la conciencia, son conceptos, en sí y por sí existentes de su esencia. El punto más importante para la naturaleza del espíritu no consiste sólo en la relación de lo que es el espíritu en sí con lo que es en realidad, sino en cómo él se conoce a sí mismo, este conocimiento de sí mismo, por ende, dado que el espíritu es esencialmente conciencia, constituye la determinación fundamental de su realidad. Purificar, pues, estas categorías, que actúan solamente de manera instintiva, como impulsos, llevadas al comienzo a la conciencia del espíritu aisladamente, y por eso de manera mudable y confusa, que les otorga así una realidad aislada e cierta, purificarlas decimos y elevar por ese medio el espíritu a la libertad y verdad, esta es la tarea más alta de la lógica. Lo que afirmamos ser comienzo de la ciencia, cuyo alto valer por sí, y al mismo tiempo como condición del verdadero conocimiento, ha sido reconocido ya, es decir el tratar previamente los conceptos y los momentos de los conceptos en general, las determinaciones del pensamiento, como formas, distintas de la materia, y que existen sólo adheridas a ella, se manifiesta de inmediato por sí mismo como un procedimiento inadecuado para la verdad, que se considera como sujeto y fin de la lógica. Pues los conceptos, considerados así, como puras formas, distintas del contenido, se aceptan como fijados en una determinación que les da un aspecto de algo limitado y los hace incapaces de abarcar la verdad que es en sí infinita. Aun cuando, además, lo verdadero pueda volver a acompañarse con limitaciones y restricciones, en cualquier respecto que sea, esto representa su lado de negación, de falta de verdad y realidad, justamente su aspecto de acabamiento, y no su afirmación, es decir, lo que es como verdad. Contra la esterilidad de las categorías puramente formales, el instinto de la sana razón por fin se sintió tan fortalecido, que abandonó con desprecio el conocimiento de ellas al campo de una lógica y metafísica escolares, descuidando al mismo tiempo el valor que tiene por sí misma aún la sola conciencia de estos hilos, y sin darse cuenta de que, en la manera de actuar instintiva de la lógica natural, y aún más en el rechazo reflexivo del conocimiento y reconocimiento de las determinaciones del pensamiento, quedaba prisionero, al servicio del pensamiento no purificado y por eso falto de libertad. La simple determinación fundamental o determinación formal común del conjunto de tales formas, es la identidad, que se afirma en la lógica de este conjunto como ley, como a igual a, como principio de contradicción. La sana razón ha perdido todo el respeto hacia la escuela que posee tales leyes de la verdad, y que continúa practicándolas, lo ha perdido hasta tal punto que se ríe de ella y considera insoportable un hombre que sabe de verdad hablar según tales leyes, y decir, la planta es una, planta, la ciencia es, la ciencia, y así al infinito. También con respecto a las fórmulas que dan las reglas del silogismo, que es en realidad el uso más importante del intelecto por injusto que sea desconocer que tienen su lugar en el conocimiento, donde deben valer, y que al mismo tiempo deben ser consideradas como material esencial para el pensamiento racional, se ha creado el concepto igualmente correcto que estas fórmulas son también el vehículo indiferente del error y del hábito sofístico, y que, de otro lado, cualquiera. Que sea la manera de determinar la verdad, ellas no pueden emplearse para las formas más altas de ésta, por ejemplo para la verdad religiosa, y que ellas sobre todo se refieren solamente a la exactitud de los conocimientos, y no a la verdad. La imperfección de esta manera de considerar el pensamiento, que deja a un lado la verdad, puede ser enmendada únicamente añadiendo que no sólo lo que se considera como forma exterior, sino también el contenido, debe ser comprendido en la consideración del pensamiento. Muy pronto resulta evidente que lo que en la primera reflexión ordinaria se considera como contenido, separado de la forma, en realidad no puede estar sin forma, indeterminado en sí, en este caso sería solamente el vacío, algo como la abstracción de la cosa en sí, sino que al contrario tiene la forma en sí mismo, y que sólo por medio de ésta tiene animación y contenido, y que esta forma misma es la que se convierte en la apariencia de un contenido, como también en la apariencia. De algo extrínseco a esta misma apariencia. Al introducir de este modo el contenido en la consideración lógica, no son las cosas, sino lo esencial, el concepto de las cosas, lo que se convierte en el objeto final. Pero en relación con esto hay que recordar que hay una cantidad de conceptos y una cantidad de cosas. En parte dije ya cómo puede limitarse esta cantidad, es decir por el hecho de que el concepto, entendido como pensamiento en general, como universal, es la inconmensurable abreviación frente a la singularidad de los objetos, tales como se presentan en gran número a la intuición y a la representación indeterminadas. Por otra parte, un concepto es ante todo el concepto en sí mismo, y este es uno solo, y constituye el fundamento sustancial, pero, frente a otro, es un concepto determinado, y lo que en él se presenta como determinación es lo que aparece como contenido. Pero la determinación del concepto es una determinación formal de esta unidad sustancial, un momento de la forma como totalidad, del concepto mismo, que es el fundamento de los conceptos determinados. Este no es intuido o representado de manera sensorial, es solo objeto, producto y contenido del pensamiento y es la cosa en sí y por sí, el logos, la razón de lo que es, la verdad de lo que lleva el nombre de las cosas, ahora bien, el logos es, de todo, lo que menos debe ser excluido de la ciencia lógica. Por eso no puede depender del albedrío introducirlo o excluirlo de la ciencia. Cuando las determinaciones del pensamiento, que son solo formas exteriores, son consideradas verdaderamente en sí mismas, puede resultar tan solo su finitud y la falta de verdad de su deber ser por sí, su verdad resulta ser el concepto. Por eso la ciencia lógica, en cuanto trata de las determinaciones del pensamiento, que pasan a través de nuestro espíritu de manera del todo instintiva e inconsciente, y que, aun cuando entran en el lenguaje, quedan carentes de objetividad e inobservadas, será también la reconstrucción aquellas que han sido puestas de relieve por la reflexión y fijadas por ella como formas subjetivas exteriores a la sustancia y al contenido. No hay exposición de ningún objeto en sí y por sí que sea capaz de ser efectuada de una manera plástica tan inmanente como el desarrollo del pensamiento en su necesidad, ningún otro objeto lleva tan agudamente consigo esta exigencia, su ciencia debería superar en este respecto también a las matemáticas, pues ningún objeto tiene en sí mismo tanta libertad e independencia. Esta exposición necesitaría tal como ocurre a su manera en el curso de las deducciones matemáticas, que en ningún grado del desarrollo se presentara una determinación del pensamiento o una reflexión, que no resultara directamente en este grado, y no derivara de los antecedentes. Sin embargo es evidente que en general hay que renunciar a esta perfección abstracta de la exposición. Ya en cuanto que la ciencia debe empezar con lo absolutamente simple, es decir con lo más universal y vacío, esta exposición no admitiría sino estas mismas expresiones absolutamente simples de lo simple, sin añadirle ninguna otra palabra, y lo que se realizaría con eso, serían reflexiones negativas, que se preocuparían de rechazar y alejar lo que las representaciones o un pensamiento desordenado podrían inmiscuir en ellas. Pero incursiones como estas, en el simple, camino inmanente del desarrollo son accidentales, y la preocupación de evitarlas está también relacionada con esa accidentalidad. Por lo demás es inútil querer hacer frente a todas estas incursiones, justamente porque están fuera del objeto, y por lo menos siempre habría algo de incompleto frente a lo que debería pretenderse aquí para satisfacer las exigencias sistemáticas. Pero la inquietud y disipación, características de nuestras conciencias modernas, no nos permiten prescindir de reflexiones e inspiraciones que más o menos están sugeridas directamente por el argumento tratado. Una exposición plástica requiere también un sentido plástico del percibir y comprender, pero tales jóvenes y hombres plásticos, tan tranquilos en renunciar por sí mismos a sus propias reflexiones e inspiraciones, con las que el pensamiento personal se impacienta por manifestarse, y sólo dóciles oyentes del argumento, como los imagina Platón, no podrían presentarse en un diálogo moderno, y mucho menos. Podría contarse con tales lectores. Por lo contrario, muy a menudo se me han presentado violentos adversarios de tal tipo, incapaces de reflexionar simplemente que sus observaciones y objeciones contenían categorías, o sea supuestos, que por sí mismos necesitan ser sometidos a la crítica, antes de ser empleados. La inconsciencia en este respecto va increíblemente lejos, ella constituye la incomprensión fundamental, ese procedimiento malo, es decir inculto, que consiste en que, al considerar una categoría, se piensa en algo diferente y no en esta misma categoría. Esta inconsciencia es tanto menos justificada en cuanto que este algo distinto, consiste en otras determinaciones del pensamiento y otros conceptos, sin embargo en un sistema de lógica esas categorías deben igualmente haber encontrado su lugar y por eso mismo deben haber sido objeto de consideración por sí. Esto es más evidente en el asombroso número de objeciones y ataques dirigidos contra los primeros conceptos o proposiciones de la lógica, el ser y la nada, y el devenir en cuanto que éste, aun siendo por sí mismo una simple determinación, contiene en sí, sin discusión posible y el más sencillo análisis lo prueba como momentos las otras dos determinaciones. El deseo de profundizar la investigación parece requerir que ante todo se averigüe si el principio que sirve como fundamento y sobre el que está edificado todo lo restante es exacto, y que no se proceda más adelante, hasta que éste no se haya mostrado firme. Sí, al contrario, esto no se verifica, más bien hay que rechazar todo lo restante. Esta profundización tiene también la ventaja de aliviar el trabajo del pensar, tiene presente, encerrado en este germen, todo el desarrollo, y opina haberlo llevado a cabo todo, cuando ha llevado a cabo esto, que es lo más fácil de efectuar, pues es lo más simple, lo simple por sí mismo. Es el menor trabajo que pueda pedirse, y eso es lo que vuelve esencialmente recomendable esta profundización, tan satisfecha de sí misma. Esta limitación a lo más sencillo deja campo libre al albedrío del pensamiento, que por sí mismo no quiere permanecer en su simplicidad, sino llevar a cabo sus reflexiones sobre el asunto. Con el buen derecho de ocuparse primero sólo del principio, y sin aventurarse a considerar lo que sigue, esta profundización efectúa en su quehacer justamente lo contrario, a saber, pone en el medio lo que debería más bien seguir, es decir, otras categorías, que no son ya el principio, sino otros supuestos y juicios preconcebidos. Estos supuestos, por ejemplo, que lo infinito es algo diferente de lo limitado, que el contenido es algo distinto de la forma, que lo interior difiere de lo exterior, que por ende lo indirecto no es lo mismo que lo directo, son presentados al mismo tiempo a modo de enseñanza, como si fueran cosa desconocida, y no son demostrados, sino expuestos y afirmados. Esta manera de enseriar, considerada como procedimiento, representa, no se puede definirla de otra manera, una cosa tonta, pero considerando la cosa en sí, hay que observar que por un lado es injustificado presuponer semejantes supuestos y admitirlos francamente, y por otro lado se muestra ignorar que es exigencia y oficio del pensamiento lógico averiguar precisamente esto. Es decir, si lo limitado es algo verdadero sin lo infinito, y si igualmente es algo verdadero y también algo real este infinito abstracto, o un contenido sin forma, o una forma sin contenido, o algo interior por sí mismo que no tiene ninguna extrinsicación, o una exterioridad sin interioridad. Pero esta formación y educación del pensamiento, por cuyo medio se realiza un comportamiento plástico del mismo, y por el cual puede sujetarse la impaciencia de las reflexiones que sobrevienen repentinamente, se logra tan solo por medio del progreso, el estudio y la producción de todo el desarrollo. En relación con la mencionada exposición platónica, puede recordarse a quien trabaja en la construcción de un nuevo edificio independiente de ciencia filosófica en los tiempos modernos, la leyenda de que Platón revisó y transformó siete veces sus libros sobre la República. El recuerdo de esto, que es una comparación, en cuanto que parece justamente comprenderla en sí misma, debería hacer sentir más fuerte el deseo de disponer de tiempo libre para volver a elaborar 77 veces un trabajo que, por pertenecer al mundo moderno, tiene delante de sí un principio más profundo, un sujeto más difícil y un material más amplio por trabajar. Pero el autor, considerando la magnitud de la tarea, tuvo que darse por satisfecho con lo que pudo hacer, en la situación de una necesidad exterior, de la inevitable distracción debida a la magnitud y la multiplicidad de los intereses de la época e incluso con la duda de que el tumultuoso ruido del día y la ensordecedora locuacidad de la imaginación, que se jacta de limitarse a esto, deje todavía lugar para el interés dirigido hacia la serena calma del conocimiento puramente intelectual. Introducción. Concepto general de la lógica. En la lógica más que en ninguna otra ciencia se siente la necesidad de comenzar por el objeto mismo, sin reflexiones preliminares. En cualquier otra ciencia el objeto de la misma y el método científico se diferencian uno del otro, a la vez que el contenido no constituye un comienzo absoluto, sino que depende de otros conceptos y mantiene conexión a su alrededor con otras materias. Por eso a dichas ciencias les está permitido hablar tanto de su fundamento y de sus conexiones como también del método sólo por lemas, pueden adoptar directamente las formas de las definiciones presupuestas como conocidas y aceptadas, y servirse de la manera ordinaria de razonar para establecer sus conceptos generales y sus determinaciones fundamentales. La lógica, al contrario, no puede presuponer ninguna de estas formas de la reflexión, o reglas y leyes del pensamiento, pues ellas constituyen una parte de su contenido propio y tienen que ser primeramente fundamentadas en la lógica misma. Pero no sólo la exposición del método científico pertenece al contenido de la lógica, sino también el concepto mismo de la ciencia en general, y éste constituye exactamente su resultado último. Por eso ella no puede decir previamente lo que es, sólo su completa exposición proporciona este conocimiento de ella misma, como su fin y conclusión. De la misma manera su objeto, el pensamiento, o con más determinación, el pensamiento que concibe, es tratado esencialmente como parte intrínseca de ella, el concepto de este pensamiento se engendra en el curso de la lógica y no puede por eso proporcionárselo previamente. En consecuencia, lo que en esta introducción se expresa preliminarmente no tiene el propósito de fundamentar el concepto de la lógica o de justificar de antemano científicamente su contenido y método, sino que quiere, por medio de algunas aclaraciones y reflexiones, entendidas en el sentido del razonamiento y de la exposición histórica, acercar a nuestra representación el punto de vista desde el cual esta ciencia tiene que ser considerada. Al aceptar que la lógica sea la ciencia del pensamiento en general, se entiende con ello que este pensamiento constituye la pura forma de un conocimiento, que la lógica hace abstracción de cualquier contenido y que el llamado segundo elemento, que pertenecería a un conocimiento, es decir la materia, debe ser ofrecido trayéndolo de otra parte. De este modo la lógica, como si esta materia fuera del todo independiente de ella, debería presentar sólo las condiciones formales del conocimiento verdadero, sin contener por sí misma la verdad real, y tampoco podría ser el camino para alcanzar la verdad real, justamente porque el elemento esencial de la verdad, esto es. El contenido, se encontraría fuera de ella. Pero, en primer lugar, es inapropiado decir que la lógica hace abstracción de cualquier contenido, que enseña sólo las reglas del pensar, sin penetrar en lo que ha sido pensando, y sin poder considerar su naturaleza. Puesto que son el pensamiento y las reglas del pensar los que deben constituir su objeto, en estos tiene la lógica su contenido característico inmediato, y en ellos tiene también aquel segundo elemento del conocimiento, a saber, una materia, de cuya naturaleza debe preocuparse. En segundo lugar, las representaciones, sobre las que hasta ahora en general se asentaba el concepto de la lógica, se han extinguido en parte, ya es tiempo que desaparezcan del todo, y que el punto de vista de esta ciencia sea concebido de modo más elevado, y adquiera una forma totalmente modificada. Hasta ahora el concepto de la lógica se fundaba sobre la separación dada de una vez para siempre en la conciencia ordinaria, del contenido del conocimiento y de la forma de éste, es decir, en la separación de la verdad y la certeza. Se presupone ante todo que la materia del conocimiento existe como un mundo acabado, en sí y por sí, fuera del pensamiento, que el pensamiento por sí es vacío y que se añade como una forma extrínseca a aquella materia, se llena de ella, y solamente entonces adquiere un contenido y se convierte así en conocimiento real. Luego, estos dos elementos, pues según este modo de ver tienen que presentarse en la relación de elementos, y el conocimiento se compondría de ellos de un modo mecánico, o a lo sumo químico, están colocados en el siguiente orden jerárquico, el objeto es algo por sí completo, acabado, y para su realidad puede prescindir en absoluto del pensamiento, el pensamiento, por lo contrario, es algo imperfecto, que necesita completarse primero con una materia y amoldarse a ella como una forma blanda. Indeterminada. La verdad consiste en la concordancia del pensamiento con el objeto, y, a fin de producir esta concordancia pues ella no existe en sí y por sí el pensamiento debe ajustarse y acomodarse al objeto. En tercer lugar, dado que la diversidad entre la materia y la forma, entre el objeto y el pensamiento no es dejada en aquella nebulosa indeterminación, sino que es concebida de manera más determinada, deben los dos constituir esferas distintas. Por consiguiente el pensamiento, cuando aprende y forma la materia, no se ir fuera de sí mismo, su acto de aprender, la materia, y amoldarse a ella no es sino una modificación de él mismo, sin que por esto él se vuelva otro diferente de sí mismo, y la determinación autoconsciente pertenece, no obstante, sólo a él, al pensamiento. De modo que, aún en su relación con el objeto, el pensamiento no se ir fuera de sí mismo hacia el objeto, éste sigue siendo, como una cosa en sí, absolutamente un más allá del pensamiento. Estas opiniones sobre la relación entre sujeto y objeto expresan las determinaciones que constituyen la naturaleza de nuestra conciencia ordinaria, esto es, de la conciencia fenomenológica. Pero, al ser trasladados a la razón, como si la misma relación existiese en ella, y si esta relación contuviese en sí y por sí la verdad. Estos prejuicios se convierten en los errores cuya refutación, practicada por todas las partes del universo espiritual y natural, es la filosofa, o mejor dicho, los errores que, por obstruir el acceso a la filosofía, tienen que ser abandonados en el umbral de la misma. La antigua metafísica tenía, a este respecto, un concepto del pensamiento más elevado del que se ha vuelto corriente en nuestros días. Ella partía en efecto de la premisa siguiente, que lo que conocemos por el pensamiento sobre las cosas y concerniente a las cosas constituye lo que ellas tienen de verdaderamente verdadero, de manera que no tomaba las cosas en su inmediación, sino sólo en la forma del pensamiento, como pensadas. Esta metafísica, por lo tanto, estimaba que el pensamiento y las determinaciones del pensamiento no eran algo extraño al objeto, sino que constituían más bien su esencia, o sea que las cosas y el pensamiento de ellas, del mismo modo que nuestro idioma expresa un parentesco entre los dos, términos, coinciden en sí y por sí, esto es, que el pensamiento en sus determinaciones inmanentes y la naturaleza verdadera de las cosas constituyen un solo y mismo contenido. Pero el entendimiento reflexivo se apoderó de la filosofía. Conviene saber con exactitud lo que significa esta expresión, que se emplea corrientemente como palabra de hondo sentido. Hay que entenderlo generalmente como el entendimiento que abstrae y por lo tanto separa y que insiste en sus separaciones. En contraste con la razón, se comporta como el intelecto humano común, y hace prevalecer su manera de ver, según la cual la verdad tendría por base la realidad sensible, las ideas no serían más que ideas, en el sentido de que sólo la percepción sensible les daría su contenido y su realidad, y que la razón, al permanecer en sí y por sí, crea sólo quimeras. Era este renunciamiento de la razón a sí misma el concepto de la verdad se pierde, y ella se ve restringida a reconocer sólo la verdad subjetiva, la apariencia, esto es sólo algo a lo que no corresponde la naturaleza del objeto. Así el saber vuelve a reducirse a opinión. Sin embargo, esta dirección tomada por el conocimiento, que aparece como una pérdida y un retroceso, tiene fundamentos profundos, sobre los que reposa en general la elevación de la razón en el espíritu superior de la moderna filosofía. Vale decir que el motivo de esta representación, que se ha generalizado, tiene que ser buscado en la observación de la necesaria contradicción de las determinaciones del intelecto para consigo mismas. La mencionada reflexión consiste en lo siguiente, superar lo concreto inmediato, determinarlo y dividirlo. Pero tal reflexión debe también superar sus determinaciones divisorias, y ante todo, tiene que relacionarlas mutuamente. Pero desde el punto de vista de establecer esta relación surge su contradicción. Esta relación de la reflexión pertenece en sí a la razón, elevarse sobre aquellas determinaciones, hasta alcanzar a conocer el contraste contenido en ellas, es el gran paso negativo hacia el verdadero concepto de la razón. Pero esta investigación, si no se realiza de manera acabada, cae en el error de presentar las cosas como si la razón estuviera en contradicción consigo misma, no se da cuenta de que la contradicción es justamente la elevación de la razón sobre las limitaciones del intelecto y la solución de las mismas. En vez de dar el último paso desde aquí hacia lo alto, el reconocimiento de que las determinaciones del intelecto no son satisfactorias ha vuelto a refugiarse en la existencia sensorial, creyendo hallar en ella un objeto sólido y acorde. Como, por otro lado, este conocimiento sabe que sólo es el conocimiento de las apariencias, admite sin duda su carácter insatisfactorio, pero al mismo tiempo presupone que si no es posible conocer correctamente las cosas en sí, por lo menos puede conocérselas en la esfera de los fenómenos, como si justamente sólo la especie formara parte del conocimiento, es decir, no las cosas en sí, sino la otra especie, la de los fenómenos. Igual que si a un hombre se le reconociera la capacidad de tener un criterio correcto, pero con el agregado de que es incapaz de comprender nada que sea verdadero, sino sólo lo que es no verdadero. Si es absurdo eso, igualmente absurdo es un verdadero conocimiento, que no conoce el objeto tal cual es en sí. La crítica de las formas del intelecto tuvo el resultado mencionado, es decir, que dichas formas no tienen aplicación alguna a las cosas en sí. Esto puede tener sólo un sentido, que estas formas en sí mismas son algo no verdadero. Pero en cuanto se continúa considerándolas de valor para la razón subjetiva y para la experiencia, la crítica no efectuó ninguna modificación en ellas mismas, y las deja valederas para el sujeto con la misma configuración con que antes valían para el objeto. Pero, si son insuficientes para la cosa en sí, el intelecto a quien deberían pertenecer, tendría que considerarlas menos satisfactorias todavía y negarse a acomodarse a ellas. Si no pueden ser determinaciones de la cosa en sí, mucho menos pueden ser determinaciones del intelecto, al que habría que reconocer por lo menos la dignidad de una cosa en sí. Las determinaciones de lo finito y de lo infinito están en el mismo contraste, ya se apliquen al tiempo y al espacio o al mundo, ya se las consideren como determinaciones dentro del espíritu, tal como el negro y el blanco dan un color gris, tanto cuando se unen sobre una pared como cuando se los mezcla en la paleta. Si nuestra representación del mundo se disuelve cuando se le atribuyen las determinaciones de lo finito y del infinito, con más razón el propio espíritu que contiene a ambas resulta algo contradictorio en sí mismo, que se disuelve en sí. No es la naturaleza de la materia o del objeto a la que se aplican aquellas determinaciones o en que están contenidas, la que puede constituir una diferencia, en efecto, el objeto contiene en sí la contradicción sólo por medio de esas determinaciones y según ellas. De manera que dicha crítica ha alejado las formas del pensamiento objetivo sólo del objeto, pero dejándolas en el sujeto tal como las encontró. Es decir, que no ha considerado estas formas en sí y por sí, conforme a su peculiar contenido, sino que las ha aceptado como un lema, directamente de la lógica subjetiva, por lo tanto no puede hablarse de una deducción de las formas en sí mismas, o de una deducción de ellas como formas lógicas subjetivas, ni mucho menos se puede hablar de su consideración dialéctica. El idealismo trascendental, desarrollado consecuentemente, reconoció la nulidad de este espectro de la cosa en sí, que la filosofía crítica dejó subsistir, reconoció la inconsistencia de esta sombra abstracta, separada de todo contenido, y se propuso su destrucción completa. Esta filosofía comenzó también por permitir a la razón que expusiera sus determinaciones deduciéndolas de sí misma. Pero la posición subjetiva de dicha tentativa no le permitió cumplir su propósito. Luego esta posición, y con ella también todo comienzo y elaboración de la ciencia pura fueron abandonados. Pero tal como se la comprende ordinariamente, la lógica está tratada sin atención alguna para su significado metafísico. Sin duda que, en las condiciones en que todavía se encuentra, no tiene esta ciencia un contenido de tal especie, que pueda ser válido como realidad y como cosa verdadera en la conciencia común, lo que no significa que sea una ciencia formal, desprovista de una verdad sustancial. Sin embargo, no debe buscarse el dominio de la verdad en aquella materia que falta en dicha ciencia, y a cuyo defecto suele atribuirse su carácter insatisfactorio. La carencia de contenido de las formas lógicas se encuentra más bien sólo en la manera de considerarlas y tratarlas. Cuando son consideradas como determinaciones firmes, y por ende desligadas, en lugar de ser reunidas en una unidad orgánica, son formas muertas, donde ya no reside el espíritu, que constituye su concreta unidad viviente. Por eso carecen de contenido sólido, esto es de una materia, la que sería en sí misma un contenido valedero. El contenido de que carecen las formas lógicas, no es más que una base firme y una concreción de aquellas determinaciones abstractas, y esta esencia sustancial suele buscarse para ellas en su exterior. Pero la misma razón lógica es lo sustancial o real, que contiene en sí todas las determinaciones abstractas, y constituye su unidad sólida, absolutamente concreta. En consecuencia, no se necesitaba buscar muy lejos lo que se acostumbra a llamar materia. Si la lógica parece carente de contenido, no es culpa de su objeto, sino sólo de la manera como ese objeto está concebido. Esta reflexión nos aproxima a la exposición del punto de vista desde el cual hay que considerar la lógica, a mostrar hasta dónde éste se distingue de las maneras de tratar esta ciencia empleadas hasta ahora y es el único punto de vista verdadero desde el cual la lógica tiene que ser considerada en el futuro. En la fenomenología del espíritu bambú. Y Burth, he representado a la conciencia en su movimiento progresivo, desde su primera oposición inmediata respecto al objeto, hasta el saber absoluto. Este camino pasa a través de todas las formas de las relaciones de la conciencia con el objeto, y tiene como su resultado el concepto de la ciencia. Este concepto pues, no precisa aquí justificación alguna si prescindimos del hecho que surge dentro de la lógica misma porque ya la obtuvo en la misma fenomenología, ni tampoco es susceptible de ninguna justificación que no sea su producción por medio de la conciencia, cuyas propias formas se resuelven todas en aquel concepto, como en su verdad. A lo sumo una fundamentación razonada o una explicación del concepto de ciencia puede lograr que dicho concepto sea llevado ante la representación y que se alcance de él un conocimiento histórico. Pero una definición de la ciencia, o más exactamente de la lógica, tiene su prueba sólo en aquella necesidad de su nacimiento. La definición, con la cual una ciencia cualquiera inicia su comienzo absoluto, no puede contener más que la expresión determinada y metódica de lo que uno se representa, de modo convenido y notorio, como el objeto y fin de la ciencia misma. Que justamente uno se lo represente de esta manera, es una aseveración histórica por la cual puede uno referirse únicamente a tal o cual hecho reconocido, o precisamente expresarla sólo como un deseo de que tal o cual hecho tenga valor de hecho reconocido. Pero ocurre sin cesar que hora aquí hora allá se alegan casos y ejemplos de acuerdo con los cuales en tal o cual expresión debe entenderse algo más y distinto, y por lo tanto incorporarse en su definición una determinación más particular o más general, y según ellas orientar la ciencia. Depende entonces del razonamiento el determinar cuáles han de ser incorporadas o excluidas, y con qué límites y amplitud, pero al razonamiento mismo se le abre la más variada y múltiple forma de discurrir, a la que, en definitiva, sólo el arbitrio puede dar conclusión mediante una determinación firme. Con este procedimiento de empezar una ciencia por su definición, no es preciso que se exponga la necesidad de su objeto, y por lo tanto la de la ciencia misma. El concepto de la ciencia pura y su deducción son presupuestos en el presente tratado, por cuanto la fenomenología del espíritu no es más que la deducción de este concepto. El saber absoluto es la verdad de todas las formas de la conciencia, porque, como resultó de aquel desarrollo suyo, sólo en el saber absoluto se ha resuelto totalmente la separación entre el objeto y la certeza de sí mismo, y la verdad se igualó con esta certeza, como ésta se igualó con la verdad. La ciencia pura presupone en consecuencia la liberación con respecto a la oposición de la conciencia. Ella contiene el pensamiento, en cuanto éste es también la cosa en sí misma, o bien contiene la cosa en sí, en cuanto ésta es también el pensamiento puro. Como ciencia, la verdad es la pura conciencia de sí mismo que se desarrolla, y tiene la forma de sí mismo, es decir que lo existente en sí y por sí es concepto consciente, pero que el concepto como tal es lo existente en sí y para sí. Este pensamiento objetivo constituye pues el contenido de la ciencia pura. En consecuencia está tan lejos de ser formal y de estar desprovista de la materia necesaria para un conocimiento real y verdadero, que más bien sólo su contenido es lo verdadero absoluto, o, si uno quiere valerse todavía de la palabra materia, es la verdadera materia, pero una materia cuya forma no es algo exterior, porque dicha materia es más bien el pensamiento puro y por lo tanto la forma absoluta misma. De acuerdo con esto la lógica tiene que ser concebida como el sistema de la razón pura, como el reino del pensamiento puro. Este reino es la verdad tal como está en sí y por sí, sin envoltura. Por eso puede afirmarse que dicho contenido es la representación de Dios, tal como está en su ser eterno, antes de la creación de la naturaleza y de un espíritu finito. Se celebra a Anaxágoras como el primero que afirmó que el Nus, el pensamiento, es el principio del mundo y que la esencia del mundo ha de determinarse como pensamiento. De este modo puso los fundamentos de una visión intelectual del universo, cuya forma pura debe ser la lógica. No se trata aquí de un pensamiento en torno de algo, que exista por sí como base, fuera del pensamiento, no se trata de formas, que sólo proporcionarían simples signos de la verdad, sino que las formas necesarias y las determinaciones propias del pensamiento son el contenido la suprema verdad misma. Para que esto sea comprendido por lo menos en la representación, hay que dejar a un lado la opinión de que la verdad debería ser algo palpable. Dicha palpabilidad se introduce, por ejemplo, aún en las ideas platónicas, que se encuentran en el pensamiento de Dios, como si fueran cosas existentes, pero situadas en otro mundo o región, fuera de los cuales se encontraría el mundo de la realidad, el cual tendría una sustancialidad diferente a la de aquellas ideas, y sólo por esta diferencia sería real. La idea platónica no es más que lo universal, o, con mayor exactitud, el concepto del objeto. La realidad de algo sólo está en su concepto, en cuanto es distinto de su concepto, cesa de ser real y se convierte en algo nulo. Su aspecto de palpabilidad y su sensible ser fuera de si pertenecen a este lado negativo. Por otra parte es posible referirse a las representaciones propias de la lógica habitual, se admite en efecto que las definiciones, por ejemplo, no contienen determinaciones que se presentan sólo en el sujeto que reconoce, sino que contienen las determinaciones del objeto, constitutivas de su naturaleza más propia y esencial. O bien, cuando se parte de algunas determinaciones dadas y se deducen otras, se admite que lo deducido no es algo exterior y extraño al objeto, sino que más bien le pertenece por sí mismo, es decir, que a este pensamiento corresponde el ser. En general el uso de las formas del concepto, del juicio, de la deducción, de la definición, de la división, se fundamenta en que no son simples formas del pensamiento autoconsciente, sino también formas del intelecto objetivo. Pensar, es una expresión que aplica con preferencia a la conciencia la determinación contenida en ella. Pero, cuando se dice que existen en el mundo objetivo intelecto y razón, que el espíritu y la naturaleza tienen leyes universales, según las cuales se realizan subida y modificaciones, se acepta que las determinaciones del pensamiento tienen asimismo valor y existencia objetivos. En verdad la filosofía crítica ya transformó la metafísica en lógica, pero, como ya se recordó, al igual que el idealismo posterior, dio a las determinaciones lógicas, por miedo al objeto, un significado esencialmente subjetivo, por este medio dichas determinaciones quedaban afectadas a su vez por el objeto, al que rehuían, y quedaba en ellas como un más allá, una cosa en sí y un obstáculo infinito. Pero la liberación de la conciencia con respecto a la oposición, liberación que la ciencia debe poder presuponer, eleva las determinaciones del pensamiento por encima de estos puntos de vista temerosos e incompletos, y exige su examen, tal como son en sí y por sí, sin semejante limitación y miramiento, esto es, como lo lógico y lo racional puro. Kant por otro lado aprecia la lógica, es decir el conjunto de determinaciones y principios que en el sentido habitual se llama lógica, como afortunada, por haber ella logrado, antes que las otras ciencias, un acabamiento tan precoz. Desde Aristóteles la lógica no ha retrocedido pero tampoco avanzó un paso, esto último ocurrió porque, según todas las apariencias, parece acabada y completa. Pero si desde Aristóteles en la lógica no se han efectuado modificaciones, en efecto, las modificaciones, como se ve si se observan los modernos compendios de lógica, consisten a menudo sólo en eliminaciones, esto lleva más bien a la conclusión de que esta ciencia necesita con mayor razón una reelaboración total, pues una labor del espíritu continuada, durante años, debe haberle proporcionado una conciencia más elevada en torno a su pensamiento y a su pura esencia en sí misma. La comparación entre las formas a que se han elevado el espíritu del mundo práctico y religioso y el espíritu de la ciencia en cualquier clase de conciencia, real o ideal, y la forma en que se encuentra la lógica, que es la conciencia de la esencia pura del espíritu, demuestra diferencias demasiado grandes para que no resulte con evidencia inmediata, aun a la observación más superficial, que esta última conciencia es en absoluto desproporcionada respecto a dichas elevaciones e indigna de ellas. En realidad, hace mucho tiempo que viene experimentándose la necesidad de una transformación de la lógica. Por la forma y el contenido con que se presenta la lógica en los libros de enseñanza, puede decirse que ésta ha caído en el desprecio. Uno la lleva consigo todavía, más por el sentimiento de que no se puede prescindir de una lógica en general y por habitual apego a la tradición de su importancia, todavía persistente, que por convicción de que su contenido ordinario y su quehacer con aquellas formas vacías tengan valor o utilidad alguna. Las ampliaciones que le proporcionó por un largo lapso el agregado de material psicológico, pedagógico y aun fisiológico, fueron luego reconocidas casi universalmente como deformaciones. Una gran parte de estas observaciones, leyes y reglas psicológicas, pedagógicas y fisiológicas en sí y por sí, ya se hallen en la lógica, o se encuentren en otro lugar cualquiera, deben parecer muy desabridas y triviales. Además, reglas tales, como, por ejemplo, la que afirma que lo que se lee en los libros o se oye de viva voz debe ser meditado y sometido a investigación, o la de que, cuando no se vea bien, hay que ponerse gafas para ayudar a los ojos, reglas que exponen los libros de enseñanza en la llamada lógica aplicada, y que se dividen seriamente en parágrafos, como si con ellas se lograra la verdad, deben parecer superfluas a todos, con excepción a lo sumo del autor o del maestro, que se encuentran en dificultad por no saber cómo extender el contenido de la lógica, que de otro modo es tan breve y muerto. Por lo que se refiere a este contenido, ya se expuso antes el motivo por el cual está tan desprovisto de espíritu. Sus determinaciones valen como inamovibles en su solidez y sólo se relacionan entre sí en forma extrínseca. Puesto que, en el juicio y la deducción, las operaciones están reducidas principalmente al lado cuantitativo de las determinaciones fundadas en él, todo se basa sobre una diferencia exterior, sobre una pura comparación, y se convierte en un procedimiento totalmente analítico y en un cálculo carente de concepto. La derivación de las llamadas reglas y leyes, sobre todo las del silogizar, no vale mucho más que los ensayos hechos con palitos de desigual longitud a fin de clasificarlos y unirlos según su tamaño o que el juego de los niños, en el que se intenta la recomposición de cuadros previamente recortados, juntando los recortes apropiadamente. Por eso y no sin razón se equiparó esta manera de pensar con el cálculo matemático, y este cálculo se igualó a semejante manera de pensar. En la aritmética los números se consideran como algo carente de concepto, algo que excepto su igualdad o desigualdad, es decir excepto sus relaciones enteramente extrínsecas, no tiene significación alguna, esto es que ni en sí mismo, ni en sus relaciones constituye un pensamiento. Cuando de modo mecánico se calcula que tres cuartos, multiplicados por dos tercios, dan como resultado un medio, esta operación contiene tanto o tan poco pensamiento como la de calcular si se puede efectuar, en una figura, este o aquel otro tipo de silogismo. Para vivificar mediante el espíritu este esqueleto muerto de la lógica hasta darle sustancia y contenido, es necesario que su método sea tal, que sólo por medio de él la lógica sea capaz de constituir una ciencia pura. En el estado en que se encuentra la lógica, apenas se reconocen en ella indicios del método científico. Aproximadamente posee la forma de una ciencia experimental. Para lo que deben ser las ciencias experimentales, ellas encontraron del mejor modo posible su método particular, que consiste en definir y clasificar su materia. También la matemática pura posee su método adecuado a sus objetos abstractos, y a la determinación cuantitativa, que es la única en la que ella los considera. Ya en el prefacio a la fenomenología del espíritu expresé lo esencial acerca de este método y en general de todo lo subordinado al elemento científico, que puede contener la matemática, pero el asunto será examinado con más detención en la lógica misma. Spinoza, Wolf otros se han dejado fascinar por la idea de aplicar dicho método a la filosofía, y convertir el proceso extrínseco de la cantidad carente de concepto en proceso del concepto, lo que en sí y por sí es contradictorio. Hasta ahora la filosofía no había encontrado todavía su método, contemplaba con envidia el edificio sistemático de la matemática cuyos métodos tomaba en préstamo, como ya dijimos, o utilizaba los métodos pertenecientes a las ciencias, que no son más que una mezcla de materias dadas, proposiciones experimentales y pensamientos, o a veces recurría también al expediente de rechazar con aspereza todo método. Sin embargo, la expresión de aquel que sólo puede ser el verdadero método de la ciencia filosófica, pertenece al tratado de la lógica misma, en efecto, el método es la conciencia relativa a la forma del automovimiento interior de su contenido. En la fenomenología del espíritu he presentado un ejemplo de este método aplicado a un objeto más concreto. Esto es, a la conciencia. Hay aquí formas de la conciencia, cada una de las cuales en su realización, se disuelve de una vez a sí misma y tiene por resultado su propia negación, pasando de tal modo a una forma superior. La única manera de lograr el progreso científico, y cuya sencillísima inteligencia merece nuestra esencial preocupación, es el reconocimiento de la proposición lógica, que afirma que lo negativo es a la vez positivo, o que lo contradictorio no se resuelve en un cero, en una nada abstracta, sino sólo esencialmente en la negación de su contenido particular, es decir, que tal negación, no es cualquier negación, sino la negación de aquella cosa determinada, que se resuelve, y por eso. Es una negación determinada. Por consiguiente en el resultado está contenido esencialmente aquello de lo cual resulta, lo que en realidad es una tautología, porque de otro modo sería un inmediato, no un resultado. Al mismo tiempo que la resultante, es decir, la negación, es una negación determinada, tiene un contenido. Es un nuevo concepto, pero un concepto superior, más rico que el precedente, porque se ha enriquecido con la negación de dicho concepto precedente o sea con su contrario, en consecuencia lo contiene, pero contiene algo más que él, y es la unidad de sí mismo y de su contrario. Por este procedimiento ha de formarse, en general, el sistema de los conceptos, y completarse por un curso incesante, puro, sin introducir nada del exterior. ¿Cómo podría yo suponer que el método que sigo en este sistema de la lógica, o, mejor dicho, que este sistema sigue en sí mismo, no sea susceptible de un mayor perfeccionamiento, de un mayor afinamiento en sus pormenores? Pero al mismo tiempo yo sé que este método es el único verdadero. Esto es ya evidente por sí mismo, porque este método no es nada distinto de su objeto y contenido, pues es el contenido en sí, la dialéctica que el contenido encierra en sí mismo, que lo impulsa hacia adelante. Claro está, que ninguna exposición podría considerarse científica, si no siguiera el curso de este método, y si no se adaptara a su ritmo sencillo, pues este es el curso de la cosa misma. De acuerdo con este método hago presente que las divisiones y títulos de los libros, secciones y capítulos, que presenta esta obra y las explicaciones que a ellos se refieren sólo tienen el propósito de permitir una ojeada previa y que su valor real es solamente histórico. No pertenecen al contenido y cuerpo de la ciencia, no son más que un ordenamiento de la reflexión extrínseca, que ya ha recorrido todo el conjunto de la elaboración, y que por consiguiente conoce de antemano la sucesión de sus momentos y los expone, antes que se presenten por medio de la cosa misma. En las demás ciencias igualmente dichas determinaciones y divisiones previas no son en sí más que tales declaraciones extrínsecas, pero tampoco dentro de la ciencia se elevan por encima de este carácter. En lo misma lógica por ejemplo, se dice, la lógica tiene dos partes principales, la doctrina elemental y la metodología. Luego, en la doctrina elemental se encuentra sin más ni más el título. Leyes del pensamiento, enseguida, primer capítulo, de los conceptos. Luego, primera sección, de la claridad de los conceptos. Estas determinaciones y divisiones, establecidas sin deducción ni justificación alguna, forman el armazón sistemático y el nexo completo de estas ciencias. Una lógica por el estilo considera su deber el decir que los conceptos y las verdades tienen que ser deducidos de los principios, pero en lo que llama método, ni por asomo piensa en una deducción. El ordenamiento consiste en algo así como agrupar lo análogo, anteponer lo más simple a lo compuesto, y otras consideraciones extrínsecas. Pero, en lo tocante al necesario nexo interior se limita al índice de las determinaciones de los capítulos, y el paso de un punto a otro se efectúa sólo porque ahora se dice, segundo capítulo, o bien, nos corresponde ahora tratar los juicios, y otras expresiones similares. Así también los títulos y las divisiones, que se presentan en este sistema, no deben tener por sí mismos más significación que la de constituir un índice del contenido. Además la necesidad de un nexo y la inmanente generación de las diferencias deben hallarse en el tratamiento del argumento mismo, pues todo eso pertenece a la propia determinación progresiva del concepto. Aquello por cuyo medio el concepto se impele adelante por sí mismo, es lo negativo, ya mencionado, que contiene en sí, este es el verdadero elemento dialéctico. La dialéctica, que ha sido considerada como una parte separada de la lógica y que, respecto de su fin y de su punto de vista, puede decirse que ha sido desconocida en absoluto, obtiene de esta manera una posición por completo diferente. Igualmente la dialéctica platónica, en el mismo Parménides y todavía, si prescindimos de él, más directamente en otros lugares, tiene solamente, por una parte, la intención de resolver y refutar por sí misma las afirmaciones limitadas pero, por otra, obtiene en general, como resultado, la nada. De ordinario se conceptúa la dialéctica como un procedimiento extrínseco y negativo, que no pertenece a la cosa misma, sino que tiene su fundamento en la simple vanagloria, como una manía subjetiva de hacer tambalear y disgregar lo permanente y verdadero, o por lo menos que no conduce sino a la vanagloria del objeto tratado dialécticamente. Kant elevó mucho más la dialéctica, y esto constituye uno de sus méritos más grandes, al quitarle toda la apariencia de acto arbitrario, que tenía según la representación ordinaria, y la presentó como una operación necesaria de la razón. Mientras se entendía la dialéctica sólo como un arte de crear espejismos y suscitar ilusiones, se había supuesto sencillamente que ella jugaba un juego falso y que toda su fuerza se fundaba sólo en el ocultamiento del fraude, que sus resultados eran subrepticios y de apariencia subjetiva. Evidentemente las exposiciones dialécticas de Kant, en las antinomias de la razón pura, no merecen muchas alabanzas, cuando se las examina cuidadosamente, como lo haremos con más amplitud en la continuación de este trabajo, pero la idea general, que él puso como fundamento y valorizó, es la objetividad de la apariencia, y la necesidad de la contradicción, que pertenece a la naturaleza de las determinaciones del pensamiento. Primeramente esto acontece, es verdad, en cuanto estas determinaciones son aplicadas por la razón a las cosas en sí. Pero justamente lo que ellas son en la razón y con respecto a lo que existe en sí, constituye su naturaleza. Este resultado, comprendido en su lado positivo, no es más que la negatividad interior de aquellas determinaciones, representa su alma que se mueve por sí misma, y constituye en general el principio de toda vitalidad natural y espiritual. Pero, al detenerse sólo en el lado abstracto y negativo de lo dialéctico, el resultado es sencillamente la afirmación conocida de que la razón es incapaz de reconocer el infinito, extraño resultado, en cuanto que, mientras lo infinito es lo racional, se dice que la razón es incapaz de conocer lo racional. Lo especulativo está en este momento dialéctico, tal como se admite aquí, y en la concepción, que de él resulta, de los contrarios en su unidad, o sea de lo positivo en lo negativo. Es el aspecto más importante, y también el más difícil para el pensamiento todavía no ejercitado ni libre. Si el pensamiento está todavía ocupado en desprenderse de las representaciones concretas, sensoriales y del razonamiento, primeramente debe ejercitarse en el pensamiento abstracto, en asegurar los conceptos en su carácter determinado, y en aprender a conocer por medio de éstos. Una exposición de la lógica realizada con este propósito tendría que limitarse, con respecto a su método, a las divisiones ya mencionadas, y en lo que se refiere a las particularidades del contenido, a las determinaciones que resultan para los conceptos particulares, sin entrar en el terreno dialéctico. Por su forma exterior sería semejante a la exposición ordinaria que se hace de esta ciencia, pero se diferenciaría por su contenido, y sería además siempre de utilidad para ejercitar el pensamiento abstracto, bien que no el pensamiento especulativo. La lógica popularizada por los ingredientes psicológicos y antropológicos nunca podría lograr este fin. Daría al espíritu la imagen de un conjunto ordenado metódicamente, aunque no apareciera en ella el alma del edificio, es decir, el método, que vive en el terreno dialéctico. Con respecto a la cultura y a las relaciones del individuo con la lógica, observo finalmente que esta ciencia, como la gramática, se muestra desde dos puntos de vista o valores distintos. Es distinta la lógica para quien da los primeros pasos hacia ella y hacia las ciencias en general, y para quien regresa a ella a partir de las ciencias. Quien empieza a conocer la gramática, encuentra en sus formas y leyes abstracciones áridas, reglas accidentales y en general una cantidad de determinaciones aisladas, cuyo valor e importancia aparente sólo están en lo que encierra su sentido inmediato, el conocimiento no reconoce en ellas al principio más que a ellas mismas. Quien al contrario domina un idioma, y al mismo tiempo sabe compararlo con otros, puede entonces llegar a sentir, en la gramática de su idioma, el espíritu y la cultura de un pueblo, las mismas reglas y formas adquieren ahora un valor completo y viviente. A través de la gramática puede conocer en general la expresión del espíritu, esto es, la lógica. Del mismo modo quien da los primeros pasos hacia la ciencia, encuentra en la lógica, al principio, un sistema aislado de abstracciones, que, limitado a sí mismo, no pasa a los demás conocimientos y ciencias. Al contrario, mantenida contra la riqueza. De la representación del universo, contra el contenido aparentemente real de las demás ciencias, y frente a las promesas de la ciencia absoluta, de descubrir la esencia de esta riqueza, o sea la naturaleza íntima del espíritu y del mundo, es decir, la verdad, la lógica en su forma abstracta, en la incolora y fría simplicidad de sus determinaciones puras, tiene más bien la apariencia de mantener cualquier otra cosa antes que esta promesa, y de permanecer sin contenido frente a aquella riqueza. El primer conocimiento que se adquiere de la lógica limita su importancia a ella misma, su contenido tiene valor sólo como posibilidad de una investigación aislada acerca de las determinaciones del pensamiento, frente a la cual las otras investigaciones científicas son por sí mismas una materia y contenido propios, sobre quién es el elemento lógico quizá tenga una influencia formal, una influencia tal que precisamente actúa más bien por sí misma, y por la cual la forma científica y su estudio pueden también, en caso de necesidad, ser omitidos. Las demás ciencias han rechazado, en su conjunto, el método formal que las llevaba a consistir en una sucesión de definiciones, axiomas, teoremas y sus demostraciones, la llamada lógica natural, en cambio, se hace valer por sí sola en ellas, y no utiliza ningún conocimiento particular dirigido hacia el pensamiento mismo. Pero la materia y el contenido de estas ciencias se mantienen por sí mismos totalmente independientes del elemento lógico, y se interesan más aún por el sentido, el sentimiento, y la representación y el interés práctico de cualquier especie. De este modo, pues, la lógica debe estudiarse en un primer momento como algo que se comprende y se penetra, sin duda, pero cuya extensión, profundidad y mayor importancia ulterior no se sabe medir al comienzo. Sólo a partir del conocimiento más profundo de las otras ciencias, el elemento lógico se eleva para el espíritu subjetivo, no sólo como lo universal abstracto, sino como lo universal que comprende en sí la riqueza de los particulares, tal como ocurre con una misma sentencia moral, que en la boca de un jovencito, aunque la comprenda perfectamente, no tiene el significado y alcance que suele tener en el espíritu de un hombre con experiencia de la vida, para quien expresa toda la fuerza de la sustancia que contiene. Del mismo modo el aspecto lógico logra la apreciación de su valor sólo cuando es el resultado de la experiencia de las ciencias, se presenta entonces al espíritu como la verdad universal, no como un conocimiento particular al lado de otras materias y realidades, sino como la esencia de todos estos otros contenidos. Aunque al comienzo del estudio el elemento lógico no se presenta al espíritu con tal fuerza consciente, sin embargo el espíritu no recibe por eso en menor grado en sí mismo la fuerza procedente de él, que le guía en cada verdad. El sistema de la lógica es el reino de las sombras, el mundo de las simples esencias, liberadas de todas las concreciones sensibles. El estudio de esta ciencia, la permanencia y el trabajo en este reino de las sombras es la educación y disciplina absolutas de la conciencia. Él introduce en la conciencia una preocupación lejana respecto a las intuiciones y los fines sensoriales, a los sentimientos, al inundo de la representación objeto de. puras opiniones. Examinada por su lado negativo, esta preocupación consiste en mantener alejado del pensamiento razonante y del albedrío lo accidental que consiste en dejar penetrar y valer tales o cuáles razones opuestas. Pero, de esta manera el pensamiento gana principalmente en autosubsistencia e independencia. Se familiariza con lo abstracto y al avanzar por medio de conceptos, sin substrato sensible, se convierte en la potencia inconsciente de recibir la multiplicidad restante de los conocimientos y las ciencias en la forma racional, de comprenderlos y retenerlos en su parte esencial, de despojarlos de lo extrínseco y de esta manera extraer de ellos el elemento lógico, o, lo que es lo mismo, de llenar con el contenido de toda verdad los fundamentos abstractos de lo lógico, que había. adquirido anteriormente por medio del estudio, y darle el valor de un universal, que ya no se haya como un particular al lado de otro particular, sino que se extiende sobre todos estos particulares y es su esencia, esto es, lo verdadero absoluto. División general de la lógica. Lo que se dijo acerca del concepto de esta ciencia y de la dirección en que hay que buscar su justificación, implica que la división general es aquí solamente provisoria y sólo puede ser dada por cuanto el autor ya conoce la ciencia y, por ende, está en condiciones de exponer con anticipación, desde el punto de vista histórico, hacia cuáles diferencias principales se determinará el concepto en su desarrollo. Sin embargo puede intentarse hacer inteligible en general, previamente, lo que se requiere para una división, aun cuando para ello haya que recurrir a un procedimiento metódico, cuya completa comprensión y justificación sólo puede lograrse en la ciencia misma. Ante todo, pues, hay que recordar que aquí se presupone que la división debe ligarse al concepto, o mejor dicho, debe estar situada en él. El concepto no es indeterminado, sino determinado en el mismo, pero la división expresa de manera desarrollada está su determinación. Ella es su juicio, pero no un juicio sobre un objeto cualquiera, tomado del exterior, sino el acto de juzgar, es decir, de determinar el concepto en el mismo. El carácter de rectángulo, acutángulo, así como el de equilátero, que son las determinaciones según las cuales se dividen los triángulos, no están en la determinación del triángulo mismo, es decir, no están en lo que suele llamarse concepto del triángulo, tal como no están comprendidas en el concepto de animal en general o en el de mamífero, a b, aquellas determinaciones según las cuales el género animal se divide en las especies de mamífero, a b, y aquellas por las cuales a. Su vez estas clases son divididas en especies sucesivas. Tales determinaciones fueron tomadas de otra parte, es decir de la intuición empírica, ellas. Se añaden del exterior a estos llamados conceptos. En la manera filosófica de tratar la división, en cambio, el concepto mismo tiene que mostrarse como el origen de sus determinaciones. Pero el mismo concepto de la lógica fue presentado en la introducción como el resultado de una ciencia que está más allá, y por eso está presentado también aquí como una presuposición. En consecuencia la lógica se determinó como la ciencia del pensamiento puro, cuyo principio está en el puro saber, esto es, en la unidad no abstracta, sino concreta y vital, en cuanto que en ella se conoce como superada la oposición, propia de la conciencia, entre un ser subjetivo, que existe por sí, y un segundo ser semejante, pero objetivo, además se conoce el ser como puro concepto en sí mismo, y el puro concepto como el verdadero ser. En consecuencia estos son los dos momentos contenidos en el elemento lógico. Pero ahora son también conocidos como inseparables y no como si cada uno existiera también por sí mismo, como acontece en la conciencia, sin embargo, debido a que son conocidos al mismo tiempo como diferentes pero no existentes por sí mismos, su unidad no es abstracta, muerta, inmóvil, sino concreta. Al mismo tiempo dicha unidad convierte al principio lógico en un elemento, de modo que el desarrollo de aquella diferencia, que igualmente está en él, se realiza sólo en el interior de este elemento. Puesto que, como se ha dicho, la división es el juicio del concepto, o sea la afirmación de la determinación que le es inmanente y por ello de su diferencia, no debe este acto de afirmar ser concebido como una nueva disolución de aquella unidad concreta en sus determinaciones, como si éstas debieran valer en su existir por sí mismas, pues esto no sería más que un retorno inútil al punto de vista anterior, es decir, al antagonismo propio de la conciencia, el que más bien ha desaparecido. Aquella unidad queda como el elemento y ya no sé y fuera de ella la diferenciación de la división y en general del desarrollo. Así las determinaciones, que existían anteriormente por sí mismas en el camino hacia la verdad como lo subjetivo y lo objetivo, o bien como el pensamiento y el ser, o el concepto y la realidad, de acuerdo con la consideración con la que pudiesen ser determinadas, se encuentran ahora en su verdad, es decir, en su unidad, degradadas a la situación de formas. Por lo tanto, pese a su diferencia, quedan siendo en sí mismas el concepto total, que es colocado en la división sólo bajo sus propias determinaciones. Tal es el concepto total, que una vez ha de ser considerado como concepto existente, y otra como concepto, en el primer caso, sólo es concepto en sí, concepto de la realidad o del ser, en el segundo, es concepto como tal, concepto que existe por sí como existe en general, para mencionar formas concretas, en el hombre que piensa, y en general también en el animal sensible y en la individualidad orgánica, aunque, sin duda, no como concepto consciente y menos todavía como concepto conocido, pero sólo en la naturaleza inorgánica es concepto en sí. En consecuencia la lógica se dividiría primeramente en lógica del concepto como ser y del concepto como concepto, o bien, para servirnos de las expresiones habituales, aunque son las más indeterminadas, y las que por eso se prestan a múltiples interpretaciones, en lógica objetiva y subjetiva. Sin embargo, debido a la existencia del elemento fundamental constituido por la unidad del concepto en sí mismo, y a la consiguiente inseparabilidad de sus determinaciones, éstas, en cuanto son diferentes, o sea en cuanto el concepto está fundado en su diferencia, deben también estar por lo menos en relación entre ellas. Resulta así una esfera de la mediación, el concepto como sistema de las determinaciones de la reflexión, es decir, del ser que se convierte en el estar dentro de sí mismo del concepto, y que de esta manera no está todavía afirmado por sí mismo como tal, sino que se haya al mismo tiempo vinculado con el ser inmediato, como con algo que le es también estrínseco. Esta es la doctrina de la esencia, que se encuentra en un punto medio entre la doctrina del ser y la del concepto. En la división general de esta obra de lógica, esta doctrina fie colocada todavía bajo el rubro de la lógica objetiva, porque, si bien la esencia representa ya lo interior, el carácter de sujeto debe reservarse expresamente al concepto. En los últimos tiempos, Kant opuso a la habitualmente llamada lógica, otra, es decir una lógica trascendental. Lo que aquí ha sido llamado lógica objetiva, correspondería en parte a lo que en él es la lógica trascendental. Kant la distingue de lo que llama lógica general asignándole la función, a de considerar los conceptos que se refieren a priori a los objetos, y por consiguiente de no hacer abstracción de todo contenido del conocimiento objetivo, o sea de contener las reglas del pensamiento puro de un objeto, y ve al mismo tiempo de remontarse al origen de nuestro conocimiento, en cuanto que éste no pueda ser atribuido a los objetos. El interés filosófico de Kant se orienta exclusivamente hacia este segundo lado. Su pensamiento fundamental consiste en reivindicar las categorías para la autoconciencia, entendida como el yo subjetivo. Por medio de esta determinación, su concepción permanece dentro de la conciencia y de su oposición, y, además de lo empírico propio del sentimiento y de la intuición, deja subsistir algo más, que no está fundado y determinado por la autoconciencia pensante, sino que es una cosa en sí, algo extraño y extrínseco al pensamiento. Sin embargo es fácil observar que semejante abstracción, cual es la cosa en sí, no es ella misma más que un producto del pensamiento, y precisamente sólo del pensamiento que abstrae. Cuando otros kantianos, refiriéndose a la determinación del objeto por medio del yo, declararon que la actividad objetivadora del yo tiene que ser considerada como una actividad originaria y necesaria de la conciencia, de modo que en esta actividad originaria no existe todavía la representación del yo mismo la cual sería solamente una conciencia de aquella conciencia o una objetivación de aquella misma conciencia, entonces esta actividad objetivadora, liberada de la oposición de la conciencia, representa más precisamente lo que puede ser considerado en general pensamiento como tal. Pero dicha actividad no debería ser llamada más conciencia, la conciencia encierra en sí la oposición entre el yo y su objeto, que no se encuentra en aquella actividad originaria. La denominación, conciencia, da a esta actividad la apariencia de subjetividad aún más que la expresión, pensamiento, que aquí, sin embargo, tiene que ser entendida esencialmente en el sentido absoluto de pensamiento infinito, no afectado por la limitación de la conciencia, es decir, en el sentido de pensamiento como tal. Como el interés de la filosofía kantiana estaba orientado hacia lo llamado trascendental de las determinaciones del pensamiento, la elaboración de éstas quedó estéril en sí misma, no ha sido objeto de consideración ni lo que ellas son en sí mismas, sin la relación abstracta con el yo igual para todas, ni la determinación de una frente a la otra y las relaciones entre ellas, de aquí que el reconocimiento de su naturaleza no ha sido estimulado en lo más mínimo por esta filosofía. Respecto a esto, el único elemento interesante se presenta en la crítica de las ideas. Sin embargo, para el verdadero progreso de la filosofía era necesario que el interés del pensamiento fuera orientado hacia la consideración del lado formal, o sea del yo, de la conciencia como tal, es decir hacia la consideración de la relación abstracta entre un saber subjetivo y un objeto, era necesario que fuera introducido así el conocimiento de la forma infinita, es decir del concepto. Pero, para poder lograr este conocimiento, había que abandonar aquella determinación finita, en que la forma está como yo, como conciencia. La forma, así presentada en el pensamiento en toda su pureza, contiene en sí misma su capacidad de determinarse, es decir de darse a sí misma un contenido, y de dárselo en su necesidad, como sistema de las determinaciones del pensamiento. De este modo la lógica objetiva toma más bien el lugar de la antigua metafísica, en cuanto que ésta representaba el edificio científico acerca del universo, que debía ser construido sólo mediante pensamientos. Si tomamos en consideración la forma última alcanzada por esta ciencia en su perfeccionamiento, veremos en primer lugar que la lógica objetiva sustituyó directamente a la ontología. La ontología era la parte de esa metafísica que debía investigar sobre la naturaleza del ente en general, y el ente comprende en sí tanto el ser como la esencia, para cuya diferencia nuestro idioma, aliarán, afortunadamente ha conservado las distintas expresiones e inhibesen. Pero en segundo lugar la lógica objetiva comprende en sí también el resto de la metafísica, en cuanto que ésta intentaba comprender, junto con las formas puras del pensamiento, los substratos particulares, tomados, al comienzo, de la representación, es decir el alma, el universo, Dios, y las determinaciones del pensamiento constituían lo esencial del modo de considerar las cosas. Pero la lógica considera estas formas libres de aquellos substratos, es decir de los sujetos de la representación, y considera su naturaleza y su valor en sí y para sí mismos. Esto fue omitido por la antigua metafísica y se atrajo por consiguiente el bien merecido reproche de haber utilizado aquellas formas sin critica, sin indagar previamente, si eran capaces de constituir las determinaciones de la cosa en sí. Según la expresión kantiana, o mejor dicho de lo racional, ni cómo tenían tal capacidad. Por consiguiente la lógica objetiva es la verdadera crítica de aquellas formas, crítica que no las considera según las formas abstractas de lo a priori en oposición a lo a posteriori, sino que las considera en ellas mismas, en su contenido particular. La lógica subjetiva es la lógica del concepto, esto es, de la esencia, que se ha liberado de su relación con un ser o de su apariencia, y que en sus determinaciones ya no es exterior, sino que es lo subjetivo, libre e independiente, que se determina en sí mismo, o más bien que es el sujeto mismo. Puesto que lo subjetivo lleva consigo la equivocada interpretación de ser accidental y arbitrario, así como, en general, de ser las determinaciones que pertenecen a la forma de la conciencia, no conviene dar aquí particular importancia a la diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo, la que será desarrollada más tarde de manera más detenida, en la lógica misma. Así se divide la lógica esencialmente en lógica objetiva y subjetiva, pero, con más exactitud, se compone de tres partes, y la lógica del ser, dos. La lógica de la esencia, y tres. La lógica del concepto. La lógica objetiva libro primero. La doctrina del ser. ¿Cuál debe ser el comienzo de la ciencia? Sólo en los tiempos modernos surgió la conciencia de que es difícil hallar un comienzo a la filosofía, y se ha discutido ampliamente la razón de esta dificultad, así como la posibilidad de resolverla. El comienzo de la filosofía debe ser mediato o inmediato, y es fácil demostrar que no puede ser ni lo uno ni lo otro, de modo que ambas maneras de comenzar se encuentran sujetas a refutación. El principio de una filosofía expresa, sin duda, también un comienzo, pero no tanto subjetivo cuanto objetivo, esto es, el comienzo de todas las cosas. El principio es un contenido determinado de un cierto modo, el agua, el uno, el nus, la idea, la sustancia, la mónada, o, si se refiere a la naturaleza del conocimiento. Y por eso debería ser más bien un criterio que una determinación objetiva, pensar, intuir, sentir, yo, la subjetividad misma, de modo que en ambos casos es la determinación del contenido lo que atrae el interés. Por el contrario el comienzo como tal, en cuanto que es algo subjetivo, en el sentido de que inicia la marcha de la exposición de una manera accidental, queda inobservado e indiferente, y por consiguiente la necesidad de plantearse el problema de con que se debe comenzar, resulta también insignificante frente a la necesidad del principio, donde parece residir todo el interés de la cosa, es decir, el interés de conocer qué es lo verdadero, el fundamento absoluto de todo. Pero la dificultad moderna tocante al comienzo proviene de una necesidad más profunda, desconocida todavía por los que se ocupan de manera dogmática en dar la demostración del principio, o de manera escéptica en buscar un criterio subjetivo contra el filosofar dogmático, necesidad negada del todo por los que querrían empezar como con un tiro de pistola, por sus revelaciones interiores, por la fe, la intuición intelectual, y querrían prescindir del método y de la lógica. Si el pensamiento abstracto antiguo se interesa primero tan sólo por el principio considerado como contenido, luego, con el progreso de la cultura, se ve obligado a prestar atención a la otra parte, es decir al comportamiento del conocer, entonces también la actividad subjetiva es concebida como un momento esencial de la verdad objetiva, y surge por lo tanto la necesidad de que se unan el método con el contenido. La forma con el principio. Así, pues, el principio tiene que ser también comienzo y lo que es anterior prius para el pensamiento, tiene que ser también primero en el curso del pensamiento. Hay que considerar aquí sólo cómo aparece el comienzo lógico. Ya se han mencionado los dos aspectos en que puede ser considerado, bien de modo mediato como resultado, o bien de modo inmediato como verdadero comienzo. No es éste el lugar de analizar la cuestión, que parece tan importante para la cultura moderna, de saber si el conocimiento de la verdad es un conocimiento inmediato, absolutamente inicial, una fe, o si es un conocimiento mediato. En cuanto semejante consideración podía ser planteada previamente, ya lo fue en otra parte en mi enciclopedia de las ciencias filosóficas, ed, en los prolegómenos y sigs. Acerca del asunto, sólo expondremos aquí lo siguiente, que, nada hay en el cielo, en la naturaleza, en el espíritu o donde sea, que no contenga al mismo tiempo la inmediación y la mediación, así que estas dos determinaciones se presentan como unidas e inseparables, y aquella oposición aparece sin valor. Pero, en lo que concierne a la discusión científica, las determinaciones de la inmediación y de la mediación y por ende la discusión acerca de su oposición y su verdad se encuentran en cada proposición lógica. En cuanto esta oposición, en relación con el pensamiento, el saber y el conocimiento, asume la forma más concreta del saber inmediato o mediato, la naturaleza del conocer es tratada en general igualmente dentro de la ciencia de la lógica, y el mismo conocer en su ulterior forma concreta pertenece a la ciencia del espíritu y a su fenomenología. Pero querer ya antes de la ciencia poner en claro lo referente al conocimiento, significa pretender que el conocimiento sea examinado fuera de la ciencia, pero fuera de ella menos aún puede efectuarse de modo científico, y aquí sólo se trata del modo científico. El comienzo es lógico, en cuanto debe efectuarse en el elemento del pensamiento libre, que existe para sí, es decir, en el puro saber. Por eso es mediato, en cuanto el puro saber es la última, absoluta verdad de la conciencia. En la introducción se observó ya que la fenomenología del espíritu es la ciencia de la conciencia, que ella tiene por fin exponer que la conciencia tiene como resultado final el concepto de la ciencia, es decir el puro saber. En este sentido la lógica presupone la ciencia del espíritu fenomenológico, ciencia que contiene y demuestra la necesidad y en consecuencia la prueba de la verdad, propia del punto de vista del saber puro, y también contiene su mediación en general. En esta ciencia del espíritu en sus manifestaciones, se parte de la conciencia empírica, sensible, y ésta es el verdadero saber inmediato. En aquella misma ciencia se examina que contiene dicho saber inmediato. Con respecto a otras formas de conciencia, como por ejemplo, la fe en las verdades divinas, la experiencia interna, el saber por revelación interior, éstas se muestran, después de breve reflexión, muy inadecuadas para ser presentadas como saber inmediato. En aquella exposición, la conciencia inmediata constituye aún lo primero y lo inmediato en la ciencia, y por tanto la presuposición, pero en la lógica la presuposición consiste en lo que en aquella consideración se mostró como el resultado, esto es la idea como puro saber. La lógica es la ciencia pura, es decir, el saber puro en la amplitud total de su desarrollo. Pero esta idea se ha determinado en tal resultado como aquella que es la certeza convertida en verdad, la certeza que por un lado ya no está frente al objeto, sino que lo ha convertido en interior y lo conoce como a sí misma, y que por otro lado ha renunciado al conocimiento de sí misma como de algo situado frente a la objetividad y que es su negación, se ha desprendido de esta subjetividad y constituye una unidad con este su desprendimiento. A fin de lograr ahora que partiendo de esta determinación del puro saber el comienzo quede inmanente a la ciencia del mismo, nada hay que hacer sino considerar atentamente, o más bien, dejar a un lado todas las reflexiones y todas las opiniones que se pueda tener, y sólo aceptar lo que está en nuestra presencia. El saber puro, en cuanto que se ha fundido en esta unidad, ha eliminado toda relación con algún otro y con toda mediación, es lo indistinto, por consiguiente este indistinto cesa de ser el mismo saber, sólo queda presente la simple inmediación. La simple inmediación es ella misma una expresión de la reflexión y se refiere a la diferencia con respecto a lo mediato. En su verdadera expresión esta simple inmediación es en consecuencia el puro ser. Y como el puro saber no debe significar más que el saber como tal, totalmente abstracto, así también el puro ser no debe significar más que el ser en general, ser nada más, sin otras determinaciones ni complementos. Aquí el ser, es lo que comienza, presentado como surgido de la mediación y justamente de una mediación que es al mismo tiempo la superación de sí misma, y se presenta con la presuposición del saber puro concebido como resultado del saber finito, es decir de la conciencia. Pero, si no debe hacerse ninguna presuposición, y si el comienzo mismo ha de ser tomado como inmediato, entonces se determina sólo en cuánto debe ser el comienzo de la lógica, del pensamiento por sí. No existe ya entonces, sino la decisión, que también puede conceptuarse como arbitraria, de considerar al pensamiento como tal. De modo que el comienzo tiene que ser absoluto, o lo que aquí significa lo mismo, un comienzo abstracto, no debe presuponer nada, no debe ser mediado por nada, ni tener un fundamento, más bien debe ser el mismo el fundamento de toda la ciencia. Por consiguiente, tiene que ser absolutamente algo inmediato, o mejor lo inmediato mismo. Así como no puede tener una determinación frente a algún otro, tampoco puede contener una determinación en sí, no puede encerrar en sí ningún contenido, porque éste mismo sería una diferencia y una relación de un diferente con otro, y por ende, una mediación. El comienzo es, por consiguiente, el puro ser. A esta simple exposición de lo que pertenece primeramente a lo que es lo más simple de todo, esto es, el comienzo lógico, pueden añadirse otras reflexiones más. Sin embargo, éstas no tienen que servir como aclaración o confirmación de aquella exposición que es completa por sí misma, sino que son causadas únicamente por representaciones y reflexiones, que pueden presentarse previamente en nuestro camino, sin embargo, como todos los prejuicios precedentes, deben encontrar su solución en la ciencia misma, y para esto habría que armarse realmente de paciencia. La opinión de que la verdad absoluta sea necesariamente un resultado, e inversamente que un resultado presuponga una verdad primera que sin embargo, por ser lo primero, no tiene el carácter necesario desde el punto de vista objetivo, y desde el punto de vista subjetivo no es reconocido, llevó, recientemente, a pensar que la filosofía puede comenzar sólo con una verdad hipotética y problemática, y por consiguiente que el filosofar no puede ser, en primer lugar más que una búsqueda, opinión. Esta sobre la cual Reinhold, en los últimos tiempos de su filosofar, ha insistido muchas veces, y hay que hacerle justicia, pues tiene como base un verdadero interés referente a la naturaleza especulativa del comienzo filosófico. El análisis de esta opinión ofrece al mismo tiempo una oportunidad para introducir una explicación preliminar sobre el sentido del procedimiento lógico en general, en efecto, aquella opinión contiene inmediatamente en sí la consideración del camino a seguir. Y en realidad lo presenta de manera tal que el avanzar en filosofía sea más bien un retroceder y un poner fundamentos, por medio del cual sólo resultaría que aquello con que se empezó, no es algo aceptado por pura arbitrariedad, sino que representa en efecto por una parte la verdad y por la otra la primera verdad. Es necesario convenir que esta es una consideración esencial, como resultará con más detalles en la lógica misma, es decir, que el avanzar es un retroceder al fundamento, a lo originario y verdadero, del cual depende el principio con que se comenzó y por el que en realidad es producido. Es así como la conciencia, partiendo de la inmediación, con la que comienza, vuelve a ser llevada por su camino al conocimiento absoluto, como a su verdad más íntima. Este último, el fundamento, constituye, pues, también aquello de donde surge el primero, que primitivamente se presentaba como inmediato. Así el espíritu absoluto, que se presenta como la verdad más concreta, última y más elevada de todo ser, resulta aún más reconocido como lo que al final del desarrollo se enajena con libertad y se desprende en forma de un ser inmediato, es decir, que se determina a la creación de un mundo que contiene todo lo comprendido en el desarrollo que precedió al resultado, y que, por esta posición invertida, con respecto a su comienzo se transforma en algo que depende del resultado. Como de su principio. Para la ciencia lo esencial no es tanto que el comienzo sea un inmediato puro, sino que su conjunto sea un recorrido circular en sí mismo, en el que el primero se vuelve también el último, y el último se vuelve también el primero. Por otra parte se infiere de esto que es igualmente necesario que aquello a lo cual. El movimiento retoma como a su fundamento, se considere como resultado. De acuerdo con tal punto de vista, el primero es también el fundamento, y el último es un derivado. En cuanto se parte del primero y, por deducciones correctas, se llega al último como al fundamento, este es el resultado. Además el avanzar desde lo que constituye el comienzo, debe ser considerado sólo como una determinación ulterior del mismo comienzo, de modo que aquello con que se comienza continúa como fundamento de todo lo que sigue, y del cual no desaparece. El avanzar no consiste en que se deduce algo distinto, o que se traspasa a algo verdaderamente distinto, y cuando este traspaso se verifica, igualmente vuelve a eliminarse. Así, el comienzo de la filosofía es el fundamento presente y perdurable en todos los desarrollos sucesivos, lo que permanece inmanente de modo absoluto en sus determinaciones ulteriores. En efecto, mediante este avance el comienzo pierde lo que tiene de unilateral, es decir, la cualidad de ser en general un inmediato y un abstracto, se convierte en un mediato, y la línea del movimiento científico progresivo toma, por consiguiente, la forma de un círculo. Al mismo tiempo resulta que como lo que constituye el comienzo todavía no está desarrollado y carece de contenido, no resulta aún, en el comienzo mismo, conocido de verdad, sólo la ciencia, y precisamente en su pleno desarrollo, lleva a su conocimiento completo, rico en contenido, y verdaderamente fundado. Pero, puesto que el resultado sólo se manifiesta como el fundamento absoluto, el avanzar de este conocer no es algo provisorio, ni problemático, ni hipotético, sino que debe ser determinado por la naturaleza del asunto y del propio contenido. Ese comienzo no es arbitrario y admitido sólo provisionalmente, ni algo que aparece arbitrariamente y está supuesto como postulado, del cual, sin embargo, se demostraría a continuación que era correcto tomarlo como comienzo. No ocurre aquí como en las construcciones requeridas a fin de lograr la demostración de un teorema geométrico, donde sólo después, en la demostración, se ve si fue correcto trazar justamente estas líneas, y comenzar luego, en la misma demostración, con la comparación de estas líneas o estos ángulos, el teorema, por sí mismo no se lo comprende con el trazado de estas líneas o con su comparación. Por eso el motivo por el cual en la ciencia pura se comienza con el ser puro, fue señalado directamente en la ciencia misma. Este ser puro es la unidad, a la que vuelve el saber puro, o si se quiere aún mantener este saber, como forma, distinto de su unidad, este ser puro constituye también su contenido. Este es el aspecto por el cual este ser puro, este inmediato absoluto resulta igualmente un mediato absoluto. Pero debe ser asimismo tomado esencialmente sólo en su unilateralidad, en la que es pura inmediación, justamente porque en este caso es comienzo. Si no fuera él esta indeterminación pura, si fuese determinado, sería tomado como mediato, como ya ulteriormente elaborado, pues un determinado contiene otra cosa, además de un primero. Por tanto, pertenece a la naturaleza de, comienzo mismo que éste sea el ser, y nada más. Por consiguiente no se necesita, para introducirse en la filosofía, de. ninguna otra preparación, ni de reflexiones y puntos de relación provenientes de otra parte. Puesto que el hecho del comienzo es comienzo de la filosofía, no puede, en realidad, deducirse de él ninguna determinación más exacta, ni un contenido positivo para él mismo. Pues en este caso del comienzo, en que la cosa misma no existe aún, la filosofía es una palabra vana o una representación cualquiera que se admite, pero todavía no está justificada. El saber puro ofrece sólo esta determinación negativa, que debe ser el comienzo abstracto. Cuando el ser puro es tomado como contenido del saber puro, éste tiene que retirarse de su contenido, dejarlo actuar por sí mismo y no determinarlo más. O bien, si el puro ser tiene que ser considerado como la unidad, en que el conocimiento coincide en su punto más alto de fusión con el objeto, entonces el conocimiento desaparece en esta unidad, ya no tiene diferencia alguna con ella y por lo tanto no deja subsistir ninguna determinación para la misma. De todas maneras tampoco hay un algo o un contenido cualquiera que pudiera ser utilizado para constituir un comienzo determinado. Pero también la determinación del ser, tomada hasta ahora como comienzo, podría ser omitida, de manera que sólo habría que exigir que se hiciera un comienzo puro. En tal caso nada habría fuera del comienzo mismo, y tendría que verse en qué consiste. Con el propósito de conciliación, podría proponerse esta posición a los que por un lado no se conforman con que se comience por el ser, cualesquiera sean las reflexiones por las cuales esto ocurra, y menos aún con la consecuencia, que el ser lleva consigo, de traspasar en la nada, y que por otro lado no conciben en general otra cosa sino que en una ciencia se comience con el supuesto de una representación, representación que después se analiza, de manera que el resultado de este análisis ofrezca en la ciencia el primer concepto determinado. Aunque observáramos este procedimiento, no tendríamos ningún objeto particular, porque el comienzo, como comienzo del pensar, debe ser totalmente abstracto, universal, forma pura sin ningún contenido, no tendríamos así nada más que la representación de un simple comienzo como tal. Por lo tanto sólo se trata de ver qué hallamos en esta representación. Todavía no es nada y tiene que devenir algo. El comienzo no es la nada pura, sino una nada de la cual tiene que surgir algo, luego también el ser está ya contenido en el comienzo. El comienzo contiene, en consecuencia, a ambos, el ser y la nada, es la unidad del ser y la nada, es decir, es un no ser que al mismo tiempo es ser, y un ser, que al mismo tiempo es no ser. Además, el ser y la nada existen en el comienzo como diferentes, pues el comienzo señala algo distinto, es un no ser, que se refiere al ser, como a un otro, lo que comienza no existe todavía, sólo va hacia el ser. El comienzo, en consecuencia, contiene el ser como algo que se aleja del no ser o lo elimina, es decir, como un contrario del no ser. Pero, por otra parte, lo que comienza ya existe, pero simultáneamente todavía no. Existe. Los contrarios, ser y no ser, están por tanto en el comienzo en una unión inmediata, es decir, que el comienzo es su unidad indiferenciada. El análisis del comienzo, daría así el concepto de la unidad del ser y del no ser, o, en forma refleja, el concepto de la unidad del ser distinto y del ser indistinto, o bien el de la identidad de la identidad con la no identidad. Este concepto podría tenerse por primera definición, la más pura, esto es la más abstracta, de lo absoluto, como en efecto sería si se tratara aquí principalmente de la forma de las definiciones y de los nombres de lo absoluto. En ese sentido, así como aquel concepto abstracto sería la primera definición de lo absoluto, de la misma manera todas las determinaciones y los desarrollos ulteriores sólo serían definiciones más determinadas y más ricas de ese absoluto. Pero los que no están satisfechos con aceptar el ser como comienzo, porque el ser pasa a la nada de donde surge la unidad del ser y la nada, observen si con este otro comienzo, que principia con la representación del comienzo, y con su análisis, aunque ciertamente sea correcta, pero que igualmente conduce a la unidad del ser y de la nada, se sentirían más satisfechos que con aquella posición que erige al ser como comienzo. Sin embargo, hay que hacer todavía otra consideración sobre este procedimiento. El análisis de que hablamos presupone como conocida la representación del comienzo, se ha procedido así siguiendo el ejemplo de las otras ciencias. Estas presuponen su objeto, y admiten como postulado que cada uno pueda tener la misma representación de él y encontrar aproximadamente en él las mismas determinaciones, que, mediante el análisis, la comparación y otros razonamientos, ellas aducen y exponen aquí y allí respecto del objeto. Pero, lo que constituye el comienzo absoluto, debe ser igualmente algo conocido, ahora bien, si se trata de un concreto, y por consiguiente con varias determinaciones en sí, entonces esta relación, que es el comienzo en sí, se presupone como algo conocido, y por ello está dado como un inmediato, sin embargo no lo es, pues es relación únicamente en cuanto que, está puesta, entre cosas diferentes, y en consecuencia contiene la mediación en sí misma. Además en lo concreto se presentan lo accidental y la arbitrariedad del análisis y de las diferentes determinaciones. Las determinaciones que resultan, dependen de lo que cada cual encuentra en sus representaciones inmediatas y accidentales. La relación contenida en un concreto, en una unidad sintética es necesaria sólo en cuanto que no es encontrada, sino producida por el propio movimiento de los momentos que vuelven a esta unidad, un movimiento que es lo contrario del procedimiento analítico, es decir, de una actividad extrínseca a la cosa misma, y que cae en el sujeto. En esto está comprendido también, más particularmente, que lo que constituye el comienzo no puede ser un concreto, no puede ser algo que contenga una relación dentro de sí mismo. Porque eso presupone en su interior una mediación y un traspaso de un primero a un otro, cuyo resultado sería lo concreto convertido en simple. Pero. El comienzo no debe ser el mismo un primero y un otro, lo que en sí mismo es un primero y un otro, contiene ya un proceso de progresión. Lo que constituye el comienzo, el comienzo mismo, tiene por ende que ser tomado como algo que no puede ser analizado, tiene que ser tomado en su simple inmediación no llenada de contenido, es decir, como ser, como lo absolutamente vacío. Tal vez por impaciencia ante la consideración del comienzo abstracto, podría decirse que no debe empezarse por el comienzo, sino directamente con la cosa, pero también esa cosa no es más que aquel ser vacío, pues lo que es esta cosa, resultará precisamente del curso mismo de la ciencia, y no puede presuponerse como conocido antes de ella. Cualquiera sea la forma que se adopte, para tener un comienzo distinto del ser vacío, padecerá de los defectos mencionados. Aquellos que continúan insatisfechos con dicho comienzo pueden ser invitados a la tarea de comenzar de distinto modo y evitar así estos defectos. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse un comienzo original de la filosofía, que en los últimos tiempos se hizo célebre, el comienzo por el yo. En parte provino de la reflexión de que todo lo siguiente debe deducirse de una primera verdad, y en parte, de la necesidad de que la primera verdad fuera algo conocido, y más aún una certeza inmediata. Este comienzo no es en general una representación accidental, y que pueda adquirir tal forma en un sujeto y tal otra en otro sujeto, porque el yo, esta conciencia inmediata de sí mismo, ante todo aparece el mismo como una inmediación, y además como algo conocido en un sentido mucho más elevado que cualquier otra representación, en efecto, todo otro conocido pertenece ciertamente al yo, pero sin embargo se diferencia de él y en consecuencia es al mismo tiempo un contenido accidental, el yo. Al contrario, es la simple certeza de sí mismo. Pero en general el yo, es al mismo tiempo un concreto, o mejor dicho, es lo más concreto, esto es, la conciencia de sí mismo como de un mundo infinitamente variado. Para que el yo sea comienzo y fundamento de la filosofa, se precisa su separación de este concreto, es decir, el acto absoluto, por medio del cual el yo se purifica de sí mismo y penetra en su conciencia como el yo abstracto. Sin embargo este yo puro no es más un inmediato, ni el yo conocido, no es el yo ordinario de nuestra conciencia, al cual podría anudarse directamente y para todos la ciencia. Aquel acto realmente no sería más que elevarse a la posición del saber puro, donde desaparece la diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo. Pero, en cuanto que dicha elevación es exigida inmediatamente, representa un postulado subjetivo, para manifestarse como verdadera exigencia, sería preciso que el movimiento progresivo del yo concreto, que va de la conciencia inmediata hacia el puro saber, fuera indicado y expuesto en el yo mismo, mediante su propia necesidad. Sin este movimiento objetivo, el puro saber, aun siendo determinado como una intuición intelectual, aparece como un punto de vista arbitrario, o como uno de los estados empíricos de la conciencia, con respecto al cual se trataría de ver si uno lo encuentra o lo puede producir en sí y el otro no. Pero, como este yo puro debe ser esencialmente saber puro, y el puro saber está colocado en la conciencia individual sólo por medio del acto absoluto de la autoelevación y no existe en ella inmediatamente, se pierde justamente la ventaja que debía surgir de este comienzo de la filosofía, es decir partir de algo absolutamente conocido, que cada uno encuentra inmediatamente en sí y al que se pueden anudar las reflexiones ulteriores. Aquel puro yo, es más bien, en su esencia abstracta, algo desconocido para la conciencia ordinaria, algo que no se encuentra ya en ella. De él surge, por lo contrario, la desventaja de producir la ilusión de que se habla de algo conocido, del yo de la autoconciencia empírica, mientras que en realidad se habla de algo extraño a esta conciencia. La determinación del puro saber como yo, lleva continuamente consigo la reminiscencia del yo subjetivo, cuyas limitaciones es preciso olvidar, y mantiene presente la conjetura de que las proposiciones y relaciones resultantes del desarrollo ulterior del yo puedan presentarse y encontrarse en la conciencia ordinaria y que ésta justamente sea la que las afirma. Este trastrueque, en vez de producir una claridad inmediata, produce al contrario una agudísima confusión y una desorientación completa, externamente ha ocasionado por sí solo los más groseros errores. Además, en lo que concierne en general a la determinación subjetiva del yo, el saber puro quita al yo su significado limitado, es decir, el de tener su insuperable oposición en un objeto. Pero, por este motivo sería por lo menos superfino mantener esta posición subjetiva y la determinación de la pura esencia como yo. Además, esta determinación no solo lleva consigo una perturbadora ambigüedad, sino que queda también, si seja observa con más cuidado, un yo subjetivo. El verdadero desarrollo de la ciencia, que parte del yo muestra que el objeto tiene y conserva en éste la perene determinación de un otro, a cambio del yo, y que por lo tanto el yo, del que se parte, no es el puro saber, que verdaderamente ha superado la oposición propia de la conciencia, sino que está todavía aprisionado en el fenómeno. Al respecto es necesario todavía hacer la observación esencial de que el yo bien podría ser determinado en sí mismo como el puro saber o como una intuición intelectual y ser afirmado como comienzo, pero en la ciencia no se trata de lo que existe en sí o intrínsecamente, sino de la existencia de lo intrínseco en el pensar y de la determinación que un tal intrínseco tiene en esta existencia. Pero lo que existe de la intuición intelectual o bien, cuando su objeto se denomina lo eterno, lo divino, lo absoluto, lo que existe de eterno y absoluto en el comienzo de la ciencia, no puede ser más que una primera determinación inmediata y simple. Cualquiera sea el nombre valiosísimo que le sea dado, más valioso que el que expresa la simple palabra ser, sólo puede tenerse en cuenta de qué manera tal absoluto penetra en el saber pensante y en la enunciación de dicho saber. La intuición intelectual es la más poderosa repulsa de la mediación y de la reflexión demostrativa, extrínseca. Pero a más de una simple inmediación, ella expresa un concreto, que contiene en sí diferentes determinaciones. Sin embargo, la enunciación y exposición de este concreto constituye, como ya se hizo notar, un movimiento de mediación, que empieza en una de las determinaciones y avanza hacia la otra, y ésta también retorna a la primera, es un movimiento, que no puede al mismo tiempo ser arbitrario o asertórico. Por consiguiente en tales exposiciones no se comienza con lo concreto mismo, sino sólo con la simple inmediación, de donde parte el movimiento. Por otra parte, cuando es tomado un concreto como comienzo, falta la prueba que se necesita para establecer la vinculación de las determinaciones contenidas en lo concreto. Si por consiguiente la expresión de lo absoluto o de lo eterno, o de Dios y Dios tendría el derecho incontrastable de que el comienzo se hiciera con él, si su intuición, su pensamiento contiene más que el puro ser, entonces lo que está allí debería presentarse sólo en el saber entendido, como pensante, no como representativo, pues por rico que sea lo que está en él, la determinación que se presenta primeramente en el saber, es algo simple, porque sólo en lo simple no hay más. Que el puro comienzo, y sólo lo inmediato es simple, porque sólo en lo inmediato no existe todavía una progresión de uno a otro. Por lo tanto, aquello que debe ser expresado o contenido además del ser, en las formas más ricas de la representación de lo absoluto o de Dios, no representa en el comienzo más que una palabra vacía, y solamente el ser, y este simple, que no tiene ninguna significación ulterior, este vacío, constituye, sin más ni más, el comienzo de la filosofía. Dicho concepto por sí mismo es tan sencillo, que este comienzo, como tal, no precisa ninguna preparación ni introducción más amplia, y estas consideraciones previas a modo de razonamiento sobre el asunto no podían tener la intención de introducir tal comienzo, sino más bien la de alejar toda consideración previa. División general del ser. En primer lugar el ser está determinado en general frente a otro, en segundo lugar se determina dentro de sí mismo, en tercer lugar, si se rechaza este carácter previo de la división, el ser es la indeterminación y la inmediación abstractas en las cuales él tiene que constituir el comienzo. Según la primera determinación el ser se divide en contra de la esencia, en tanto que, en el progreso de su desarrollo, su totalidad se presenta sólo como una única esfera del concepto y le opone, como momento, otra esfera. De acuerdo con la segunda, el ser es la esfera dentro de la cual caen las determinaciones y el movimiento total de su reflexión. El ser dispondrá en esta esfera de las tres determinaciones siguientes. Y. Como determinación, como tal, cualidad. Y. Como determinación superada, magnitud, cantidad. Como cantidad determinada cualitativamente, medida. Esta división, como se advirtió en general en la introducción acerca de semejantes divisiones, es aquí una indicación provisoria, sus determinaciones tienen que originarse sólo del movimiento del ser mismo, y por ese medio definirse y justificarse. No es preciso recordar aquí la divergencia de esta división con respecto a la usual enumeración de las categorías, vale decir, cantidad, cualidad, relación y modalidad las cuales por otra parte, en Kant deberían representar solamente los títulos para sus categorías, mientras en realidad son categorías ellas mismas, solamente que más universales, porque todo el tratado mostrará cuál es la divergencia en general con respecto al ordenamiento y significado habituales de las categorías. Quizá sólo pueda observarse todavía, que la determinación de cantidad se antepone por lo demás a la de cualidad, y eso, como en la mayoría de los casos, sin mayor fundamento. Ya se mostró que el comienzo se efectúa con el ser como tal, y por consiguiente con el ser cualitativo. De la comparación de la cualidad con la cantidad resulta fácilmente evidenciado que por su naturaleza aquella es primera. Pues la cantidad es la cualidad ya convertida en negativa, la magnitud es la determinación que ya no es uno con el ser, sino diferente de él, es la cualidad eliminada que se convirtió en indiferente. Implica en sí la mutabilidad del ser, sin que la cosa misma, es decir, el ser, cuya determinación es, sea modificada por ella, mientras que por lo contrario, la determinación cualitativa es una cosa sola con su ser, no lo sobrepasa, ni está contenida en él, sino que constituye su inmediata limitación. La cualidad por lo tanto, como determinación inmediata, es primera, y ella debe constituir el comienzo. La medida es una relación, pero no la relación en general, sino la relación determinada, entre la cualidad y la cantidad. Las categorías, que Kant incluye en la relación, tendrán su lugar totalmente distinto. La medida puede, si se quiere, ser considerada también como una modalidad, pero, puesto que en Kant esta modalidad no debe constituir ya una determinación del contenido, sino referirse solamente a la relación de éste con el pensamiento o sea con lo subjetivo, es una relación del todo heterogénea, a la que de ningún modo corresponde entrar aquí. La tercera determinación del ser, cae dentro de la sección que corresponde a la cualidad, pues el ser, como inmediación abstracta, se reduce a una determinación particular frente a sus otras determinaciones dentro de su esfera. Primera sección Determinación-Cualidad. El ser es lo inmediato indeterminado, está libre de la determinación respecto a la esencia, así como está libre de aquella que puede alcanzar en el interior de sí mismo. Este ser carente de reflexión es el ser tal como existe de modo inmediato sólo en sí. Puesto que es indeterminado, es un ser desprovisto de cualidad, pero el carácter de la indeterminación le compete en sí sólo en oposición a lo determinado o cualitativo. Pero al ser en general se contrapone el ser determinado como tal, pero de este modo su indeterminación misma constituye su cualidad. Hay que mostrar, por tanto, que el primer ser está determinado en sí mismo, y con eso en segundo lugar, que traspasa al ser determinado, o existencia, da sein, es ser determinado, pero este, en tanto ser finito, se elimina, y es la infinita relación del ser hacia sí mismo, que en tercer lugar, traspasa al ser por sí. Primer capítulo. Ser. Ser, puro ser, sin ninguna otra determinación. En su inmediación indeterminada es igual sólo a sí mismo, y tampoco es desigual frente a otro, no tiene ninguna diferencia, ni en su interior ni hacia lo exterior. Por vía de alguna determinación o contenido, que se diferenciara en él, o por cuyo medio fuese puesto como diferente de otro, no sería conservado en su pureza. Es la pura indeterminación y el puro vacío. No hay nada en el que uno pueda intuir, si puede aquí hablarse de intuir, o bien él es sólo este puro, vacío intuir en sí mismo. Tampoco hay nada en el que uno pueda pensar, o bien este es igualmente sólo un pensar vacío. El ser, lo inmediato indeterminado, es en realidad la nada, ni más ni menos que la nada. La nada. Nada, la pura nada, es la simple igualdad consigo misma, el vacío perfecto, la ausencia de determinación y contenido, la indistinción en sí misma. En cuanto puede hablarse aquí de un intuir o pensar, vale como una diferencia el que pueda ser intuido o pensando algo o nada. Intuir o pensar la nada tiene, pues, un significado, los dos son distintos, y así la nada está existe en nuestro intuir o pensar, o más bien es el intuir y pensar vacíos mismos, y el mismo vacío intuir o pensar que es el puro ser. La nada es, por lo tanto, la misma determinación o más bien ausencia de determinación, y con esto es en general la misma cosa que es el puro ser. Devenir. Unidad del ser y la nada. El puro ser y la pura nada son por lo tanto la misma cosa. Lo que constituye la verdad no es ni el ser ni la nada, sino aquello que no traspasa sino que ha traspasado, vale decir el ser, traspasado, en la nada y la nada, traspasada, en el ser. Pero al mismo tiempo la verdad no es su indistinción, sino el que ellos no son lo mismo, sino que son absolutamente diferentes, pero son a la vez inseparados e inseparables e inmediatamente cada uno desaparece en su opuesto. Su verdad, pues, consiste en este movimiento del inmediato desaparecer de uno en otro, el devenir, un movimiento. Donde los dos son diferentes, pero por vía de una diferencia que al mismo tiempo se ha resuelto inmediatamente. Nota. La nada se opone habitualmente al algo, pero el algo ya es un ente determinado, que se diferencia de otro algo, y así también la nada opuesta al algo es la nada de un cierto algo, algo, una nada determinada. Pero aquí la nada tiene que ser tomada en su sencillez indeterminada. Si se quisiera considerar más exacto que en lugar de la nada se opusiera al ser el no ser, no habría nada que decir en contra con respecto al resultado, porque en el no ser está contenida la referencia al ser, el no ser es ambos, el ser y su negación, expresados en uno, la nada, tal como está en el devenir. Pero ante todo no se trata de la forma de la oposición, vale decir, al mismo tiempo, de la relación, sino de la negación abstracta, inmediata, la nada pura por sí, la negación carente de relación, lo cual podría, si se quiere, expresarse mediante el puro no. La simple idea del puro ser la han expresado primero los eleatas y especialmente parménides como lo absoluto y la única verdad, y en los fragmentos que nos quedan de él, se haya expresada, con el puro entusiasmo del pensamiento que por primera vez se concibe en su absoluta abstracción, sólo el ser existe, y la nada no existe en absoluto. En los sistemas orientales y esencialmente en el budismo, la nada, el vacío es notoriamente el principio absoluto. El profundo Heráclito destacó contra aquella abstracción sencilla y unilateral el concepto más alto y total del devenir, y dijo, el ser existe tan poco como la nada, o bien, todo fluye, vale decir, todo es devenir. Las sentencias populares, especialmente orientales, que afirman que todo lo que existe tiene en su nacimiento el germen de su perecer, y que a la inversa la muerte es el ingreso en una nueva vida, expresan en sustancia la misma unidad del ser y la nada. Pero estas expresiones tienen un substrato, donde se realiza el traspaso, el ser y la nada son mantenidos separados en el tiempo, representados como alternándose en él, pero no pensados en su abstracción, y por ende tampoco pensados de manera tal que sean en sí y por sí la misma cosa. Ex nihilo nihil fit, nada nace de la nada, es una de las proposiciones a las que se ha atribuido una gran importancia en metafísica. Pero en ella o hay que ver sólo la vacua tautología, la nada es la nada, o bien, si el devenir debe tener en ella un verdadero significado, en realidad, puesto que de la nada nace sólo la nada, no hay más bien en ella ningún devenir, porque la nada en ella queda siendo la nada. El devenir implica que la nada no permanezca como nada, sino que traspase a su otro, al ser. Cuando la metafísica posterior, especialmente cristiana, repudió la proposición que nada viene de la nada, afirmó un traspaso de la nada al ser, y a pesar de haber tomado esta proposición en forma sintética y puramente representativa, sin embargo aún en la más imperfecta unión está contenido un punto, donde el ser y la nada coinciden y su diferencia desaparece. La proposición, de la nada no viene nada, la nada es precisamente nada, tiene su propia importancia por su oposición contra el devenir en general y, en consecuencia, también contra la creación del mundo a partir de la nada. Quienes afirman la proposición, la nada es precisamente nada, hasta el punto de apasionarse por ella, no tienen conciencia de que con esto adhieren al panteísmo abstracto de los eleatas, y, en sustancia, aún al de Spinoza. El punto de vista filosófico según el cual vale como principio que, el ser es solo ser, la nada es solo nada, merece el nombre de sistema de la identidad, esta identidad abstracta es la esencia del panteísmo. Si parece por sí sorpresivo o paradójico el resultado de que el ser y la nada son lo mismo, no debe llamar mucho la atención, antes bien habría que asombrarse de aquelas asombro, que se muestra tan nuevo en la filosofía y olvida que en esta ciencia se presentan determinaciones diferentes por completo de las que se ofrecen en la conciencia ordinaria y en el llamado sentido común de los hombres que no es precisamente el entendimiento sano, o buen sentido, sino el conformado también para las abstracciones y para la fe o más bien para la creencia supersticiosa en las abstracciones. No sería difícil mostrar esta unidad de ser y nada en cada ejemplo, en cada realidad o pensamiento. Hay que decir, al respecto del ser y la nada, la misma cosa que se dijo arriba acerca de la inmediación y la mediación de las cuales la última contiene una referencia mutua y por lo tanto una negación, esto es, que en ningún lugar, ni en el cielo ni en la tierra, hay algo que no contenga en sí ambos, el ser y la nada. Sin duda que, puesto que aquí se habla de un cien o algo y de un cierto real, aquellas determinaciones ya no se presentan en esto con la completa falta de verdad en que se hallan como ser y nada, sino en una determinación ulterior, y se entienden, por ejemplo, como positivo y negativo, siendo aquel el puesto y reflejado ser, está la puesta y reflejada nada, pero positivo y negativo contienen aquel el ser, está la nada como su fundamento abstracto. Así en Dios mismo la cualidad, es decir, actividad, creación, poder, contiene esencialmente la determinación de lo negativo, son todas un producir un otro. Pero una explicación empírica de aquella afirmación por medio de ejemplos sería aquí total y absolutamente superflua. Puesto que esta unidad de ser y nada está ahora, de una vez por todas, colocada en la base como verdad primera y constituye el elemento de todo lo siguiente, son ejemplos de esta unidad, además del devenir mismo, todas las ulteriores determinaciones lógicas, el ser determinado o existencia, la cualidad y en general todos los conceptos de la filosofía, pero podría el que se llama a sí mismo sentido común o buen sentido entendimiento sano ser invitado a descubrir un ejemplo. Donde puedan encontrarse separados uno de otro algo con respecto a su término o límite, o bien lo infinito, Dios, según se mencionó hace poco, con respecto a su actividad puesto que repudia la inseparabilidad del ser y la nada. Sólo los vacuos entes ideales, esto es, el ser y la nada mismos, son estos separados, y son ellos los que aquel entendimiento prefiere a la verdad, a la inseparabilidad de ambos, que se nos. Presenta por doquier. No es posible proponerse como fin hacer frente por todos los costados a las confusiones con que la conciencia común tropieza en tales proposiciones lógicas, pues son infinitas. Sólo pueden mencionarse algunas. Un motivo de semejante confusión entre otros consiste en que la conciencia lleva consigo, en, la consideración de, tales proposiciones lógicas, representaciones de algo concreto, y olvida que no se trata ya de tal concreto, sino sólo de las abstracciones puras del ser y la nada, y que éstas únicamente deben mantenerse firmes. Ser y no ser son lo mismo, por lo tanto, se dice, es lo mismo si yo existo o no existo, si existe o no existe esta casa, si estos cien táleros están o no están en mi patrimonio. Esta conclusión o aplicación de aquella proposición cambia por completo el sentido de ella. La proposición contiene las abstracciones puras del ser y la nada, pero la aplicación las convierte en un determinado ser y una determinada nada. Sin embargo, aquí según se dijo no se habla de un determinado ser. Un ser determinado, finito, es un ser tal que se refiere a otro, es un contenido que está en una relación de necesidad con otro contenido, con el mundo entero. Con respecto a la dependencia recíproca del conjunto, la metafísica pudo llegar a la afirmación, en el fondo tautológica, de que si fuese destruida una molécula se derrumbaría todo el universo. En las instancias que se alegan contra la proposición, en cuestión, si algo aparece como no indiferente respecto al hecho de ser o no ser, no es a causa del ser o no ser, sino a causa de su contenido, por lo que este algo se vincula con otro. Si se presupone un contenido determinado, una cierta determinada existencia, esta existencia, por ser determinada, se halla en múltiples relaciones con respecto a otro contenido, para aquella existencia no es indiferente si cierto contenido diferente, con el cual está en relación, existe o no existe, pues sólo por vía de tal relación ella es esencialmente lo que es. Idéntico es el caso en el representarse en cuanto tornarnos el no ser en el sentido determinado del representarse como opuesto a la realidad, en cuyo conjunto no es indiferente el ser existir o la ausencia de un contenido que se represente como determinado en relación con otro. Esta consideración contiene el mismo, argumento, que constituye un momento capital en la crítica kantiana de la prueba ontológica de la existencia de Dios, a cuya crítica, sin embargo, aquí se atiende sólo con respecto a la diferencia que en ella se presenta entre el ser y la nada en general y un determinado ser o no ser. Sabido es que en aquella llamada prueba se hallaba presupuesto el concepto de un ser al que compitieran todas las realidades, y con ellas también la existencia, que igualmente era tomada como una de las realidades. La crítica kantiana insistía sobre todo en esto, que la existencia o el ser que equivalen como de igual significado no es de ninguna manera una propiedad o un predicado real, vale decir, no es un concepto de algo que pueda agregarse al concepto de una cosa. Kant quiere decir, con esto, que el ser no es una determinación de contenido. Por lo tanto, continúa Kant, lo posible no contiene nada más que lo real, cientáleros reales no contienen ni el más mínimo elemento más que cien posibles, vale decir, aquellos no tienen ninguna otra determinación de contenido más que éstos. Para este contenido considerado como aislado es indiferente, en efecto, existir o no existir, en el no se haya ninguna diferencia entre el ser o el no ser, esta diferencia no lo afecta en general absolutamente, los cientáleros no se tornan menos si no existen y no se tornan más si existen. Una diferencia puede provenir sólo de otra parte. Al contrario, recuerda Kant, en mi patrimonio hay más con cientáleros reales que con el puro concepto de ellos o con su posibilidad. Pues, el objeto, en su realidad, no está sólo contenido analíticamente en mi concepto, sino que se agrega sintéticamente a mi concepto que es una determinación de mi situación, sin que por vía de éste existir fuera de mi concepto estos mismos cientáleros pensados se hayen aumentados en lo más mínimo. Se presuponen aquí dos especies de situación, para permanecer en el ámbito de las expresiones kantianas, que no están exentas de cierta confusa pesadez, una, la que Kant llama el concepto, bajo cuya expresión hay que entender la representación, y otra, que es la situación patrimonial. Para la una tal como para la otra, para el patrimonio tal como para la representación, cientáleros son una determinación de contenido, o sea, como se expresa Kant, ellos se agregan a una tal determinación sintéticamente. Yo, como poseedor de cientáleros o como no poseedor de ellos, o también yo como el que se representa cientáleros o no se los representa, constituyo sin duda un contenido distinto. Expresado de manera más general, las abstracciones del ser y la nada dejan ambas de ser abstracciones cuando adquieren un contenido determinado, el ser entonces es una realidad, el ser determinado de cientáleros, la nada es una negación, el no ser determinado de ellos. Esta misma determinación de contenido, los cientáleros, aun tomada de manera abstracta por sí, es en uno de los casos, sin variación, lo mismo que en el otro. Pero luego, en cuanto que el ser se haya tornado como situación patrimonial, los cientáleros entran en relación con una situación, y, para ésta, una determinación tal como la que ellos representan, no es indiferente. Su ser o no ser es sólo una variación, ellos son trasladados a la esfera de la existencia. Cuando, pues, contra la unidad del ser y la nada se insiste en decir que no es sin embargo indiferente si esto y aquello los taleros existen o no existen, es una ilusión que remitamos simplemente al ser y no ser la diferencia entre los dos casos que yo tenga o no tenga los cientáleros, una ilusión basada, como se ha mostrado, en la abstracción unilateral, que omite la existencia determinada, que se presenta en tales ejemplos, y mantiene firme puramente el ser y no ser, tal como. Inversamente, cambia el abstracto ser y nada, que debe ser entendido, en un determinado ser y nada, esto es, en una existencia. Sólo la existencia contiene la diferencia real entre el ser y la nada, vale decir un algo y un otro. Esta diferencia real se presenta ante la representación en lugar del ser abstracto y de la pura nada, y de su diferencia sólo pensada. Como se expresa Kant, entra entonces, por medio de la existencia algo en él. Contexto de la experiencia total, nosotros alcanzarnos por este medio un objeto más de la percepción, pero nuestro concepto del objeto no se haya por este medio aumentado. Esto significa, como resulta de las aclaraciones ya dadas, lo siguiente, que por medio de la existencia, esencialmente en cuanto que algo representa una existencia determinada, se encuentra este algo en conexión con otros, y entre los otros, también con un sujeto que percibe. El concepto de los cientaleros, dice Kant, no se haya aumentado por vía de la percepción. El concepto significa aquí los ya mencionados cientaleros, representados de manera aislada. En esta manera aislada son ellos un contenido empírico, pero recortado, sin conexión y determinación frente a otro, la forma de la identidad consigo mismo les quita la referencia a otro y los hace indiferentes respecto al hecho de ser percibidos o no. Pero este llamado concepto de los cientaleros es un pseudo-concepto, la forma de la simple relación consigo no pertenece ella misma a un tal contenido limitado, finito, sino que es una forma que le ha sido echada encima y prestada por el entendimiento subjetivo, cientaleros no son algo que se refiere a sí mismo, sino algo variable y perecedero. El pensar o representarse, delante del cual está sólo un ser determinado, una existencia, tiene que ser remitido al mencionado comienzo de la ciencia, que ha realizado Parménides, quien aclaró y elevó su propio representarse y con él también el representarse de todas las épocas siguientes, al pensamiento puro, al ser en cuanto tal, y con esto creó el elemento de la ciencia. Aquello que es lo primero en la ciencia tuvo que mostrarse también históricamente como lo primero. Y nosotros tenemos que considerar al uno o ser de los eleatas como lo primero de la ciencia del pensamiento. El agua y otros principios materiales semejantes deben por cierto ser lo universal, pero, en tanto materias, no son pensamientos puros, y los números no son ni el pensamiento primero simple ni el que permanece en sí, sino el que es totalmente exterior a sí mismo. El remitir desde el ser particular y finito hacia el ser en cuanto tal en su universalidad completamente abstracta, tiene que ser considerado como la exigencia primera entre todas tanto teórica como práctica. Vale decir que cuando se elimine, con respecto a los cien taleros, la condición de que en mi patrimonio produzca una diferencia si yo los tengo o no, y todavía más, si yo existo o no, si otra cosa existe o no, entonces, aun sin mencionar que puedan darse patrimonios para los cuales sea indiferente tal posesión de cien taleros, hay que recordar al respecto lo siguiente. Es decir, que el hombre tiene que elevarse en su alma hacia esta universalidad abstracta, en la cual le resulte en efecto indiferente que los cien taleros, cualquiera sea la relación cuantitativa que puedan tener con su patrimonio, existan o bien no existan, tanto como que le resulte indiferente que el mismo exista o no, esto es, se halle o no en la vida finita puesto que se entiende una situación, un ser determinado. Aun si fractus iabaturo urbis, impavidurn ferient ruinae, si el mundo se derrumbara en pedazos las ruinas sostendrán al impávido, ha declarado un romano, Horacio, y el cristiano tiene que encontrarse aún más en esta indiferencia. Hay que destacar aún la conexión inmediata en la cual se halla la elevación por encima de los cien taleros y de las cosas finitas en general con la prueba ontológica y la citada crítica de Kant a la misma. Esta crítica se ha vuelto en general plausible por vía de su ejemplo popular. ¿Quién no sabe que cien taleros reales son diferentes de cien taleros puramente posibles? ¿Y que ellos constituyen una diferencia en mi patrimonio? Puesto que esta diferencia resulta tan evidente con respecto a los cien taleros, entonces difieren entre ellos el concepto, o sea, la determinación del contenido como posibilidad vacía, y el ser, por lo tanto también el concepto de Dios difiere de su ser, y como no puedo extraer de la posibilidad de los cien taleros su realidad, tampoco puedo, extraer poco a poco, del concepto de Dios su existencia. Pero en este, extraer poco a poco, la existencia de Dios de su concepto debe consistir la prueba ontológica. Ahora bien, si tiene sin duda su exactitud el principio de que el concepto es diferente del ser, mucho más diferente todavía es Dios con respecto a los cien taleros y a las otras cosas finitas. La definición de las cosas finitas consiste en que en ellas son diferentes el concepto y el ser, en que son separables el concepto y la realidad, el alma y el cuerpo y que, por lo tanto, ellas son transitorias y mortales. Por lo contrario, la definición abstracta de Dios es justamente esta, que su concepto y su ser son inseparados e inseparables. La verdadera crítica de las categorías y de la razón consiste precisamente en esto, instruir al conocimiento acerca de esta diferencia y alejarlo de la aplicación de las determinaciones y relaciones de lo finito a Dios. Nota. Hay que alegar además otro motivo que puede contribuir al rechazo de la proposición acerca del ser y la nada. Este motivo consiste en que es imperfecta la expresión dada al resultado procedente de la consideración del ser y la nada, mediante la proposición, ser y nada son uno solo y lo mismo. El acento se haya puesto de manera preferente sobre el ser uno solo y lo mismo, tal como ocurre en general en el juicio, en tanto en el solo el predicado enuncia lo que el sujeto es. El sentido, por ende, parece ser que se negara la diferencia, la cual, sin embargo, se presenta al mismo tiempo de modo inmediato en la proposición, pues ésta expresa las dos determinaciones, el ser y la nada y las contiene como distintas. No se debe entender, a la vez, que se tenga que hacer abstracción de ellas y mantener firme solo la unidad. Este significado sería en sí mismo unilateral, puesto que aquello de lo que debe abstraerse, está presente sin embargo en la proposición y se haya mencionado en ella. Ahora bien, en cuanto que la proposición, ser y nada es lo mismo, expresa la identidad de estas determinaciones, pero en efecto las contiene igualmente a ambas como distintas, se contradice en sí misma y se disuelve. Si mantenemos firme más precisamente esto, entonces se haya aquí sentada una proposición que, considerada más de cerca, tiene el movimiento por el cual desaparece por medio de sí misma. Pero de este modo se realiza en ella misma lo que debe constituir su propio contenido, vale decir el devenir. La proposición contiene, pues, el resultado, representa este resultado en sí misma. Pero la circunstancia sobre la cual hay que llamar aquí la atención, consiste en el defecto de no estar el resultado expresado el mismo en la proposición, sino que es una reflexión exterior la que lo reconoce. Se debe a este respecto hacer igualmente aquí al comienzo esta observación general, que la proposición, en la forma de un juicio, no es apta para expresar verdades especulativas, el conocimiento de esta circunstancia sería apropiado para eliminar muchas equivocaciones acerca de las verdades especulativas. El juicio es una relación de identidad entre sujeto y predicado, en el se hace abstracción del hecho de que el sujeto tiene todavía más determinaciones que la del predicado, como también de que el predicado es más extenso que el sujeto. Pero si ahora el contenido es especulativo, entonces también el elemento no idéntico del sujeto y el predicado es un momento esencial, aunque no se haya expresado en el juicio. El aspecto de paradoja y extravagancia, bajo el que aparece gran parte de la moderna filosofía para quienes no están familiarizados con el pensamiento especulativo, dependen a menudo de la forma del simple juicio, cuando se la utiliza para expresar los resultados especulativos. Para expresar la verdad especulativa este defecto puede suplirse, ante todo, con sólo agregar la proposición opuesta, esto es, el ser y la nada no son uno solo y lo mismo, proposición que igualmente ha sido expresada arriba. Sin embargo, de este modo se produce el defecto ulterior, que estas proposiciones no están en conexión mutua, y así presentan su contenido sólo en la antinomia, mientras que, sin embargo, su contenido se refiere a un solo y el mismo, objeto, y las determinaciones, expresadas en las dos proposiciones, tienen que ser unidas absolutamente, por una unión que, por lo tanto, sólo puede ser expresada como una inquietud inmediata de incompatibles, o como un movimiento. La injusticia más común contra el pensamiento especulativo, consiste en volverlo unilateral, esto es, en poner de relieve sólo una de las proposiciones en que puede resolverse. Entonces no puede negarse que esta proposición se haya afirmada, tanto cuanto es exacta la afirmación, otro tanto es falsa, porque cuando se ha tomado una vez una proposición de la esfera especulativa, debería por lo menos ser tenida en cuenta y declarada igual y juntamente la otra. Hay que mencionar aquí todavía de manera especial la palabra, por así decirlo, infeliz, unidad, la unidad indica aún más que la identidad una reflexión subjetiva, está tomada de manera particular como una relación que brota de la comparación, o sea, de una reflexión exterior. En tanto esta reflexión encuentra lo mismo en dos objetos diferentes, se presenta una unidad de modo que se presupone allí la perfecta indiferencia de los objetos mismos que se comparan, frente a esta unidad, de manera que este comparar y la unidad reconocida no conciernen a los objetos mismos y constituyen una actividad y determinación exterior a ellos. La unidad por lo tanto expresa la mismidad totalmente abstracta y reza tanto más dura y sorpresiva, cuanto más se muestran en absoluto diferentes aquellos acerca de los cuales se la expresa. Mejor que unidad, por lo tanto, debería decirse en este respecto sólo inseparación e inseparabilidad, pero de este modo no se expresa el aspecto afirmativo de la relación del todo. De esta manera el resultado total y verdadero, que se ha logrado aquí, es el devenir, que no es puramente la unilateral o abstracta unidad del ser y la nada, sino que consiste en el movimiento siguiente, el puro ser es inmediato y simple, por lo tanto, es igualmente la pura nada, y la diferencia entre ellos existe, pero al mismo tiempo se elimina y no existe. El resultado afirma, pues, también la diferencia entre el ser y la nada, nada, pero una diferencia sólo entendida. Se entiende que el ser es antes bien, en absoluto, otro que la nada, y ninguna cosa es más clara que su diferencia absoluta, y ninguna parece más fácil que poderla declarar. Pero es igualmente fácil convencerse de que esto es imposible y que tal diferencia es inexpresable. Los que quieren obstinarse en la diferencia entre el ser y la nada pueden ser invitados a declarar en qué consiste. Si el ser y la nada tuviesen alguna determinación, por cuyo medio se diferenciaran, entonces, como se recordó, serían un determinado ser y una determinada nada, no el puro ser y la pura nada tal como son todavía aquí. Su diferencia, por ende, es completamente vacía y cada uno de los dos es de la misma manera lo indeterminado, la diferencia por lo tanto no subsiste en ellos mismos, sino sólo en un tercero, en el entender. Pero el entender es una forma de lo subjetivo, ajena a esta esfera de la exposición. Sin embargo el tercero, donde el ser y la nada tienen su subsistir, tiene que presentarse también aquí, y sea presentado también aquí, porque es el devenir. En el devenir los dos se hallan como distintos, el devenir existe sólo en cuanto que ellos son distintos. Este tercero es un otro distinto de ellos, decir que, ellos subsisten sólo en un otro, significa a la vez que no subsisten por sí. El devenir es el subsistir del ser tanto como del no ser, o sea, su subsistir es sólo su ser, existir, en uno, precisamente este su subsistir es lo que elimina a la vez su diferencia. La invitación a declarar la diferencia entre el ser y la nada encierra en sí también la otra, invitación, a decir que es pues el ser y que es la nada. Los que rehusan, al contrario, reconocer al uno y al otro sólo como un traspasar del uno al otro, y afirman respecto al ser y a la nada esto o aquello, podrían declarar de qué hablan, es decir ofrecer una definición del ser y la nada, y mostrar qué es exacta. Sin haber satisfecho esta primera exigencia de la antigua ciencia, de la cual, por lo demás, hacen valer y aplican las reglas lógicas, todas aquellas afirmaciones acerca del ser y la nada son sólo aseveraciones, proposiciones inaceptables científicamente. Cuando se dice, por otro lado, que la existencia, en tanto se la considera ante todo como equivalente al ser, es el complemento de la posibilidad, entonces se presupone con esto otra determinación, la posibilidad, y se expresa al ser no ya en su inmediación, y por ende no ya como independiente, sino como condicionado. Para el ser que es mediado, vamos a conservar la expresión existencia. Pero se representa el sorde. Cierto modo con la imagen de la pura luz, como la claridad del ver no enturbiado, y la nada en cambio como la pura noche, y se relaciona su diferencia a esta bien conocida diferencia sensible. Pero en la realidad, cuando uno se representa también este ver de un modo más exacto, puede muy fácilmente advertir que en la claridad absoluta no se ve más ni menos que en la absoluta oscuridad, esto es, que uno, de los dos modos de, ver, exactamente como el otro, es un ver puro, vale decir un ver nada. La pura luz y la pura oscuridad son dos vacíos que son la misma cosa. Sólo en la luz determinada, y la luz se haya determinada por medio de la oscuridad, y por lo tanto sólo en la luz enturbiada puede distinguirse algo, así como sólo en la oscuridad determinada, y la oscuridad se haya determinada por medio de la luz, y por lo tanto en la oscuridad aclarada, es posible distinguir algo, porque sólo la luz enturbiada y la oscuridad aclarada tienen en sí mismas la distinción y por lo tanto son un ser determinado, una existencia, concreta. Nota. La unidad, cuyos momentos, el ser y la nada, se hallan como inseparables, es a la vez distinta de estos mismos, de modo que representa frente a ellos un tercero, que en su más propia forma es el devenir. Traspasar es la misma cosa que devenir, sólo que en aquel los dos momentos, desde los cuales se efectúa el traspaso mutuo, son representados más bien como reposando uno fuera del otro, y el traspasar se representa como efectuándose entre ellos. Ahora bien, donde quiera y como quiera que se hable del ser o la nada, tiene que estar presente este tercero, pues aquellos no subsisten por sí, sino que existen sólo en el devenir, en este tercero. Pero este tercero tiene múltiples formas empíricas, que son puestas de lado o descuidadas por la abstracción, a fin de mantener firmes aquellos productos suyos, el ser y la nada, cada uno por sí, y mostrarlos protegidos contra el traspasar. Contra tal comportamiento simple de la abstracción, sólo hay que recordar, de manera igualmente simple, la existencia empírica, en la cual aquella abstracción misma sólo es algo, es decir, sólo tiene un ser determinado. O bien, por otro lado, se trata de formas de la reflexión, por cuyo medio debe ser fijada la separación de los inseparables. En tal determinación está presente en sí y por sí su opuesto, y sin regresar hasta la naturaleza de la cosa ni apelar a ésta, hay que confundir aquella determinación reflexiva en sí misma por el medio siguiente, tomarla tal como se da y mostrar que en ella misma está su otro. Sería un trabajo inútil el querer, por decirlo así, capturar todos los rodeos y los inventos de la reflexión y de su razonamiento, a fin de quitarle y hacerle imposible las escapatorias y los saltos por cuyo medio se oculta su contradicción frente a sí misma. Por lo tanto me abstengo también de tomar en consideración las múltiples pretendidas objeciones y refutaciones que han sido alegadas en contra de la afirmación que ni el ser ni la nada son algo verdadero, sino que sólo su devenir es su verdad. La educación del pensamiento que se requiere para darse cuenta de la nulidad. De aquellas refutaciones o, antes bien, para repudiar tales inventos, se realiza sólo mediante el conocimiento crítico de las formas del intelecto, pero aquellos que son más fecundos en semejantes objeciones, se precipitan enseguida sobre las primeras proposiciones con sus reflexiones, sin procurarse o haberse procurado, por medio de un estudio ulterior de la lógica, una conciencia acerca de la naturaleza de estas crudas reflexiones. Hay que considerar algunos de los fenómenos que se producen cuando se han aislado mutuamente el ser y la nada, y se ha puesto a uno fuera de la esfera del otro, de manera que con esto se haya negado el traspasar, del uno en el otro. Parménides mantuvo firme el ser y era consecuente en sumo grado, en tanto decía a la vez acerca de la nada que no existe en absoluto, sólo el ser existe. El ser, tomado así todo por sí, es lo indeterminado y no tiene ninguna relación con otro, parece por lo tanto que a partir de este comienzo no se puede proceder ulteriormente, precisamente porque se parte de él, y que sólo puede realizarse un progreso por el medio siguiente, que se le añada algo extraño, desde fuera. El progreso por el cual el ser es lo mismo que la nada, aparece de este modo como un segundo, absoluto comienzo, un traspaso que está por sí y que entra en el ser desde el exterior. El ser no sería en general un comienzo absoluto si tuviera una determinación, entonces, dependería de otro y no sería un inmediato, no sería un comienzo. Pero si es indeterminado y por lo tanto un comienzo verdadero entonces tampoco tiene nada por cuyo medio pueda hacerse pasar a otro, y es al mismo tiempo el fin. No puede manar nada de él así como no puede penetrar nada en él, en Parménides tal como en Spinoza no se puede progresar del ser o de la sustancia absoluta hacia lo negativo o lo finito. Ahora bien, si no obstante se avanza, lo cual, como se observó, puede realizarse a partir de un ser carente de relación y, por ende, carente de progreso, sólo de manera extrínseca, entonces este progreso es un segundo comienzo, un comienzo nuevo. Así el principio fundamental más absoluto e incondicionado de Fichte consiste en poner a igual a, el segundo es contraponer, éste tiene que ser en parte condicionado, en parte incondicionado con lo cual representa la contradicción en sí. Esto significa un avanzar de la reflexión exterior, que vuelve a negar aquello con que empieza como con un absoluto, pues la oposición es la negación de la primera identidad, del mismo modo que enseguida convierte a la vez y expresamente su segundo incondicionado en un condicionado. Pero cuando en general hubiese una autorización para avanzar, vale decir para superar el primer principio, debería entonces estar en este primero mismo el que pudiese un otro referirse a él, debería por lo tanto ser el un determinado. Sin embargo, el ser o también la sustancia absoluta no se da como tal, al contrario. Es lo inmediato, lo todavía indeterminado en absoluto. Los cuadros más elocuentes, acaso olvidados, acerca de la imposibilidad de pasar de un abstracto a algo ulterior y a una unión de los dos los dibujó Jacobi en favor de su polémica contra la síntesis kantiana de la autoconciencia a priori en su ensayo. Sobre la empresa del criticismo de llevar la razón hasta el entendimiento Jacobi, Verke, tomo tercero. Jacobi establece página. La tarea en el sentido de que en algo puro, ya sea de la conciencia, o del espacio o del tiempo, se muestre el nacer o producirse de una síntesis. El espacio sea uno, el tiempo sea uno, la conciencia sea una y ahora decime de qué modo uno de estos tres uno se os multiplica puramente en sí mismo. Cada uno es sólo uno y ningún otro, una mismidad, una identidad en el guión en ella guión en ello, der die das el inkeit, sin un ser este guión esta guión esto, der eit, die eit, das eit icceitas, aecceitas, occeitas del latín escolástico, pues estos dormitan todavía, con el este, esta, esto, der, die, das igual a oc del latín, en el infinito igual a de lo indeterminado, de donde todo y cada determinado debe también nacer primeramente. ¿Qué hay que lleve en aquellos tres infinitos la finitud? ¿Qué hay que fecunde el espacio y el tiempo a priori con el número y la medida y los transforme en un puro múltiple? ¿Qué hay que lleve la pura espontaneidad del yo a la oscilación? Como su pura vocal llega a consonante, o más bien, como su ininterrumpido soplar carente de sonido, interrumpiéndose a sí mismo, se detiene, a fin de conquistar por lo menos una especie de vocal, un acento. Como se ve, Jacobi ha reconocido de una manera muy determinada la inconsistencia de la abstracción, ya se trate del llamado absoluto, es decir abstracto, espacio, o de un tiempo precisamente tal, o de una pura conciencia precisamente tal, el yo, e insiste en esto con el fin de afirmar la imposibilidad de un progreso hacia otro, que represente la condición de una síntesis y hacia la síntesis misma. La síntesis, que constituye lo que interesa, no debe entenderse como una concatenación de determinaciones ya exteriormente presentes. Por un lado, hay que tratar precisamente con la generación de un segundo para agregarlo a un primero, de un determinado para agregarlo a un indeterminado inicial, pero por otro lado con la síntesis inmanente, la síntesis a priori, vale decir con la unidad, existente en sí y por sí, de los diferentes. El devenir constituye esta síntesis inmanente del ser y la nada, pero dado que a la síntesis se atribuye sobre todo el sentido de una recolección exterior de cosas presentes exteriormente una frente a la otra, con derecho se ha puesto fuera de uso el nombre de síntesis y de unidad sintética. Jacobi pregunta, ¿cómo la pura vocal del yo pasa a consonante, que es aquello que lleva la determinación a lo indeterminado? ¿A ese qué? Sería fácil contestar, y esta pregunta ha sido contestada por Kant a su manera, pero la pregunta acerca de cómo, qué significa, de cuál manera y guisa, según cuál relación. Exige de este modo la declaración de una categoría particular, pero aquí no puede ser cuestión de una manera y modo, de categorías del intelecto. La pregunta relativa al cómo, pertenece ella misma a las malas maneras de la reflexión, la cual pregunta por la conceptibilidad, pero presupone en tal pregunta sus categorías fijas, y por lo tanto se sabe ya de antemano armada contra la contestación respecto de aquello por lo cual pregunta. Tampoco en Jacobi tiene esta pregunta el sentido más elevado de una cuestión acerca de la necesidad de la síntesis, pues Jacobi permanece, como se dijo, insistentemente firme en la abstracción, a favor de la afirmación de la imposibilidad de la síntesis. Describe él de manera particularmente intuitiva el procedimiento para alcanzar la abstracción del espacio-página. Yo tengo que tratar de olvidar, cuanto pueda, que he visto cualquier cosa, u oído o tocado o y no excluirme expresamente tampoco a mí mismo. De modo absoluto, absoluto, absoluto tengo que olvidar todo movimiento o dedicarme con la máxima premura precisamente a este olvidar pues se trata de la cosa más difícil. Y en general, así como lo he pensando todo inexistente, tengo también que dejar que sea total y completamente eliminado, y no mantener en absoluto nada, excepto la sola intuición del infinito espacio inmutable, que por fuerza ha permanecido en su existencia. Yo no puedo, por lo tanto, volverme a pensar a mí mismo colocado en el espacio como algo distinto de él y sin embargo vinculado con él, tampoco puedo dejarme en la situación de puramente rodeado y penetrado por él, sino que tengo que traspasarlo totalmente a él, convertirme en uno con él, transformarme en él, no tengo que dejar subsistir de mí mismo nada más que esta intuición mía misma, para considerarla como una representación que verdaderamente está por sí, independiente, única y sola. En esta pureza enteramente abstracta de la continuidad, vale decir en esta indeterminación y vacuidad del representar, es indiferente llamar tal abstracción espacio, o puro intuir, o puro pensar, todo esto es lo mismo que aquello que el hindú, cuando sin moverse exteriormente y a la vez sin movimiento interior de sensación, representación, fantasía, deseo, durante años sólo mira la punta de su nariz, y sólo dice om, om, om interiormente en sí, o bien no dice nada en absoluto. Llama Brahma. Esta conciencia sorda, vacía, entendida como conciencia, es el ser. Ahora bien, Kant, sigue diciendo Jacobi, en este vacío le pasa a él lo opuesto de lo que, de acuerdo con las seguridades de Kant, debería pasarle, él no se encuentra como un múltiple y un multiforme, sino más bien como uno sin ninguna multiplicidad y variedad, sí, yo mismo soy la imposibilidad misma, soy la aniquilación de todo multiforme y múltiple, no puedo tampoco a partir de mi esencia pura, absolutamente simple, e invariable, volver a establecer la menor cosa o evocarla como fantasma. Dentro de mí. De este modo en esta pureza todo ser uno fuera y al lado del otro, y toda la variedad y multitud que se basa en él, se muestran como una pura imposibilidad, página. Esta imposibilidad no significa nada más que la tautología siguiente, yo me mantengo firme en la abstracta unidad y excluyo toda multiplicidad y variedad, me mantengo en lo carente de diferencia y en lo indeterminado y alejo mi mirada de todo diferente y determinado. La kantiana síntesis a priori de la autoconciencia, esto es, la actividad de esta unidad que consiste en dirimirse y mantenerse a sí mismo en esta división, Jacobi la reduce a la inconsistencia de la misma abstracción. Aquella. Síntesis en sí, el, juicio originario, Jacobi lo convierte página. Unilateralmente en, la copula en sí, un es, 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 sin comienzo ni fin y sin qué cosa, quién y cuál. Este repetir la repetición que procede al infinito es la única creatividad, función y producción de la síntesis purísima entre todas, ella misma es el simple puro, absoluto. Repetir mismo. O bien en realidad, puesto que allí no hay ninguna interrupción, vale decir, ninguna negación o diferencia, no es, pues, un repetir, sino sólo el ser indiferenciado y simple. Pero esto es luego todavía síntesis, cuando Jacobi precisamente excluye aquello por cuyo medio la unidad es una unidad sintética. Ante todo, cuando Jacobi se establece de este modo en el espacio, el tiempo y aún la conciencia absolutos, esto es abstractos, hay que decir que de esta manera se transfiere y se mantiene en algo empíricamente falso. No se da, es decir, no se presenta empíricamente ningún espacio y tiempo, que sean un ilimitado espacial y temporal, que no sean en su continuidad llenados por una existencia y mutación variamente limitadas, de modo que esos límites y esas mutaciones pertenecen de manera inseparada e inseparable a la espacialidad y temporalidad, igualmente la conciencia se haya llena de determinadas sensaciones, representaciones, deseos, su existencia es inseparable de un cierto contenido. Particular. El traspasar empírico se entiende sin más por sí mismo, la conciencia bien puede hacer su objeto y contenido el espacio vacío, el tiempo vacío y la conciencia misma vacía, o sea el puro ser, pero no permanece allí, sino que no sólo se él, también se impulsa fuera de semejante vacuidad hacia un contenido mejor, esto es, un contenido en alguna manera más concreto, y por malo que sea, además, un contenido, en este respecto es mejor y más verdadero. Precisamente un contenido tal es en general un contenido sintético, sintético tomado en el sentido más general, de la palabra. Así Parménides llega a tener que ocuparse de la apariencia y la opinión, que son lo opuesto del ser y la verdad, así Spino usa con los atributos, los modos, la extensión, el movimiento, el intelecto, la voluntad. La síntesis contiene y muestra la falta de verdad de aquellas abstracciones, en ella éstas se hallan en unidad con su otro, por lo tanto no como subsistentes por sí, no como absolutas, sino simplemente como relativas. Pero no es el mostrar la nulidad empírica del espacio vacío, lo que está en cuestión. La conciencia puede sin duda, al abstraerse, llenarse también con aquel indeterminado, y las abstracciones fijadas son los pensamientos del puro espacio y tiempo, de la pura conciencia, del puro ser. El pensamiento del puro espacio, vale decir el puro espacio, en sí mismo tiene que ser mostrado como nulo, esto es, que él, como tal, es ya su opuesto, que en sí mismo ya su opuesto ha penetrado en él y que él ya de por sí es el haber salido fuera de sí mismo, es determinación. Pero esto se presenta de modo inmediato en aquellos, pensamientos. Ellos son, como Jacobi describe tan ricamente, resultados de la abstracción, son expresamente determinados como indeterminados, lo cual, para volver hacia su más simple forma. Es el ser. Pero precisamente esta indeterminación es lo que constituye la determinación de ellos, en efecto, la indeterminación es lo opuesto de la determinación, por lo tanto, como lo opuesto, es ella misma lo determinado o negativo, y justamente lo negativo puro, completamente abstracto. Esta indeterminación o negación abstracta, que de este modo el ser tiene en sí mismo, es lo. Que tanto la reflexión exterior como la interior expresan, en cuanto lo ponen, al ser, como igual a la nada, y lo declaran un vacío ente de razón, una nada. O bien, si puede uno expresarse así, puesto que el ser es lo que carece de determinación, no es la determinación afirmativa que él es, no es el ser, sino la nada. En la pura reflexión del comienzo, tal como se la efectúa en esta lógica con el ser en cuanto tal, el traspaso está todavía oculto. Dado que el ser está puesto solo como inmediato, la nada irrumpe en el solo de modo inmediato. Pero todas las determinaciones siguientes, como también el ser determinado, son más concretas, en este, ser determinado, está puesto lo que contiene y engendra la contradicción entre aquellas abstracciones y por lo tanto su traspasar. En el ser en cuanto es aquel simple e inmediato, el recuerdo de que es un resultado de la abstracción perfecta, y que por lo tanto ya por tal abstracta negatividad es nada, ha quedado detrás de la ciencia, la cual en el interior de sí misma y expresamente en base a la esencia, presentará aquella inmediación unilateral como mediada, donde está puesto el ser como existencia y está puesto lo que media este ser, esto es, el fundamento. Con aquel recuerdo se puede representar el traspaso del ser a la nada como algo por sí mismo fácil y trivial, o también, así como suele decirse, aclararlo y hacerlo concebible, de modo que, el ser, que ha sido convertido en comienzo de la ciencia, sea sin duda la nada, pues se puede abstraer de todo, y cuando se ha abstraído de todo, ya no queda nada. Pero puede agregarse, de este modo el comienzo no es algo afirmativo, no es el ser, sino precisamente la nada, y la nada, pues, es también el fin, por lo menos tanto como el ser inmediato, y aún mucho más. Lo más breve es dejar la libertad de efectuar tales razonamientos y considerar cómo en efecto son logrados los resultados de los que se vanaglorian. Si fuera por lo tanto la nada el resultado de aquel razonamiento y ahora tuviese que efectuarse con la nada como en la filosofía china el comienzo, sería algo por lo cual no valdría la pena mover una mano, porque antes de que se la hubiese movido, esta nada se habría precisamente convertido en ser B hacia arriba, B. la nada. Pero además, aun cuando se presupusiese aquella abstracción de todo, de un todo, que es todavía existente, habría que tomarla de manera más rigurosa. El resultado de la abstracción respecto a todo lo existente es en primer lugar el ser abstracto, el ser en general, tal como en la prueba cosmológica de la existencia de Dios, que parte del ser contingente del mundo, por encima del cual uno se eleva en tal prueba, se haya todavía el ser llevado al mismo tiempo hacia arriba, esto es se haya determinado el ser como ser infinito. Pero sin duda se puede abstraer aún de este puro ser, y puede el ser agregarse todavía a ese todo del cual se hizo ya abstracción, entonces queda la nada. Ahora bien, si se quiere olvidar el pensamiento de la nada, vale decir su trastrocarse en ser, o si no se sabe nada al respecto, se puede continuar adelante al estilo de aquel poder, vale decir, puede alabado sea Dios, abstraerse aún de la nada tal como, en efecto, también la creación del mundo es una abstracción de la nada, y entonces ya no queda la nada, porque precisamente de ésta se abstrae, sino que se ha llegado de este modo. Nuevamente al ser. Este poder nos da un juego extrínseco del abstraer, donde el mismo abstraer es sólo la actividad unilateral de lo negativo. Ante todo en este poder mismo se implica que el ser le es tan indiferente como la nada, y que cada uno de los dos pueda tanto desaparecer como surgir, pero resulta indiferente partir de la actividad de la nada o partir de la nada, en sí, pues la actividad de la nada, es decir el puro abstraer no es algo verdadero ni más ni menos que la pura nada. La dialéctica, según la cual Platón en su Parmenides trata al uno, tiene que considerarse igualmente más bien como una dialéctica de la reflexión exterior. El ser y el uno son ambos formas eleáticas, que son lo mismo. Pero tienen también que distinguirse, y de este modo los toma Platón en aquel diálogo. Después que él ha alejado del uno las determinaciones varias del todo y las partes, del ser en sí mismo y del ser en un otro, de la figura, el tiempo, entonces el resultado es que al uno no compete el ser, pues el ser no compete a ningún algo de otra manera que no sea una de aquellas maneras página. E. Volumen. 2. Ed. Steff. Luego Platón se ocupa de la proposición, el uno existe, y hay que examinar, en su diálogo, cómo, a partir de esta proposición se haya realizado el traspaso del uno al no ser. Este traspaso se efectúa mediante la comparación de las dos determinaciones de la proposición presupuesta, el uno existe, ésta contiene el uno y el ser, y, el uno existe, contiene más que si se dice solo, el uno. En esto, que las dos sean diferentes, se muestra el momento de la negación contenido por la proposición. Claro está que este procedimiento tiene en sí un presupuesto y que es una reflexión extrínseca. Así como aquí el uno se haya puesto en conexión con el ser, el ser, que tiene que ser mantenido abstractamente por sí, se presenta de la manera más simple, sin entrar en relación con el pensamiento, sino mostrado en una conexión que contiene lo contrario de lo que debe ser afirmado. El ser, tornado tal como está de manera inmediata, pertenece a un sujeto, es un enunciado, tiene en general una existencia empírica, y está por lo tanto en el terreno del límite y de lo negativo. En cualquier expresión o rodeo del entendimiento que se introduzca, cuando se resiste contra la unidad del ser y la nada y apela a lo que se presenta, de manera inmediata, no encontrará, precisamente en esta experiencia, nada más que el ser determinado, el ser con un límite o una negación, esto es, aquella unidad que rehúsa. La afirmación del ser inmediato se reduce de este modo a una existencia empírica, cuyo presentarse ella no puede rehusar, porque es la inmediación fuera del pensamiento, a la cual quiere tenerse adherida. Es el mismo el caso de la nada, aunque de manera opuesta, y esta reflexión es conocida y ha sido bastante a menudo efectuada acerca del asunto. La nada, tomada en su inmediación, se muestra como existente, pues, de acuerdo con su naturaleza, es la misma cosa que el ser. La nada se haya pensada, representada, de ella se habla, por lo tanto existe, la nada tiene su ser existir en el pensamiento, en la representación, en la palabra. Pero este ser se haya además igualmente diferenciado de la nada, por lo tanto, se dice que la nada está, sin duda, en el pensamiento, en la representación, pero que no por eso existe, que no le compete el ser a la nada en cuanto tal, y que sólo el pensamiento o la representación son este ser. En esta distinción, sin embargo, no hay que negar, precisamente, que la nada está en relación con un ser, pero en tal relación, aun cuando ésta contenga también la diferencia, se presenta una unidad con el ser. En cualquier modo que se exprese o se muestre la nada, se muestra en conexión o, si se quiere, en contacto con un ser, inseparada respecto a un ser, y precisamente en una existencia. Pero en cuanto que la nada se haya así mostrada en una existencia, suele todavía estar ante nuestros ojos esta diferencia suya respecto al ser, es decir, que la existencia de la nada no es en absoluto pertinente a ella misma, o sea que ella no tiene en sí el ser por sí misma, no es el ser en cuanto tal, sino que la nada es sólo ausencia del ser, y así las tinieblas son sólo ausencia de la luz, el frío sólo ausencia del calor. Las tinieblas tienen un significado sólo en relación con el ojo, en la comparación extrínseca con lo positivo que es la luz, e igualmente el frío es algo sólo en nuestra sensación, la luz y el calor tal como el ser son, al contrario, por si lo objetivo, lo real, lo eficaz, de una cualidad y dignidad absolutamente distintas de aquellos negativos, esto es, de la nada. Puede encontrarse muy a menudo alegado, como una reflexión muy importante y un conocimiento significativo, que las tinieblas son sólo ausencia de luz, y el frío sólo ausencia de calor. Acerca de esta aguda reflexión puede, en este terreno de los objetos empíricos, observarse empíricamente que las tinieblas se muestran por cierto eficientes en la luz, en cuanto que la determinan en color, y sólo por este medio, la hacen participar de la visibilidad, mientras que, como se dijo anteriormente, en la luz pura se ve tan poco como en las puras tinieblas. Pero la visibilidad representa una actividad en el ojo, donde aquel elemento negativo tiene un papel tan importante como la luz que vale como elemento real, positivo, igualmente el frío se da a conocer en el agua, mediante nuestras sensaciones, y si nosotros le negamos la llamada realidad objetiva, entonces no se logra con esto absolutamente ninguna ventaja contra él. Pero además hay que advertir que aquí, como arriba, se habla de un aspecto negativo de un contenido determinado, y no nos quedamos firmes en la misma nada, a la cual el ser no es inferior en cuanto a abstracción vacía, ni es tampoco superior en algo. Sin embargo frío, tinieblas y otras negaciones determinadas semejantes, tienen que tomarse sin más por sí mismas y hay que ver qué es lo que se pone con esto, con respecto a su determinación general, según la cual ellas son aducidas en esta discusión. Ellas tienen que ser no la nada en general, sino la nada de la luz, del calor, o sea, de algo determinado, de un contenido, por lo tanto son nadas determinadas, nadas con un contenido, si puede decirse así. Pero una determinación, como lo vamos a ver también luego, es ella misma una negación, y así son nadas negativas, pero una nada negativa es algo afirmativo. El trastrocarse de la nada por medio de su determinación que se mostró ya anteriormente como una existencia en un sujeto, o bien en otra cosa cualquiera en algo afirmativo aparece como la máxima paradoja para la conciencia que se mantiene. Firme en la abstracción intelectual, por simple que sea la noción, o bien a causa de su simplicidad misma, esta noción de que la negación de la negación es lo positivo, aparece como algo trivial, a lo que el intelecto orgulloso no necesita, por lo tanto, prestar atención, pese a que la cosa tenga su exactitud. Y tal noción no sólo posee esta exactitud, sino que tiene, a raíz de la universalidad de tales determinaciones, extensión infinita y aplicación universal, de modo que habría, por cierto, que prestarle atención. Puede todavía observarse, acerca de la determinación constituida por el traspasar del ser y la nada el uno al otro, que este traspasar tiene que entenderse igualmente sin otra determinación reflexiva ulterior. Es inmediata y enteramente abstracta, a causa de la abstracción de los momentos que traspasan, vale decir porque en estos momentos no se haya todavía puesta la determinación del otro, por cuya mediación deberían traspasar, la nada no se haya todavía puesta en el ser, pese a que en realidad el ser es esencialmente la nada y viceversa. No hay que conceder, por lo tanto, que se apliquen aquí mediaciones ulteriormente determinadas y que el ser y la nada se tomen en alguna relación particular. Aquel traspasar no es todavía ninguna relación. No se puede admitir por lo tanto que se diga, la nada es el fundamento del ser, o bien, el ser es el fundamento de la nada, la nada es causa del ser, o bien, que se pueda traspasar en la nada sólo con la condición de que algo exista, o inversamente traspasar al ser sólo con la condición, de la existencia, del no ser. La manera de la relación no puede ser determinada ulteriormente, sin que a la vez sean determinados ulteriormente los términos relacionados. La conexión de fundamento y consecuencia, ya no tiene el puro ser y la pura nada como los términos que ella pone en conexión, sino expresamente un ser que es fundamento, y algo que, sin duda, tiene que ser sólo algo puesto, que no está de por sí, pero que no es nada abstracta. Nota. Resulta evidente por lo que antecede en qué situación nos encontramos frente a la dialéctica en contra del comienzo del mundo y también de su destrucción, por cuyo medio tendría que demostrarse la eternidad de la materia, esto es, frente a la dialéctica contra el devenir, el nacer o el perecer. La antinomia kantiana acerca de la finitud o infinitud del mundo en el espacio y en el tiempo va a ser considerada más detenidamente después al examinar el concepto de la infinitud cuantitativa. Aquella simple dialéctica común se basa en el mantener firme la oposición entre el ser y la nada. Puede demostrarse que no es posible ningún comienzo del inundo o de algo cualquiera, de la manera siguiente. Nada puede tener un comienzo, tanto si existe como si no existe, pues si existe no empieza primeramente, pero si no existe, tampoco empieza. Si el mundo o algo cualquiera tuviese que haber comenzado, tendría entonces que haber empezado en la nada, pero en la nada no hay un comienzo, o bien, la nada no es un comienzo. Pues el comienzo incluye en sí un ser, pero la nada no incluye ningún ser. La nada es sólo la nada. En un fundamento, en una causa. Si se determina así la nada se haya contenida una afirmación, un ser, por el mismo motivo no puede siquiera cesar de existir algo. Pues entonces debería el ser contener la nada, pero el ser es sólo ser, y no el contrario de sí mismo. Claro está que aquí contra el devenir, o el comenzar y el cesar de existir, esto es contra la unidad del ser y la nada, no se alega nada más que el negarla de manera asertórica y el atribuir verdad al ser y a la nada, manteniendo al uno separado del otro. Sin embargo, esta dialéctica es por lo menos más consecuente que la representación reflexiva. Para esta vale como verdad perfecta que el ser y la nada sólo deben estar separados, pero, por otro lado, la representación deja valer un comenzar y un cesar de existir como determinaciones igualmente verdaderas, y con esto ya admite de hecho la inseparación del ser y la nada. En la presuposición de la separación absoluta entre el ser y la nada, el comienzo o el devenir es sin duda, tal coreo se oye decir a menudo, algo inconcebible, pues se hace una presuposición que elimina el comienzo o el devenir, que en pelo de nuevo se concede, y esta contradicción, que ha sido puesta por nosotros mismos y cuya solución hemos vuelto imposible, significa lo inconcebible. Lo que se ha citado constituye también la misma dialéctica que el intelecto utiliza contra el concepto que el análisis superior da de las magnitudes infinitamente pequeñas. De este concepto vamos a tratar más ampliamente más adelante. Estas magnitudes han sido determinadas de tal modo que existen en su desaparecer, no antes de su desaparecer, pues entonces serían magnitudes finitas, ni después de su desaparecer, pues entonces no serían nada. Contra este concepto puro se ha objetado y siempre se ha repetido que tales magnitudes o son algo o bien nada, que no se da ninguna situación intermedia situaciones aquí una expresión incóngrua y bárbara entre el ser y la nada. Aquí igualmente se admite la absoluta separación entre el ser y la nada. Pero al contrario ya se ha mostrado que el ser y la nada en realidad son lo mismo, o bien, para expresarnos en aquel lenguaje, que no se da absolutamente nada que no sea una situación intermedia entre el ser y la nada. La matemática tiene que agradecer sus éxitos más brillantes a aquella determinación, que el intelecto contradice. El razonamiento citado, que, formula la falsa presuposición de la separación absoluta entre el ser y el no ser, y permanece adherido a ella, no debe llamarse dialéctica sino sofistería. Pues sofistería significa un razonamiento procedente de una presuposición carente de fundamento, que se hace valer sin crítica y de manera irreflexiva, en cambio llamamos dialéctica al superior movimiento racional, en el cual tales términos, que parecen absolutamente separados, traspasan uno al otro por sí mismos, por medio de lo que ellos son, y así la presuposición, de su estar separados, se elimina. La inmanente naturaleza dialéctica del ser y la nada mismos consiste en que ellos muestran su unidad, esto es el devenir, como su verdad. Los momentos del devenir, nacer y perecer. El devenir es la inseparabilidad del ser y la nada, no es la unidad, que abstrae del ser y la nada, sino que es, en tanto unidad del ser y la nada, esta determinada unidad, o sea la unidad en que está tanto el ser como la nada. Pero en cuanto el ser y la nada están cada uno inseparado de su otro, cada uno de ellos, no existe. Ellos existen pues en esta unidad, pero como desapareciendo, esto es, sólo como eliminados. Ellos decaen desde su primeramente imaginada independencia a la situación de momentos, todavía diferenciados, pero al mismo tiempo eliminados. Si se toman según esta diferencia suya, cada uno se halla en la misma como unidad con su otro. El devenir contiene pues el ser y la nada como dos unidades, tales que cada una de ellas es ella misma unidad de ser y nada, la una es el ser como inmediato y como relación con la nada, la otra es la nada como inmediata y como relación con el ser, las determinaciones se presentan con valor desigual en estas unidades. De este modo el devenir se halla en doble determinación, en la una es la nada como inmediato, vale decir que se haya empezando a partir de la nada, que se refiere al ser, esto es, traspasa al mismo, en la otra es el ser como inmediato, vale decir, se haya empezando desde el ser, que traspasa a la nada, nacer y perecer. Ambos son lo mismo, el devenir, y además, por ser estas direcciones así diferentes, se compenetran y se paralizan mutuamente. Una dirección es el perecer, el ser traspasa a la nada pero la nada es igualmente lo opuesto de sí misma, el traspasar al ser, el nacer. Este nacer es la otra dirección, la nada traspasa al ser, pero el ser, igualmente, se elimina a sí mismo, y es más bien el traspasar a la nada, es sí a él perecer. No se trata de que los dos se eliminen recíprocamente, de que uno elimine de manera extrínseca al otro, sino que cada uno se elimina en sí mismo, y en sí mismo es su propio opuesto. El eliminarse del devenir. El equilibrio en que se ponen el nacer y el perecer, es ante todo el devenir mismo. Pero éste se recoge también en tranquila unidad. Ser y nada están en el solo como desapareciendo, pero el devenir como tal existe solo por medio de la diversidad de ellos. Su desaparecer significa por lo tanto el desaparecer del devenir, o sea el desaparecer del desaparecer mismo. El devenir es una inquietud carente de firmeza, que cae en un resultado de reposo. Esto podría también expresarse de la manera siguiente, el devenir es el desaparecer del ser en la nada y de la nada en el ser y el desaparecer de ser y nada en general, pero reposa a la vez sobre la diferencia de ellos. Se contradice por lo tanto en sí mismo, porque unifica en sí algo tal que se opone a sí mismo, pero una tal. Unificación se destruye. Este resultado es el haber desaparecido, pero no como nada, entonces sería solo una recaída en una de las determinaciones ya eliminadas, y no un resultado de la nada y del ser. Es la unidad del ser y la nada que se ha convertido en tranquila simplicidad. Pero la tranquila simplicidad es el ser, sin embargo precisamente ya no por sí, sino como determinación del todo. El devenir, como traspasar a la unidad del ser y la nada, que se haya como existente, o sea que tiene la forma de la unidad unilateral inmediata de estos momentos, es el ser determinado o existencia. Nota. El eliminar, au feben, y lo eliminado esto es, lo ideal representa uno de los conceptos más importantes de la filosofía, una determinación fundamental, que vuelve a presentarse absolutamente en todas partes, y cuyo significado tiene que comprenderse de manera determinada, y distinguirse especialmente de la nada. Lo que se elimina no se convierte por esto en la nada. La nada es lo inmediato, un eliminado, en cambio, es un mediato, es lo no existente, pero como resultado, salido de un ser. Tiene por lo tanto la determinación, de la cual procede, todavía en sí. La palabra au feben, eliminar, tiene en el idioma, alemán, un doble sentido, significa tanto la idea de conservar, mantener, como, al mismo tiempo, la de hacer cesar, poner fin. El mismo conservar ya incluye en sí el aspecto negativo, en cuanto que se saca algo de su inmediación y por lo tanto de una existencia abierta a las acciones exteriores, a fin de mantenerlo. De este modo lo que se ha eliminado es a la vez algo conservado, que ha perdido sólo su inmediación, pero que no por esto se haya anulado. Las mencionadas dos determinaciones de la au feben, eliminar, pueden ser aducidas lexicológicamente como dos significados de esta palabra. Pero debería resultar sorprendente a este respecto que un idioma haya llegado al punto de utilizar una sola y misma palabra para dos determinaciones opuestas. Para el pensamiento especulativo es una alegría el encontrar en un idioma palabras que tienen en sí mismas un sentido especulativo, y el idioma alemán posee muchas de tales palabras. El doble sentido de la palabra latina tollere que se ha hecho famoso por el chiste de Cicerón, tollendume si Octavium igual a Octavio debe ser levantado eliminado no llega tan lejos, la determinación afirmativa llega sólo hasta el levantar. Algo es eliminado sólo en cuanto que ha llegado a ponerse en la unidad con su opuesto, en esta determinación, más exacta que algo reflejado, puede con razón ser llamado un momento. El peso y la distancia respecto de un punto dado, se llaman en la palanca los momentos mecánicos de ella a causa de la identidad de su efecto, no obstante todas las demás diferencias que hay entre algo real, como es un peso, y algo ideal, como la pura determinación espacial, es decir la línea. Mea. Véase Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, edición, nota. Más a menudo. Todavía se nos va a imponer la observación de que el lenguaje técnico de la filosofía emplea para las determinaciones reflejadas expresiones latinas, o porque el idioma materno no tiene ninguna expresión para ellas, o bien porque aun cuando las tenga, como en este caso, su expresión recuerda más lo inmediato, y la lengua extranjera, en cambio, más lo reflejado. El sentido y la expresión más exactos que el ser y la nada reciben en cuanto que desde ahora son momentos, tienen que ser presentados, más adelante, en la consideración del ser determinado, como la unidad en la cual ellos son conservados. El ser es el ser y la nada es la nada solo en su diversidad mutua, pero en su verdad, en su unidad, han desaparecido como tales determinaciones y ahora son algo distinto. El ser y la nada son lo mismo y por este ser lo mismo, ya no son el ser y la nada, y tienen una determinación diferente. En el devenir eran nacer y merecer, en el ser determinado, entendido como una unidad determinada de otro modo, son de nuevo momentos determinados de una manera diferente. Esta unidad constituye ahora su base, de donde ya no han de salir hacia el significado abstracto de ser y nada. Segundo capítulo. El ser determinado o la existencia das Dasein. Existencia, Dasein, significa un ser determinado, su determinación es una determinación existente, una cualidad. Por medio de su cualidad algo está frente a un otro, es mudable y finito, determinado no solo contra un otro, sino en sí mismo francamente de manera negativa. Esta negación suya, opuesta ante todo a algo finito, es lo infinito, la oposición abstracta, en la cual estas determinaciones aparecen, se resuelve en la infinitud carente de oposición, es decir, en el ser por sí. El examen del ser determinado tiene por lo tanto estas tres secciones. El ser determinado como tal. Algo y otro, la finitud. La infinitud cualitativa. El ser determinado como tal. En el ser determinado. En cuanto tal hay que distinguir ante todo su determinación. como cualidad. Pero ésta tiene que tomarse, tanto en una como en otra determinación del ser determinado, como realidad y como negación. Pero en estas determinaciones el ser determinado se haya al mismo tiempo reflejado en sí, y puesto como tal, es. Algo, un existente. El ser determinado en general. Del devenir nace el ser determinado. El ser determinado es el simple ser uno del ser y la nada. A causa de esta simplicidad tiene la forma de un inmediato. Su mediación, esto es el devenir, le queda atrás, no sea eliminado, y por lo tanto el ser determinado aparece como un primero, de donde se parte. Se halla en primer lugar en la determinación unilateral del ser, la otra determinación que él contiene, la nada, va a mostrarse igualmente en él, frente a aquella. No es un puro ser, sino un ser determinado, tomado en su sentido etimológico da se inigual a estar allí es el estar en un cierto lugar, pero la representación espacial no es aquí pertinente. El ser determinado, de acuerdo con su devenir, es en general un ser con un no ser, de modo que este no ser se haya asumido en simple unidad con él. Ser. El no ser es admitido de tal modo en el ser, que el conjunto concreto está en la forma de ser, de la inmediación, y constituye la determinación como tal. El conjunto, o todo, representa igualmente en la forma, vale decir en la determinación del ser, pues el ser se ha mostrado, en el devenir, igualmente sólo como un momento, un momento eliminado, determinado negativamente. Pero está de este modo para nosotros en nuestra reflexión, no todavía puesto en sí mismo. Pero la determinación de la existencia como tal es la que está puesta, la que se halla también en la expresión de a se in, estar allí. Las dos cosas tienen que ser distinguidas siempre muy bien una de otra. Sólo pertenece al contenido de un concepto lo que está puesto en él, en el desarrollo de su consideración. En cambio la determinación no puesta todavía en él, pertenece a nuestra reflexión, ya sea que concierna a la naturaleza del concepto mismo, ya sea que constituya una comparación exterior, el poner de relieve una determinación de esta última especie, puede servir sólo para una explicación o para una indicación previa del procedimiento, que se mostrará luego en el desarrollo mismo. Que el todo, la unidad del ser y la nada, se halle en la determinación unilateral del ser, es una reflexión exterior, pero en la negación, en el algo y otro, llegará a encontrarse como puesta. Hay que llamar la atención aquí sobre la diferencia indicada, pero el señalar y dar cuenta de todo lo que la reflexión puede permitirse, nos llevaría hacia la dilatada tarea de adelantar lo que debe ofrecerse en la cosa misma. Si semejantes reflexiones pueden servir para facilitar la visión general y por ende la inteligencia, llevan consigo, sin embargo, aún la desventaja, por este lado, de parecer afirmaciones injustificadas, principios y fundamentos para lo que viene después. No hay que tomarlos, pues, por nada más de lo que tienen que ser, y hay que distinguirlos de lo que es un momento en el proceso de desarrollo de la cosa misma. El ser determinado o existencia corresponde al ser de la esfera antecedente, sin embargo el ser es lo indeterminado, y en él no se ofrecen por lo tanto determinaciones de ninguna especie. En cambio la existencia es un ser determinado, un ser concreto, en el por lo tanto se abren enseguida múltiples determinaciones, diferentes relaciones de sus momentos. Cualidad. A raíz de la inmediación en la cual el ser y la nada son uno solo en el ser determinado, no se sobrepasan uno a otro, tan extensamente como el ser determinado es existente, tan extensamente es un no ser, vale decir, es determinado. El ser no es lo universal y la determinación no es lo particular. La determinación no se ha desligado del ser todavía, por cierto que ya no se va a desligar de él, pues lo verdadero, que desde ahora permanece por su fundamento, es la unidad del no ser con el ser, sobre ella, puesta como fundamento, se presentan todas las determinaciones ulteriores. Pero. La relación, en la cual se halla aquí la determinación con el ser, es la unidad inmediata de los dos, de modo que no está todavía puesta ninguna distinción entre ellos. La determinación, aislada por sí de esta manera, como determinación existente, es. La cualidad, algo totalmente simple, inmediato. La determinación en general es lo más universal, que puede aún ser tanto lo cuantitativo como un determinado ulteriormente. A causa de esta simplicidad no hay nada más que decir acerca de la cualidad como tal. Pero el ser determinado en el cual están contenidos tanto la nada como el ser, es el mismo la medida respecto a la unilateralidad de la cualidad en tanto determinación sólo inmediata o existente. La cualidad tiene que ser puesta igualmente en la determinación de la nada, con que, pues, la determinación inmediata o determinación existente, se haya puesta como una determinación distinta y reflejada, de este modo la nada, en tanto es lo determinado de una determinación, es a la vez algo reflejado, esto es, una negación. La cualidad, considerada de modo que valga distintamente como existente, es la realidad, y en tanto afectada por una negación, es una negación en general, vale decir, igualmente una cualidad, pero la cual vale en el sentido de una falta, y se determina ulteriormente como término o límite. Ambos son un ser determinado, pero en la realidad, como cualidad con el acento de ser cualidad existente, permanece oculto que ella contiene la determinación y por lo tanto también la negación, la realidad, por ende, vale sólo como algo positivo de lo cual queda excluida la negación, la limitación, la falta. La negación, tomada como pura falta, sería lo que es la nada, pero es un ser determinado, una cualidad, sólo determinada con un no ser. Nota. Realidad puede parecer una palabra ambigua, porque se la utiliza en determinaciones diferentes, más bien opuestas. En el sentido filosófico se habla, por ejemplo, de una realidad puramente empírica como de una existencia carente de valor. Pero cuando se dice acerca de pensamientos, conceptos, teorías, que ellos no tienen ninguna realidad, esto significa entonces que no le compete ninguna efectividad, pero en sí, o sea en el concepto, la idea, por ejemplo, de una república platónica podría también ser verdadera. A la idea no se niega en caso su valor y se la deja también subsistir al lado de la realidad. Pero frente a las llamadas ideas puras, frente a los conceptos puros, lo real vale como lo único verdadero. El sentido, en el cual una vez se atribuye a la existencia exterior el juicio acerca de la verdad de un contenido, es tan unilateral como, el que se adopta, cuando se representa la idea, o la esencia o el sentimiento interior como indiferentes con respecto a la existencia exterior, e incluso se los considera como tanto más excelentes cuanto más se alejan de la realidad. Con respecto a la expresión, realidad, hay que mencionar el viejo, metafísico concepto de Dios, que era puesto de manera preferente como fundamento de la llamada prueba ontológica de la existencia de Dios. Dios era determinado como el conjunto de todas las realidades, y se decía acerca de tal conjunto que no contenía en sí ninguna contradicción, que ninguna de las realidades eliminaba a la otra, pues una realidad tiene que tomarse sólo como una perfección, como un afirmativo, que no admite ninguna negación. Por esto las realidades no podrían ser opuestas recíprocamente ni contradecirse. En este concepto de la realidad se admite que ella, por lo tanto, permanece aun cuando toda negación se imagina como inexistente, pero de este modo toda determinación de ella se haya eliminada. La realidad es cualidad, ser determinado, por lo tanto implica el momento de lo negativo, y sólo por medio de él es aquel determinado que es. En el llamado sentido eminente o bien en cuanto infinita, en el significado habitual de la palabra, tal como debería ser tomada, la realidad se haya ampliada en lo carente de determinaciones y pierde su significado. La bondad de Dios no debería ser una bondad en el sentido ordinario, sino en sentido eminente, no ser distinta de la justicia sino atemperada por medio de ésta según la expresión leibniciana de la mediación, tal como inversamente la justicia por medio de la bondad, de esta manera ni la bondad ya es bondad, ni la justicia ya es justicia. El poder debería ser atemperado por medio de la sabiduría, pero así no es poder como tal, pues sería sometido a la sabiduría, la sabiduría debería ser ampliada hasta convertirse en poder, pero así desaparece como sabiduría que determina el fin y la medida. El verdadero concepto del infinito y su unidad absoluta que tiene que ser dado posteriormente, no debe concebirse como un atemperar, un limitarse recíprocamente o un mezclarse, o sea, como lo que representa una relación superficial, mantenida en una niebla indistinta, con lo cual puede satisfacerse sólo una imaginación carente de concepto. La realidad, tal como se haya tomada en aquella definición de Dios, como cualidad determinada, deja de ser una realidad cuando se haya transferida más allá de su determinación, se convierte en un ser abstracto. Dios, considerado, como el puro real en todos los reales, o como conjunto de todas las realidades significa la misma carencia de determinación y de valor que el vacío absoluto, en el cual todo es uno solo. Si al contrario se toma la realidad en su determinación, entonces, puesto que ella contiene esencialmente el momento de lo negativo el conjunto de todas las realidades se convierte también en el conjunto de todas las negaciones, en el conjunto de todas las contradicciones y ante todo, de cierta manera, en el poder absoluto, en que todo determinado es absorbido. Pero, como este mismo, poder absoluto, existe sólo en cuanto que tiene todavía frente a si algo no eliminado por él, así, en tanto se lo piensa ampliado hasta convertirse en un poder cumplido, carente de límites, se convierte en la abstracta nada. Aquel real en todo lo real, el ser en toda existencia, que debe expresar el concepto de Dios, no es otro que el ser abstracto, es lo mismo que la nada. La determinación es la negación puesta como afirmativa, tal es la proposición de Spinoza, a amnis determinatio est negatio. Esta proposición es de una infinita importancia, sólo la negación como tal es la abstracción carente de forma, pero no debe imputarse a la filosofía especulativa como culpa el que la negación o la nada sea para ella un último, esto no es para ella lo verdadero como tampoco es la realidad. La consecuencia necesaria de esta proposición, que la determinación es negación, es la unidad de la sustancia espinociana, o sea que la sustancia es sólo una. El pensamiento y el ser o sea la extensión, las dos determinaciones que Spinoza precisamente tiene presente, debía él ponerlas en un único, ser, en esta unidad, pues como realidades determinadas son negaciones, cuya infinitud es su unidad. Según la definición de Spinoza, de la cual hablaremos más adelante, la infinitud de algo es su afirmación. Él concibe por lo tanto tales determinaciones como atributos, vale decir, de tal modo que no tienen una subsistencia particular, un ser en sí y por sí, sino que están sólo como eliminadas, o sea como momentos, o más bien no son para él tampoco momentos, pues la sustancia es lo totalmente desprovisto de determinaciones en sí misma y los atributos, como también los modos, son distinciones efectuadas por un intelecto externo. Del mismo modo tampoco la sustancialidad de los individuos puede subsistir frente a aquella proposición. El individuo es referencia a sí mismo en razón de poner límites a todos los demás, pero estos límites son de este modo también límites de él mismo, relaciones con otros, de modo que el individuo no tiene su existencia en sí mismo. El individuo sin duda, es más que lo que se haya limitado por todos lados, pero este más pertenece a otra esfera del concepto. En la metafísica del ser el individuo es, de modo absoluto, un determinado, y en contra del hecho de que sea tal, esto es, que lo finito como tal esté en sí y por sí, se hace valer la determinación esencialmente como negación que arrastra lo finito en el mismo movimiento negativo del intelecto, movimiento que hace desaparecer todo en la unidad abstracta que es la sustancia. La negación está directamente en contra de la realidad, ulteriormente en la esfera propia de las determinaciones reflejadas, va a ser opuesta a lo positivo, que es la realidad reflejándose en la negación, la realidad en la que aparece lo negativo, que en la realidad como tal se haya todavía oculto. La cualidad es preferentemente propiedad sólo con respecto a esto, que en una relación exterior se muestra como determinación inmanente. Bajo el nombre de propiedades, por ejemplo de las plantas herbáceas, se entienden determinaciones que no sólo son propias en general de algo sino que precisamente por medio de ellas este algo se mantiene en relación con otro de una manera particular, y o deja actuar libremente en sí los influjos extraños puestos en él, sino que hace valer sus propias determinaciones en el otro, pese a que no lo rechaza absolutamente de sí. Al contrario, las determinaciones más tranquilas, como por ejemplo figura, forma, no se llaman propiedades, antes bien de cierta manera tampoco cualidades, en cuanto que se representan como variables, no idénticas al ser. La expresión, cualierung o incualierung, una expresión de la filosofía de Jacob Bohm, filosofía que llega a la profundidad, pero a una profundidad turbia, significa el movimiento de una cualidad por ej del ácido, del astringente, del cáustico. En sí misma, en cuanto que ella en su naturaleza negativa en su cual, palabra alemana que significa tormento, se pone y se consolida a partir de otro, y en general es en sí misma su propia inquietud, según la cual se engendra y se mantiene sólo en la lucha. Algo. En la existencia se ha distinguido su determinación como cualidad, en ésta, como existente, se halla la diferencia, esto es, la diferencia entre la realidad y la negación. Ahora bien, así como estas diferencias están presentes en la existencia, son también nulas y eliminadas. La realidad contiene ella misma la negación, es una existencia, no el ser indeterminado, abstracto. Igualmente también la negación es una existencia, y no es a nada que ser abstracta, sino la nada puesta aquí tal como está en sí, como existente, o sea que pertenece a la existencia. De este modo la cualidad en general no se haya separada de la existencia, que es sólo un ser determinado y cualitativo. Este eliminar la diferencia es algo más que un puro retirarla y un extrínseco dejarla de nuevo o bien más que un simple regresar hacia el simple comienzo, hacia la existencia como tal. La diferencia no puede ser dejada de lado, pues existe. Lo efectivo, que está también presente, es, juntamente, el ser determinado en general, la diferencia que se haya en él y la eliminación de esta diferencia, es el ser determinado no como carente de distinción cuál era al comienzo, sino como de nuevo, convertido en, igual a sí mismo por medio de la eliminación de la diferencia, es la simplicidad del ser determinado mediada por esta eliminación. Este ser eliminado de la diferencia constituye la propia determinación del ser determinado, de este modo él es un ser en sí, el ser determinado es un existente determinado, un algo. El algo es la primera negación de la negación, como simple relación consigo misma, existente. Existencia, vida, pensamiento, se determinan esencialmente en relación a un existente viviente, pensante yo. Esta determinación es de la mayor importancia, para no permanecer detenidos en la existencia, la vida, el pensamiento, e incluso tampoco en la divinidad en lugar de Dios, entendidas todas, como universalidades. Algo vale para la representación con todo derecho como un real. Sin embargo algo es todavía una determinación muy superficial, tal como la realidad y su negación, tampoco el ser determinado y su determinación son ya por cierto los vacíos ser y nada, pero son determinaciones totalmente abstractas. Por esto son ellas también las expresiones más corrientes, y la reflexión no educada filosóficamente se sirve de ellas al máximo, vierte dentro de ellas sus distinciones y cree con esto tener algo. Justamente bueno y firmemente determinado. Lo negativo de lo negativo, en tanto algo, es sólo el comienzo del sujeto, el ser en sí sólo en tanto absolutamente indeterminado. Se determina luego ante todo como existente por sí, y así a continuación, hasta que sólo en el concepto llega a poseer la concreta intensidad del sujeto. Por fundamento de todas estas determinaciones está la unidad negativa con sí misma. Pero respecto a esto se debe diferenciar bien la negación como primera, como negación en general, de la segunda, la negación de la negación, que es la negatividad concreta absoluta, tal como aquella primera es, al contrario, sólo la negatividad abstracta. Algo es existente cuando es negación de la negación, pues ésta constituye el restablecerse de la simple relación consigo mismo, pero, por esto, algo es a la vez la mediación de sí consigo mismo. Ya en el carácter simple del algo se haya presente la mediación de sí consigo mismo, y luego, de manera todavía más determinada, en el ser por sí, en el sujeto, y ya también en el devenir, pero sólo la mediación completamente abstracta. La mediación consigo se haya puesta en el algo, en cuanto que éste se haya determinado como simple idéntico. Sobre la presencia de la mediación en general puede llamarse la atención contra el principio de la afirmada inmediación pura del saber, de dónde debería estar excluida la mediación, pero no se precisa llamar la atención ulteriormente de manera especial sobre el momento de la mediación, pues se lo encuentra siempre y por doquier en todo concepto. Esta mediación consigo, que es el algo en sí, no tiene ninguna determinación concreta de sus aspectos, si se la torna sólo como negación de la negación, de este modo se derrumba en la simple unidad que es el ser. El algo es existe y es luego también un ente determinado, y además es en sí también un devenir, pero que ya no tiene como sus momentos sólo el ser y la nada. Uno de éstos, es decir el ser, es ahora un ser determinado y además un ente determinado. El segundo es igualmente un ente determinado, pero determinado como negativo del algo, vale decir, un otro. El algo como devenir es un traspasar, cuyos momentos son ellos mismos algo, y por lo tanto es una variación, un devenir que se ha vuelto ya concreto. Pero ante todo el algo se cambia sólo en su concepto, de este modo no se haya todavía puesto como lo que media y es mediado, en primer lugar, se haya puesto, sólo como lo que simplemente se mantiene en su referencia a sí mismo, y su negativo, se haya puesto, del mismo modo como un cualitativo, sólo como un otro en general. La finitud. Algo y otro, en primer lugar ellos son indiferentes uno frente al otro, un otro es también un inmediato ente determinado, un algo, la negación así cae fuera de ambos. Algo está en sí contra su ser por otro. Pero la determinación pertenece también a su. En sí y es. Su destinación, que del mismo modo se convierte en constitución. Esta, por ser idéntica con aquella, forma el inmanente y al mismo tiempo negado ser por otro, el límite del algo, el cual. Es la destinación inmanente del algo mismo, y este por ende es lo finito. En la primera sección, donde se trató del ser determinado en general, este, tal como se lo tomó primeramente, tenía la determinación del ente. Los momentos de su desarrollo, por lo tanto, vale decir la cualidad y el algo, son también de determinación afirmativa. En esta sección, al contrario, se desarrolla la determinación negativa que está en el ser determinado, y que allá era sólo negación en general, primera negación, pero que ahora se haya determinada hasta el grado del ser en sí del algo, esto es, hasta la negación de la negación. Algo y un otro. Algo y otro son ambos en primer lugar entes determinados ou algous. En segundo lugar cada uno de ellos es también un otro. Es indiferente cuál de los dos se llame primeramente, y puramente por eso, algo en latín, cuando se presentan en una proposición, se llaman ambos aliud, o bien, el uno el otro, alius alium, en una oposición la expresión, alter alterum es análoga. Si llamamos a un ser determinado, y b al otro, en primer lugar b se haya determinado como el otro. Pero igualmente a es el otro de b. Ambos son de la misma manera otros. Para fijar la diferencia y el algo que debe tomarse como afirmativo, sirve el esto. Pero esto expresa precisamente que tal distinguir y destacar un algo es un indicar subjetivo, que cae fuera del algo mismo. En este mostrar extrínseco cae toda la determinación, inclusive la expresión, esto no contiene ninguna diferencia, todos y cada uno de los oulgous son precisamente estos, tanto como son también otros. Se cree expresar por medio del, esto, algo perfectamente determinado, pero se pasa por alto que el lenguaje, como obra de la inteligencia, expresa sólo lo universal, excepto en el nombre de un objeto individual. Pero el nombre individual carece de significado, en el sentido de que no expresa un universal y aparece como un puro ser puesto, arbitrario, por la misma razón, y porque un nombre individual puede ser arbitrariamente tomado, dado o también cambiado. El ser otro, por lo tanto, aparece como una determinación extraña a la existencia así determinada, o sea el otro aparece como fuera de un ser determinado, de un lado parece que una existencia sólo se hallara determinada como otra por medio de la comparación con un tercero, por otro lado, parece que lo estuviera, determinada, sólo a causa del otro que está fuera de ella, pero que no lo estuviera por sí. Al mismo tiempo, tal como se observó, cada existencia se determina, también para la representación, como otra existencia, de modo que ya no queda ninguna existencia. Que se halle determinada sólo como una existencia y que no exista fuera de una existencia, y por lo tanto que no sea en sí misma otra. Los dos son determinados como algo y también como otro, por lo tanto son lo mismo y no se presenta todavía ninguna diferencia entre ellos. Esta mismidad de las determinaciones caen pero sólo en la reflexión exterior, en la comparación de los dos, pero como el otro se haya puesto en primer lugar, así el mismo está por sí, sin duda, en relación con el algo, pero también está por sí fuera de él. En tercer lugar, por ende, el otro tiene que ser tomado, como aislado, en relación consigo mismo, esto es, de manera abstracta como el otro, de Platón, que lo opone como uno de los momentos de la totalidad al uno, y de esta manera atribuye al otro una naturaleza propia. Así el otro se haya concebido sólo como tal, no como el otro de algo, sino el otro en sí mismo, vale decir el otro de sí mismo. Tal otro, según su propia determinación, es la naturaleza física, ésta es lo otro del espíritu, esta determinación suya por lo tanto es en primer lugar una pura relatividad, por cuyo medio no se expresa una cualidad de la naturaleza misma, sino una relación exterior suya. Pero como el espíritu es el verdadero algo, y la naturaleza por lo tanto en sí misma es sólo lo que está en contra del espíritu, la cualidad de la naturaleza, cuando se la toma por sí misma, consiste precisamente en ser lo otro en sí mismo, lo existente fuera de sí, vale decir, en las determinaciones del espacio, del tiempo, de la materia. Lo otro por sí es lo otro en sí mismo, y con esto lo otro de sí mismo, y así lo otro de lo otro, por lo tanto lo absolutamente desigual en sí, que se niega y se cambia a sí mismo. Pero a la vez permanece idéntico consigo mismo, pues aquello en que se transformaba, es lo otro, que por otro lado no tiene ninguna determinación ulterior, pero lo que se transforma tampoco se haya determinado de ninguna manera diferente, sino de la misma manera, que es la de ser otro. Por lo tanto pasa en este otro sólo al coincidir consigo mismo. Así se haya puesto como reflejado en sí junto con el eliminarse del ser otro, como algo idéntico consigo mismo, con respecto al cual, pues, el ser otro, que es a la vez su momento, es algo diferente, que no le compete precisamente en tanto es algo. El algo se conserva en su no existir, es esencialmente uno con éste, no existir, y esencialmente no uno con éste mismo. Se haya, pues, en relación con su ser otro, pero no es puramente su ser otro. El ser otro está al mismo tiempo contenido en él, y sin embargo al mismo tiempo separado de él, es un ser para otro. La existencia como tal es un indeterminado, un carente de relación, o sea se haya en la determinación del ser. Pero la existencia, en tanto incluye en sí el no ser, es un ser determinado, negado, negado en sí, y por ende, en primer lugar, otro, pero puesto que en su negación a la vez también se conserva, es sólo un ser para otro. Se conserva en su no existir y es un ser, pero no ser en general, sino como referencia a sí contra su referencia a otro, como igualdad consigo contra su desigualdad. Un tal ser es ser en sí. Ser para otro y ser en sí constituyen los dos momentos del algo. Son dos series. Pares de determinaciones las que aquí se presentan. Algo y otro. Ser para otro y ser en sí. Las primeras contienen la falta de relación de su determinación, algo y otro caen uno fuera del otro. Pero su verdad consiste en su relación, el ser para otro y el ser en sí son por lo tanto aquellas determinaciones puestas como momentos de un único y mismo, ser, como determinaciones que son relaciones y permanecen en su unidad, en la unidad del ser determinado. Cada uno por sí mismo contiene pues en sí a la vez también el momento diferente de él. El ser y la nada en su unidad, que es el ser determinado, ya no se hallan más como ser y nada, esto lo son ellos sólo fuera de su unidad. Así en su inquieta unidad, en el devenir, se hallan como nacer y perecer. El ser en el algo es ser en sí. El ser, la referencia a sí, la igualdad consigo, ya no es desde ahora un inmediato, sino una relación hacia sí sólo como no ser del ser otro esto es, ser determinada reflejado en sí. Del mismo modo el no ser, como momento del algo en esta unidad del ser y no ser, no es un no existir en general, sino un otro, y de manera más determinada y de acuerdo con la distinción del ser con respecto a él, es al mismo tiempo relación con su no existir, esto es, ser para otro. Por lo tanto el ser en sí es en primer lugar relación negativa con el no existir, y tiene el ser otro fuera de sí y se halla contra él, en cuanto que algo existe en sí, se haya sustraído al ser otro y al ser para otro. Pero en segundo lugar tiene también el no ser en sí mismo pues el mismo es el no ser del ser para otro. Pero el ser para otro es en primer lugar negación de la simple referencia del ser hacia sí, que ante todo debe ser existir y algo, y en cuanto que algo se haya en un otro o por un otro, carece del propio ser. Pero en segundo lugar el no es el no existir como pura nada, es un no existir que indica hacia el ser en sí como hacia su ser reflejado en sí, tal como, viceversa, el ser en sí indica hacia el ser para otro. Los dos momentos son determinaciones de un solo y el mismo, ser, esto es, del algo. Algo está en sí, cuando al salir del ser para otro, ha vuelto en sí. Pero el algo tiene también una determinación o una circunstancia en sí aquí el acento cae sobre este no en él, y en cuanto que esta circunstancia se haya exteriormente en él, es un ser para otro. Esto nos lleva a una determinación ulterior. El ser en sí y el ser para otro son ante todo diferentes, pero que algo tenga también en él lo mismo que él es en sí, y, viceversa, que sea también en sí lo que es como ser para otro, esto constituye la identidad entre el ser en sí y el ser para otro, de acuerdo con la determinación que el algo mismo es unidad y mismidad de ambos momentos, que están, pues, inseparados en él. Esta identidad se ofrece ya formalmente en la esfera del ser determinado, pero de manera más expresa en la consideración de la esencia y luego en la de la relación entre la interioridad y la exterioridad, y de una manera más determinada en la consideración de la idea como unidad del concepto y de la realidad. Se cree decir algo muy importante con, enunciar, el en sí y tal como con, enunciar lo interior. Pero lo que algo es sólo en sí, está también sólo en él, en sí es sólo una determinación abstracta, y por lo tanto, ella misma, exterior. Las expresiones, no hay nada en él, o bien, hay algo en él, contienen, si bien de una manera algo oscura, el concepto de, que lo que está en uno pertenece también a su ser en sí, a su interior y verdadero valor. Puede observarse que aquí se presenta el significado de la cosa en sí, que es una abstracción muy simple, pero ha sido, considerada, por un cierto tiempo una determinación muy importante, casi algo prominente, tal como la proposición, que dice que nosotros no sabemos qué son las cosas en sí, era, considerada, una sabiduría de gran valor. Se dice que las cosas están en sí en cuanto se abstrae de todo ser para otro, lo cual significa en general, en cuanto se las piensa sin cualquier determinación, como nadas. En este sentido no se puede por cierto saber qué es la cosa en sí. Pues la pregunta, ¿qué?, pide que sean enunciadas unas determinaciones, pero cuando las cosas, de las cuales se desearía que fueran enunciadas, deben al mismo tiempo ser cosas en sí, lo cual significa precisamente sin determinación, se haya instalada en la pregunta, sin que uno se dé cuenta, la imposibilidad de la contestación, o bien se puede sólo dar una respuesta sin sentido. La cosa en sí es lo mismo que aquel absoluto del cual no se sabe nada más que esto, que en el todo es uno. Se sabe por lo tanto muy bien qué hay en estas cosas en sí, ellas son, como tales, nada más que abstracciones carentes de verdad, vacías. Pero qué es en verdad la cosa en sí, qué es verdaderamente en sí, esto lo expone la lógica, donde en pero se entiende por en sí algo mejor que la abstracción, vale decir lo que es algo en su concepto. Pero este concepto es concreto en sí, concebible como concepto en general, y conocible en sí como determinado y como conexión de sus determinaciones. El ser en sí tiene ante todo el ser para otro como su momento opuesto, pero se le haya opuesto también el ser puesto. En esta expresión, sin duda, está también el ser para otro, pero ella contiene de manera determinada el repliegue ya realizado de aquello que no está en sí, en lo que es su ser en sí, donde él es positivo. El ser en sí tiene que tornarse habitualmente como una manera abstracta de expresar el concepto, el poner cae precisamente sólo en la esfera de la esencia, de la reflexión objetiva, el fundamento pone lo que por medio de él se haya fundado, más aún, la causa produce un efecto, una existencia, de la que inmediatamente se haya negado el estar por sí, y la cual tiene en sí misma el sentido de tener en un otro su cosa, sache, en el sentido de realidad sustancial, su ser. En la esfera del ser el ser determinado surge sólo a partir del devenir, o sea, con el algo se haya puesto un otro, con lo finito el infinito, pero lo finito no produce el infinito, no lo pone. En la esfera del ser el determinarse a sí mismo del propio concepto se realiza ante todo sólo en sí, y de este modo significa un traspasar, también las determinaciones reflexivas del ser, como algo y otro, o bien lo finito y el infinito, si bien señalan igual y esencialmente una hacia la otra, o sea existen como un ser para otro, valen como determinaciones. Cualitativas que subsisten por sí. Lo otro existe, lo finito vale del mismo modo como inmediato existente y permanece firme por sí tal como el infinito, su sentido aparece como completo aún sin su otro. Lo positivo y lo negativo, al contrario, la causa y el efecto, a pesar de ser tornados también como existiendo aislados, no tienen al mismo tiempo ningún sentido el uno sin el otro, en ellos mismos se presenta su aparecer el uno en el otro, o sea el aparecer, en cada uno, de su otro. En los diferentes ámbitos de las determinaciones y especialmente en el progreso de la exposición o, de manera más precisa, en el progreso del concepto hacia su exposición, constituye un punto capital el distinguir siempre bien lo siguiente, qué es lo que está todavía en sí y qué lo que se haya puesto, cómo están las determinaciones cuando se hallan en el concepto y cómo están cuando son puestas o cuando existen para a otro. Es esta una distinción que pertenece sólo al desarrollo dialéctico y que el filosofar metafísico, a cuya esfera pertenece también el filosofar crítico, no conoce. Las definiciones de la metafísica, tal como sus presuposiciones, distinciones y consecuencias, quieren afirmar y producir sólo lo existente y más bien lo existente en sí. El ser para otro, en la unidad del algo consigo mismo, es idéntico con su en sí, el ser para otro se halla de este modo en el algo. La determinación reflejada de esta manera en sí, vuelve a ser, con esto, una determinación simple existente, y por lo tanto de nuevo una cualidad, vale decir, la determinación o destinación. Determinación-destinación, constitución y término. El en sí, en que el algo se haya reflejado dentro de sí a partir de su ser para otro, ya no es un en sí abstracto, sino que se halla, como negación de ser para otro, mediado por éste, que así es su momento. No representa sólo la identidad inmediata del algo consigo, sino aquella por la cual el algo es también en él lo que es en sí. El ser para otro se halla en él, porque el en sí constituye el eliminarse del mismo, y se halla dentro de sí a partir del mismo, pero igualmente también porque es abstracto, y por lo tanto se haya afectado esencialmente por una negación, esto es, por un ser para otro. Aquí no se presentan sólo cualidad y realidad, determinación existente, sino una determinación existente en sí, y el desarrollo consiste en ponerla como tal determinación reflejada dentro de sí. La cualidad, que el en sí constituye en el simple algo esencialmente en unidad con el otro momento de éste, vale decir con el ser en sí, puede ser llamada su destinación bestimung, en cuanto que tal palabra, en su significado más exacto, se diferencia en general de, la palabra, determinación bestimate. La destinación es la determinación afirmativa en tanto ser en sí, al cual permanece conforme el algo en su existencia frente a su implicación con otro, por el cual se da determinado, y se mantiene en su igualdad consigo mismo, y la hace valer en su ser para otro. El algo. Llena su destinación, a medida que la determinación ulterior, que ante todo se acrecienta en múltiples formas por medio de su comportarse hacia otro, en conformidad con su ser en sí, se convierte en su plenitud. La destinación contiene lo siguiente, que lo que algo es en sí, está también en él. La destinación del hombre consiste en la razón que piensa, el pensar en general. Representa su simple determinación, y por medio del mismo el hombre se diferencia de los animales, él es pensamiento en sí, en cuanto que el mismo pensamiento se distingue también de su ser para otro, de su propia naturalidad y sensibilidad, por cuyo medio el hombre está en conexión inmediata con otro. Pero el pensamiento está también en él, el hombre mismo es pensamiento, existe como pensante, y el pensamiento es su existencia y realidad, además en tanto el pensamiento está en su existencia y su existencia está en el pensamiento, este es concreto y tiene que tomarse con un contenido y un rellenamiento, es razón pensante, y de este modo constituye la destinación del hombre. Pero esta destinación misma se halla a su vez sólo en sí como un deber ser, vale decir que, con el rellenamiento que se ha incorporado a su en sí, se halla, en la forma del en sí en general contra la existencia que no se ha incorporado a ella, existencia que al mismo tiempo se halla todavía como sensibilidad y naturaleza exteriormente opuesta e inmediata. El rellenamiento del ser en sí, realizado, con la determinación es también diferente de la determinación, que es sólo un ser para otro y permanece fuera de la destinación. Pues en el terreno de lo cualitativo las diferencias, en su ser eliminadas, permanecen siendo inmediata y cualitativamente una opuesta a la otra. Aquello que el algo tiene en él, se divide de este modo, y por este lado es una existencia exterior del algo, que es también su existir, pero no pertenece a su ser en sí. La determinación de esta manera es una constitución. Ya sea constituido así o de otro modo, el algo se concibe como, hallándose, en un influjo y en relaciones exteriores. Esta relación exterior, de la cual depende la constitución, y el ser determinado por medio de un otro aparecen como algo accidental. Pero es una cualidad del algo el ser abandonado como presa a esta exterioridad y el tener una constitución. Cuando algo se altera, la alteración cae en la constitución, esta es en el algo lo que se convierte en un otro. El algo mismo se conserva en la alteración, la cual afecta sólo la instable superficie de su ser otro, no su destinación. Destinación y constitución se distinguen así la una de la otra, el algo según su destinación es indiferente con respecto a su constitución. Pero lo que el algo tiene en él, es el término medio que vincula los dos, términos extremos, de este silogismo. Pero el ser en algo se mostró antes bien como quebrantándose en aquellos dos extremos. El simple término medio es la determinación como tal, a su identidad pertenece tanto la destinación como la constitución. Pero la destinación traspasa por sí misma a la constitución y ésta se transforma en aquella. Esto se haya en lo expresado anteriormente, la conexión, considerada más de cerca, es la siguiente, en. Cuanto aquello que algo es en sí está también en él, él se haya afectado por el ser para otro, la destinación por lo tanto se encuentra como tal abierta a la relación con otro. La determinación es a la vez un momento, pero contiene al mismo tiempo la diferencia cualitativa, diferente del ser en sí, y que consiste en ser lo negativo del algo, vale decir otra existencia. La determinación que comprende así lo otro dentro de sí, junta con el ser en sí, lleva el ser otro en el ser en sí o sea en la destinación, que por este medio se ve rebajada a constitución. Inversamente el ser para otro, aislado como constitución y puesto por sí, es en él lo mismo que es el otro como tal, es el otro en el mismo, vale decir, el otro de sí mismo, pero de este modo es un ser determinado que se refiere a sí, y por lo tanto un ser en sí con una determinación, en conclusión una destinación. Con esto, en cuanto que ambos tienen que ser mantenidos uno fuera del otro, la constitución, que parece fundada en un extrínseco, o sea en un otro en general, depende también de la destinación, y el destinar extraño se haya determinado a la vez por medio de la destinación propia e inmanente del algo. Pero, además, la constitución pertenece a lo que el algo es en sí, con su constitución cambia, también, el algo. Este cambio del algo no es nada más que su primer cambio desnudo según su ser para otro, aquel primero era sólo el cambio existente en sí, perteneciente al concepto interior, pero desde ahora el cambio es también el cambio puesto en el algo. El algo mismo se haya ulteriormente determinado, y la negación se haya puesta como inmanente en él, como su desarrollado ser dentro de sí. Ante todo el traspasar de la destinación y la constitución una en la otra es el eliminarse de su distinción. Con esto se haya puesto el ser determinado o el algo en general, y, en cuanto que él resulta a partir de aquella distinción, que comprende igualmente en sí el ser otro cualitativo, son ambos algo, pero no sólo otros en general uno frente al otro, como si esta negación fuera todavía abstracta y cayera sólo en la comparación, sino que la negación se haya desde ahora como inmanente en los oulgous. Estos, como existentes, son indiferentes uno frente al otro, pero esta afirmación suya no es más inmediata, cada uno se refiere a sí mismo por la mediación de la eliminación del ser otro, que en la destinación se haya reflejado en el ser en sí. De este modo el algo se refiere al otro a partir de sí mismo, porque el ser otro se haya puesto en él como su propio momento, su ser dentro de sí comprende en sí la negación, por cuya mediación en general, él tiene ahora su afirmativo existir. Pero el otro es distinto de éste también cualitativamente, y con esto se haya puesto fuera del algo. La negación de su otro es sólo la cualidad del algo, pues éste es algo en cuanto es el eliminarse de su otro. Con esto sólo efectivamente se contrapone el otro a un mismo ser determinado, el otro se haya opuesto al primer algo sólo exteriormente, o sea, en pero, en tanto ellos se hallan en la realidad conexionados absolutamente, vale decir según su concepto, esta conexión suya consiste en esto, que su ser determinado sea convertido en ser otro, el algo en otro, y el algo no menos que el otro es un otro. En cuanto que, ahora, el ser dentro de sí es el no ser del ser otro, que se haya contenido en él, pero es a la vez diferente como existente, el algo mismo es la negación, el cesar de un otro en él, él se haya puesto como comportándose de manera negativa en contra, de aquel, y conservándose de este modo. Este otro, el ser dentro de sí del algo como negación de la negación, constituye su ser en sí, y al mismo tiempo este eliminarse haya como simple negación en vale decir, como su negación del otro algo exterior a él. Es una sola determinación de ellos, que aunque es idéntica con el ser dentro de sí del algo, en cuanto negación de la negación, también, en cuanto estas negaciones están una contra de la otra, como all goes diferentes, los encadena juntamente por ellos mismos, y a la vez los separa a uno del otro, porque cada uno niega al otro, vale decir, es, el término. El ser por otro es comunidad indeterminada, afirmativa del algo con su otro, en el término se destaca el no ser para otro, la negación cualitativa del otro, que por este medio se haya alejado del algo reflejado en sí. Hay que ver el desarrollo de este concepto, que sin embargo se muestra más bien como involución y contradicción. Estas se presentan enseguida en lo siguiente, que el término, en tanto negación reflejada en sí del algo, contiene idealmente en el los momentos del algo y del otro, y estos, en tanto momentos diferentes, se hayan puestos al mismo tiempo en la esfera del ser determinado como diferentes real y cualitativamente. El algo por lo tanto es una inmediata existencia que se refiere a sí misma, y tiene un término ante todo como en contra de otro, este término es el no ser del otro, no del algo mismo, el algo limita en él a su otro. Pero el otro es en sí mismo un algo en general, el término por ende, que el algo tiene frente al otro, es también término del otro como algo, es término de él mismo, por cuyo medio mantiene alejado de sí al primer algo como su otro, o sea es un no ser de aquel algo. De este modo el término no sólo es el no ser del otro, sino tanto del uno como del otro algo, y por lo tanto, del algo en general. Pero es esencialmente también el no ser del otro, y así algo existe a la vez, por medio de su término. En cuanto algo es lo que limita, se encuentra sin duda rebajado a la situación de ser el mismo limitado, pero su término, en cuanto es un terminar del otro en él, es a la vez el mismo sólo el ser del algo. Este es lo que es por vía del término, tiene en él su cualidad, esta relación es la manifestación externa de lo siguiente, que el término es la simple negación, o sea la primera negación, pero el otro es a la vez la negación de la negación, el ser dentro de sí del algo. El algo, pues, como inmediata existencia, es el término frente a otro algo, pero tiene este término en el mismo y es algo por vía de la mediación de él, que constituye igualmente su no ser. El término es la mediación, por cuyo medio el algo y el otro tanto existen como no existen. En cuanto que ahora el algo en su término existe y no existe, y estos momentos constituyen una diferencia inmediata, cualitativa, el no existir y el existir del algo caen uno fuera del otro. Algo tiene su existencia fuera o bien, tal como aún se lo representa, dentro de su término, del mismo modo también el otro, puesto que es. Algo, se halla fuera del término. Este es el medio entre los dos, en que ellos terminan. Ellos tienen el existir el uno allén del otro y allén de su término, el término, en tanto es el no ser de cada uno, es el otro de ambos. Según esta diversidad del algo con respecto a su término, la línea como línea aparece sólo fuera de su término, que es el punto, la superficie como superficie fuera de la línea, el cuerpo como cuerpo sólo fuera de la superficie que lo limita. Este es el aspecto desde el cual el término cae ante todo en la representación, que es el ser fuera de sí del concepto, y según el cual se lo torna preferentemente también en los objetos espaciales. Pero además el algo, en cuanto se haya fuera del término, es el algo indefinido, sólo la existencia en general. De este modo no se ve distinto de su otro, es sólo existir, y tiene por ende la misma destinación con su otro, cada uno es sólo algo en general, o sea cada uno es otro, ambos son lo mismo. Pero este existir suyo que primeramente era inmediato, se haya puesto ahora con la determinación como término, en el cual ambos son lo que son, esto es, distintos uno del otro. Pero el término es a la vez su común diversidad, la unidad y la diversidad de ellos, tal como el existir. Esta doble identidad de los dos, esto es el existir y el término, contiene lo siguiente, que el algo tiene su existencia sólo en el término y que, en tanto, el término y el inmediato existir son ambos al mismo tiempo lo negativo el uno del otro, el algo, que existe sólo en su término, se separa a la vez de sí mismo y señala allende de sí mismo hacia su no ser, lo expresa como su ser y de este modo se traspasa en él. Para aplicar esto al ejemplo anterior, una destinación consiste en que el algo es lo que es sólo en su término, así, pues, el punto no es sólo el término de la línea de modo que ésta sólo termine en la línea, e igualmente, ocurre con, la superficie como término del cuerpo. Sino que en el punto la línea también empieza, el punto es su comienzo absoluto. Aun cuando se represente la línea como ilimitada a ambos lados de ella, o sea, tal como suele expresárselo, como prolongada al infinito, de todos modos, el punto constituye su elemento, tal como la línea el elemento de la superficie, y la superficie el elemento del cuerpo. Estos términos son principios de lo que limitan, tal como el uno, por ejemplo, como centésimo es término, pero es también elemento de toda la centena. La otra determinación consiste en la inquietud del algo en su término, donde es inmanente, vale decir, consiste en ser en la contradicción que lo impulsa allende sí mismo. Así el punto es esta dialéctica de sí mismo que lleva hacia el convertirse en línea, la línea es la dialéctica hacia el convertirse en superficie, la superficie la de convertirse en el espacio total. De la línea, la superficie y el espacio total se da por lo tanto una segunda definición, vale decir, que la línea nace por el movimiento del punto, la superficie por el movimiento de la línea. Pero este movimiento del punto, de la línea, se lo considera como algo accidental o sólo imaginado de este modo. Sin embargo, esto resulta precisamente revocado por el hecho de que las determinaciones de dónde deberían nacer las líneas, son sus elementos y principios, y estos no son al mismo tiempo otra cosa que sus términos, de este modo su nacer no se lo considera accidental o sólo imaginado en tal forma. Que el punto, la línea, la superficie por sí mismos, al contradecirse, sean comienzos que se rechazan por sí mismos de sí, y que el punto de este modo se traspase de sí mismo de su concepto en la línea, se mueva en sí y hagan hacer la línea. Todo esto, se halla en el concepto del término inmanente en el algo. Sin embargo la aplicación misma pertenece a la consideración del espacio, para explicarla aquí, diremos que, el punto es el término totalmente abstracto, pero en una existencia, ésta se toma todavía de manera completamente indeterminada, es el llamado espacio absoluto, vale decir, abstracto, el ser uno fuera del otro absolutamente continuo. Por el hecho de no ser el término una negación abstracta, sino negación en este existir, y ser una determinación espacial, resulta espacial, también, el punto, que es, la contradicción entre la negación abstracta y la continuidad, y por lo tanto el traspasar y haber traspasado en la línea, así como luego, resulta, que no se da ningún punto, como tampoco ninguna línea ni superficie. El algo puesto con su término inmanente como la contradicción de sí mismo, por cuyo medio se haya dirigido e impulsado allende de sí mismo, es lo finito. C. La finitud. La existencia es determinada, el algo tiene una cualidad y en ésta no sólo se haya determinado, sino limitado, su cualidad es su límite, y al ser afectado por éste, permanece en primer lugar como una existencia afirmativa, tranquila. Pero esta negación desarrollada, de modo que la oposición entre su existencia y la negación como límite inmanente a ella, sea por sí misma el ser dentro de sí del algo, y que por lo tanto éste sea sólo un devenir en sí mismo, constituye su finitud. Cuando se dice, acerca de las cosas, que ellas son finitas, con esto se enrien de que no sólo tienen una determinación, no sólo tienen la cualidad como realidad y destinación existente en sí, no sólo se hallan limitadas, y tienen de este modo todavía una existencia fuera de su límite, sino que antes bien el no ser constituye su naturaleza y su ser. Las cosas finitas existen son pero su relación hacia sí mismas consiste en que se refieren a sí mismas como negativas, y precisamente en esta referencia a sí mismas se envían fuera, allende de sí, allende de su ser. Existen son, pero la verdad de este existir ser es su fin. Lo finito no sólo se cambia, tal como algo en general, sino que perece, y no es simplemente posible que perezca, de modo que pudiese también existir sin tener que perecer, sino que el ser existir de las cosas finitas, como tal, consiste en tener el germen del perecer como su ser dentro de sí, la hora de su nacimiento es la hora de su muerte. La inmediación de la finitud. El pensamiento referente a la finitud de las cosas lleva consigo este pesar, porque la finitud es la negación cualitativa empujada hasta su extremo, y a las cosas en la simplicidad de tal destinación ya no se deja un ser afirmativo distinto de su destinación al perecer. La finitud, debido a esta simplicidad cualitativa de la negación que ha vuelto hacia la oposición abstracta de la nada y el perecer en contra del ser, es la categoría más obstinada del intelecto. La negación en general, la constitución, el límite pueden conciliarse con su otro, esto es, con la existencia, inclusive la abstracta nada se haya abandonada por sí como una abstracción, pero la finitud es la negación como fijada en sí y por lo tanto está erigida ásperamente en contra de su afirmativo. Lo finito de este modo se deja por cierto llevar en el flujo, por sí mismo es esto, ser determinado hacia su fin, pero sólo hacia su fin, más bien es la recusación de dejarse llevar de manera afirmativa hacia su afirmativo, hacia lo infinito y dejarse vincular con éste. Se haya por lo tanto puesto como inseparable de su nada, y por esta vía toda conciliación con su otro, esto es, con lo afirmativo, se ve impedida. La destinación de las cosas finitas no es nada más que su fin. El intelecto persevera en este pesar de la finitud, en cuanto convierte el no ser en destinación de las cosas, y al mismo tiempo en imperecedero y absoluto. La fugacidad de las cosas podría perecer sólo en su otro, en lo afirmativo, de este modo se separaría de ellas su finitud, pero esta es su cualidad inmutable, vale decir, que no traspasa en su otro, esto es, en su afirmativo, y así es eterna. Es ésta una consideración de gran importancia, pero el que lo finito sea absoluto es un punto de vista tal que por cierto ninguna filosofía o orientación ni tampoco el intelecto se dejarán acusar de él, antes y co su contrario se haya expresamente presentado en la afirmación de lo finito, lo finito es lo limitado, lo perecedero, lo finito es sólo lo finito, no lo imperecedero, esto se haya inmediatamente en su determinación y expresión. Pero se plantea el problema, a este respecto, si en tal modo deber se persevera en el ser de la finitud, si sigue subsistiendo la caducidad, o bien si esta caducidad y el perecer perecen. Pero que esto no ocurra es el hecho real precisamente en aquel modo de ver lo finito, que convierte el perecer en lo último de lo finito. Es una expresa afirmación, la de, que lo finito es incompatible e imposible de unificar con lo infinito, que lo finito y lo infinito son absolutamente opuestos. A lo infinito se atribuye el ser, el ser absoluto, en contra de él permanece así lo finito mantenido como lo negativo de aquel, en tanto es imposible de unificar con lo infinito, permanece como absoluto por su propio lado. La afirmación podría lograrla sólo de parte de lo afirmativo, que es lo infinito, y así perecería, pero su unificación con lo infinito es precisamente lo que se declara imposible. Si frente a lo infinito no puede persistir, sino que tiene que perecer, entonces, tal como se dijo antes, es precisamente el perecer lo último, no lo afirmativo, que podría ser sólo el perecer del perecer. Pero si lo finito no tuviese que perecer en lo afirmativo, sino que su fin tuviese que entenderse como la nada, entonces nos encontraríamos otra vez en aquella primera y abstracta nada que ha perecido ella misma desde hace gran tiempo. Sin embargo en esta nada, que tiene que ser sólo nada y a la cual se concede a la vez una existencia, en el pensamiento o en la representación o en el discurso, se presenta la misma contradicción que recién se mostró en lo finito, sólo que allí solamente se presentaba, pero en la finitud se haya expresada. Allá aparece como, una contradicción, subjetiva, aquí se afirma que lo finito está perennemente en contra de lo infinito y que es lo nulo en sí y que se haya como en sí nulo. Esto tiene que ser llevado a la conciencia, y el desarrollo de lo finito muestra que, por ser en sí tal contradicción, lo finito perece en sí, pero que se resuelve ahí efectivamente la contradicción, y que no se trata sólo de que sea el perecedero y que perezca, sino que el perecer y la nada no son lo último, sino que perecen. El límite y el deber ser. Esta contradicción se haya sin duda enseguida presente de manera abstracta en esto, que el algo es finito, o sea que lo finito existe. Pero el algo o el ser ya no es puesto de manera abstracta, sino que se refleja en sí y se desarrolla como ser dentro de sí, que tiene en él una destinación y una constitución, y de modo todavía más determinado, que tiene en él un término, el cual, como lo inmanente en el algo y lo que constituye la cualidad de su ser dentro de sí, es la finitud. En este concepto del algo finito hay que ver que se haya contenido como momentos. La destinación y la constitución se mostraron como lados para la reflexión extrínseca, pero aquella contenía ya el ser otro como perteneciente a lo en sí del algo. La exterioridad del ser otro está por un lado en la propia interioridad del algo, del otro lado, como exterioridad, permanece distinta de ésta, es todavía exterioridad como tal, aunque en el algo. Pero en cuanto luego el ser otro se haya determinado como término, o sea determinado el mismo como negación de la negación, así el ser otro inmanente en el algo se ve puesto como la relación de los dos lados, y la unidad del algo consigo, a la cual pertenecen tanto la destinación como la constitución, es su relación dirigida contra sí misma, la relación de su destinación existente en sí que niega en el algo su término inmanente. El ser dentro de sí, idéntico consigo, se refiere de este modo a sí mismo como a su propio no ser, pero, lo hace, como negación de la negación, como lo que niega eso mismo que conserva a la vez en él el existir, porque es la cualidad de su ser dentro de sí. El propio término del algo, puesto así por él como un negativo que a la vez es esencial, no es sólo un término como tal, sino un límite. Pero el límite no es sólo lo puesto como negado, la negación tiene doble filo, en cuanto que lo puesto por ella como negado es el término, éste precisamente es en general lo común del algo y del otro, y también determinación del ser en sí de la destinación como tal. Por lo tanto este ser en sí, como relación negativa con su término distinto de él, es relación hacia sí mismo. Como límite, esto es, deber ser. A fin de que el término, que se haya en general en el algo, sea límite, es preciso que el algo al mismo tiempo lo supere en sí mismo y se refiera en sí mismo a él como a un no existente. El existir del algo está tranquilamente indiferente, como al lado de su término. Pero algo supera su término sólo en cuanto es el ser eliminado de él, el ser en sí negativo frente a él. Y en cuanto este, término, está en la destinación precisamente como límite, con esto el algo se supera a sí mismo. El deber ser, por lo tanto, contiene la destinación duplicada, esto es, una vez la contiene como destinación existente en sí frente a la negación, pero otra vez la contiene como un no ser, que en tanto límite se distingue de la primera, pero al mismo tiempo es el mismo destinación existente en sí. Lo finito se ha determinado de este modo como relación de su destinación hacia su término, en tal relación aquella, la destinación, es deber ser, este, el término, es límite. Ambos son, pues, momentos de lo finito, y por lo tanto ambos son ellos mismos finitos, tanto el deber ser como el límite. Pero sólo el límite se haya puesto como lo finito, el deber ser está limitado sólo en sí, y por lo tanto para nosotros. Por medio de su relación con el término ya inmanente en él, es limitado, pero esta limitación suya se haya oculta en el ser en sí, pues según su existencia, vale decir, según su determinación frente al límite, se haya puesto como el ser en sí. Lo que tiene que ser, es y al mismo tiempo no es. Si fuera, realmente no debería entonces ser. Por lo tanto el deber ser tiene esencialmente un límite. Este límite no es algo extraño, lo que sólo debe ser, es la destinación, que ahora está puesta tal como está en el hecho, vale decir al mismo tiempo sólo como una determinación. El ser en sí del algo se rebaja por lo tanto en su destinación, hacia el deber ser, por el hecho de que lo mismo que forma su ser en sí, se haya en un único y mismo respecto como no ser, y justamente de manera que, en el ser dentro de sí, en la negación de la negación, aquel ser en sí, en cuanto es una de las negaciones, lo que niega, constituye una unidad con la otra, que a la vez, por ser cualitativamente otra, constituye un término, por cuyo medio aquella unidad se haya como. Relación hacia ella. El límite de lo finito no es algo exterior, sino que su propia destinación es también su límite, y este es tanto el mismo como también un deber ser, es lo común de los dos, o antes bien es aquello donde los dos son idénticos. Pero, como deber ser, ahora lo finito supera además su límite, la misma determinación, que es su negación, se haya también eliminada, y así es su ser en sí, su término, a la vez, no es su término. Como deber ser, el algo se haya por ende elevado por encima de su límite, pero viceversa solo en tanto deber ser tiene su límite. Los dos son inseparables. Algo tiene un límite en cuanto que su destinación tiene la negación, y la destinación es también el ser eliminado del límite. Nota. El deber ser ha representado recientemente un gran papel en la filosofía, especialmente en relación con la moralidad, y metafísicamente, en general, también como el concepto último y absoluto de la identidad del ser en sí o de la relación hacia sí mismo y de la determinación o del término. Tú puedes porque tú debes, esta expresión, que debería decir mucho está en el concepto del deber ser. Pues el deber ser es el ser que está más allá del límite, el término se haya eliminado en él, el ser en sí del deber ser es así relación de identidad consigo, y por lo tanto la abstracción del poder. Pero, viceversa es igualmente exacto, el decir, tú no puedes, precisamente porque tú debes. Pues en el deber ser está del mismo modo el límite como límite, aquel formalismo de la posibilidad tiene en este, límite, una realidad, un ser otro cualitativo en contra suyo, y la relación mutua de los dos es la contradicción, por ende es el no poder o más bien la imposibilidad. En el deber ser empieza la superación respecto a la finitud, esto es, la infinitud. El deber ser es lo que, en un desarrollo ulterior, se presenta según aquella imposibilidad como el proceso al infinito. Con respecto a la forma del límite y del deber ser pueden con mayor precisión criticarse dos prejuicios. En primer lugar suele insistirse mucho sobre los límites del pensamiento, de la razón, y se afirma que no puede irse más allá del límite. En esta afirmación se halla la falta de conciencia de que por el hecho mismo de estar algo determinado como límite, ya por eso se haya superado. Pues una determinación o un término se haya determinado como límite sólo en oposición a su otro en general, como en oposición a su ilimitado, el otro de un límite es precisamente el más allá de éste. La piedra, el metal, no están más allá de su límite, porque éste no es un límite para ellos. Sin embargo, si con respecto a tales proposiciones universales del pensamiento intelectual, o sea que no se puede ir más allá del límite el pensamiento no quiere aplicarse para ver que se haya en el concepto, entonces puede remitirse a la realidad, donde estas proposiciones se muestran como el grado máximo de la irrealidad. Precisamente por esto, que el pensamiento debe ser algo más elevado que la realidad, que debe mantenerse lo alejado de ésta en regiones más elevadas, y está por lo tanto el mismo determinado como un deber ser, ocurre que, por un lado no alcanza al concepto, y por el otro sucede que se comporta de un modo carente de verdad, tanto frente a la realidad como frente al concepto. Porque la piedra no piensa, ni tampoco siente, su limitación no significa para ella un límite, vale decir, no significa en ella una negación para la sensación, la representación, el pensamiento, que ella no posee. Pero aún la misma piedra, en tanto es algo, es distinta en su destinación, o sea en su ser en sí y en su existencia, y en este respecto procede ella también más allá de su límite, el concepto que ella representa en sí, contiene la identidad con su otro. Si es una base acidificable, entonces es también oxidificable. Nutrala e isabal. En la oxidación, neutralización, se elimina su límite que es el de existir sólo como base, ella llega más allá de este límite, tal como el ácido elimina su límite que es el de existir como ácido, y en él, tal como en la base cáustica, se presenta el deber ser, el superar su propio límite, con tal intensidad que sólo por la fuerza pueden ellos ser mantenidos firmes como ácidos y base cáustica, anidros, vale decir, puramente no neutros. Pero si una existencia contiene el concepto no sólo como ser en sí abstracto, sino como totalidad existente por sí, como impulso, como vida, sensación, representación, entonces cumple ella misma por sí esta condición de estar más allá del límite y de superarlo. La planta supera el límite de existir como germen, e igualmente el de existir como flor, como fruto, como hoja, el germen se convierte en planta desarrollada, la flor se marchita. El ser sensible en los límites del hambre, de la sed, es el impulso instinto de superar este límite, y cumple esta superación. Siente un dolor, y el privilegio de la naturaleza sensible es éste, de sentir el dolor, esto es una negación dentro de su sí mismo, y está determinada en su sentimiento como un límite, precisamente porque el ser sensible tiene el sentimiento de sí mismo, que es la totalidad que está más allá de aquella determinación. Si no estuviese más allá de ésta, no la sentiría como negación de sí mismo y no experimentaría ningún dolor. Pero la razón, el pensamiento, deberían no poder ir más allá del límite. La razón, que es lo universal, lo que por sí está por encima de la particularidad, vale decir, por encima y más allá de toda particularidad, es sólo el superar el límite. Por cierto que no todo ir más allá y estar más allá del límite es una verdadera liberación con respecto a él, una verdadera afirmación, ya el mismo deber ser es una tal superación imperfecta, y, tal es, la abstracción en general. Pero la indicación relativa a lo universal completamente abstracto basta contra la aseveración igualmente abstracta de que no es posible ir más allá del límite, o bien la indicación relativa a lo infinito en general ya es suficiente contra la aseveración de que no se puede ir más allá de lo finito. Puede a este respecto mencionarse una fantasía de Leibniz que parece muy inteligente, si un imán tuviese conciencia, consideraría por su cuenta su dirección hacia el norte como una determinación de su voluntad, una ley de su libertad. Antes bien, si él tuviese conciencia, y por lo tanto voluntad y libertad, sería un ser pensante, y entonces el espacio existiría para él como, espacio, universal que contiene todas las direcciones, y por lo tanto la única dirección hacia el norte sería más bien algo así como un límite para su libertad, así como para el hombre es un límite el ser mantenido firme en un lugar, y no lo es, en cambio, para la planta. El deber ser, por otro lado, es el superar el límite, pero un superar que por sí mismo es sólo finito. Tiene por lo tanto su lugar y su valer en el campo de la finitud, donde mantiene firme el ser en sí contra lo limitado, y lo afirma como la regla y lo esencial contra lo que es nulo. El deber moral es un deber ser dirigido contra la voluntad particular, contra el deseo egoísta y el interés arbitrario, en cuanto que la voluntad en su movilidad puede aislarse de lo verdadero, lo verdadero se mantendrá presente como un deber ser. Los que mantienen en lugar tan elevado el deber ser de la moral, y creen que la moralidad tiene que verse destruida por el hecho de que no se reconozca al deber ser como lo último y lo verdadero, éstos, tal como los razonadores, cuyo intelecto se otorga continuamente la satisfacción de poder alegar en contra de todo lo que existe un deber ser, y con éste un saber lo mejor, y que por lo tanto menos que todo quieren dejarse robar el deber ser, no ven que para la finitud de su ámbito el deber ser se haya perfectamente reconocido. Pero en la realidad misma la racionalidad y la ley no se hallan en una situación tan triste que sólo les pertenezca el deber ser, en esto quedaría sólo la abstracción del ser en sí, ni tampoco tan triste que el deber ser tenga que hacerse eterno en el mismo o, lo que es igual, que la finitud sea absoluta. La filosofía de Kant y de Fichte declara como el punto más alto de la resolución de las contradicciones propias de la razón, el deber ser, en cambio, es más bien sólo el punto de vista del perseverar en la finitud y por lo tanto en la contradicción. Pasaje de lo finito a lo infinito. El deber ser por sí mismo contiene el límite, y el límite contiene el deber ser. Su relación mutua es lo finito mismo, que los contiene a ambos en su ser dentro de sí, estos momentos de su destinación se hayan opuestos uno al otro cualitativamente el límite está determinado como lo negativo del deber ser, y el deber ser igualmente como lo negativo del límite. Lo finito, de este modo, es la contradicción de si dentro de sí, se elimina a sí mismo, perece. Pero este resultado suyo, vale decir, lo negativo en general, es, a su misma destinación, porque es lo negativo de lo negativo. Así lo finito en su perecer no ha perecido, sólo se ha convertido, en primer lugar, en un otro finito, pero que igualmente es el perecer como traspasar en un otro finito, y así a continuación al infinito. Pero al considerar más de cerca este resultado, se ve que, lo finito entonces en su perecer, en esta negación de sí mismo, ha alcanzado su ser en sí, y por lo tanto ha coincidido consigo mismo. Cada uno de sus momentos contiene precisamente este resultado, el deber ser supera el límite, esto es, se supera a sí mismo, pero más allá de él o como su otro sólo hay el límite mismo. Pero el límite señala más allá de sí mismo inmediatamente hacia su otro, que es el deber ser, pero este deber ser, es la misma separación del ser en sí y del existir que el límite, es lo mismo, que él, por lo tanto más allá de sí mismo sólo coincide igualmente consigo mismo. Esta identidad consigo, que es la negación de la negación, es un ser afirmativo, y de este modo es lo otro del finito, en cuanto es lo que debe tener la primera negación como determinación suya, aquel otro es el infinito. La infinitud. El infinito en su simple concepto puede ante todo ser considerado como una nueva definición de lo absoluto, en cuanto relación indeterminada hacia sí, se haya puesto como ser y devenir. Las formas del ser determinado faltan en la nómina de las determinaciones que pueden ser consideradas como definiciones de lo absoluto, pues las formas de esta esfera se hayan puestas por sí, de modo inmediato, sólo como determinaciones, vale decir, como finitas en general. Pero lo infinito vale simplemente como absoluto, pues está determinado expresamente como negación de lo finito, por lo tanto la limitación, de la que podrían todavía ser capaces de algún modo el ser y el devenir, aun cuando no tengan ni muestren en sí ninguna limitación, representa en lo infinito una relación expresamente considerada y como tal negada en él. Pero por este mismo motivo el infinito ya no se haya en la realidad sustraído a la limitación y la finitud, el problema fundamental consiste en distinguir el verdadero concepto de lo infinito con respecto a la mala infinitud, vale decir, el infinito de la razón con respecto al infinito del intelecto. Este último es todavía el infinito convertido en limitado, y será necesario mostrar que precisamente en tanto se trata de mantener el infinito puro y alejado de lo finito se lo convierte sólo en finito. El infinito es. En su simple determinación, lo afirmativo como negación de lo finito. Pero de este modo se halla en una determinación recíproca con lo finito, y es el abstracto, unilateral infinito. El autoeliminarse de este infinito, a manera de lo finito como un proceso único, esto es, el infinito verdadero. El infinito en general. El infinito es la negación de la negación, lo afirmativo, el ser, que se ha vuelto a establecer nuevamente a partir de la limitación. El infinito existe, y existe en un sentido más intensivo que el ser primero e inmediato, es el ser verdadero, el levantamiento por encima del límite. Del nombre del infinito se il su luz para el sentimiento y el espíritu, pues en el infinito el espíritu no se halla sólo abstractamente en sí, sino que se eleva a sí mismo hacia la luz de su pensamiento, de su universalidad, de su libertad. En primer lugar se ha mostrado, para el concepto del infinito, que el existir se determina en su ser en sí como finito y supera el límite. El superarse a sí mismo, como, negar su propia negación y convertirse en infinito constituye la naturaleza misma de lo finito. El infinito pues, no está como algo ya concluido por sí mismo por encima de lo finito, de modo que lo finito tenga y mantenga su permanecer fuera y por debajo de aquel. Tampoco, es verdad que, sólo nosotros, en tanto razón subjetiva llegamos más allá de lo finito hasta el infinito. Así cuando se dice que el infinito es un concepto de la razón y que nosotros por medio de la razón nos elevamos por encima de lo temporal, se admite que esto ocurre absolutamente sin perjuicio de lo finito, al que no importa aquella elevación que le queda exterior. Pero en cuanto lo finito mismo se haya elevado hacia el infinito, tampoco se trata de un poder extraño que le haga padecer tal cambio, sino que está en su propia naturaleza referirse a sí mismo como límite, tanto en su carácter de límite en cuanto tal, como en el de deber ser, y superar este límite, o antes bien haberlo negado como relación hacia sí mismo y estar más allá de él. No se produce en la elevación de la finitud en general la infinitud en general, sino que lo finito es sólo esto, devenir tal, infinito, el mismo por medio de su propia naturaleza. La infinitud es su destinación afirmativa, vale decir, lo que él es verdaderamente en sí. De este modo lo finito ha desaparecido en lo infinito, y lo que existe es sólo el infinito. Determinación recíproca de lo finito y el infinito. El infinito existe, en esta inmediación el infinito es a la vez la negación de un otro, lo finito. De este modo como existente y al mismo tiempo como no ser de un otro, ha vuelto a caer en la categoría del algo como de lo determinado en general, más exactamente, dado que es la existencia reflejada en sí, que resulta en general por medio del eliminarse de la determinación, y por lo tanto se haya puesto como la existencia distinta de su determinación, ha vuelto a caer en la categoría del algo con un término. Lo finito, según esta determinación, está en oposición al infinito como existencia real, así están ellos en una relación cualitativa como permaneciendo el uno fuera del otro. El ser inmediato del infinito despierta el ser de su negación, vale decir, otra vez de lo finito, que parecía primeramente desaparecido en el infinito. Pero el infinito y lo finito no están sólo en estas categorías de la relación. Los dos lados tienen otra determinación ulterior al estar uno frente al otro como simplemente otros. La finitud es precisamente el límite puesto como límite, es la existencia puesta con la destinación de traspasar a su ser en sí, esto es de convertirse en infinita. La infinitud es la nada de lo finito, su ser en sí y su deber ser, pero es esto al mismo tiempo como reflejado en sí, como el deber ser llevado a cabo, como un ser que se refiere sólo a sí mismo, un ser completamente afirmativo. En la infinitud se halla la satisfacción de que toda determinación o alteración, todo límite y con él también el deber serán desaparecido, como eliminados, y está puesta la nada de lo finito. El ser en sí está determinado como esta negación de lo finito que entonces, como negación de la negación, es afirmativo en sí. Esta afirmación, sin embargo, en tanto. Relación cualitativamente inmediata hacia sí, es ser, por este medio el infinito se haya nuevamente llevado a la categoría de que él tiene lo finito como un otro frente a sí, su naturaleza negativa está puesta como la negación existente y por lo tanto primera e inmediata. El infinito se haya de este modo afectado por la oposición frente a lo finito, que como otro, queda siendo al mismo tiempo la existencia determinada y real, si bien en su ser en sí, esto es en el infinito, se haya puesto a la vez como eliminado. Esto es lo no finito, un estar en la determinación de la negación. Contra lo finito, contra el ámbito de las determinaciones existentes, de las realidades, el infinito es el vacío indeterminado, el más allá de lo finito, que no tiene su ser en sí en una existencia que sea una existencia determinada. Así el infinito, puesto contra lo finito en una relación cualitativa de otros el uno frente al otro, tiene que llamarse el falso infinito, el infinito del intelecto, para el cual vale como la más alta o la absoluta verdad. Para llevar al intelecto hasta la conciencia de que, mientras que él cree haber logrado su satisfacción en la conciliación de la verdad, se haya en la contradicción no conciliada, no solucionada, absoluta, deberían ejercer su acción las contradicciones en que el intelecto se enreda por todos lados, toda vez que se empeña en la aplicación y explicación de estas categorías suyas. Esta contradicción se presenta enseguida en esto, que lo finito permanece como existencia frente al infinito. Hay por ende dos determinaciones, se dan dos mundos, uno infinito y otro finito, y en su relación el infinito es sólo el término de lo finito, y por lo tanto sólo un infinito determinado, que es el mismo un infinito finito. Esta contradicción desarrolla su contenido en formas aún más expresas. Lo finito es la existencia real, que permanece así aun cuando ha traspasado hacia su no ser, vale decir, en el infinito. Este infinito, según se mostró, tiene como determinación suya frente a lo finito sólo la negación primera, inmediata, así como lo finito tiene frente a aquella negación, o sea como negado, sólo el significado de un otro y por lo tanto es todavía algo. Cuando, pues, el intelecto, que se eleva por encima de este mundo finito, asciende hacia su cumbre, que es el infinito, entonces este mundo finito permanece para él como un aquende, de modo que el infinito se haya puesto sólo más arriba de lo finito, segregado de él, y precisamente por esto lo finito se haya segregado del infinito. Se hallan ambos situados en lugar distinto, lo finito como la existencia de acá, el infinito en cambio se haya por cierto como lo en sí de lo finito, pero también como un allende situado a una distancia turbia, inalcanzable, fuera de la cual se encuentra y permanece aquel, finito. Separados de este modo, están de un modo igualmente esencial relacionados el uno con el otro precisamente por medio de la negación que los separa. Esta negación que relaciona los all goes reflejados en sí, es el término recíproco del uno frente al otro, y sin duda de manera tal, que no sólo cada uno de ellos lo tiene en sí contra el otro, sino que la negación es su ser en sí, cada uno tiene así el término en el mismo por sí, en su separación del otro. Pero el término está como la primera negación, y así se hallan ambos terminados, finitos en sí mismos. Sin embargo, cada uno, en razón de referirse afirmativamente a sí mismo, es también la negación de su término, de este modo lo rechaza inmediatamente de sí como su no ser, y al hallarse separado cualitativamente de él, lo pone como un otro ser fuera de él, vale decir, lo finito pone su no ser en este infinito, y éste pone de igual modo lo finito. Se admite con facilidad que a partir de lo finito se traspase a lo infinito necesariamente, esto es, mediante la determinación misma de lo finito, y que éste se haya elevado como hacia el ser en sí, en cuanto lo finito está determinado sin duda como una existencia permanente, pero al mismo tiempo también como lo nulo en sí, que se resuelve por lo tanto según su misma determinación. En cambio el infinito se haya por cierto determinado como afectado por la negación y por el término, pero a la vez también como lo existente en sí, de modo que esta abstracción de la afirmación que se refiere a sí misma constituye su destinación, y por lo tanto, de acuerdo con ésta, no está en él la existencia finita. Pero ya se mostró que el infinito mismo sólo mediante la negación, esto es, como negación de la negación llega al ser afirmativo, y que esta afirmación suya, al ser considerada sólo como simple ser cualitativo, rebaja la negación contenida en la negación simple e inmediata, y por lo tanto a determinación y término. Lo cual entonces, precisamente en cuanto contradice su ser en sí, se haya excluido de él y puesto como lo que no es suyo, antes bien, es lo opuesto a su ser en sí, vale decir, es lo finito. De este modo, finito e infinito, son inseparables, en cuanto cada uno en el mismo y por su propia destinación significa el poner a su otro. Pero esta unidad de ellos se haya oculta en el ser otro cualitativo de ellos, es la unidad interior, que está sólo en el fondo. Por esta vía se haya determinada la manera de la manifestación de esta unidad, puesta en el ser determinado, está como un volcarse o traspasar de lo finito en el infinito y viceversa, de tal modo que sólo se levanten el infinito en lo finito y lo finito en el infinito, el uno en el otro, vale decir, que cada uno sea un inmediato propio nacer en el otro, y su relación mutua sea sólo exterior. El proceso de su traspasar tiene la siguiente forma detallada, más allá de lo finito se traspasa en el infinito. Este traspasar aparece como una operación extrínseca. En este vacío que está allende lo finito que nace. ¿Qué es lo positivo allí? Debido a la inseparabilidad del infinito y lo finito o sea porque este infinito que está al lado de lo finito es el mismo limitado surge el término, el infinito ha desaparecido y ha entrado en su reemplazo su otro, lo finito. Pero este entrar en reemplazo de lo finito aparece como un acontecimiento exterior al infinito, y el nuevo término aparece como si no naciera de lo infinito mismo, sino como si se hubiera de igual manera previamente encontrado. Hay de este modo una recaída en la determinación anterior, en vano eliminada. Pero este término nuevo por sí mismo es sólo un término tal, que tiene que eliminarse o superarse. De este modo ha surgido otra vez el vacío, la nada, donde igualmente se encuentra aquella determinación, vale decir, un nuevo término. Y así continúa al infinito. Se presenta la determinación recíproca de lo finito y el infinito, lo finito es finito. Sólo en la relación con el deber ser o sea con el infinito, y el infinito es infinito sólo en relación con lo finito. Son inseparables y al mismo tiempo son absolutamente otros uno frente al otro, cada uno tiene su otro en el mismo, y así cada uno es la unidad de sí y su otro, y es una existencia en su determinación de no ser lo que es ella misma ni lo que es su otro. Esta determinación recíproca que se niega a sí misma y a su negación constituye lo que se presenta como el progreso al infinito, que vale en un número tan grande de formas y aplicaciones como un último, mismo, más allá del cual ya no se puede ir, el pensamiento, llegado hasta la fórmula, y así a continuación al infinito, suele haber alcanzado su fin. Este progreso se presenta por doquiera, donde las determinaciones relativas han sido empujadas hasta su oposición, de modo que están en una unidad inseparable, y sin embargo a cada una se atribuye una existencia independiente frente a las otras. Este progreso, por lo tanto, es la contradicción que no ha sido resuelta, sino que siempre se expresa sólo como presente. Se presenta un abstracto superar, que permanece incompleto en cuanto no ha superado este superar mismo. Se presenta el infinito, se lo ha superado de todos modos, porque se ha puesto un nuevo término, pero precisamente con esto se ha vuelto más bien sólo a lo finito. Esta falsa infinitud representa en sí la misma cosa que el perpetuo deber ser, sin duda que es la negación de lo finito, pero no es capaz de liberarse de él en verdad, este finito vuelve a presentarse en ella misma como su otro, porque este infinito existe sólo en tanto está en relación con lo finito que es su otro. El progreso al infinito es por lo tanto sólo la mismidad que se repite, una sola y misma molesta alternación de este finito e infinito. La infinitud del progreso infinito queda afectada por lo finito como tal, y es terminada por este infinita ella misma. Pero se hallaría puesta de este modo en realidad como la unidad de lo finito y el infinito. Sin embargo no se refleja en esta unidad. No obstante es sólo esta, unidad, la que evoca en lo finito al infinito y en el infinito al finito, es ésta, para decirlo así, el resorte del infinito progreso. Este es lo exterior de aquella unidad, en el se contiene la representación de aquella perpetua repetición de un único y mismo alternarse que consiste en la vacua inquietud del proceder ulteriormente más allá del término hacia la infinitud. Tal procederá ya en este infinito un término nuevo, pero no puede detenerse ante él, más de lo que pueda detenerse en el infinito. Este infinito tiene la firme determinación de un más allá, imposible de ser alcanzado, por el hecho de que no debe ser alcanzado, porque no se desiste de la determinación del más allá, de la negación existente. De acuerdo con tal destinación tiene en contra de sí lo finito como un aquende, que tampoco puede elevarse hacia el infinito, justamente porque tiene esta determinación de un otro, y por lo tanto de una existencia que vuelve a producirse como perpetuándose en su allende, y sin duda como diferente de él. La infinitud afirmativa. En la mencionada determinación recíproca de lo finito y el infinito, que traspasa aquende y allende de uno a otro, la verdad de ello se halla ya presente en sí, y sólo se precisa la comprensión de lo que está presente. Este traspasar aquende y allende constituye la realización exterior del concepto, en esta realización lo que el concepto, de finito y de infinito, contiene se haya puesto en él, pero exteriormente, de modo que caigan uno fuera del otro. Sólo se precisa la comparación de estos momentos diferentes, por la cual se manifiesta la unidad que da el concepto mismo. La unidad de lo infinito y lo finito, como ya se observó a menudo, y debe recordarse especialmente aquí, es la mala expresión para la unidad tal como existe verdaderamente por sí misma, pero también el alejamiento de esta falsa determinación tiene que estar presente en aquella exteriorización del concepto que está ante nosotros. Considerado de acuerdo con su primera y sólo inmediata determinación, el infinito existe sólo como el ir más allí de lo finito, según esta determinación es puramente la negación de lo finito. Del mismo modo lo finito existe sólo como aquello de lo cual se debe ir más allá, es esa negación de sí en el mismo, que es la infinitud. En cada uno está por lo tanto la determinación del otro, pero ellos, según la concepción del progreso infinito, deben estar excluidos el uno del otro y sólo seguir alternadamente el uno al otro. Ninguno, de los dos, puede ser puesto finito y concebido sin el otro, ni el infinito sin lo finito, ni éste sin el infinito. Cuando se dice que es el infinito, vale decir, la negación de lo finito, entonces se haya expresado juntamente lo finito mismo, no puede pasarse de él para la determinación del infinito. Sólo se precisa saber qué se dice, a fin de encontrar la determinación de lo finito en el infinito. De lo finito, por su lado, se concede igualmente que es lo nulo, pero precisamente su nulidad consiste en la infinitud, de la cual por lo tanto es inseparable. En esta comprensión pueden ellos parecer considerados según su relación respecto a su otro. Si por lo tanto son considerados de manera irrelativa, de modo que se hayen vinculados sólo mediante la conjunción, y, entonces están uno frente al otro como independientes, cada uno como existente sólo en sí. Hay que ver cómo se hayan constituido según esta manera. El infinito, puesto de este modo, es uno de los dos, pero en tanto es sólo uno de los dos, es el mismo finito, no es el todo, sino sólo uno de sus lados, tiene su término en aquel que le está enfrente, y así es el infinito finito. Se hayan presentes sólo dos finitos. Precisamente en esto, que el infinito se haya situado así separado de lo finito y por lo tanto como unilateral, está su finitud y por ende su unidad con lo finito. Lo finito por su lado, colocado como por sí alejado del infinito, constituye esta relación hacia sí, en la cual su relatividad, su dependencia, su caducidad son alejadas, y él es la misma independencia y afirmación de sí, que debe ser el infinito. Ambas maneras de considerar parecen en primer lugar tener diferente determinación por su punto de partida, puesto que la primera debe mantener el infinito y lo finito sólo como relación mutua, relación de cada uno hacia su otro, y la segunda debe mantenerlos en su completa separación recíproca, pero dan un único y mismo resultado. El infinito y lo finito, según la relación recíproca entre ambos, que sería exterior a ellos, pero es para ellos esencial, sin la cual ninguno, de los dos, es lo que es, contienen de este modo su otro en su propia determinación, así como cada uno tomado por sí, considerado en sí mismo, tiene a su otro situado en él como su propio momento. Esto da pues la, desacreditada, unidad de lo finito y el infinito, la unidad que es ella misma el infinito, que comprende en sí a sí mismo, y la finitud, por lo tanto el infinito en otro sentido que aquel según el cual lo finito está separado de él y situado en el otro lado. En cuanto ahora, ellos tienen que ser también distintos, cada uno, es en sí mismo la unidad de ambos como se mostró anteriormente, y así se presentan dos de tales unidades. El elemento común, o sea la unidad de ambas determinaciones, las pone, como unidad, ante todo como negadas, pues cada una debe ser lo que es en su distinción, en su unidad ellas pierden por lo tanto su naturaleza cualitativa. Es esta una reflexión importante contra la representación que en la unidad del infinito y lo finito, no quiere desvincularse de la costumbre de mantenerlos firmes según la cualidad que deben tener al ser considerados por separado, y que por lo tanto en aquella unidad ve sólo la contradicción, y no también la solución de ésta por medio de la negación de la determinación cualitativa de ambos. De este modo se haya falseada la unidad del infinito y lo finito que primeramente es simple y universal. Pero, además, dado que ahora ellos tienen que considerarse también como diferentes, la unidad del infinito, que por sí mismo representa a cada uno de estos momentos, se haya determinada de manera distinta en cada uno de ellos. Lo que es infinito según su propia determinación, tiene en sí la finitud de la cual es diferente, aquel, el infinito, representa en tal unidad lo en sí, y ésta, la finitud, representa sólo la determinación, el término que está en aquel, infinito, sólo que es un término que es en absoluto el otro del mismo, infinito, su opuesto. Su destinación, del infinito, que es el ser en sí en cuanto tal, se haya corrompida por medio de la moneda falsa de una cualidad de tal especie, de este modo es un infinito convenido infinito. De la misma manera, como lo finito en cuanto tal es sólo no ser en sí, pero que de acuerdo con aquella unidad tiene igualmente su opuesto en él, se haya elevado por encima de su valor y, sin duda, por decirlo así, infinitamente, o sea, se haya puesto como lo finito convertido en infinito. De la misma manera como precedentemente se halló falseada la unidad simple, así también la unidad duplicada del infinito y lo finito se ve falseada por el intelecto. Esto pasa aquí también por el hecho de que en una de las dos unidades el infinito se haya admitido como no negado, antes bien como el ser en sí, en el cual por ende no deben ser puestos la determinación y el término, por esta vía, pues, el ser en sí se vería rebajado y corrompido, a la inversa lo finito es mantenido tan firme como lo no negado, si bien nulo en sí, de modo que en su vinculación con el infinito se ve elevado hacia lo que él no es, y por este medio convertido en infinito contra su destinación que no ha desaparecido, antes bien, que se perpetúa. La falsificación que el intelecto emprende con lo finito y el infinito, al mantener firme su relación recíproca como una diferencia cualitativa, y al afirmarlos en su destinación como separados y sin duda separados absolutamente, se basa en el olvido de lo que es por el mismo el concepto de estos momentos. Según este, concepto, la unidad de lo finito y el infinito no es una justa posición exterior de ellos, ni una vinculación incóngrua, contradictoria frente a su destinación, esto es, una vinculación en que se hayen unidos términos separados y opuestos en sí, independientes uno frente al otro, existentes y por lo tanto, incompatibles. Antes bien cada uno es en sí mismo esta unidad y es tal sólo como su mismo eliminarse, donde ninguno tendría sobre el otro el privilegio del ser en sí y de la existencia afirmativa. Tal como se mostró anteriormente, existe la finitud, sólo como un ir más allá de sí, en ella por lo tanto está contenida la infinitud, lo otro de ella misma. Igualmente la infinitud es sólo un ir más allá de lo finito, por lo tanto contiene esencialmente su otro, y de este modo es en sí lo otro de ella misma. Lo finito no se haya eliminado por el infinito como por un poder que se presente fuera de él, sino que es el su propia infinitud, su eliminarse a sí mismo. Este eliminarse, por ende, no es una alteración o el ser otro en general, no es el eliminarse de algo. Aquello donde lo finito se elimina, es el infinito en tanto negación de la finitud, pero ésta desde hace mucho tiempo es sólo la existencia, determinada como un no ser. Por lo tanto es sólo la negación la que se elimina en la negación. Así la infinitud por su lado, está determinada como lo negativo de la finitud, y, con eso, de la determinación en general, como el vacío más allá. Su eliminarse en lo finito es un retornar atrás desde su vacua huida, una negación del más allá, que es un negativo en sí mismo. Lo que se haya presente, pues, es en ambos la misma negación de la negación. Pero ésta es en sí referencia a sí misma, es la afirmación, pero como retorno hacia sí misma, esto es, por vía de esa mediación que es la negación de la negación. Estas destinaciones constituyen lo que esencialmente hay que tener a la vista, pero lo segundo, que hay que considerar, es que ellas se hayan también puestas en el progreso infinito, y, hay que observar, cómo se hayan puestas en él, vale decir, todavía no en su última verdad. En primer lugar se encuentran allí negados ambos, tanto el infinito como lo finito. Ambos de la misma manera se ven superados. En segundo lugar, se hayan también puestos como diferentes, cada uno después de su otro, como positivos por sí. Nosotros distinguimos estas dos determinaciones al compararlas, así como hemos separado en la comparación, que es un comparar extrínseco, las dos maneras de considerar, la de lo finito y el infinito en su relación, y la de ellos tomados cada uno por sí. Pero el infinito progreso expresa aún más, en él está puesta también la conexión de los dos, que son aún diferentes, sin embargo, se haya puesta, en primer lugar todavía sólo como traspaso y alternación, y por nuestra parte sólo es preciso ver en una simple reflexión lo que se haya en la realidad presente allí. Ante todo la, doble, negación de lo finito y el infinito, que se haya presente en el progreso infinito, puede ser considerada como simple, y por lo tanto como mutuamente separada y sólo sucediéndose una a otra. Si empezamos por lo finito, se procede más allá del término y se niega lo finito. Ahora por lo tanto está presente el más allá de él, es decir, el infinito, pero en esto vuelve a surgir el término, y así se presenta la superación del infinito. Este doble eliminar, sin embargo, por un lado está puesto en general sólo como un acaecer extrínseco y un alternarse de momentos, por otro lado no está todavía puesto como una unidad. Cada uno de estos, más allá, es una agregación propia, un nuevo acto, de modo que ellos caen así uno fuera del otro. Pero en el progreso infinito se presenta además también la relación de ellos. Primero está lo finito, luego se lo supera, y este negativo o más allá de lo finito es el infinito, en tercer lugar se supera a su vez esta negación, y surge un nuevo término, esto es, otra vez un finito. Este es el movimiento completo, que se cierra a sí mismo, el movimiento llegado al punto que constituía el comienzo. Resurge aquel mismo de donde se había partido, vale decir, lo finito se haya establecido otra vez, por lo tanto ha coincidido consigo mismo, y sólo se ha encontrado otra vez a sí mismo en su más allá. El mismo caso se presenta con respecto al infinito. En el infinito surge en el más allá del término sólo un, término, nuevo, que tiene el mismo destino, esto es, el de deber verse negado. Lo que se presenta así de nuevo, es el mismo infinito que anteriormente había desaparecido en el nuevo término. El infinito, por lo tanto no se haya impulsado hacia afuera ulteriormente por medio de su eliminarse a través del nuevo término, y tampoco ha sido alejado ni por lo finito, pues este es sólo el traspasar en el infinito, ni por sí mismo, pues ha llegado cerca de sí. De este modo ambos, lo finito y el infinito, son este movimiento de retorno a sí por medio de su propia negación, es tan sólo como mediación en sí, y lo afirmativo de ambos contiene la negación de ambos y es la negación de la negación. Así son ellos un resultado, y por lo tanto no son lo que son en la destinación de su comienzo. No son lo finito una existencia de parte suya y el infinito una existencia o un ser en sí allén de la existencia, vale decir, allén de lo determinado como finito. Contra la unidad de lo finito y el infinito se rehúsa el intelecto tan fuertemente sólo por esto, que él presupone como permanentes tanto el límite y lo finito como el ser en sí, de este modo pasa por alto la negación de ambos, que está presente efectivamente en el progreso infinito, así como tampoco se da cuenta de que ambos comparecen allí sólo como momentos de un todo y que se presentan sólo, cada uno, por la mediación de su opuesto, pero esencialmente también por la mediación del eliminarse de su opuesto. Si en primer lugar el retorno en sí ha sido considerado como retorno de lo finito hacia sí mismo, y como retorno de lo infinito hacia sí, en este mismo resultado aparece una inexactitud, que se vincula con el recién mencionado desvío del buen camino. Se toma como punto de partida una vez lo finito y otra vez el infinito, y sólo por este motivo surgen dos resultados. Pero es por completo indiferente cuál, de los dos, se tome como comienzo, y con esto cae y desaparece de por sí la diferencia que había producido la dualidad de los resultados. Esto se encuentra puesto igualmente en la línea del progreso infinito, y limitada por ambos lados, donde cada uno de los momentos se presenta con una aparición igualmente alternada, y es, asunto, totalmente extrínseco en cuál situación se lo conciba y, cuál de los dos, se tomó como comienzo. Están ellos de manera diferente en el mismo, comienzo, pero del mismo modo sólo como momentos el uno del otro. En cuanto que ambos, lo finito y el infinito, son ellos mismos momentos del progreso, son de manera común lo finito, y en cuanto que se hallan a la vez de manera común negados en él y en el resultado, este resultado, como negación de aquella finitud de ambos, se llama con verdad el infinito. Su diferencia consiste así en el doble sentido que tienen ambos. Lo finito tiene el doble sentido de ser en primer lugar sólo lo finito contra el infinito que se le opone y en segundo lugar de ser a la vez lo finito y el infinito que se opone a él. También el infinito tiene el doble sentido de ser uno de aquellos dos momentos, y así representa el malo o falso infinito, y de ser el infinito en el cual aquellos dos, el mismo y su otro, son sólo momentos. El modo en que, por ende, el infinito se presenta en efecto, consiste en ser el proceso donde él se rebaja a ser sólo una de sus determinaciones en contra de lo finito y de este modo a ser el mismo sólo uno de los finitos, en eliminar, luego, esta diferencia de sí con respecto a sí mismo para llegar a la afirmación de sí, y en estar, por vía de esta mediación, como infinito verdadero. Esta determinación del verdadero infinito no puede ser concebida en la fórmula ya criticada de una unidad de finito e infinito. La unidad es una mismidad abstracta carente de movimiento, y los momentos se hallan igualmente como existentes inmóviles. Pero el infinito, en cuanto es sus dos momentos, está más bien esencialmente sólo como devenir, pero ahora este devenir está determinado ulteriormente en sus momentos. Este devenir tiene, ante todo, el ser y la nada abstractos por sus momentos, como mutación, tiene por momentos, antes que existen, el algo y el otro, y ahora, como infinito, tiene lo finito y el infinito ellos mismos como en devenir. Este infinito, como ser regresado dentro de sí, o sea como referencia de sí a sí mismo, es un ser, pero no un ser carente de determinación, abstracto, porque se haya puesto como negando la negación. Es por lo tanto también ser determinado, pues contiene la negación en general y por ende la determinación. Existe y existe aquí, presente, actual. Sólo el falso infinito es el más allá, porque es sólo la negación de lo finito puesto como real, así es la abstracta negación primera, determinado sólo como negativo, no tiene en él la afirmación de la existencia, mantenido como sólo negativo, no debe ni siquiera existir, debe ser inalcanzable. Pero esta condición de inalcanzable no es su nobleza, sino su falta, la cual tiene su último fundamento en que lo finito como tal se haya mantenido como existente. Lo no verdadero es lo inalcanzable, y es posible ver que un tal infinito es lo no verdadero. La imagen del progreso al infinito está en la línea recta, en cuyos dos términos solamente existe y siempre sólo existe el infinito, justamente, allí donde aquella, línea, a pesar de ser un existir, no existe, en cambio esta línea se hila hacia este no existir suyo, vale decir, a lo indeterminado. Como infinitud verdadera, curvada en sí, su imagen se convierte en el círculo, la línea que se ha alcanzado a sí misma, que está cerrada y toda presente, sin punto de comienzo y sin fin. La verdadera infinitud, considerada, así en general, en tanto existencia puesta como afirmativa frente a la negación abstracta, es la realidad en un sentido más alto que la determinada antes como simple, aquí ha logrado un contenido concreto. Lo finito no es lo real, sino que lo es el infinito. De este modo la realidad se haya ulteriormente determinada como esencia, concepto, idea. Sin embargo, es superfluo repetir esa categoría anterior, tan abstracta, cual es la realidad, referida a lo más concreto y utilizarla para determinaciones más concretas de lo que ella es en sí misma. Semejante repetición, como el decir que la esencia o la idea es lo real, tiene su origen en que para el pensamiento inculto son sumamente habituales las categorías más abstractas, como ser, existencia, realidad, finitud. La evocación de la categoría de realidad tiene aquí su motivo más determinado en cuanto que la negación, contra la cual ella constituye lo afirmativo, es aquí la negación de la negación, y con esto ella misma se haya puesta contra aquella realidad que es la existencia finita. La negación se haya así determinada como idealidad, lo ideal es lo finito tal como está en lo infinito verdadero, esto es, como una destinación, un contenido, que es distinto, pero no existente de manera independiente, sino como momento. La idealidad tiene este significado más concreto, que no está completamente expresado por medio de la negación de la existencia finita. Pero en relación a la realidad y a la idealidad, la oposición entre lo finito y el infinito se concibe de tal manera, que lo finito vale por lo real, y el infinito en cambio vale por lo ideal, como también el concepto se considera ulteriormente como un ideal, sin duda como algo sólo ideal, y al contrario la existencia en general, como lo real. De esta manera, por cierto que de nada vale poseer la expresión propia de lo ideal para la mencionada determinación concreta de la negación, en aquella oposición se vuelve otra vez a la unilateralidad de lo negativo abstracto, que conviene al infinito malo o falso, y se persiste en la existencia afirmativa de lo finito. El traspaso. La idealidad puede ser llamada la cualidad de la infinitud, pero es esencialmente el proceso del devenir, y por lo tanto un traspaso, traspaso del devenir en el ser. Determinado, que ahora hay que indicar, cómo eliminarse de la finitud, esto es, de la finitud en cuanto tal y al mismo tiempo de la infinitud sólo opuesta a ella y sólo negativa, la infinitud es este retomo dentro de sí, referencia a sí mismo, ser. Puesto que en este ser se haya una negación, es un ser determinado, pero puesto que además esta, negación, es esencialmente una negación de la negación, vale decir, la negación que se refiere a sí misma, es el ser determinado que se llama ser por sí. Nota. El infinito, entendido, según el sentido habitual, de la mala o falsa infinitud, y el progreso al infinito, tal como el deber ser, son la expresión de una contradicción, que se ofrece como solución y como final. Este infinito representa una primera elevación de la representación sensible por encima de lo finito en el pensamiento, que en pero tiene sólo el contenido de la nada, de lo expresamente puesto como no existente. Es una huida por encima de lo limitado, que no se recoge en sí misma y no sabe llevar de retorno lo negativo hacia lo positivo. Esta reflexión incompleta tiene las dos determinaciones del verdadero infinito, la oposición de lo finito y el infinito, y la unidad de lo finito y el infinito, completamente ante sí, pero no unifica estos dos pensamientos, el uno, de ellos, lleva consigo al otro de manera inseparable, pero aquella, reflexión incompleta, sólo los hace alternar. La representación de esta alternación, esto es, del progreso infinito, entra por todas partes, donde se persevera en la contradicción entre la unidad de las dos determinaciones y la oposición de ellas. Lo finito es el eliminarse de sí mismo, incluye en sí su negación, la infinitud, y esta es la unidad de ambos, luego se supera lo finito en el infinito como más allá de él, y esta es la separación de ambos, pero más allá del infinito se haya otro finito, porque el más allá, el infinito, contiene la finitud, unidad de ambos, pero este finito es aún un negativo del infinito, separación de ambos. Así en la relación de causalidad la causa y el efecto son inseparables, una causa que no debe tener ningún efecto, no es una causa, tal como el efecto que no tuviera ninguna causa, ya no es efecto. Esta relación, por lo tanto, da el progreso infinito de las causas y los efectos, algo está determinado como causa, pero ésta, puesto que es un ser finito y finito es precisa y justamente debido a su separación de su efecto tiene ella misma una causa, vale decir, es también ella un efecto, y de este modo aquello mismo que era determinado como causa, se haya determinado aún como efecto, unidad de la causa y el efecto, ahora, lo determinado como efecto tiene de nuevo una causa, esto es, hay que separar la causa de su efecto y ponerla como un diferente algo, pero esta nueva causa es ella misma sólo un efecto, unidad de causa y efecto, ella tiene otro por su causa, separación de las dos determinaciones, al infinito. De este modo puede darse al progreso su forma más propia. Se afirma que lo finito y el infinito son una sola unidad, esta afirmación falsa tiene que corregirse mediante su opuesta, ellos son absolutamente distintos y opuestos entre sí, pero esta afirmación a su vez tiene que rectificarse por medio, de la que dice, que son inseparables, que en una determinación se halla la otra, vale decir, por medio de la afirmación de su unidad, y así a continuación al infinito. Es un requerimiento fácil, el que se hace a fin de que se entienda la naturaleza del infinito, esto es, que se tenga conciencia de que el progreso infinito, o sea el desarrollo infinito del intelecto, tiene como propia constitución la de ser la alternación de las dos determinaciones, vale decir, de la unidad y de la separación de los dos momentos, y que además se tenga luego conciencia de que esta unidad y esta separación son ellas mismas inseparables. La solución de esta contradicción no consiste en el reconocimiento de la igual exactitud y de la igual inexactitud de ambas afirmaciones, esto representa sólo otra forma de la contradicción persistente, sino en, el reconocimiento de, la idealidad de ambas, como aquella donde las dos, en su diferencia como negaciones recíprocas, son sólo momentos. Aquella monótona alternación es en efecto la negación tanto de su unidad como de su separación. En ella se presenta de hecho también lo que se mostró más arriba, esto es que lo finito cae más allá de sí mismo en el infinito, pero que se encuentra a la vez nuevamente engendrado más allá de éste, y sólo de este modo, por lo tanto, coincide consigo mismo, tal como igualmente hace el infinito, de manera que la misma negación de la negación termina por irse a la afirmación, resultado que se muestra por ende como su verdad y ser originario. En este ser, por lo tanto, considerado como la idealidad de los distintos, la contradicción no ha desaparecido abstractamente, sino que se ha resuelto y conciliado, y los pensamientos no se hallan sólo completos, sino que son reunidos. La naturaleza del pensar especulativo se muestra aquí como un ejemplo alegado en su manera determinada, ella consiste sólo en el comprender los momentos opuestos en su unidad. Puesto que cada uno en tal pensamiento, y sin duda de manera efectiva, muestra tener en sí mismo su opuesto, y coincidir consigo mismo, en éste, la verdad afirmativa en esta unidad que se mueve en sí misma, es el concebir juntos los pensamientos, en su infinitud, la relación hacia sí misma, pero no la inmediata, sino la infinita. La esencia de la filosofía ha sido puesta a menudo, por los que están ya familiarizados con el pensamiento, en la tarea de contestar a la pregunta, ¿cómo el infinito se hilde sí mismo y llega a la finitud? Esto, se cree, no puede hacerse comprensible. El infinito, hasta cuyo concepto hemos llegado, tendrá que determinarse ulteriormente en el progreso de esta exposición y mostrar en él, en toda la variedad de sus formas, lo requerido, vale decir si uno quiere expresarse de esta manera como el infinito, llega a la finitud. Aquí nosotros consideramos tal problema sólo en su inmediación y con respecto al sentido, ya considerado, que el infinito suele tener. De la contestación a esta pregunta debe depender en general si se da una filosofía, y puesto que se afirma que se quiere todavía permitir que se llegue a ella, se cree a la vez poseer en la misma pregunta una especie de problema hostigador, un talismán invencible por cuyo medio se puede estar firme y seguro contra la contestación, y por lo tanto contra la filosofía y la posibilidad de llegar a la misma. Con respecto a otros objetos se presupone una cultura a fin de saber preguntar, pero todavía más con respecto a objetos filosóficos, a fin de lograr una respuesta que no sea la que dice que la pregunta carece de toda importancia. Suele exigirse, con respecto a tales preguntas, la concesión equitativa de que el asunto no dependa de las palabras, sino que en una u otra manera de expresión, pueda entenderse a dónde va a parar el problema. Expresiones propias de la representación sensible, como salir y otras semejantes, que se utilizan en la pregunta, despiertan la sospecha de que esta pregunta provenga del terreno de la representación ordinaria, y que también para la contestación se esperen representaciones que son corrientes en la vida común y la forma de una comparación sensible. Si en lugar de lo infinito se toma el ser en general, parece más fácilmente concebible la determinación del ser, o una negación o una finitud en él. El ser, sin duda, es el mismo lo indeterminado, pero no se halla en él expresado inmediatamente que sea lo opuesto de lo determinado. El infinito, al contrario, contiene esto expresamente, es lo no finito. La unidad de lo finito y el infinito parece por ende inmediatamente excluida, la reflexión incompleta se muestra, pues, sumamente reacia a esta unidad. Pero ya se ha mostrado, y aún sin entrar más en la determinación de lo finito y el infinito, es evidente de modo inmediato, que el infinito, en el sentido en que se haya tomado por aquella reflexión, vale decir como opuesto a lo finito, precisamente porque le es opuesto, tiene en él su otro, y por lo tanto ya es limitado y finito el mismo, o sea, es el falso infinito. La respuesta a la pregunta, ¿cómo el infinito se convierte en finito?, es por lo tanto la siguiente, que no se da un infinito que sea primero infinito, y sólo luego tenga la necesidad de convertirse en finito y llegar a la finitud, sino que él es por sí mismo ya tanto finito como infinito. En cuanto que la pregunta admite que el infinito esté de un lado por sí, y que lo finito que ha salido de él en la separación, o de donde haya venido, sea verdaderamente separado de él. Entonces habrá que decir, más bien, que tal separación es inconcebible. Ni tal finito, ni tal infinito tienen verdad, pero lo no verdadero es inconcebible. Sin embargo, hay que decir al mismo tiempo que ellos son concebibles, la consideración de ellos, aun tal como se hallan en la representación, es decir, que en el uno está la determinación del otro o sea, la simple intuición de esta inseparabilidad de ellos, significa concebirlos, esta inseparabilidad es su concepto. Por el contrario en la independencia de aquel infinito y aquel finito, dicha pregunta presenta un contenido no verdadero y contiene ya en sí una relación no verdadera del mismo contenido. Por lo tanto no hay que contestar tal pregunta, sino que hay que negar más bien las falsas presuposiciones que ella contiene, vale decir la pregunta misma. Por medio de la pregunta acerca de la verdad de aquel infinito y finito se cambia el punto de vista, y este cambio vuelve a llevar hacia la primera pregunta la dificultad que ésta debía engendrar. Aquella pregunta nuestra resulta nueva para la reflexión de dónde surge la primera pregunta, pues semejante reflexionar no contiene el interés especulativo, que por sí mismo y antes de relacionar las determinaciones, trata de conocer si éstas, tal como se hallan presupuestas, son algo verdadero. Pero cuando se reconoce la no verdad de aquel infinito abstracto y de lo finito que debería permanecer igualmente por su lado, entonces hay que decir, acerca del salir desde lo finito hacia el infinito, que el infinito se hila hacia la finitud, precisamente porque no tiene ninguna verdad y ninguna consistencia en sí, dado que se lo concibe como unidad abstracta y así, viceversa, lo finito entra en el infinito por el motivo mismo de su nulidad. O más bien, hay que decir que el infinito eternamente ha salido hacia la finitud, y que no existe en absoluto, como tampoco, existe, el puro ser, sólo por sí, sin tener su otro en sí mismo. Aquella pregunta, como el infinito se hila hacia lo finito, puede contener todavía la presuposición ulterior, que el infinito en sí cierre lo finito dentro de sí, de modo que sea en sí la unidad de sí mismo y de su otro, de modo que la dificultad se refiera esencialmente a la separación, como la que se contrapone a la presupuesta unidad de ambos. En esta presuposición tiene otra forma la oposición en la cual nos mantenemos firmes, vale decir, la unidad y la diferencia se vuelven separadas y aisladas una de otra. Pero cuando aquella unidad no se haya tomada como la unidad abstracta indeterminada, sino, igual que en aquella presuposición, como la unidad determinada de lo finito y el infinito, entonces ya se presenta allí la distinción de los dos, una distinción que no consiste en un dejarlos ir ambos a la vez hacia una independencia separada, sino en un dejarlos estar como ideales en la unidad. Esta unidad del infinito y lo finito, y la distinción de uno y otro son tan inseparables como lo son la finitud y la infinitud. Nota. La proposición que lo finito es ideal, constituye el idealismo. El idealismo de la filosofía no consiste en nada más que en esto, no reconocer lo finito como un verdadero existente. Cada filosofía es esencialmente un idealismo, o por lo menos lo tiene como su principio, y el problema entonces consiste sólo, en reconocer, en qué medida ese principio se haya efectivamente realizado. La filosofía es, idealismo, tanto como la religión, porque tampoco la religión reconoce la finitud como un ser verdadero, como un último, un absoluto, o bien como un no puesto, inengendrado, eterno. La oposición de la filosofía idealista y la realista carece por lo tanto de significado. Una filosofía que atribuye a la existencia finita en cuanto tal un ser verdadero, último y absoluto, no merece el nombre de filosofía, los principios de las filosofías antiguas o modernas, el agua o la materia o los átomos son pensamientos, universales, ideales, no cosas tal como se encuentran de manera inmediata, vale decir, en su individualidad sensible. Incluso aquella agua de tales no. Es tal, pues, si bien es aún el agua empírica, es además a la vez lo en sí o la esencia de todas las otras cosas, y éstas no son independientes, fundamentadas en sí, sino puestas por un otro, el agua, vale decir, son ideales. Así como anteriormente el principio, lo universal ha sido llamado lo ideal, y aún más, tiene que ser llamado ideal el concepto, la idea, el espíritu, y así como que luego las cosas sensibles individuales se hallan como ideales, vale decir como eliminadas, en el principio, en el concepto y aún más en el espíritu, de igual modo hay que hacer observar previamente en esto la misma duplicidad que se ha mostrado en el infinito, vale decir que una vez lo ideal es lo concreto, lo existente de verdad, y otra vez al contrario sus momentos son igualmente lo ideal, lo eliminado en él, pero en realidad se trata sólo de un único todo concreto, del cual son inseparables los momentos. Por, lo ideal, se entiende especialmente la forma de la representación, y lo que se haya en mi representación en general o en el concepto, en la idea, en la imaginación, se lo llama ideal, de modo que ideal en general vale también para las imaginaciones, esto es, para las representaciones que no sólo son distintas de lo real, sino que esencialmente no deben ser reales. En efecto, el espíritu es, en general, el propio idealista, en él, ya en cuanto es quien siente, se representa, y más aún en cuanto es quien piensa y concibe, el contenido no está como la llamada existencia real, en la simplicidad del yo, tal ser exterior se haya sólo eliminado, existe para mí, está idealmente en mí. Este idealismo subjetivo, ya sea como el idealismo inconsciente de la conciencia en general, ya sea conscientemente expresado y establecido como principio, se dirige sólo hacia la forma de la representación, según la cual tal contenido es mío. Esta forma se haya afirmada en el idealismo sistemático de la subjetividad como la única verdadera, la forma exclusiva frente a la forma de la objetividad o realidad, esto es, la de la existencia exterior de aquel contenido. Tal idealismo es formal, pues no tiene en cuenta el contenido del representarse o del pensar, que en él puede permanecer totalmente en su finitud, en el representarse o en el pensar. Con tal idealismo no se pierde nada, tanto porque se haya conservada la realidad de tal contenido finito, esto es, la existencia repleta de finitud, como porque, si se abstrae de ella, no debe darse ninguna importancia a ese contenido en sí. Y con él no se ha ganado nada, precisamente porque no se ha perdido nada, porque el yo, la representación, el espíritu permanece llenado con el mismo contenido de la finitud. La oposición de las formas de subjetividad y objetividad es por cierto una de las finitudes, pero el contenido, tal como se haya sensación, la intuición o también en el elemento más abstracto de la representación y del pensamiento, contiene las finitudes en su plenitud, las cuales, con la exclusión de aquella sola y única manera de la finitud que es la forma de lo subjetivo y lo objetivo, no han sido todavía de ningún modo expulsadas ni mucho menos han caído por sí mismas. Tercer capítulo El ser para sí. En el ser para sí está cumplido el ser cualitativo, es el ser infinito. El ser del comienzo se haya carente de determinación. El ser determinado es el ser eliminado, pero eliminado sólo de manera inmediata. Contiene por lo tanto, ante todo, sólo la negación primera, inmediata ella misma, sin duda que el ser se haya igualmente conservado, y los dos se unifican en el ser determinado en una unidad simple, pero precisamente por esto son en sí todavía desiguales uno respecto al otro, y su unidad no está puesta todavía. El ser determinado, por ende, es la esfera de la diferencia, del dualismo, como, el campo de la finitud. La determinación es la determinación como tal, un ser determinado relativo, no absoluto. En el ser para sí la diferencia entre el ser y la determinación o negación se haya puesta e igualada, cualidad, ser otro, término, tal como realidad, ser en sí, deber ser. Son las figuraciones imperfectas de la negación en el ser, como aquellas donde se haya todavía en la base la diferencia de los dos. Pero en cuanto en la finitud la negación ha traspasado a la infinitud, en la puesta negación de la negación, ella es la simple referencia a sí misma y por lo tanto es en sí misma la igualación con el ser, el absoluto ser determinado. El ser para sí es en primer lugar un inmediato existente para sí, un uno. En segundo lugar el uno traspasa en la multiplicidad de los unos, lo cual es repulsión, y este ser otro de lo uno se elimina en la idealidad del mismo, lo cual es atracción. En tercer lugar la determinación recíproca de la repulsión y atracción, por la que ellas se derrumban en el equilibrio, y la cualidad, que en el ser para sí se había impulsado hasta su extremo, traspasan a la cantidad. El ser para sí como tal. El concepto universal del ser para sí se ha manifestado. Sólo habría que mostrar que a aquel concepto corresponde la representación que nosotros vinculamos con la expresión ser para sí, a fin debemos autorizados a utilizarla para aquel concepto. Y así aparece exactamente, decimos, pues, que algo está para sí, en cuanto que elimina el ser otro, su relación y comunidad con el otro, esto es, las ha rechazado y ha abstraído de ellas. El otro existe para él sólo como un eliminado, como un momento suyo, el ser para sí consiste en esto, que se ha salido más allá del límite, más allá de su propio ser otro, de modo que, en cuanto es esta negación, es el retorno infinito en sí. La conciencia contiene ya como tal en sí misma la determinación del ser para sí, en cuanto que se representa un objeto que siente, intuye, vale decir, cuyo contenido tiene en sí, y de tal manera este contenido existe como ideal. La conciencia en su mismo intuir y, en general, en su complicarse con su negativo, esto es, con el otro, permanece en sí misma. El ser para sí es el comportamiento polémico, negativo contra el otro que limita, y por medio de esta negación de él es el ser reflejado dentro de sí, aun cuando, al lado de este retomo de la conciencia en sí y de la idealidad del objeto, se conserva también todavía la realidad de este objeto, en cuanto se lo conoce a la vez como una existencia exterior. La conciencia es de este modo la que aparece o sea el dualismo de conocer por un lado un objeto diferente de ella y exterior y, por otro lado, de estar por sí misma, de tener el objeto en ella idealmente, de estar no sólo en tal otro, sino también en sí misma dentro de este otro. La autoconciencia, al contrario, es el ser para sí como cumplido y puesto, aquel aspecto de la relación hacia un otro, o sea hacia un objeto exterior, se haya alejado. La autoconciencia, de este modo, es el ejemplo más próximo de la presencia de la infinitud, de una infinitud, por cierto, siempre abstracta, que sin embargo posee a la vez por todo otro respecto una determinación más concreta que la del ser para sí en general, cuya infinitud tiene todavía en todo respecto una determinación sólo cualitativa. Ser determinado y ser para sí. El ser para sí, tal como ya se recordó, es la infinitud que se ha derrumbado en el simple ser, es un ser determinado, en cuanto que la naturaleza negativa de la infinitud, que es negación de la negación, se haya, en la forma ya puesta de la inmediación del ser, sólo como negación en general, como simple determinación cualitativa. Pero el ser, en tal determinación, donde es ser determinado, se haya enseguida también distinto del mismo ser para sí, que es sólo ser para sí, en cuanto su determinación es aquella infinita. Sin embargo, el ser determinado es a la vez un momento del ser para sí, pues éste contiene de todos modos también el ser afectado por la negación. De esta manera la determinación, que en el ser determinado como tal, es un otro y un ser para otro, se ha replegado en la unidad infinita del ser para sí, y el momento del ser determinado se presenta en el ser para sí como ser para uno. Ser para uno. Este momento expresa como lo finito está en su unidad con el infinito, o sea como ideal. El ser para sí no tiene en él la negación como una determinación o un término, y por lo tanto tampoco la tiene como referencia a un ser determinado diferente de él. En cuanto este momento ha sido indicado ahora como ser para uno, no está todavía presente nada para lo cual existiese, no está el uno, del cual sería un momento. No se haya en efecto todavía fijado algo por el estilo en el ser para sí, aquello para el cual algo sería, y aquí no hay ningún algo, y que debería en general ser el otro lado, es de igual manera, un momento, es el mismo sólo un ser para uno, no es todavía un uno. De este modo se presenta todavía una indiferencia entre los dos aspectos que podían ofrecerse en el ser para uno, hay sólo un único ser para otro, y porque hay sólo un único ser para otro este es también sólo ser para uno, hay sólo una única idealidad, de aquello para lo cual lo cual una determinación debería existir como momento, y de aquello que debería ser momento en él. Así el ser para uno y el ser para sí no constituyen de ningún modo determinaciones verdaderas una contra la otra. En cuanto la diferencia es admitida por un instante y se habla aquí de un existente para sí, este existente para sí mismo es aquel que, como ser eliminado desde el ser otro, se refiere así como al otro eliminado, y por lo tanto es para uno, en su otro se refiere sólo a sí. Lo ideal es necesariamente para uno, pero no es para un otro, lo uno, para el cual es, es sólo el mismo. Por lo tanto el yo, o el espíritu en general, o Dios, son ideales, porque son infinitos, pero como existentes para sí, no son idealmente distintos de lo que es para uno. De este modo, en efecto, serían sólo inmediatos, o, de manera más exacta, serían un ser determinado y un ser para otro, pues lo que sería para ellos no sería ellos mismos, sino un otro si el momento del ser para uno no debiese competerles. Dios, por lo tanto, es para sí, en cuanto que es el mismo lo que es para él. El ser para sí y el ser para uno no son, pues, significados diferentes de la idealidad, sino que son momentos esenciales e inseparables de ella. Nota. La expresión de nuestro idioma, alemán, que al comienzo aparece asombrosa, para la pregunta referente a la cualidad, que para una cosa es algo, destaca el momento aquí considerado, en su reflexión dentro de sí. Esta expresión en su origen es idealista pues uno no pregunta qué es esta cosa a para otra ve, ni qué es este hombre para otro hombre, sino que es esto para una cosa, para un hombre, así que este ser para uno ha vuelto a la vez a esta cosa a este hombre mismo, y aquello que es y aquello para lo cual es, son uno solo y lo mismo, una identidad tal como la que debe considerarse también la idealidad. La idealidad compete ante todo a las determinaciones eliminadas, en tanto diferentes de aquello donde son eliminadas, y que puede al contrario considerarse como real. Pero de este modo lo ideal vuelve a ser uno de los momentos y lo real el otro, pero la idealidad consiste en esto, que ambas determinaciones son de igual manera solo para uno, y valen solo para uno, la cual única idealidad es por lo tanto indistintamente realidad. En este sentido la autoconciencia, el espíritu, Dios, son lo ideal, como infinita referencia puramente así. El yo está para el yo, ambos son lo mismo, el yo se haya mencionado dos veces, pero así cada uno de los dos está solo. Para uno, es ideal, el espíritu está solo para el espíritu, Dios solo para Dios, y solo esta unidad es Dios, Dios como espíritu. Pero la autoconciencia entra como conciencia en la distinción de sí y de un otro, o sea, en la distinción, de su idealidad, donde es representativa, y de su realidad, en cuanto su representación tiene un contenido determinado, que tiene todavía el aspecto de ser conocido como lo negativo no eliminado, o sea como una existencia. Sin embargo el llamar al pensamiento, al espíritu, o a Dios solo un ideal, presupone el punto de vista, desde el cual la existencia finita vale como lo real y lo ideal o el ser para uno tiene solo un sentido unilateral. En una nota anterior del CAP. Se ha enunciado el principio del idealismo y se dijo que en una filosofía importa entonces más precisamente, ver, en qué medida el principio se haya realizado. Acerca de la manera de esta realización puede todavía hacerse una observación ulterior en relación a la categoría en que ahora estamos. Esta realización depende en primer lugar de lo siguiente, si al lado del ser para sí no permanece todavía la existencia finita subsistiendo como independiente, pero además, depende de, si en el infinito se haya puesto ya por sí mismo el momento, para uno, es decir, un comportamiento de lo ideal hacia sí mismo como ideal. Así el ser eleata o la sustancia de Spinoza son solo la negación abstracta de toda determinación, sin que en esta misma, negación, sea puesta la idealidad. En Spinoza, tal como se mencionará más adelante, la infinitud es solo la afirmación absoluta de una cosa, y por lo tanto solo la unidad inmóvil, la sustancia, por ende, no llega ni una sola vez hasta la determinación del ser para sí, ni mucho menos a las del sujeto y del espíritu. El idealismo del noble Malebranche es más explícito en sí, y contiene los siguientes pensamientos fundamentales, puesto que Dios encierra en él todas las verdades eternas, las ideas y las perfecciones de todas las cosas, de modo tal que éstas son solo las suyas, nosotros las vemos solo en él. Dios despierta en nosotros nuestras sensaciones de los objetos mediante una acción que no tiene nada de sensible, donde nosotros imaginamos que alcanzamos del objeto no solo su idea, que representa su esencia, sino también la sensación de su existencia de la rassiersiei de la vente, eclique. Surlaneichardesideis. Así, pues, como las verdades eternas y las ideas esencialidades de las cosas, también su existencia se halla en Dios, es una existencia ideal, no una real, si bien, como objetos nuestros, son solo para uno. Este momento del idealismo explícito y concreto, que falta en Spinoza, se presenta aquí en cuanto la idealidad absoluta se haya determinada como saber. Por puro y hondo que sea este idealismo, sin embargo, aquellas relaciones, por una parte contienen todavía mucho de indeterminado para el pensamiento, pero por otra parte su contenido enseguida es totalmente concreto enseguida aparecen en él el pecado y la redención, la determinación lógica de la infinitud, que debería ser el fundamento de todo esto, no se haya realizada por sí, y de este modo aquel idealismo elevado y pleno es sin duda el producto de un puro espíritu especulativo. Pero todavía no de un puro pensamiento especulativo, el cual solamente da el verdadero fundamento. El idealismo leibniziano permanece más en lo interior de los términos del concepto abstracto. La sustancia representativa de leibniz, la monada, es esencialmente ideal. El representarse constituye un ser para sí, en el cual las determinaciones no son términos, y por lo tanto no son una existencia sino sólo momentos. El representarse es sin duda igualmente una determinación más concreta, pero no tiene aquí ningún significado ulterior sino el de la idealidad, pues en leibniz aún lo inconsciente en general se representa y percibe. En este sistema, por lo tanto, se haya eliminado el ser otro, el espíritu y el cuerpo, o sea las monadas en general, no son otros uno respecto al otro, no se terminan, no tienen ningún influjo el uno sobre el otro, son suprimidas en general todas las relaciones que tienen por fundamento una existencia. La multiplicidad es sólo una multiplicidad ideal e interior, la monada se haya referida allí sólo a sí misma, las transformaciones se desarrollan en su interior y no son de ninguna manera relaciones de ella hacia otra. Lo que de acuerdo con la determinación real se toma como relación existente de las monadas una hacia otra, es un devenir independiente, sólo simultáneo, encerrado en el ser para sí de cada una. Que se dé una pluralidad de monadas, que ellas sean, pues, también determinadas como otras, no concierne a la monada misma, esto es sólo la reflexión de un tercero, que cae fuera de ellas, ellas no son en ellas mismas recíprocamente e otras, el ser para sí se mantiene puro, sin, implicar la condición de estar, al lado de una existencia. Sin embargo, aquí está a la vez lo imperfecto de este sistema. Las monadas de este modo son representativas sólo en sí, o en Dios como monada de las monadas, o también en el sistema. Se presenta igualmente el ser otro, caiga donde quiera, en la representación misma, o como quiera sea determinado el tercero que las considere como otras, como muchas. La multiplicidad de su existencia es sólo excluida, y por cierto que sólo momentáneamente, las monadas son puestas sólo mediante la abstracción de tal modo que sean no otras. Si es un tercero el que pone su ser otro, entonces es también un tercero quien elimina su ser otro, mas todo este movimiento que las convierte en ideales, cae fuera de ellas. Pero dado que puede recordarse a este propósito, que este movimiento del pensamiento mismo cae todavía en el interior de una monada representativa, entonces hay que recordar a la vez que precisamente el contenido de un tal pensamiento es en sí mismo exterior así. Se ha pasado inmediatamente de la unidad de la idealidad absoluta a la de la monada de las monadas de manera incomprensible por medio de la representación del acto creador a la categoría de la multiplicidad abstracta carente de relación de la existencia, y de ésta, de manera igualmente abstracta, se ha vuelto hacia aquella unidad. La idealidad, el representarse en general, queda siendo algo formal, tal como igualmente el representarse espiritualizado en la conciencia. Así como en la fantasía citada arriba, de Leibniz, acerca de la aguja magnética, que si poseyera una conciencia, consideraría su dirección hacia el norte como una determinación de su libertad, la conciencia se haya pensada sólo como una forma unilateral, que es indiferente hacia su determinación y contenido, de igual modo en las monadas la idealidad es una forma que permanece exterior a su multiplicidad. La idealidad tiene que ser inmanente a ellas, su naturaleza tiene que ser el representarse, pero por un lado su comportamiento es su armonía que no cae en su existencia, y por lo tanto es preestablecida, por otro lado esta existencia suya no está concebida como un ser para otro, ni tampoco como idealidad, sino que es determinada sólo como abstracta multiplicidad. La idealidad de la multiplicidad y la ulterior determinación de ella hacia la armonía no se tornan inmanentes ni pertinentes a esta misma multiplicidad. Otro idealismo, como por ejemplo el de Kant y de Fiare, no se ir más allá del deber ser o del infinito progreso y permanece en el dualismo del existir y del ser para sí. En estos sistemas la cosa en sí o el infinito choque penetra de inmediato sin duda en el yo y se convierte sólo en un para él mismo, poco procede de un libre ser otro que persevera como negativo ser en sí. El yo se haya por tanto determinado como lo ideal, como existente para sí, como relación infinita hacia sí, pero el ser para uno no se completa hasta el desaparecer de aquel más allá o la orientación hacia el más allá. 1. El ser para sí es la simple unidad de sí mismo y de su momento, el ser para uno. Está presente sólo una determinación, la referencia a sí mismo del eliminarse. Los momentos del ser para sí han vuelto a caer en la indistinción, que es inmediación o ser, pero una inmediación que se fundamenta en el negar, que está puesto como su determinación. El ser para sí de esta manera es un existente para sí, y en cuanto en esta inmediación desaparece su significado interior, es el término totalmente abstracto de sí mismo, lo uno. Puede llamarse la atención, de manera previa, sobre la dificultad que se haya en la exposición siguiente del desarrollo de lo uno, y sobre el fundamento de esta dificultad. Los momentos que constituyen el concepto de lo uno como ser para sí se separan en el uno del otro, ellos son, la negación en general, dos negaciones, negaciones, por lo tanto de dos que son lo mismo, y que son absolutamente opuestos, la referencia a sí, la identidad como tal, referencia negativa y sin embargo referencia a sí mismo. Estos momentos se separan aquí uno de otro porque la forma de la inmediación, o sea del ser, penetra en el ser para sí como existente para sí, por medio de esta inmediación cada momento se haya puesto como una determinación propia, existente, y sin embargo ellos son, a la vez, inseparables. Por lo tanto debe decirse acerca de cada determinación igualmente su contrario, esta contradicción es la que produce la dificultad en la abstracta constitución de los momentos. Uno y múltiple. Lo uno es la simple referencia del ser para sí a sí mismo, en la cual sus momentos han recaído dentro de sí y por lo tanto él tiene la forma de la inmediación y sus momentos, por ende, se vuelven ahora existentes. En tanto referencia de lo negativo a sí, lo uno es un determinar, y en tanto referencia a sí, es un infinito autodeterminar. Pero debido a la inmediación desde ahora existente, estas diferencias ya no existen sólo como momentos de un autodeterminar único y mismo sino que son puestas a la vez como existentes. La idealidad del ser para sí, como totalidad, se trastrueca así primeramente en la realidad, y sin duda en la realidad más firme, más abstracta, como uno. El ser para sí constituye en lo uno la puesta unidad del ser y del ser determinado, como la absoluta unificación de la relación hacia otro y de la relación hacia sí, pero luego entra también la determinación del ser contra la destinación de la infinita negación, contra la autodestinación, de modo que, lo que lo uno es en sí, ahora está sólo en él, y lo negativo por lo tanto es un otro como distinto de él. Lo que se muestra presente como distinto de él es su propio determinarse a sí mismo, su unidad consigo mismo, tal como diferente de sí, se haya rebajada a una relación y como unidad negativa es negación de sí mismo como de un otro y exclusión de lo uno como de un otro con respecto a sí, esto es, con respecto, a lo uno. Lo uno en el mismo. En el mismo lo uno en general existe, este ser suyo no es un ser determinado, no es una determinación como referencia a otro, no es una constitución, sino esto, el haber negado esta esfera de categorías. Lo uno por lo tanto no es capaz de convertirse en ningún otro, es inmutable. Es indeterminado, sin embargo, ya no como el ser, su indeterminación es la determinación que es una referencia a sí mismo, un absoluto ser determinado, un puesto ser dentro de sí. Como negación que, según su concepto, se refiere a sí misma, lo uno, tiene su diferencia en él, una dirección que marcha desde sí hacia lo exterior respecto a otro, pero que inmediatamente se vuelca, porque según este momento del autodeterminarse no hay ningún otro hacia el cual pueda proceder y así ella ha efectuado un retorno dentro de sí. En esta simple inmediación ha desaparecido la mediación del ser determinado y de la misma idealidad, y con ella toda distinción y multiplicidad. No hay nada en él, esta nada, que es la abstracción de la referencia a sí mismo, se haya aquí distinta del mismo ser dentro de sí. Es un puesto, porque este ser dentro de sí ya no es lo simple de algo, sino que tiene la destinación de ser concreto en tanto mediación. Pero en. Tanto abstracto es sin duda idéntico con lo uno, pero distinto de la destinación de éste. Así esta nada, puesta como en lo uno, es la nada como vacío. Lo vacío es de este modo la cualidad de lo uno en su inmediación. Lo uno y el vacío. Lo uno es el vacío como referencia abstracta de la negación a sí misma. Pero el vacío, en tanto es la nada, es diferente en absoluto de la simple inmediación, o del ser también afirmativo de lo uno, y en tanto ellos están en una relación, y precisamente, en la relación, de lo uno mismo, se haya puesta su diversidad. Pero al ser diferente de lo existente, la nada como vacío se haya fuera de lo uno existente. El ser para sí, en tanto sea determinado de este modo como lo uno y el vacío, ha alcanzado otra vez un ser determinado. Lo uno y el vacío tienen la referencia negativa así por su común y simple terreno. Los momentos del ser para sí se separan de esta unidad, se vuelven exteriores, y en tanto se introduce, por medio de la simple unidad de los momentos, la determinación del ser, ésta se rebaja a sí misma a la situación de un solo lado, y por ende a la existencia, y de este modo su otra determinación, la negación en general, se contrapone igualmente como existencia de la nada, esto es, como el vacío. Nota. Lo uno, en esta forma del ser determinado, es el grado de la categoría que entre los antiguos se presentó como el principio atomístico, según el cual la esencia de las cosas consiste en los átomos y el vacío o bien. La abstracción que ha alcanzado a esta forma, ha logrado una determinación mayor que el ser de Parménides y el devenir de Heráclito. Por muy alto que ella se coloque, al convertir esta simple determinación de lo uno y del vacío en principio de todas las cosas, al reducir la infinita multiplicidad del universo a esta simple oposición y al atreverse a reconocer aquella por medio de ésta, resulta igualmente fácil para el reflexionar representativo el representarse aquí el átomo, y allí al lado el vacío. No hay que asombrarse, pues, que el principio atomista se haya conservado en toda época, la relación, igualmente trivial y exterior, de la composición, que debe todavía agregársele a fin de alcanzar la apariencia de un concreto y de una multiplicidad, es tan popular como los átomos mismos y el vacío. Lo uno y el vacío son el ser para sí, el sumo ser dentro de sí cualitativo, caído en la completa exterioridad, la inmediación o el ser de lo uno, por ser éste la negación de todo ser otro, se haya puesta, para no ser ya determinaval ni mudable, y por su absoluto rigor toda determinación, multiplicidad, conexión queda siendo, pues, una relación absolutamente exterior. El principio atomista no permaneció sin embargo en tal exterioridad entre los primeros pensadores que lo concibieron, sino que tuvo además de su abstracción una determinación especulativa en esto, que el vacío fue reconocido como fuente del movimiento, lo cual constituye una relación entre los átomos y el vacío completamente distinta a su puro estar uno al lado del otro y a la indiferencia de estas dos determinaciones una frente a la otra. Que el vacío sea la fuente del movimiento no tiene el sentido fútil de que algo pueda moverse sólo en un espacio vacío y no en un espacio ya llenado, pues en un espacio tal ya no encontraría ningún lugar abierto. Al entenderlo así el vacío sería sólo el presupuesto o la condición, no el fundamento o motivo del movimiento, y del mismo modo también el movimiento mismo sería presupuesto como presente y sería olvidado lo esencial, esto es, su motivo. La manera de ver según la cual el vacío constituiría la causa del movimiento, contiene el pensamiento más hondo, de que en lo negativo en general está el fundamento del devenir, de la inquietud del automovimiento, en tal sentido, en pero, lo negativo tiene que tomarse como la verdadera negatividad del infinito. El vacío es fundamento del movimiento sólo como referencia negativa de lo uno a su negativo, o sea lo uno, vale decir a sí mismo, que sin embargo está puesto como existente. Pero por lo demás las determinaciones ulteriores de los antiguos con respecto a una forma y posición de los átomos y a la dirección de su movimiento, son arbitrarias y exteriores y están además en contradicción directa con la determinación fundamental de los átomos. Los átomos, principio de la suma exterioridad y por lo tanto de la suma carencia de concepto, afectan, desfavorablemente, a la física en la teoría de las moléculas y partículas, tanto como a la ciencia política, que toma como punto de partida la voluntad particular de los individuos. Muchos unos. Repulsión. Lo uno y el vacío constituyen el ser para sí en su más inmediato ser determinado. Cada uno de estos momentos tiene por su determinación la negación y al mismo tiempo está puesto como un ser determinado. Según aquella, determinación, negativa lo uno y el vacío son la relación de la negación hacia la negación como de un otro hacia su otro, lo uno es la negación en la determinación del ser, el vacío la negación en la determinación del no ser. Pero lo uno es esencialmente sólo relación hacia sí como negación referente, vale decir, es el mismo aquello que debe ser el vacío fuera de él. Pero ambos se hayan puestos como una existencia afirmativa, lo uno como el ser para sí en cuanto tal, lo otro como existencia indeterminada en general, y, ambos, como refiriéndose uno a otro como a una otra existencia. El ser para sí de lo uno es, sin embargo, esencialmente la idealidad de la existencia y del otro, no se refiere como. a un otro, sino sólo así. Pero en tanto el ser para sí se haya fijado como uno, como existente para sí, como inmediatamente presente, su relación negativa hacia sí es a la vez relación hacia un existente, y puesto que es también, relación, negativa, aquello, a lo cual él se refiere, permanece determinado como una existencia y un otro, y el otro, como referencia esencialmente a sí mismo, no es la negación indeterminada, como vacío, sino que es igualmente uno. Lo uno, por ende, es un devenir muchos unos. Pero, en realidad, esto no es tanto un devenir, pues el devenir es un traspasar desde el ser en la nada, al contrario lo uno se convierte sólo en lo uno. Lo uno que es referido contiene lo negativo como referencia, lo tiene, pues, en el mismo. En lugar del devenir hay pues presente en primer lugar la propia referencia inmanente de lo uno, y en segundo lugar, como esta, referencia, es negativa y lo uno es a la vez un existente, lo uno se rechaza a sí mismo lejos de sí. La referencia negativa de lo uno a sí mismo es repulsión. Esta repulsión, en tanto es el poner a muchos unos, pero por medio de lo uno mismo, es el propio salir fuera de sí de lo uno, pero hacia tales, seres, fuera de él, que son ellos mismos sólo unos. Es ésta la repulsión según el concepto, la repulsión existente en sí. La segunda repulsión es diferente de ésta, y es la que se asoma enseguida a la representación de la reflexión exterior, no como generación de los unos, sino sólo como el recíproco mantenerse alejados de unos que son presupuestos y ya presentes. Hay que ver, por lo tanto, cómo aquella repulsión existente en sí se determina a repulsión segunda, esto es, la exterior. Ante todo hay que establecer cuáles destinaciones tienen los muchos unos como tales. El devenir muchos o el devenir producidos de los muchos desaparece de inmediato como devenir puesto, los, unos, producidos son unos no para otro, sino con referencia infinita a sí mismos. Lo uno se rechaza sólo así, de sí mismo, por lo tanto, el uno, no deviene, sino que está ya, lo que se imagina como repelido es igualmente un uno, un existente, repeler y devenir repelido compete de igual manera a ambos y no produce ninguna diferencia. Los unos de este modo se hallan presupuestos uno frente a otro, puestos por medio de la repulsión del uno desde sí mismo, presupuestos, esto es, puestos como no puestos, su ser puestos es eliminado, ellos se hallan existentes uno frente a otro, en tanto se refieren sólo a sí. La pluralidad, por ende, aparece no como un ser otro sino como una determinación completamente exterior a lo uno. Lo uno, en cuanto se rechaza a sí mismo, permanece siendo referencia a sí, tal como aquel que se toma ante todo como rechazado. Que los unos sean otros recíprocamente, recogidos juntamente en la determinación de la pluralidad, no concierne por ende a los unos. Si la pluralidad fuese una referencia de los unos mismos recíprocamente, entonces se terminarían ellos mutuamente y tendrían un ser para otro afirmativo en ellos. Su relación, y ésta la tienen por medio de su unidad existente en sí, tal como se haya puesta aquí, está. Determinada como ninguna relación, es otra vez el vacío puesto previamente. Es su término, pero un término que les es exterior, donde ellos no deben estar uno para otro. El término es aquello donde los terminados tanto están como no están, pero el vacío está determinado como el puro no ser, y sólo esto constituye el término de ellos. La repulsión de lo uno desde sí mismo es la explicación de lo que es lo uno en sí, pero la infinitud puesta como el uno fuera del otro representa aquí la infinitud que ha salido fuera de sí, ha salido fuera de sí por vía de la inmediación del infinito, de lo uno. Ella es tanto un simple referirse de lo uno a lo uno, como también la absoluta carencia de relación de lo uno, es aquello de acuerdo con la simple referencia afirmativa de lo uno a sí, es esto según la misma referencia, precisamente, pero negativa. O bien, la pluralidad de lo uno es el propio poner de lo uno, lo uno no es más que la negativa referencia de lo uno a sí, y esta referencia, y por lo tanto lo uno mismo, es lo uno múltiple. Pero igualmente la pluralidad es en absoluto exterior a lo uno, pues lo uno es precisamente el eliminarse del ser otro, y la repulsión es su referencia a sí y simple igualdad consigo mismo. La pluralidad de los unos es la infinitud, como contradicción que se engendra de manera despreocupada. Nota. Se ha mencionado más arriba el idealismo leibniciano. Se puede agregar aquí que éste, al partir de la monada representativa, que se haya determinada como existente para sí, sólo progresa hasta la recién considerada repulsión, y por cierto sólo hasta la pluralidad como tal, donde los unos están sólo para sí, indiferentes frente a la existencia y al ser para sí de los otros, o bien en general los otros no existen en absoluto para lo uno. La monada es para sí misma el mundo entero cenado, ninguna necesita a la otra. Pero esta multiplicidad interior, que ella tiene en su representarse, no cambia nada en su destinación de ser para sí. El idealismo leibniciano acepta la multiplicidad inmediatamente, como una multiplicidad dada, y no la concibe como una repulsión de la monada, por lo tanto tiene la multiplicidad sólo desde el lado de su abstracta exterioridad. El atomismo no tiene el concepto de la idealidad, no concibe lo uno como si éste contuviera en el mismo los dos momentos del ser para sí y del ser para él, y por lo tanto como ideal, sino sólo como un simple, enjuto existente para sí. Pero supera la multiplicidad puramente indiferente, los átomos llegan uno frente al otro a una determinación ulterior, aun cuando en realidad de un modo inconsecuente. Allá por el contrario, en aquella indiferente independencia de las monadas, la multiplicidad permanece como una rígida determinación fundamental, de modo que su relación cae sólo en la monada de las monadas o en el filósofo que las considera. Repulsión y atracción. El excluir de lo uno. Los muchos unos son existentes, su ser determinado o relación de uno a otro es una no relación, les es extrínseco, es el vacío abstracto. Pero ellos mismos son ahora esta negativa referencia así como a otros existentes, son la contradicción mostrada, o sea la infinitud puesta en la inmediación del ser. Con esto ahora la repulsión encuentra lo inmediato que ha sido rechazado por ella. En esta determinación ella significa excluir, lo uno repele sólo los muchos unos no engendrados y no puestos por él. Este rechazar es, recíprocamente e o por todos lados, relativo y limitado por el ser de los unos. La multiplicidad es ante todo un ser otro no puesto, el término es sólo el vacío, sólo aquel, donde los unos no existen. Pero ellos existen aún en el término, están en el vacío, o sea su repulsión es su común relación. Esta repulsión recíproca es el ser determinado puesto de los muchos unos, no es su ser para sí, según el cual ellos serían distintos como muchos sólo en un tercero, sino que es su propio distinguirse, el que los conserva. Ellos se niegan mutuamente, se ponen uno a otro como tales que son sólo para uno. Pero niegan igualmente y al mismo tiempo esto, de ser sólo para uno, rechazan esta idealidad suya y existen. De este modo son separados los momentos que en la idealidad están absolutamente unidos. Lo uno, en su ser para sí, es también para uno, pero este uno, para quien es, es el mismo, su distinguirse de sí se haya inmediatamente eliminado. Pero en la pluralidad lo uno distinto tiene un ser, el ser para uno, tal como se haya determinado en el excluir, es por lo tanto un ser para otro. Cada uno de esta manera se ve rechazado por un otro, eliminado y convertido en uno que no es para sí, sino para uno y sin duda es un otro uno. El ser para sí de los muchos unos se muestra por ende como su autoconservación, por la mediación de su repulsión recíproca, donde se eliminan mutuamente y ponen a los otros como un puro ser para otro, pero a la vez esta, autoconservación, consiste en rechazar esta idealidad y en poner a los unos, como si no deberían ser para un otro. Pero esta autoconservación de los unos mediante su negativa relación recíproca es más bien su disolución. Los unos no sólo existen sino que se conservan mediante su recíproco excluirse. Ahora, en primer lugar, aquello donde deberían tener el firme punto de apoyo de su diversidad frente a su ser negados, es su ser y precisamente su ser en sí frente a su referencia a otro, este ser en sí consiste en que son unos. Pero tales son todos, todos son lo mismo en su ser en sí, en lugar de tener en él el punto de apoyo para su distinción. En segundo lugar, su ser determinado y su referirse uno a otro, vale decir, suponerse a sí mismos como unos es su negarse mutuo, pero esta es igualmente una. Única y misma determinación de todos, por cuyo medio, pues, ellos se ponen más bien como idénticos, tal como, por esto que son en sí lo mismo, su idealidad, que debía estar como puesta por otros, es su propia idealidad, que ellos, pues, tampoco rechazan. Por lo tanto ya según su ser, ya según suponer, son sólo una única unidad afirmativa. Esta consideración de los unos, es decir, que según sus dos determinaciones, tanto en cuanto existen, como en cuanto se relacionan mutuamente, se muestran sólo, cada uno, como uno y él mismo y muestran su carácter de indistinguibles, constituye una comparación nuestra. Pero hay que ver también qué es lo que se haya puesto en ellos en su misma referencia recíproca. Ellos existen, esto se haya presupuesto en tal referencia, y existen sólo en tanto se niegan mutuamente y mantienen a la vez alejada de sí esta idealidad suya, este su ser negados, vale decir, niegan el mutuo negarse. Pero ellos existen sólo en cuanto niegan, de este modo, en cuanto se haya negado su negar, se haya negado su ser. Por cierto que, puesto que existen, no podrían ser negados mediante este negar, este es para ellos sólo un negar extrínseco. Este negar del otro rebota en ellos y afecta sólo por contacto su superficie. Pero sólo por medio del negar de los otros los unos vuelven dentro de sí mismos, existen sólo como esta mediación, este su retorno es su autoconservación y su ser para sí. Cuando su negar no realiza nada, por la resistencia que presentan los existentes en cuanto existen o en cuanto niegan, no vuelven ellos dentro de sí, no se conservan y no existen. Anteriormente se hizo la consideración de que los unos son lo mismo, y cada uno de ellos es uno tal como el otro. Esto no representa sólo un referir nuestro, un reunir exterior, sino que la repulsión es ella misma un referir, el uno que excluye a los unos se refiere el mismo a ellos, a los unos, vale decir, a sí mismo. El negativo referirse mutuo de los unos es por lo tanto sólo un coincidir consigo. Esta identidad, en la que traspasa su rechazarse, es el eliminarse de su diferencia y exterioridad, que ellos, en tanto se excluyen, deberían más bien afirmar uno frente a otro. Este ponerse en un solo uno los muchos unos, es la atracción. Nota. La independencia de lo uno existente para sí, impulsada hasta su cumbre, es la independencia abstracta, formal, que se destruye a sí misma, es el error sumo y más obstinado, que se toma, a sí mismo, por la verdad más alta, manifestándose en formas más concretas, como libertad abstracta, como el puro yo, y por lo tanto luego como el mal. Es esta libertad que se equivoca hasta el punto de poner su esencia en esta abstracción y se lisonjea de alcanzarse en su pureza dentro de este ser en lo de sí misma. Esta independencia constituye de manera más determinada el error de considerar como negativo lo que es su propia esencia y mantenerse a sí mismo como negativo contra él. De este modo significa el comportamiento negativo contra sí mismo, que, al querer lograr su propio ser, lo destruye, y este actuar suyo es sólo la manifestación de la nulidad de este actuar. La reconciliación consiste en el reconocimiento de que aquello, contra lo cual se dirige el comportamiento negativo, es más bien lo que constituye su propia esencia, y, tal reconciliación, sólo se da como un desistir de la negatividad de su ser para sí en lugar de mantenerse firme en ella. Es una antigua proposición que lo uno es múltiple y especialmente que lo múltiple es uno. Hay que repetir al respecto la observación de que la verdad de lo uno y lo múltiple, expresada en proposiciones, aparece en una forma inadecuada, y que esta verdad tiene que concebirse y expresarse sólo como un devenir, como un proceso, una repulsión y atracción, y no como el ser, del modo en que se haya puesto en una proposición, como tranquila unidad. Se ha mencionado y recordado más arriba la dialéctica de Platón en el Parmenides aceita de la deducción de lo múltiple a partir de lo uno, vale decir, a partir de la proposición, lo uno es existe. La dialéctica interior del concepto ha sido expuesta, y es de lo más fácil entender la dialéctica de la proposición que lo múltiple es uno, como una reflexión exterior, y exterior debe ser aquí, en cuanto también el objeto, los muchos, es lo mutuamente exterior. Esta comparación recíproca de los muchos muestra enseguida que uno está absolutamente determinado como el otro, cada uno es uno, cada uno es uno entre muchos, y excluye a los otros, de modo que, todos, son absolutamente lo mismo y está presente en absoluto sólo una única determinación. Este es el hecho, y es sólo cuestión, por ende, de lograr la comprensión de este simple hecho. La obstinación del intelecto se rehúsa a este entender sólo por el motivo de que le está presente también la diferencia, y sin duda con razón. Pero esta diferencia no se omite debido a aquel hecho, tal como aquel hecho existe a pesar de la diferencia. Por lo tanto se podría, por decirlo así, consolar al intelecto de la franca comprensión del hecho de la diferencia, con esto, que la diferencia volverá también a presentarse. El único uno de la atracción. La repulsión es el autoquebrantarse de lo uno ante todo en muchos, cuyo comportarse negativo es impotente porque ellos se presuponen mutuamente como existentes, es sólo el deber ser de la idealidad, pero ésta se haya realizada en la atracción. La repulsión traspasa a la atracción, los muchos unos traspasan a un uno único. Ambas, repulsión y atracción, son ante todo diferentes, aquella como la realidad de los unos, ésta como su idealidad puesta. La atracción se refiere a la repulsión de manera tal que tiene a ésta por presupuesto. La repulsión suministra la materia para la atracción. Si no existiera ningún uno, no habría nada para atraer, la representación de una continua atracción o consunción de los unos presupone una generación de los unos igualmente continua. La representación sensible de la atracción espacial deja continuar la corriente de los unos que deben ser atraídos, en lugar de los átomos que desaparecen en el punto de atracción, se presenta otra multitud procedente del vacío, y si se quiere, otras, infinito. Si uno se representase la atracción acabada, esto es, los muchos llevados hasta el punto de un único uno, entonces se presentaría sólo un uno inerte, pero ninguno ejercitando la atracción. La idealidad existente en la atracción tiene todavía en ella la determinación de la negación de ella misma, vale decir los muchos unos, a los cuales ella hace referencia, y la atracción es inseparable de la repulsión. El atraer compete en primer lugar de la misma manera a cada uno de los muchos unos presentes como inmediatos. Ninguno tiene un privilegio sobre los demás, así habría un equilibrio en el atraer, y justamente un equilibrio entre la atracción y la repulsión mismas, y una paz inerte sin idealidad existente. Pero aquí no puede hablarse de un privilegio de tal uno sobre los demás, que presupondría una diferencia determinada entre ellos, antes bien la atracción significa el poner la indistinción subsistente de los unos. Sin embargo, la atracción misma es el poner a un uno diferente de los demás, ellos son sólo los unos inmediatos que tienen que conservarse por medio de la repulsión. Pero por medio de su negación puesta surge lo uno de la atracción, que por lo tanto se haya determinado como lo uno mediado, esto es, lo uno puesto como uno. Los primeros, unos, como inmediatos, no vuelven en sí en su idealidad, sino que la tienen en un otro. Pero lo único uno es la idealidad realizada, puesta en lo uno, es el que atrae por la mediación de la repulsión, y contiene esta mediación en sí mismo como su determinación. No absorbe de este modo en sí como en un único punto los unos atraídos, vale decir, no los elimina abstractamente. En cuanto contiene la repulsión en su determinación, ésta conserva a la vez los unos como muchos en él, y él produce, por decirlo así, por medio de su atraer algo delante de sí, consigue un ámbito o un rellenamiento. De tal modo hay en él una unidad de repulsión y atracción en general. La relación entre repulsión y atracción. La diferencia entre uno y múltiple sea determinado como diferencia de su relación recíproca, que sea dividido en dos relaciones, la repulsión y la atracción, cada una de las cuales permanece ante todo independiente fuera de la otra, de tal modo, sin embargo, que están esencialmente en conexión mutua. Tiene que resultar de manera más exacta la unidad de ellas, todavía indeterminada. La repulsión, como determinación fundamental de lo uno, aparece primera y como inmediata, tal como sus unos, que son por cierto engendrados por ella, y, sin embargo, al mismo tiempo como inmediatamente puestos, y de este modo, aparece la repulsión, indiferente frente a la atracción que viene a agregarse exteriormente a ella en tanto es así presupuesta. Al contrario, la atracción no se haya presupuesta por la repulsión, de manera que, en el poner y ser de ésta, aquella no debe tener ninguna participación, vale decir, que la repulsión no debe ser ya en ella la negación de sí misma y que los unos no deben ser ya negados en ellos mismos. De tal manera tenemos la repulsión abstractamente para sí, tal como igualmente la atracción, frente a los unos como existentes, tiene el lado de una inmediata existencia, y por sí misma surge para ellos como un otro. Por lo tanto, si tomamos la pura repulsión de este modo por sí, entonces es ella la dispersión de los muchos unos en lo indeterminado, fuera de la esfera de la repulsión misma, pues ésta consiste precisamente en negar la mutua relación de los muchos, la falta de relación, para ella tomada de manera abstracta, es su determinación. Pero la repulsión no es meramente el vacío, los unos, en tanto carentes de relación, no son los que se rechazan ni los que se excluyen, y es esto, lo que constituye su determinación. La repulsión es todavía esencialmente una relación, si bien negativa, el recíproco alejarse y huir no es la liberación respecto de lo que se aleja y huye, lo que excluye está todavía en conexión con aquello que es excluido por él. Pero este momento de la relación es la atracción, que por lo tanto está en la repulsión misma, ella es la negación de aquella repulsión abstracta, según la cual los unos serían sólo entes que se refieren a sí, no que se excluyen. Pero en tanto se ha procedido a partir de la repulsión de los unos existentes, con lo cual se haya puesta también la atracción como si entrara en ellos desde el exterior, las dos, en su misma inseparabilidad, se hayan todavía mantenidas una fuera de la otra como determinaciones diferentes. Sin embargo ha resultado que no solamente la repulsión se haya presupuesta por la atracción, sino que tiene lugar igualmente una contrarreferencia de la repulsión hacia la atracción y aquella tiene igualmente en ésta su presupuesto. Según esta determinación son ellas inseparables y a la vez determinadas cada una frente a la otra como deber ser y límite. Su deber ser es su abstracta determinación en cuanto son existentes en sí, la cual en pero se haya de este modo absolutamente echada fuera de sí misma y se refiere a la otra, y así cada una está por mediación de la otra como otra. Su independencia consiste en que se hayan puestas en esta mediación la una para la otra como un otro determinar, la repulsión como el poner los muchos, la atracción como el poner lo uno, y ésta a la vez como negación de los muchos, y aquella como negación de la idealidad de ellos en lo uno. De modo que también la atracción es atracción sólo por la mediación de la repulsión, así como la repulsión es tal sólo por la mediación de la atracción. Pero resulta, de una consideración más exacta de ellas, que en la situación indicada la mediación consigo mismo por medio de otro se haya en realidad más bien negada, y que cada una de estas determinaciones es mediación de sí consigo misma, y esto vuelve a llevarlas a la unidad de su concepto. En el comportarse de la repulsión y la atracción que primeramente son todavía relativas, se haya presente ya esto, que en primer lugar cada una se presupone a sí misma y que en su presuposición se refiere sólo a sí. La repulsión relativa significa el recíproco mantenerse alejados de los muchos unos presentes, que deben hallarse como inmediatos. Pero el que haya muchos unos constituye la repulsión misma, la presuposición que ésta tendría, consiste sólo en su propio poner. Además pertenece igualmente a la repulsión la determinación del ser, que competiría a los unos, prescindiendo del hecho de que son puestos, y por la cual ellos existirían anteriormente. El repeler es aquello por cuyo medio los unos se manifiestan como unos y se conservan, aquello por cuyo medio existen como tales. Su ser consiste en la repulsión misma, ésta no es así una existencia relativa frente a otra existencia, sino que se refiere íntegramente sólo a sí misma. La atracción es el poner lo uno como tal, lo uno real, frente al cual los muchos en su existencia se hayan determinados como sólo ideales y que desaparecen. Así la atracción enseguida se presupone a sí misma, precisamente en la determinación de los otros unos como para que sean ideales, los cuales, por otro lado, deben ser existentes para sí, y deben ser repulsivos para otros, y por ende también para cualquier uno que atraiga. Contra esta destinación de repulsión consiguen ellos la idealidad no sólo por medio de la relación con la atracción, sino que ésta, idealidad, se haya presupuesta, es la idealidad de los unos existentes en sí, pues como unos, incluso aquel imaginado como atrayente, son mutuamente indistintos, vale decir, son uno solo y mismo. Este presuponer sea a sí misma de ambas determinaciones, cada una para sí, significa además lo siguiente, que cada una condene en sí la otra como momento. El presuponerse, en general, significa en lo uno el ponerse como lo negativo de sí, esto es, repulsión, y lo que de tal modo es presupuesto es lo mismo que lo que presupone. Es decir, atracción. El que cada una de éstas sea en sí sólo un momento, constituye el traspasar de cada una desde sí misma a la otra, su negarse en sí misma y ponerse como lo otro de sí misma. En cuanto lo uno como tal es el salir fuera de sí, y es el mismo sólo el ponerse como su otro, vale decir, como lo múltiple, y lo múltiple igualmente, es sólo el caer en sí mismo y ponerse como su otro, esto es, como lo uno, y precisamente por esto, cada uno, es sólo el referirse a sí y el continuarse cada uno en su otro, así ya con esto presenta inseparablemente en sí el salir fuera de sí, repulsión, y el ponerse como uno, atracción. Pero se haya puesto en la repulsión y atracción relativas, vale decir, en las que presuponen los unos inmediatos, existentes, el ser cada una esta negación de sí en sí misma y por ende también la continuidad de sí en su otra. La repulsión de los unos existentes es la autoconservación de lo uno por medio del recíproco alejamiento de los otros, de modo que, los otros unos se hayan negados en él, y esto es el lado de su existir o de su ser para otro, pero esto es a la vez atracción, en tanto idealidad de los unos, y que, lo uno existe en sí, sin la referencia a los otros, pero no sólo lo en sí en general ha traspasado desde hace mucho tiempo al ser para sí, sino que lo uno en sí, según su determinación, es aquel convertirse en muchos. La atracción de los unos. Existentes es la idealidad de ellos y el poner de lo uno, donde al mismo tiempo, por ser negación y producción de lo uno, se elimina a sí misma, y por ser poner de lo uno, es en sí, lo negativo de sí misma, esto es repulsión. Con esto el desarrollo del ser para sí se haya acabado y ha llegado a sus resultados. Lo uno en cuanto se refiere a sí mismo infinitamente, vale decir, como negación de la negación puesta, es la mediación por la cual se rechaza de sí como su absoluto esto es, abstracto ser otro los muchos, y en cuanto se refiere a este no ser suyo, negativamente, eliminándolo, precisamente en esto es sólo la referencia a sí mismo. Y lo uno es sólo este devenir donde ha desaparecido la determinación de que él comienza, vale decir, se haya puesto como inmediato existente, y la de que igualmente como resultado se habría reintegrado como lo uno, vale decir, lo uno igualmente inmediato, exclusivo. El proceso, en que él consiste, lo pone y contiene por todos lados sólo como un eliminado. El eliminar, determinado al comienzo sólo como un eliminar relativo, esto es, como la referencia a otro existente, la cual por lo tanto es ella misma una diferente repulsión y atracción, se muestra mientras traspasa a la relación infinita de la mediación por medio de la negación de las relaciones exteriores entre inmediatos y existentes, y mientras tiene precisamente como resultado aquel devenir, que, en la falta de estabilidad de sus momentos, representa el desmoronarse o más bien el fundirse consigo en la simple inmediación. Este ser, según la determinación que desde ahora ha adquirido, es la cantidad. Si damos un breve vistazo a los momentos de este traspaso de la cualidad a la cantidad, entonces, se ve que, lo cualitativo tiene por su determinación fundamental el ser y la inmediación, donde el término y la determinación son tan idénticos con el ser del algo, que el algo mismo desaparece con la alteración de aquel. Puesto de tal modo, se haya determinado como finito. Debido a la inmediación de esta unidad, donde ha desaparecido la diferencia, que empero está en sí presente allí, en la unidad del ser y la nada, esta diferencia, como ser otro en general, cae fuera de aquella unidad. Esta referencia a otro contradice a la inmediación, en la cual la determinación cualitativa es una referencia a sí. Este ser otro se elimina en la infinitud del ser para sí, que ha realizado como uno y muchos y como relaciones de ellos, la diferencia que tiene en y dentro de sí mismo en la negación de la negación, y ha elevado lo cualitativo hacia la verdadera unidad, vale decir, no ya inmediata, sino puesta como tal que se haya acorde consigo misma. Esta unidad, por lo tanto, es, ser, sólo en cuanto afirmativo, vale decir inmediación mediada consigo misma por medio de la negación de la negación, el ser está puesto como la unidad que penetra a través de sus determinaciones, sus términos, los cuales se hayan puestos en el como eliminados, ser determinado o existencia, según tal determinación el ser es la negación o determinación como momento del ser afirmativo, pero ésta no es todavía la inmediata, sino reflejada en sí, que. Se refiere no a otro, sino a sí, es el ser determinado absoluto, el ser determinado en sí, lo uno, y el ser otro en cuanto tal es el mismo un ser para sí, ser para sí. Como aquel ser que se continúa por medio y a través de la determinación, el ser donde lo uno y el mismo ser determinado en sí se hayan puestos como eliminados. Lo uno se haya a la vez determinado como salido más allá de sí mismo y como unidad, y por lo tanto lo uno, el término absolutamente determinado, se haya puesto como el término que no es término y que está en el ser, pero le es indiferente. Nota. Sabido es que atracción y repulsión suelen ser consideradas como fuerzas. Hay que comparar esta determinación de ellas y las relaciones con ésta vinculadas, con los conceptos que nos han resultado para ellas. En aquella representación ellas se encuentran consideradas como independientes, de modo que no se refieren una a otra de acuerdo con su naturaleza, esto es, que cada una no debe ser sólo un momento que en ellas traspase hasta su opuesta, sino que tiene que persistir de manera firme frente a la otra. Además se hallan representadas como confluyendo en un tercero, la materia, de tal manera sin embargo, que éste convertirse en uno no vale como la verdad de ellas, sino más bien como si cada una fuera un primero y un existente en sí y griega para sí, mientras que la materia o las determinaciones de éstas son puestas y engendradas por ellas. Cuando se dice que la materia tiene dentro de sí las fuerzas, entonces se entiende bajo esta unidad suya una conexión, donde ellas se ven a la vez presupuestas como existentes dentro de sí, y libres una de otra. Kant, según se sabe, ha construido la materia a partir de la fuerza repulsiva y atractiva, o por lo menos, como él se expresa, ha establecido los elementos metafísicos de tal construcción. No carecerá de interés el aclarar más de cerca esta construcción. Esta exposición metafísica de un objeto que parecía no sólo por sí mismo, sino también en sus determinaciones, pertenecer únicamente a la experiencia, es notable, por un lado, porque como tentativa de alcanzar el concepto, dio por lo menos el impulso a la moderna filosofía de la naturaleza, esto es, la filosofía que no conviene en fundamento de la ciencia a la naturaleza considerada como un dato de la experiencia sensible, sino que reconoce sus determinaciones a partir del concepto absoluto, por el otro lado, es notable, también porque a menudo se ha permanecido en aquella construcción kantiana y se la ha considerado como comienzo y fundamento filosófico de la física. Una existencia tal como la materia sensible no es por cierto un objeto de la lógica, como tampoco lo son el espacio y las determinaciones espaciales. Pero también la fuerza de atracción y la de repulsión, si se las considera como fuerzas de la materia sensible, tienen en su base las determinaciones puras aquí consideradas de lo uno y los muchos y las relaciones recíprocas de ellas, que he llamado repulsión y atracción, porque estos nombres son los más conocidos. El procedimiento de Kant en la deducción de la materia a partir de estas fuerzas, llamado por él una construcción, no merece este nombre, si lo consideramos más de cerca, siempre que no se quiera de otra manera llamar construcción cualquier especie de reflexión, inclusive la que analiza. De la misma manera, no hay duda que, otros, filósofos de la naturaleza posteriores han llamado luego un construir también el razonamiento más superficial y la mezcla, más carente de fundamento, de una imaginación arbitraria y de una reflexión desprovista de pensamiento, el cual, pretendió construir, utilizó y alegó en todas partes especialmente los llamados factores de la fuerza atractiva y de la fuerza repulsiva. El procedimiento de Kant es precisamente en su fundamento, analítico y no constructivo. Presupone Kant la representación de la materia, y entonces pregunta cuáles son las fuerzas a las que compete el conseguir las determinaciones presupuestas de ella. Así pues, de un lado exige la fuerza de atracción porque por vía de la repulsión sola, sin atracción, ninguna materia realmente podría existir. Principios de la ciencia de la naturaleza, páginas. Y sigt. De otro lado deduce igualmente la repulsión a partir de la materia y da como fundamento de ella, que nosotros nos representamos la materia impenetrable, precisamente porque ésta se presenta con tal determinación al sentido del tacto, por cuyo medio se nos manifiesta. La repulsión por lo tanto se hallaría además pensada enseguida en el concepto de la materia, porque estaría dada con ella de modo inmediato, la atracción al contrario le sería agregada por medio de deducción. Pero también en la base de esta deducción está lo recién mencionado, o sea que una materia que tuviera la simple fuerza repulsiva, no agotaría lo que nos representamos con el nombre de materia. Claro está que este es el proceso del conocer que reflexiona sobre la experiencia, el que ante todo percibe ciertas determinaciones en el fenómeno, luego pone éstas como base y para la llamada explicación de ellas admite las correspondientes materias fundamentales o fuerzas, que deben producir aquellas determinaciones del fenómeno. Con respecto a la diferencia mencionada entre el modo como es hallada por el conocimiento la fuerza repulsiva y el modo como es hallada la fuerza atractiva, en la materia, Kant observa además que la fuerza atractiva pertenece sin duda igualmente al concepto de la materia, si bien no está igualmente contenida en él. Kant subraya esta última expresión. Pero no se puede ver qué diferencia debe haber en esto, pues una determinación que pertenece al concepto de una cosa, debe de veras estar contenida en él. Lo que crea la dificultad e introduce aquel expediente vano, consiste en esto, que Kant desde el comienzo calcula de modo unilateral sólo la determinación de la impenetrabilidad, que nosotros debemos percibir por medio del tacto, por lo cual la fuerza repulsiva, en tanto significa alejar a un otro de sí, debería ser dada de modo inmediato. Pero si luego la materia no debe poder existir sin atracción, entonces para esta afirmación se halla como base una representación de la materia tomada de la percepción, la determinación de la atracción, pues, debe igualmente encontrarse en la percepción. Puede aún percibirse bien que la materia, además de su ser para sí, que elimina el ser para otro esto es, ofrece resistencia, tiene también una relación recíproca de los existentes para sí, una expansión y cohesión espaciales, y tiene en la solidez y rigidez una cohesión muy firme. La física explicativa exige para la laceración, de un cuerpo, una fuerza que sea más poderosa que la atracción mutua de las partes de él. De esta experiencia puede la reflexión deducir o admitir como dada la fuerza de atracción tan inmediatamente como lo hace con la fuerza de repulsión. En efecto, cuando se consideran las deducciones de Kant, de donde debería ser inferida la fuerza de atracción la demostración del teorema, que la posibilidad de la materia exige una fuerza de atracción como segunda fuerza fundamental, la U. C.I.T. Entonces, es claro que, no contienen nada más que, la afirmación de, que por vía de la simple repulsión la materia no sería espacial. Si la materia se haya presupuesta como lo que llena el espacio, se le atribuye la continuidad como el fundamento de donde se admite la fuerza de atracción. Ahora bien, aun cuando tal llamada construcción de la materia tuviese en el grado más alto un mérito analítico, que sin embargo se vería disminuido por la impura exposición, hay que tener siempre en gran aprecio el pensamiento fundamental, por el cual se reconoce la materia a partir de estas dos determinaciones opuestas, consideradas, como sus fuerzas fundamentales. Kant está especialmente comprometido en la tarea de desterrar las formas ordinarias mecánicas de representación, representación, que se detiene en una de las determinaciones, la impenetrabilidad, o sea en el carácter puntual de lo existente para sí, y convierte en algo mutuamente estrínseco la determinación opuesta, es decir, la referencia de la materia en sí o de una pluralidad de materias, consideradas a su vez como particulares unos, manera de representación que, como dice Kant, no. quiere admitir ninguna otra fuerza motora sino las, que operan, por medio de presión y choque, y por lo tanto sólo por acción desde fuera. Esta exterioridad del conocer presupone siempre el movimiento como ya presente en la materia de manera exterior, y no piensa en, el problema de, comprenderlo como algo interior, no piensa en concebir el movimiento mismo y concebirlo en la materia, la cual precisamente de este modo se ve aceptada como carente de movimiento por sí y como inerte. Este punto de vista tiene delante de sí sólo la mecánica común, no el movimiento inmanente y libre. Aun cuando Kant elimina sin duda aquella exterioridad al convertir en una fuerza de la materia misma la atracción, o sea la relación recíproca de las materias cuando se admiten éstas como separadas unas de otras, o bien la relación de la materia en general en su ser fuera de sí, quedan sin embargo por otro lado las dos fuerzas fundamentales, dentro de la materia, recíprocamente extrínsecas e independientes cada una por sí. Por muy nula que fuera la diferencia independiente entre estas dos fuerzas, atribuida a ellas desde el punto de vista de aquel conocimiento, no menos nula debe mostrarse toda otra diferencia realizada con respecto a su determinación de contenido como algo que debe estar firme. En efecto estas fuerzas, tal como se han considerado más arriba en su verdad, son sólo momentos, que traspasan el uno al otro. Considero estas ulteriores determinaciones de diferencia tal como las presenta Kant. Este determina precisamente la fuerza de atracción como una fuerza penetrativa por cuyo medio una materia puede actuar sobre las partes de otra aún más allá de la superficie de contacto, de modo inmediato, la fuerza de repulsión, en cambio, la considera, como una fuerza superficial, por la cual las materias pueden actuar una sobre la otra sólo en la superficie común de contacto. El motivo que se alega para que esta última tenga que ser sólo una fuerza superficial, es el siguiente, las partes que se tocan recíprocamente se limitan el espacio de acción una a la otra, y la fuerza de repulsión no puede mover ninguna parte más lejana sino mediante las que están en el medio, y es imposible una acción inmediata, que proceda a través de estas, partes intermedias y sea ejercitada, por una materia sobre otra por medio de fuerzas de expansión que significan aquí fuerzas de repulsión. Véase y bidem, aclaraciones y agregados, página. Hay que recordar enseguida que, si se admitieran partes de la materia más cercanas o más lejanas, surgiría con respecto a la atracción igualmente la diferencia de que un átomo actuaría, sin duda, sobre un otro, pero un tercero más alejado, entre el cual y el primer átomo que atrae se encontraría el otro, ante todo entraría en la esfera de atracción del átomo que está en el medio y más cercano a él, y por lo tanto el primero no podría ejercitar una simple acción inmediata sobre él. Tercero. ¿De dónde resultaría una acción mediata tanto para la fuerza de atracción como para la fuerza de repulsión, además el verdadero penetrar de la fuerza de atracción debería consistir sólo en esto, que todas las partes de la materia fuesen en sí y por sí atractivas, pero no que una cierta cantidad se comportara de manera pasiva y sólo un átomo de manera activa? Pero inmediatamente, o sea con respecto a la fuerza de repulsión misma, hay que observar que en el pasaje citado comparecen partes que se tocan, y por lo tanto una compactibilidad y continuidad de una materia dada, que no permitiría una acción repelente a través de sí misma, pero esta compactibilidad de la materia, en la cual las partes se tocan y no se hallan ya separadas por el vacío, presupone el ser eliminado de la fuerza de repulsión, las partes que se tocan tienen que considerarse tales, de acuerdo con la representación sensible aquí dominante de la fuerza de repulsión, que no se repelen. Resulta por lo tanto la consecuencia tautológica, que allí donde se admite el no ser de la repulsión, no puede haber ninguna repulsión. Pero de esto no se sigue nada más para una determinación de la fuerza de repulsión. Pero si en cambio se reflexiona que las partes que se tocan, se tocan sólo en cuanto se mantienen todavía como exteriores la una a la otra, entonces precisamente por esta vía la fuerza de repulsión resulta no en la superficie de la materia, sino en el interior de la esfera que debería ser tan sólo esfera de la atracción. Kant admite además la determinación de que, por la fuerza de atracción la materia sólo ocupa un espacio sin llenarlo, y bidem, y, como la materia por medio de la fuerza de atracción no llena el espacio, podría esta, fuerza, actuar a través del espacio vacío, en cuanto ninguna materia, que esté de por medio, le pone. Límites. Esta diferencia se haya constituida más o menos como la anterior, donde una determinación debería pertenecer al concepto de una cosa, pero no estar contenida en la misma, del mismo modo aquí la materia debería sólo ocupar un espacio, pero no llenarlo. Entonces es la repulsión, si nos mantenemos firmes en la primera determinación de ella, la fuerza, por cuyo medio los unos se rechazan y se relacionan mutuamente sólo de modo negativo, lo cual significa aquí a través del espacio vacío. Pero aquí es la fuerza de atracción la que mantiene vacío el espacio, ésta no llena el espacio por medio de su relación de los átomos, lo cual significa que mantiene los átomos en una relación negativa entre ellos. Vemos así que Kant inconscientemente se encuentra aquí con lo que está en la naturaleza de la cosa, porque atribuye a la fuerza de atracción precisamente lo que, según su primera determinación, atribuía a la fuerza opuesta. En la tarea de establecer la diferencia entre las dos fuerzas se le ocurrió que una había traspasado a la otra. Así, por el contrario, mediante la repulsión la materia debe llenar un espacio, y por lo tanto tiene que desaparecer para ella el espacio vacío que deja la fuerza de atracción. En la realidad, por el hecho de que ésta elimina el espacio vacío, elimina la relación negativa de los átomos o de los unos, esto es, la repulsión misma, vale decir, la repulsión se haya determinada como lo opuesto de sí misma. A este borrarse de las diferencias se agrega todavía el enredo de que, como se ha observado al comienzo, la exposición de Kant acerca de las fuerzas contrarias es analítica y en todo el tratado la materia, que debe extraerse sólo a partir de sus elementos, se presenta como ya lista y constituida. En la definición de la fuerza superficial y de la penetrativa, las dos se hayan admitidas como fuerzas motoras, por cuyo medio las materias deben poder actuar de una o de otra manera. Son presentadas, por lo tanto, no como fuerzas por cuyo medio la materia llega primeramente a existir, sino por cuyo medio esta, materia, ya dada previa, mente, es sólo puesta en movimiento. Pero cuando es cuestión de fuerzas por cuyo medio materias diferentes actúan una sobre la otra y se mueven, entonces esto es algo totalmente distinto de la determinación y relación que estas fuerzas debían tener como momentos de la materia. La misma oposición de las fuerzas atractiva y repulsiva se presenta en una determinación ulterior con las fuerzas centrípeta y centrífuga. Estas parecen garantizar una diferencia esencial, en cuanto en su esfera permanece firme un uno, un centro, frente al cual los otros unos no se comportan como existentes para sí, y por lo tanto la diferencia entre las fuerzas no puede anudarse a esta diferencia presupuesta entre un uno central y los otros, que se considera como si no permanecieran firmes frente a aquel. Pero cuando estas fuerzas son utilizadas como explicación, y a tal fin se admite que ellas, tal como de otro lado las fuerzas repulsiva y atractiva, se hallan en una relación cuantitativa inversa, de modo que la una se acrecienta en la medida en que la otra disminuye, entonces el fenómeno del movimiento, para cuya explicación ellas son admitidas, y su desigualdad deben resultar sólo de ellas. Pero es preciso sólo ponerse ante la explicación más próxima que se nos ocurra de un fenómeno, por ejemplo, de la velocidad desigual que tiene un planeta en su órbita alrededor de un cuerpo central, explicación basada en la oposición de aquellas fuerzas, para reconocer enseguida la confusión que reina en este campo, y la imposibilidad de separar las magnitudes de estas fuerzas una de la otra, de modo que siempre hay que tomar como en aumento la que en la explicación se ha tomado como en disminución y viceversa. Lo cual, para ser puesto en evidencia, necesitaría una exposición más amplia que la que puede darse aquí, pero lo más necesario se presentará más adelante, al hablar de la relación inversa. Segunda sección La magnitud-cantidad. La diferencia de la cantidad con respecto a la cualidad ha sido señalada. La cualidad es la primera, inmediata determinación. La cantidad es la determinación que se ha vuelto indiferente al ser, es un término que al mismo tiempo no es tal, es el ser para sí que es en absoluto idéntico con el ser para otro, es la repulsión de los muchos unos, que de inmediato es no repulsión, y continuidad de ellos. Dado que lo existente para sí se haya ahora puesto como para no excluir a su otro, sino para continuar antes bien en el de modo afirmativo, así es, el, el ser otro, en tanto se presenta otra vez en esta continuidad el existir, y la determinación de él ya no, está, al mismo tiempo como en una relación simple consigo, ya no es una determinación inmediata del algo existente, sino que se haya puesta como rechazándose de sí misma, para tener más bien en otra existencia un existente para. si la referencia así como determinación. Y en cuanto estos están al mismo tiempo como términos indiferentes, reflejados en sí, carentes de relación, la determinación se haya en general fuera de sí, es un algo absolutamente extrínseco así, un, algo, como, igualmente extrínseco. Tal término, que es la indiferencia de él en sí mismo y la del algo frente a él, constituye la determinación cuantitativa de éste. En primer lugar hay que distinguir la pura cantidad con respecto a su cantidad en tanto determinada, o sea con respecto al cuanto. Como aquella, la cantidad es en primer lugar el ser para sí que ha vuelto en sí, real, que no tiene todavía ninguna determinación en él, como franca unidad que se continúa en sí, infinita. Esta, en segundo lugar procede hacia la determinación que se haya puesta como tal en ella, y que no es a la vez ninguna, determinación, sino que es sólo exterior. Se convierte en el cuanto. El cuanto es la determinación indiferente, es decir, que pasa más allá de sí misma, que se niega a sí misma, y en cuanto este ser otro del ser otro, cae en el progreso infinito. El cuanto infinito, en pero, es la determinación indiferente eliminada, es la restauración de la cualidad. En tercer lugar el cuanto en forma cualitativa es la relación cuantitativa. El cuanto procede sólo en general más allá de sí mismo, pero en la relación procede más allá de sí mismo en su ser otro de modo tal que éste, en que él tiene su determinación, se haya puesto al mismo tiempo, es otro cuanto. De esta manera su haber vuelto dentro de sí y su referencia a sí se presentan como en su ser otro. En la base de esta relación está todavía la exterioridad del cuanto. Son cuantos indiferentes, los que se refieren uno a otro, vale decir, tienen su referencia a sí mismos en tal ser fuera de sí. La relación por lo tanto es sólo una unidad formal de cualidad y cantidad. La dialéctica de esta, relación, es su traspaso en la absoluta unidad de ellas, esto es, en la medida. Nota. En el algo su término como cualidad es esencialmente su determinación. Pero cuando por término entendemos el término cuantitativo, y por ejemplo, un campo cambia este término suyo, entonces queda un campo, tanto, antes como después. Cuando, al contrario, se cambia su término cualitativo, esto, que cambia, es entonces su determinación, por la cual es un campo y se convierte en prado, bosque. Un rojo que sea más intenso o más débil, es siempre rojo, pero si cambiara su cualidad, cesaría de ser rojo y se convertiría en azul. En cualquier otro ejemplo puede presentarse la determinación de la magnitud como cuánto, tal como se nos ha mostrado más arriba, de modo que esté en la base un ser como permanente, que es indiferente con respecto a la determinación que tiene. Bajo la expresión magnitud se entiende el cuánto como en los ejemplos dados, no la cantidad, por tal motivo esencialmente debe usarse este nombre, tomado, de los idiomas extranjeros, al alemán. La definición que se da en matemática de la magnitud, concierne igualmente al cuánto. Habitualmente se define la magnitud como algo que se puede aumentar o disminuir. Pero aumentar significa hacer más grande, disminuir hacer menos grande. Aquí está una diferencia de la magnitud en general con respecto a sí misma, y la magnitud sería, pues, aquello cuya magnitud puede cambiarse. La definición se muestra, pues, inepta, en cuanto que en ella se utiliza aquella misma determinación que debería ser definida. En tanto no hay que usar en ella la misma determinación, lo más y lo menos se hayan resueltos, el primero, en una agregación como afirmación, y justamente según la naturaleza del cuánto, como una, afirmación, igualmente extrínseca, y, el segundo, en un sustraer, como una negación igualmente extrínseca. De esta manera extrínseca, tanto de la realidad como de la negación, se determina en general la naturaleza del cambio en el cuánto. Por lo tanto no hay que desconocer en aquella expresión imperfecta el momento capital del que se trata, vale decir, la indiferencia del cambio, de modo que en su concepto mismo está su propio más, y, menos, su indiferencia frente a sí mismo. Primer capítulo La cantidad. La cantidad pura. La cantidad es el ser para sí eliminado. El uno repelente, que se comportaba sólo de manera negativa contra el uno excluido, después de haber pasado en la referencia hacia aquel, se comporta idénticamente hacia el otro y ha perdido con esto su determinación, el ser para sí ha traspasado hacia la atracción. La rigidez absoluta del uno repelente se ha ablandado en esta unidad, la que empero, en tanto contiene este uno, se haya determinada a la vez por la repulsión intrínseca y como unidad del ser fuera de sí es unidad consigo misma. De esta manera la atracción se halla en la cantidad como el momento de la continuidad. La continuidad es, pues, una referencia hacia sí simple, igual a sí misma, que no está interrumpida por ningún término y ninguna exclusión, pero no es unidad inmediata, sino unidad de los unos existentes para sí. En ella está contenida todavía la exterioridad recíproca de la multiplicidad, pero a la vez, está, como un indistinto, ininterrumpido. La multiplicidad se haya puesta en la continuidad tal como está en sí misma, los muchos son uno como es el otro, cada uno igual al otro, y la multiplicidad por lo tanto es igualdad simple carente de diferencia. La continuidad es este momento de la igualdad consigo mismo del ser uno fuera del otro, el continuarse de los unos diferentes en sus diferentes de ellos. La magnitud por ende tiene de modo inmediato en la continuidad el momento de la discontinuidad discreción, que es la repulsión en tanto es ahora un momento en la cantidad. La estabilidad es igualdad consigo mismo, pero de lo múltiple, que sin embargo no se vuelve exclusivo, sólo la repulsión extiende la igualdad consigo misma hasta la continuidad. La discontinuidad es, en consecuencia, por su parte, una discontinuidad confluyente, cuyos unos no tienen por su relación lo vacío y lo negativo, sino su propia estabilidad, y no interrumpen esta igualdad consigo mismo en lo múltiple. La cantidad es la unidad de estos momentos, de la continuidad y la discontinuidad, pero en primer lugar es esto en la forma de uno de ellos, esto es, de la continuidad, como resultado de la dialéctica del ser para sí, que ha caído en la forma de una inmediación igual a sí misma. La cantidad es la unidad de estos dos momentos, de la continuidad y la discontinuidad, pero es tal ante todo en la forma de uno de ellos, la continuidad como resultado de la dialéctica del ser para sí, que ha caído en la forma de una inmediación igual a sí misma. La cantidad como tal es este simple resultado, en tanto éste no ha desarrollado y puesto en sí todavía sus momentos. Ella los contiene ante todo como el ser para sí puesto tal como es en verdad. Este era, según su determinación, el referirse a sí mismo que se elimina, es decir el perpetuo salir de sí. Pero lo rechazado es el mismo, la repulsión, pues, es el fluir fuera de sí mismo engendrándose. Debido a la mismidad de lo rechazado, este discernir es una continuidad ininterrumpida, y debido al salir fuera de sí, esta continuidad, sin hallarse interrumpida, es al mismo tiempo multiplicidad, que permanece igualmente de modo inmediato en su igualdad consigo misma. Nota. La cantidad pura no tiene todavía ningún término, o sea no es todavía un cuanto. Asimismo al convertirse en cuanto, no se haya limitada por el término, antes bien consiste precisamente en esto, no ser limitada por un término y tener en sí el ser para sí como un eliminado. El que en ella la discontinuidad sea un momento, puede expresarse de la manera siguiente, que la cantidad es en sí en absoluto y por doquier la posibilidad real de lo uno, y que lo uno está de manera igualmente absoluta como un continuo. Para la representación desprovista de concepto, la continuidad se convierte fácilmente en composición, vale decir, en una relación exterior de los unos entre ellos, donde lo uno permanece conservado en su absoluta rigidez y exclusividad. Pero se mostró en lo uno que él traspasa en sí y por sí mismo a la atracción, esto es, a su idealidad, y que por ende la continuidad no le es extrínseca, sino que le pertenece a él mismo y está fundamentada en su esencia. Esta exterioridad de la continuidad para los unos es en general aquella a la cual permanece atado el atomismo y cuyo abandono constituye la dificultad para la representación. En cambio la matemática rechaza una metafísica que quisiera hacer consistir el tiempo en instantes puntos temporales, el espacio en general o ante todo la línea en puntos espaciales, la superficie en líneas, y todo el espacio en superficies, ella no deja valer tales unos discontinuos. Aun cuando, por ejemplo, determina la magnitud de una superficie de modo que resulta representada como la suma de líneas infinitamente múltiples, esta discontinuidad vale sólo como representación momentánea, y en la multiplicidad infinita de las líneas, puesto que el espacio que ellas deben constituir es, sin embargo, limitado, ya se halla el ser eliminado de su discontinuidad. El concepto de la pura cantidad, contra la simple representación de ella, es el que tiene en su mente espinousa, a quien tal concepto en sí especialmente importaba, cuando en la ética, p. y. prap. 15, Escolio se expresa de la manera siguiente acerca de la cantidad, cuantitas duobus moudis anoubis concepitur, abstraet estilicet sibe superficia, literprout nempe ipsam imaginamur, belut substancia, o da sólo. Interject to fit. Si itaquea cuantitatem attendimus, protein imaginatio est, uod saepet facilius anoubis fit, reperietur finita, divisibilis et expartibus conflata, si autem adipsam, protein inteiectu est, attendimus, eteam, o atenus substancia est, concepimus, uod difficilune fit, infinita, unica et indivisibilis reperietur. Uod omnibus comaki interimaginationem et inteiectum distingeres ciberinsatis manifestum erit, la cantidad se concibe por nosotros de dos maneras, vale decir, abstracta y superficialmente, en tanto precisamente la imaginamos, o bien como sustancia, lo cual se efectúa sólo por el intelecto. Sí, pues, atendemos a la cantidad en cuanto está en la imaginación, lo cual hacemos a menudo y más fácilmente, la encontraremos finita, davisabal y constituida de partes, pero si atendemos a ella en tanto se halla en el intelecto y la concebimos en cuanto es sustancia, lo cual resulta sumamente difícil, la encontraremos infinita, única e indivisible. Lo cual resultará bastante manifiesto para todos los que sepan distinguir entre imaginación e intelecto. Ejemplos más determinados de la cantidad pura, se tendrán cuanto se deseen, en el espacio y el tiempo, y también en la materia en general, la luz, e inclusive en el yo, solamente, que como ya se observó, no hay que entender por cantidad al cuanto. Espacio, tiempo, son extensiones, multiplicidades que son un salir fuera de sí, un fluir, que empero no traspasa a su opuesto, a la cualidad o a lo uno, sino que, como salir fuera de sí, son un perpetuo autoproducirse de su unidad. El espacio es este absoluto ser fuera de sí, el que a la vez de manera absoluta e ininterrumpida, es un ser otro y ser nuevamente otro, idéntico consigo mismo. El tiempo es un absoluto salir fuera de sí, un engendrarse de lo uno, del punto temporal, de la hora, que de inmediato es el anonadarse de él, y continuamente de nuevo el anonadarse de este perecer, de modo que este engendrarse del no ser es a la vez simple igualdad e identidad consigo. Por lo que a la materia como cantidad se refiere, se encuentra entre las siete proposiciones que se han conservado de la primera disertación de Leibniz primera parte del primer tomo de sus obras, una la segunda acerca de este asunto, la cual reza así, non omni no improbabile est, materia met quantitatem es irrealitera e idem, no es del todo improbable que la materia y la cantidad sean en realidad la misma cosa. En la realidad estos conceptos no son diferentes más que en esto, que la cantidad es una pura determinación del pensamiento, mientras la materia es la misma en su existencia exterior. A un al yo le compete la determinación de la pura cantidad, pues él es un absoluto devenir otro, un infinito alejamiento o una universal repulsión hasta la negativa libertad del ser para sí, pero que permanece siendo una continuidad absolutamente simple, la continuidad de la universalidad o del, estar en lo de sí mismo que no se haya interrumpida por la infinita variedad de los términos, esto es, por el contenido de las sensaciones, intuiciones. Quienes se rehusan a concebir la multiplicidad como simple unidad, y desean alcanzar también una representación de esta unidad, además del concepto que cada uno de los muchos es lo mismo que el otro, esto es, uno de los muchos, en tanto, precisamente, aquí no. Es cuestión de lo múltiple ulteriormente determinado, o sea de un múltiple verde, rojo, sino de lo múltiple considerado en sí y por sí, estos encuentran tal representación de manera suficiente en aquellas constancias que dan como presente en una simple intuición el concepto deducido de la cantidad. Nota. En la naturaleza de la cantidad, que es la de ser simple unidad de la discontinuidad y la continuidad, cae la disputa o la antinomia de la infinita divisibilidad del espacio, el tiempo, la materia. Esta antinomia consiste sólo en lo siguiente, que deben afirmarse tanto la discontinuidad como la continuidad. La afirmación unilateral de la discontinuidad da el ser diviso infinito o absoluto, y con eso, un indivisible por principio, en cambio la afirmación unilateral de la continuidad da la infinita divisibilidad. Sabido es que la crítica kantiana de la razón pura establece cuatro antinomias, cosmológicas, entre las cuales la segunda concierne a la oposición constituida por los momentos de la cantidad. Estas antinomias kantianas continúan siendo siempre una parte importante de la filosofía crítica, son ellas, especialmente, las que han producido la caída de la metafísica anterior y pueden considerarse como un traspaso principal hacia la filosofía moderna, en cuanto en particular han contribuido a producir la persuasión sobre la nulidad de las categorías de la finitud por el lado del contenido, que es un camino más correcto que el camino formal de un idealismo subjetivo, según el cual. El defecto de ellas debería consistir en su ser subjetivas, y no en lo que ellas son en sí mismas. Pero a pesar de su gran mérito, esta exposición es muy imperfecta, por un lado, es en sí misma entorpecida y retorcida, por otro lado ha fracasado con respecto a su resultado, que presupone que el conocimiento no tiene ninguna otra forma de pensamiento fuera de las categorías finitas. En ambos respectos merecen estas antinomias una crítica más adecuada, que ilumine con más precisión su punto de vista y su método, y a la vez libere su punto capital donde está su importancia, de la forma inútil en que se hayan encajadas. Ante todo observo que Kant quiso dar una apariencia de acabamiento a sus cuatro antinomias cosmológicas mediante el principio de división que tomó en préstamo de su esquema de las categorías. Sin embargo, una consideración más honda de la naturaleza antinómica o, más verdaderamente, dialéctica de la razón muestra en general cada concepto como una unidad de momentos opuestos, a los que por lo tanto, podría darse la forma de afirmaciones antinómicas. El devenir, el existir, y cualquier otro concepto podrían así suministrar sus particulares antinomias, y por lo tanto podrían establecerse tantas antinomias cuantos conceptos se den. El escepticismo antiguo no se dejó amedrentar por el trabajo de mostrar en todos los conceptos que encontró en las ciencias, estas contradicciones, o sea las antinomias. Además Kant no comprendió la antinomia en los conceptos mismos, sino en la forma ya concreta de las determinaciones cosmológicas. A fin de tener las antinomias puras y tratarlas en su simple concepto, debían tomarse las determinaciones de pensamiento en sus aplicaciones y en su mezcla con las representaciones del mundo, del espacio, el tiempo, la materia, sino que, sin esta materia concreta, que no tiene aquí ninguna fuerza ni poder, debían ser consideradas puramente por sí, en cuanto ellas únicamente constituyen la esencia y el fundamento de las antinomias. Kant da este concepto de las antinomias, ellas, no son artificios sofísticos, sino contradicciones en que la razón debe necesariamente chocar, estos en, según la expresión kantiana, lo cual es un punto de vista importante. Por la apariencia natural de las antinomias la razón, cuando ve su fundamento, no sería ya por cierto engañada, pero todavía siempre ilusionada. La resolución crítica, precisamente, que se realiza, mediante la llamada idealidad trascendental del mundo de la percepción, no tiene otro resultado que el de convertir la llamada oposición en algo subjetivo, donde permanece por cierto todavía la misma apariencia, vale decir, tan carente de solución como antes. Su verdadera solución puede consistir sólo en lo siguiente, que las dos determinaciones, en tanto son opuestas y necesarias para un único y mismo concepto, no pueden valer en su unilateralidad cada una por sí, sino que tienen su verdad sólo en su ser eliminadas, esto es en la unidad de su concepto. Las antinomias kantianas, consideradas más de cerca, no contienen otra cosa más que la afirmación absolutamente simple y categórica de cada uno de los dos momentos opuestos en una determinación, tomada, por sí y aislada de la otra. Pero, en esto, tal simple, categórica o realmente asertórica afirmación se haya recogida en una armazón oblicua y retorcida de razonamiento, por cuyo medio tiene que producirse una apariencia de prueba, y ocultarse y volverse irreconocible el carácter puramente asertorio de la afirmación, tal como se mostrará en una más detenida consideración del asunto. La antinomia que pertenece a este lugar, concierne a la llamada divisibilidad infinita de la materia y se basa en la oposición de los momentos de la continuidad y la discontinuidad que el concepto de la cantidad contiene en sí. La tesis de tal antinomia, según la exposición kantiana, reza así. Cualquier sustancia compuesta en el mundo consiste en partes simples y no existe por doquier sino lo simple o lo que está compuesto de él. Aquí se haya opuesto a lo simple, al átomo, lo compuesto, lo cual es una determinación que frente a lo constante o continuo queda muy atrás. El substrato, que se haya atribuido a estas abstracciones, que son precisamente las sustancias en el mundo, no significa aquí nada más que las cosas tal como son perceptibles sensiblemente, y no tiene ningún influjo sobre el aspecto antinómico mismo, podía tomarse igualmente bien aún el espacio o el tiempo. En cuanto ahora la tesis habla. Tan solo de composición en lugar de continuidad, enseguida resulta realmente una proposición analítica o sea tautológica. Que lo compuesto no es en sí y por sí uno, sino que es solo un conjunto extrínseco y consiste en un otro, es su determinación inmediata. Pero lo otro, respecto al compuesto, es lo simple. Por lo tanto está autológico el decir que lo compuesto consiste en lo simple. Cuando se pregunta a veces, en qué consiste algo, se requiere la indicación de un otro, cuya combinación constituya aquel algo. Si se hace consistir la tinta nuevamente en tinta, falta entonces el sentido de la pregunta acerca del consistir en otro, no se ha contestado tal pregunta y solo se la ha repetido. Es otra cuestión, luego, si aquello de que se habla tiene que consistir en algo o no. Pero lo compuesto es un absoluto algo tal que debe ser un conjunto y debe consistir en otro. Si lo simple, que debe ser lo otro de lo compuesto, es tomado solo por un relativamente simple, que por sí mismo sea a su vez compuesto, entonces la cuestión permanece igual antes que después. La representación contempla de cierto modo solo este o aquel compuesto, con respecto al cual podría indicarse también este o aquel algo como simple suyo, que fuese por sí un compuesto. Pero aquí se habla del compuesto como tal. Por lo que se refiere ahora a la prueba kantiana de la tesis, ésta, como todas las pruebas kantianas de las demás proposiciones antinómicas, hace el rodeo que se mostrará como muy superfluo de ser apagógica. Admitid empieza el que las sustancias compuestas no consistan en partes simples. Entonces, cuando se hubiese eliminado, con el pensamiento, toda composición, no quedaría ninguna parte compuesta y puesto que según la suposición recién efectuada no se da ninguna parte simple, tampoco quedaría nada simple, y por lo tanto no quedaría absolutamente nada más, y por consecuencia no se daría ninguna sustancia. Esta conclusión es totalmente correcta, si no se da nada más que lo compuesto y se piensa que, al ser eliminado todo compuesto, no queda nada más en absoluto, esto será concedido, pero podría ahorrarse esta superfluidad, tautológica, y podría empezarse la prueba enseguida con lo que sigue después, vale decir. O es imposible que pueda eliminarse con el pensamiento todo compuesto, o bien, después de la eliminación de él, debe quedar como residuo algo que subsista sin composición, esto es, lo simple. Pero en el primer caso lo compuesto no consistiría a su vez en sustancias pues en éstas la composición es sólo una relación accidental de sustancias, sin la cual éstas deben subsistir como seres persistentes por sí. Ahora bien, puesto que este caso contradice a la presuposición, resta sólo el segundo, vale decir que el compuesto sustancial en el mundo consiste en partes simples. Se haya colocado en un paréntesis, al lado, aquel fundamento que constituye el punto capital, frente al cual todo lo antecedente es completamente superfluo. El dilema es el siguiente, o lo que permanece es el compuesto, o no es éste, sino lo simple. Si fuese lo primero, vale decir lo compuesto, lo que permanece, entonces lo. Que permanece no serían las sustancias, porque para éstas la composición es sólo una relación accidental, pero son sustancias lo que permanece, y por lo tanto lo que permanece es lo simple. Claro está que sin el rodeo del apagoje, a la tesis, la sustancia compuesta consiste de partes simples, podía vincularse inmediatamente como prueba aquel fundamento, porque la composición es meramente una relación accidental de las sustancias, por ende extrínseca a ellas y no afecta a las sustancias mismas. Si, el razonamiento, tiene su exactitud con respecto al carácter accidental de la composición, entonces la esencia es por cierto lo simple. Pero este carácter accidental, del cual sólo depende el asunto, no se haya demostrado, sino admitido francamente, y precisamente así de paso, en un paréntesis, como algo que se comprende por sí mismo o es un accesorio. Se comprende sin duda por sí mismo que la composición es la determinación de la contingencia y la exterioridad, pero puesto que se debía tratar sólo de un conjunto accidental en lugar de la continuidad, no valía la pena que se estableciera sobre ésta, composición, una antinomia, o más bien no podía en absoluto establecerse ninguna antinomia. La afirmación de la simplicidad de las partes es entonces, como se recordó, sólo tautológica. En el rodeo apagógico vemos presentarse por lo tanto la misma afirmación que debe resultar de él. Más brevemente, por lo tanto, la prueba puede comprenderse de la manera siguiente. Admítase que las sustancias no constan de partes simples, sino que son sólo compuestas. Ahora bien, toda composición puede ser eliminada con el pensamiento porque es sólo una relación accidental, por lo tanto, después de su eliminación no permanecería ya ninguna sustancia, si no consta de partes simples. Pero debemos poseer sustancias, puesto que las hemos admitido, no debe desaparecer todo para nosotros, sino que algo debe quedar todavía, pues hemos presupuesto algo permanente que llamamos sustancia. Este algo, por lo tanto, tiene que ser simple. Pertenece en pero al conjunto que se considere la conclusión, y ésta reza de la manera siguiente. De aquí se sigue, de modo inmediato, que las cosas del mundo en su totalidad son seres simples, que la composición es sólo una condición exterior de ellas, y que la razón tiene que pensar las sustancias elementales como seres simples. Aquí vemos el carácter extrínseco, es decir, accidental, de la composición alegado como consecuencia, después de haber sido introducida en la prueba como paréntesis y utilizada en ella. Kant protesta mucho que en las proposiciones contradictorias de la antinomia no busca espejismo a fin de alegar de cierto modo como suele decirse una prueba de abogado. A la prueba considerada no hay que reprocharle tanto que sea un espejismo, como que sea un enredo inútil y atormentado, que sirve sólo para producir la forma exterior de una prueba y para no dejar percibir, en su total transparencia, que lo que debería resultar como consecuencia, constituye en un paréntesis el eje de la prueba, y que en general no se presenta ninguna prueba, sino sólo una presuposición. La antítesis reza. Ninguna cosa compuesta en el mundo consta de partes simples, y en el no existe absolutamente nada simple. La prueba igualmente es un rodeo apagógico, y aunque de distinto modo, es tan censurable como la anterior. Suponed dice esta prueba que una cosa compuesta, en tanto sustancia, conste de partes simples. Dado que toda relación exterior, y entre ellas también toda composición por medio de sustancias, es posible sólo en el espacio, así cuantas sean las partes de las que conste el compuesto, tantas deben ser aquellas de las que conste el espacio que lo contiene. Ahora bien, el espacio no consta de partes simples, sino de espacios. Por lo tanto cada parte del compuesto debe ocupar un espacio. Pero las partes absolutamente primeras de todo compuesto son simples. Por lo tanto, lo simple ocupa un espacio. Ahora bien, dado que todo lo real que ocupa un espacio, comprende en sí la presencia de un múltiple mutuamente extrínseco, y por lo tanto es compuesto y sin duda compuesto de sustancias, lo simple sería un compuesto sustancial. Lo cual se contradice a sí mismo. Esta prueba puede llamarse para utilizar una expresión kantiana que se presenta en otros pasajes todo un nido de procedimientos defectuosos. Ante todo el rodeo apagógico es una apariencia sin fundamento. Pues el supuesto de que todo sustancial es espacial, pero que el espacio no consta de partes simples, es una afirmación directa que se convierte en fundamento inmediato de lo que tiene que demostrarse, y con la cual toda la prueba está acabada. Luego esta prueba apagógica empieza con la proposición, toda composición por medio de sustancia es una relación exterior, pero la olvida a su vez enseguida de manera bastante asombrosa. Vale decir, se concluye luego que la composición es posible sólo en el espacio, pero que el espacio no consta de partes simples, y que lo real que ocupa un espacio es, por este motivo, compuesto. Cuando se ha admitido una vez la composición como relación extrínseca, resulta que la espacialidad misma, en cuanto sólo en ella debe ser posible la composición, es precisamente por tal motivo una relación extrínseca para las sustancias, que no les conciernen ni afecta a su naturaleza, como tampoco a lo demás que pueda todavía ser consecuencia de la determinación de la espacialidad. Por tal motivo precisamente no deberían las sustancias haber sido puestas en el espacio. Además se presupone que el espacio, donde las sustancias son aquí trasladadas, no consta de partes simples, porque es una intuición, vale decir según la determinación kantiana, una representación, que puede ser dada sólo por medio de un objeto único, y no es de ningún modo el llamado concepto discursivo. Sabido es que a partir de esta distinción kantiana entre intuición y concepto se ha desarrollado un gran desorden con respecto al intuir, y que con el fin de ahorrar el concebir, se ha extendido el valor y el dominio de esta, distinción, a todo el conocer. Aquí corresponde sólo, observar, que el espacio, tal como también la intuición misma, debe ser a la vez concebido, o comprendido si se quiere en general precisamente concebir o comprender. De este modo se plantearía el problema de, saber, si el espacio, aun cuando fuera, como intuición, una simple continuidad, no tendría que ser entendido según su concepto como si constara de partes simples, o bien si el espacio entra en la misma antinomia en la cual había sido trasladada sólo la sustancia. De hecho, si se entiende la antinomia de manera abstracta, ella concierne, según se recordó, a la cantidad en general, y por lo tanto también al espacio y al tiempo. Pero puesto que en la prueba se ha admitido que el espacio no consta de partes simples, esto tenía que ser un fundamento para no trasladar lo simple en este elemento, que no es conveniente para la determinación de lo simple. Pero aquí entra en colisión también la continuidad del espacio con la composición, las dos se hallan mutuamente intercambiadas lo cual en el silogismo da un aguaternio terminorum igual a cuaternidad de los términos. Se halla en Kant la expresa determinación del espacio, que dice, que éste, es un único, y las partes de él reposan sólo sobre limitaciones, de modo que ellas no son anteriores al espacio único que lo comprende todo, como si fuesen elementos de él, a partir de los cuales sería posible su composición, crítica de la razón pura, ed, página. Aquí la continuidad del espacio se haya presentada de manera muy correcta y determinada contra su composición por medio de elementos. En cambio, en la argumentación el traslado de las sustancias en el espacio debe llevar consigo, una presencia de un múltiple recíprocamente extrínseco, y sin duda, con esto un compuesto. Al contrario, según se alegó, la manera como una multiplicidad se halla en el espacio, debe excluir expresamente la composición y los elementos anteriores a la unidad de él. En la nota a la prueba de la antítesis se haya presentada todavía expresamente la representación, por otro lado fundamental de la filosofía crítica, de que nosotros tenemos un concepto de los cuerpos sólo como apariencias o fenómenos, pero como tales, ellos presuponen necesariamente el espacio, como condición de la posibilidad de todas las apariencias exteriores. Por lo tanto cuando por sustancia se entienden sólo cuerpos tales como los vemos, sentimos, gustamos, entonces ya no es realmente cuestión de lo que ellas son en su concepto, se trata sólo de una percepción sensible. La prueba de la antítesis debía, pues, concebirse brevemente así, toda la experiencia de nuestro ver, sentir, nos muestra sólo lo compuesto, ni el mejor microscopio ni los cuchillos más sutiles nos han permitido todavía encontrarnos con nada simple. Por lo tanto tampoco la razón puede pretender encontrarse con algo simple. Si examinamos, pues, más exactamente la oposición de estas tesis y antítesis y liberamos sus pruebas de toda superfluidad y enredo inútiles, entonces la prueba de la antítesis, por vía del traslado de las sustancias en el espacio, contiene la aceptación asertoria de la continuidad, tal como la prueba de la tesis, por vía de la aceptación de la composición como manera de relación de lo sustancial, contiene la aceptación asertórica de la contingencia de esta relación, y por lo tanto la aceptación de las sustancias como unos absolutos. Toda la antinomia se reduce, pues, a la separación y afirmación directa de los dos momentos de la cantidad y, sin duda, de ellos como absolutamente separados. Si son tomados según la mera discontinuidad, la sustancia, la materia, el espacio, el tiempo, son absolutamente divididos, lo uno es su principio. Según la continuidad este uno es sólo un eliminado, el dividir queda como divisibilidad, queda la posibilidad de dividir, como posibilidad, sin que se llegue efectivamente al átomo. Si ahora nos quedamos firmes aún en la determinación que se dio en lo antes expresado acerca de estas oposiciones, entonces en la continuidad misma está el momento del átomo, porque esta, continuidad, está absolutamente como la posibilidad del dividir, tal como aquel ser dividido, esto es, la discontinuidad, elimina también toda diferencia de los unos, pues los simples unos son cada uno lo que es el otro, así, pues contiene a la vez su igualdad y por lo tanto su continuidad. Como cada uno de los dos lados opuestos contiene en sí mismo su otro y ninguno puede ser pensando sin el otro, de esto se sigue que ninguna de estas determinaciones, tomada por, si sola, tiene verdad, sino que la tiene sólo su unidad. Esta es la verdadera consideración dialéctica de ellas, tal como su verdadero resultado. Infinitamente más ricos de significado y más hondos que las consideradas antinomias kantianas son los ejemplos dialécticos de la antigua escuela eleática especialmente los tocantes al movimiento, que se basan igualmente en el concepto de la cantidad y tienen en él su solución. Sería largo examinarlos también aquí, ellos se refieren a los conceptos del espacio y el tiempo, y pueden ser tratados a propósito de estos y en la historia de la filosofía. Ellos hacen el más alto honor a la razón de sus inventores, y tienen por resultado el puro ser de Parménides, al mostrar la resolución de todo ser determinado en sí mismo, y son por lo tanto en sí mismos el fluir de Heráclito. Por esto son también dignos de una consideración más honda de la explicación habitual, que declara, que son precisamente sofismas, la cual aseveración se mantiene adherida al percibir empírico de acuerdo con el procedimiento de Diógenes, tan evidente para el intelecto común de los hombres. Diógenes como dialéctico mostró la contradicción que contiene en sí el movimiento, y no quiso luego ulteriormente esforzar su razón, sino que trató de refutarla, tal contradicción, de manera visible mediante un callado ir y venir. Una afirmación y refutación que por cierto es más fácil de efectuar que meterse a fondo en los pensamientos y mantener firmemente y resolver mediante el pensamiento los enredos en que éste nos introduce, y sin duda no el pensamiento procedente desde lejos, sino el que se forma en la misma conciencia ordinaria. Las soluciones que presenta Aristóteles de estas formaciones dialécticas, tienen que apreciarse dignamente y están contenidas en sus conceptos verdaderamente especulativos del espacio, el tiempo y el movimiento. Aristóteles opone la continuidad a la infinita divisibilidad, considerada, como aquella en la cual se basan las más afamadas de aquellas pruebas y que al ser representada como si fuera realizada, se identifica con el ser dividido infinitamente, vale decir con los átomos. La continuidad, al contrario, conviene tanto al tiempo tomo al espacio, de modo que la infinita, vale decir, abstracta multiplicidad se haya contenida en la continuidad sólo en sí, según la posibilidad. Lo real frente a la multiplicidad abstracta así como frente a la continuidad abstracta es lo concreto de ellas, el tiempo y el espacio mismos, tal como frente a esto son a su vez, lo real concreto, el movimiento y la materia. Sólo en sí o sólo según la posibilidad existe lo abstracto, existe sólo como momento de un real. Bail, quien en su diccionario, Art. Zenón, encuentra pito y aval, digna de compasión, la resolución de la dialéctica zenoniana efectuada por Aristóteles, no entiende qué significa que la materia sea davisabal al infinito sólo según la posibilidad. Contesta que si la materia es davisabal al infinito, entonces contiene realmente una cantidad infinita de partes, y que esto por lo tanto no es un infinito en piu y sans, potencial, sino un infinito que existe real y actualmente. Antes bien, ya la divisibilidad misma es sólo una posibilidad, no una existencia de las partes, y la multiplicidad en general se haya puesta en la continuidad sólo como un momento, como un eliminado. Un intelecto agudo y en tal aspecto Aristóteles es igualmente insuperado no basta para comprender y juzgar los conceptos especulativos de Zenón, como tampoco basta la mencionada torpeza de la representación sensible para refutar sus argumentaciones. Aquel intelecto se halla en el error de considerar como algo, como algo verdadero y real semeantes entes del pensamiento y abstracciones, como sería una cantidad infinita de partes, pero esta conciencia sensible no deja llegar por encima de lo empírico hasta los pensamientos. La solución kantiana de la antinomia consiste igualmente sólo en esto, que la razón no debe elevarse por encima de la representación sensible y debe tomar el fenómeno tal como está. Esta solución deja de lado el contenido mismo de la antinomia, no llega a la naturaleza del concepto de sus determinaciones, cada una de las cuales, aislada, por sí, es nula y en sí misma es sólo el traspasar a la otra, y tiene la cantidad como su unidad y en ésta tiene su verdad. Magnitud continua y discontinua discrete. La cantidad contiene los dos momentos de la continuidad y la discontinuidad. Tiene que ser puesta en ambos como en sus determinaciones. Es enseguida inmediata unidad de ellos, vale decir que se haya ante todo puesta precisamente sólo en una de sus determinaciones, en la continuidad, y es así magnitud continua. O bien la continuidad es sin duda uno de los momentos de la cantidad, que se haya completado sólo por el otro, la discontinuidad. Pero la cantidad es unidad concreta sólo si es la unidad de momentos diferentes. Estos por lo tanto tienen que ser tomados también como diferentes, aunque sin ser resueltos a su vez en atracción y repulsión, sino permaneciendo según su verdad cada uno en su unidad con el otro, vale decir, permaneciendo el todo. La continuidad es sólo la unidad coherente y compacta, como unidad de lo discontinuo, al ser puesta así, ya no es sólo un momento, sino la cantidad entera, la magnitud continua. La cantidad inmediata es magnitud continua. Pero la cantidad no es en general un inmediato, la inmediación es una determinación, cuyo ser eliminado es la misma cantidad. Ésta tiene que ser puesta por lo tanto en la determinación que le es inmanente, y ésta es lo uno. La cantidad es la magnitud discontinua. La discontinuidad, tal como la continuidad, es un momento de la cantidad, pero es ella misma también la cantidad entera, precisamente porque es un momento en ésta, vale decir, en lo entero, por lo tanto como diferente, no se hilde éste, entero, no se hilde su unidad con el otro momento. La cantidad es un ser uno fuera del otro en sí, y la magnitud continúa en éste ser uno fuera del otro en tanto se continúa a sí mismo sin negación, como una conexión igual en sí misma. Pero la magnitud discontinua es éste uno fuera del otro como no continuo sino como interrumpido. Sin embargo, con ésta multitud de unos no se presenta otra vez la multitud de los átomos y el vacío, y la repulsión en general. Porque la magnitud discontinua es cantidad, su misma discontinuidad es continua. Esta continuidad en lo discontinuo consiste en esto, que los unos son lo mutuamente igual, o sea que tienen la misma unidad. La magnitud discontinua, por ende, es el uno fuera del otro del uno múltiple, como de lo igual, no el uno múltiple en general, sino puesto como lo múltiple de una unidad. Nota. En las representaciones ordinarias de las magnitudes continua y discontinua se pasa por alto que cada una de estas magnitudes tiene en sí ambos momentos, tanto la continuidad como la discontinuidad, y que, conocer, su diferencia deriva de saber sólo lo siguiente, cuál de los dos momentos es la determinación puesta y cuál es sólo la existente en sí. Espacio, tiempo, materia, son magnitudes constantes, en tanto son repulsiones de sí mismas, un fluyente salir fuera de sí, que no es a la vez un traspaso o referirse a un otro cualitativo. Tienen la posibilidad absoluta de que lo uno se haya puesto en ellas por doquier no como la posibilidad vacía de un mero ser otro como cuando se dice que sería posible que en lugar de esta piedra estuviese un árbol sino que contienen el principio de lo uno en sí mismos, éste es una de las determinaciones de que están constituidas. A la inversa no debe pasarse por alto la continuidad en las magnitudes. Discontinuas, este momento, como se mostró, es lo uno en cuanto unidad. Las magnitudes continua y discontinua pueden considerarse como especies de la cantidad, pero no porque la magnitud se halle puesta bajo una cierta determinación extrínseca, sino bajo las determinaciones de sus propios momentos, el traspaso habitual desde el género hacia la especie deja llegar en ella a determinaciones extrínsecas, de acuerdo con un cierto fundamento de la división, extrínseco a ella. Además las magnitudes continua y discontinua no son todavía cuantos, son sólo la cantidad misma en cada una de sus dos formas. Se llaman de cierto modo magnitudes, en cuanto tienen en general de común con el cuanto esta condición, ser una determinación de la cantidad. Limitación de la cantidad. La magnitud discontinua tiene en primer lugar lo uno por principio, en segundo lugar es multiplicidad de los unos, y en tercer lugar es esencialmente constante, es lo uno al mismo tiempo como eliminado, o como unidad, y es el continuarse como tal en la discontinuidad de los unos. Por lo tanto se halla puesta como una magnitud, y la determinación de ella es lo uno, que en este ser puesto y existir es un uno exclusivo, un término en la unidad. La magnitud discontinua como tal debe inmediatamente no ser limitada, pero en tanto distinta de la continua está como una existencia y un algo, cuya determinación es lo uno, y por estar en una existencia, es también primera negación y término. Este término, además de ser referido a la unidad y de ser la negación en ésta, se halla también, como uno, referido a sí mismo, de este modo es un término limitado y comprensivo. El término no se distingue aquí primeramente del algo de su existencia, sino que como uno es inmediatamente este mismo punto negativo. Pero el ser que está limitado aquí, está esencialmente como continuidad, por cuyo medio traspasa más allá del término y de este uno y es indiferente frente a ellos. La cantidad discontinua real es así una cantidad o un cuanto, esto es, la cantidad como una existencia y un algo. En cuanto lo uno, que es término, comprende en sí los muchos unos de la cantidad discontinua, los pone al mismo tiempo como eliminados en él, es un término en la continuidad en general como tal, y por lo tanto es indiferente aquí a la distinción de la magnitud continua y discontinua, o más exactamente, es un término en la continuidad tanto de la una como de la otra, ambas pasan más allá, a ser cuantos. Segundo capítulo El cuánto. El cuánto, que es ante todo cantidad con una determinación o un término en general, en su completa determinación es el número. El cuánto se diferencia. En segundo lugar, ante todo en un cuánto extensivo, en el cual el término está como limitación de la multiplicidad existente, luego, dado que esta existencia traspasa al ser para sí, a un cuánto intensivo, o grado, que tiene su determinación en un otro, dado que está para sí y por ende como término indiferente, está de modo igualmente inmediato fuera de sí. Como tal contradicción puesta, entre el ser así determinado simplemente en sí y el tener su determinación fuera de sí e indicar para ella fuera de sí, el cuánto traspasa en tercer lugar a la infinitud cuantitativa, como el que se haya puesto en sí mismo extrínsecamente. El número. La cantidad es cuánto, o sea tiene un término, tanto cuál magnitud continua, como cuál magnitud discontinua. La diferencia entre estas especies no tiene ningún significado aquí, al comienzo. La cantidad como el ser para sí eliminado es ya en sí y por sí misma indiferente respecto a su término. Pero con esto no le es de igual modo indiferente el término, o sea el ser un cuanto, porque contiene en sí lo uno, el ser determinado absoluto como su propio momento, que por lo tanto, como puesto en la continuidad o unidad de ella, es su término, pero que permanece como uno, en el cual se convierte ella, la cantidad, en general. Este uno por lo tanto es el principio del cuanto, pero es el uno como, uno, de la cantidad. Es por ende en primer lugar continuo, es unidad, en segundo lugar es discontinuo, o sea la multiplicidad existente en sí como en la magnitud continua o bien puesta como en la magnitud discontinua de los unos, que tienen la igualdad entre ellos, o sea aquella continuidad, que es, la misma unidad. En tercer lugar este uno es también la negación de los muchos unos como simple término, es un excluir de sí su ser otro, es una determinación de sí frente a otros cuantos. Lo uno por lo tanto es un término, que se refiere a sí mismo, que se incluye a sí mismo, que excluye otro término. El cuanto, puesto completamente en estas determinaciones, es el número. Su completo ser puesto está en la existencia del término como multiplicidad y por lo tanto es su ser distinto respecto a la unidad. El número, en consecuencia, aparece como magnitud discontinua, pero tiene en la unidad también la continuidad. Por lo tanto es también el cuanto en su determinación más completa, pues el término, está, en el como multiplicidad determinada, que tiene por su principio lo uno, esto es, lo absolutamente determinado. La continuidad, como aquello donde lo uno está sólo en sí, como eliminado, o sea, puesto como unidad, es la forma de la indeterminación. El cuanto, considerado sólo como tal, es terminado en general, su término es una determinación abstracta y simple de él. Pero en cuanto es un número, este término se haya puesto como múltiple en sí mismo. Contiene los muchos unos que forman su existencia, pero no los contiene de modo indeterminado, sino que en ellos cae la determinación del término. El término excluye otra existencia, vale decir, los muchos otros, y los unos excluidos por él son una multitud determinada, el monto, y en relación a ellos, como a la discontinuidad tal cual se haya en el número, el otro es la unidad, la continuidad de ellos. El monto y la unidad forman los momentos del número. Con respecto al monto hay que ver más exactamente cómo los muchos unos de que consiste están en el término. Acerca del monto es exacta la expresión, que dice, que él consiste en los muchos, pues los unos no están en él como eliminados, sino que se hallan en él, sólo puestos con el término exclusivo, frente al cual son indiferentes. Pero este, término, no es, indiferente, frente a ellos. En el ser determinado, la relación del término hacia él se había establecido al comienzo de manera tal, que el ser determinado, en tanto era lo afirmativo, permanecía subsistiendo aquel de su término, y este, que era la negación, se encontraba allende, al margen de aquel. Del mismo modo en los muchos unos, su quebrantamiento y la exclusión de otros unos aparecen como una determinación que cae fuera de los unos incluidos. Pero se ha mostrado allí que el término penetra el ser determinado, llega tan lejos como éste, y que por lo tanto el algo se haya terminado por su determinación, vale decir, es finito. Así se representa en lo cuantitativo del número, por ejemplo 100, de modo que sólo el centésimo uno terminaría a los muchos para que fueran 100. Por un lado esto es exacto, pero de otro lado ninguno de los 100 unos tiene un privilegio, porque son sólo iguales, cada uno es por lo tanto el centésimo, todos ellos pertenecen pues, al término por el cual el número es 100. Este número no puede por su determinación prescindir de ninguno, los demás por lo tanto no constituyen frente al centésimo uno un ser determinado que esté fuera del término o sólo en el interior de él, y sea en general diferente de él. El monto, por ende, no es una multiplicidad frente a lo uno que incluye y termina, sino que constituye el mismo esta terminación, que es un cuanto determinado, los muchos constituyen un número, un 2, un 10, un 100. Lo uno que termina, es ahora, el ser determinado frente a otros, la distinción del número con respecto a los demás. Pero esta distinción no se convierte en determinación cualitativa, sino que sigue siendo cuantitativa, y cae en la reflexión extrínseca que hace la comparación. El número queda como un uno que ha vuelto a sí mismo y es indiferente frente a otros. Esta indiferencia del número frente a otros es una determinación esencial de él, y constituye su ser determinado en sí, pero a la vez su propia exterioridad. El número es así un uno numérico como lo absolutamente determinado, que tiene al mismo tiempo la forma de la simple inmediación, y para el cual, pues, la relación hacia otro es completamente extrínseca. Como uno, que es número, tiene además la determinación en cuanto esta es relación con otro como sus momentos en el mismo, en su distinción entre la unidad y el monto, y el monto es el mismo una multiplicidad de los unos vale decir, lo uno que es número, es en sí mismo esta absoluta extrínsequedad. Esta contradicción del número o del cuanto en general en sí, es la cualidad del cuanto, en cuyas determinaciones ulteriores esta contradicción se desarrolla. Nota. La magnitud espacial y la numérica suelen considerarse como dos especies, de modo que la magnitud espacial sería una magnitud determinada por sí, tanto como la magnitud numérica. Su distinción consistiría sólo en las diferentes determinaciones de continuidad y discontinuidad, pero como cuántos estarían ellas en el mismo grado. La geometría tiene en general por objeto en la magnitud espacial la magnitud continua, y la aritmética en la magnitud numérica la discontinua. Pero dada esta desigualdad de sus objetos, no tienen igual manera de perfección en su delimitación o en su ser determinado. La magnitud espacial tiene sólo la delimitación en general, y en cuanto tenga que considerarse sólo como un cuanto absolutamente determinado, tiene necesidad del número. La geometría como tal no mide las figuras espaciales, no es arte de medida, sino que sólo las compara. También las determinaciones en las definiciones son tomadas en parte de la igualdad de los lados, de los ángulos, y de la igual distancia. Así el círculo, dado que se basa solamente en la igualdad de la distancia de todos los puntos posibles en el desde un punto central, no necesita de ningún número para su determinación. Estas determinaciones, basadas en la igualdad o desigualdad son genuinamente geométricas. Pero no son suficientes, y para otras, por ejemplo el triángulo, el cuadrado, se exige el número, que en su principio, vale decirlo uno, contiene el ser determinado por sí, no el ser determinado mediante la ayuda de otro, y por lo tanto sin mediar una comparación. La magnitud espacial tiene, por cierto, en el punto la determinación correspondiente al uno, pero el punto, en tanto se ir fuera de sí, se convierte en otra cosa, se convierte en línea, porque esencialmente está sólo como un uno del espacio, se convierte, en la relación, en una continuidad, donde se hayan eliminado su carácter de punto, su ser determinado por sí, su uno. Puesto que el ser determinado por sí debe conservarse en el ser fuera de sí, es. Necesario que la línea sea representada como una multitud de unos, y que el término reciba en sí la determinación de muchos unos, vale decir, debe la magnitud de la línea. Tal como la de las otras determinaciones espaciales, ser considerada como un número. La aritmética considera el número y las figuras de éste, o más bien, a éstas, no las considera, sino que opera en ellas. Pues el número es la determinación indiferente, inerte, tiene que ser convertido en activo y puesto en relación desde fuera. Las maneras de relación son las operaciones aritméticas. Se hayan presentadas en la aritmética una después de la otra, y claro está que la una depende de la otra. Sin embargo, el hilo que guía su progreso no se haya puesto de relieve en la aritmética. Pero de la misma determinación conceptual del número se extrae con facilidad la composición sistemática a la cual tiene una legítima pretensión la exposición, que se hace, de estos elementos en los manuales. Estas determinaciones que dan la guía tienen que ser señaladas aquí brevemente. El número debido a su principio, que es el 1, es en general una colección exterior, una figura absolutamente analítica, que no contiene ninguna conexión interior. Puesto que se haya engendrado así sólo de modo extrínseco, todo cómputo representa una producción de números, un numerar o, de manera más determinada un ceo-numerar. Una diferenciación en este producir extrínseco, que nunca hace otra cosa, puede estar únicamente en una distinción recíproca entre los números que deben numerarse juntamente, tal distinción debe ser tomada ella misma de otra parte y de una determinación extrínseca. La diferencia cualitativa, que constituye la determinación del mismo número, es como hemos visto, la de la unidad y el monto, a ésta se reduce por lo tanto cualquier determinación conceptual que pueda presentarse en las operaciones aritméticas. Pero la diferencia que compete a los números como cuántos, es la identidad extrínseca y la diferencia extrínseca, esto es, la igualdad y la desigualdad, que son momentos de la reflexión y tienen que tratarse entre las determinaciones de la esencia, al hablar de la diferencia. Además hay que declarar todavía previamente que los números en general pueden ser producidos de dos maneras, por vía de composición o por vía de separación de, números, ya compuestos. En tanto ambas maneras se producen en una especie de números determinada de la misma guisa, así a una composición de números, que puede llamarse operación positiva, corresponde una separación, que puede llamarse una operación negativa. La determinación de la operación misma es independiente de esta oposición. Después de estas observaciones sigue pues la declaración de las maneras de calcular. La primera generación de los números consiste en la recolección de muchos como tales, vale decir, que cada uno de ellos se haya puesto solo como uno, y esto es, el numerar. Dado que los unos son extrínsecos uno frente al otro, se presentan según una imagen sensible, y la operación, por cuyo medio se engendra el. Número, es un computar sobre los dedos, los puntos. ¿Qué es 4, 5? Puede solo ser mostrado. El interrumpir según cuánto debe ser abarcado, es algo accidental y arbitrario, en tanto el término es extrínseco. La diferencia entre el monto y la unidad, que aparece en el progreso de las operaciones, fundamenta un sistema de números, diádico, décádico, tal sistema reposa totalmente sobre el arbitrio, que determina, el monto constante que tiene que ser tomado a su vez como unidad. Los números que han surgido de la numeración son nuevamente numerados, y al ser puestos así de modo inmediato, son determinados todavía sin cualquier relación entre ellos, son indiferentes con respecto a la igualdad o desigualdad, son de una magnitud accidental uno respecto al otro, por lo tanto desiguales en general, y esto es, adicionar. Key sumando c, se conoce por este medio, que además de los son numerados todavía sobre los dedos o de otra manera, de donde luego el resultado, alcanzado, se conserva en la memoria, en la mente, pues en todo esto no hay nada intrínseco. Igualmente que x es igual a, se sabe por medio de cómputo sobre los dedos, esto es, que a un 7 se agrega, numerando, todavía un, 7, y esto se efectúa cinco veces, y el resultado igualmente se conserva en la memoria. La fatiga de este numerar y del invento de las sumas y los productos, se elimina por medio de, las tablas, preparadas de uno más uno adición, o bien de unas veces unos multiplicación, que sólo hay que aprender de memoria. Kant, en la introducción a la crítica de la razón pura, p.v., ha considerado la proposición más igual a como una proposición sintética. Al comienzo, sin duda, dice, habría que pensar seguramente, que sea una simple proposición analítica, que procede a partir del concepto de una adición de 7 y 5, según el principio de contradicción. El concepto de la adición solamente significa la abstracta determinación de que estos dos números deben tomarse juntamente, y por cierto, en tanto números, de una manera extrínseca, vale decir carente de concepto, significa, que a partir del 7 se debe seguir numerando hasta que se hayan agotado los unos que deben agregarse, cuyo monto está determinado en 5, el resultado lleva el nombre, por otra parte conocido, de 12. Solamente, continúa Kant, cuando se considera esto más detenidamente, se halla que el concepto de adición de y no contiene nada más que la unión de los dos números en uno solo, donde no se piensa total y absolutamente cual sea este número único que los comprende a ambos, yo puedo todavía descomponer mi concepto de tal adición posible, tanto, como quiera, y sin embargo no llegaré a encontrar en él el 12. Por cierto que el tránsito de aquel problema al resultado no tiene nada que hacer con el pensar la adición y con la descomposición del concepto, hay que salir fuera de este concepto, sigue diciendo Kant, y tomar como ayuda la intuición, los cinco dedos, y de tal modo agregar al concepto de 7 las unidades de los cinco dedos en la intuición. Sin duda que el 5 está dado en la intuición, vale decir, representa un ser reunidos, de manera totalmente extrínseca, los unos del pensamiento repetidos como se quiera, pero. Tampoco el 7 es un concepto. No estamos en presencia de ningún concepto más allá del cual tengamos que ir. La adición de y significa la conjunción, carente de concepto, de los dos números, y el numerar continuado, en esta manera carente de concepto, a partir de 7 hasta que sean agotados los 5, puede llamarse un juntar, un sintetizar, tal como, precisamente, el numerar a partir del 1, pero un sintetizar que es de naturaleza totalmente analítica, pues la conexión es por completo creación nuestra y en ella no hay ni entra nada que no se presente de manera absolutamente extrínseca. El postulado de adicionar a tiene con el postulado de numerar en general la misma relación que el postulado de prolongar una línea recta tiene con el de trazar una línea recta. Por vía que sea la expresión, sintetizar, su determinación es que esto se produce a priori. De todos modos el contar no es una determinación de la sensación, la única que según la determinación kantiana de la intuición, queda para el a posteriori, y el contar es por cierto una tarea que se cumple sobre el terreno de la intuición abstracta, vale decir, que está determinada por medio de la categoría de lo uno, y donde se hace abstracción de todas las otras determinaciones de la sensibilidad, como también de los conceptos. El a priori en general es sólo algo vago, la determinación del sentimiento, en tanto impulso, sentido, tiene el momento de la prioridad en sí, de la misma manera que el espacio y el tiempo como existentes, o sea como lo espacial y lo temporal, son determinados a posteriori. En conexión con esto puede agregarse que la afirmación de Kant, acerca de la constitución sintética de las proposiciones fundamentales de la geometría pura, tampoco contiene nada fundado. Mientras declara que, en su mayoría, ellas son realmente analíticas, al mismo tiempo alega para aquella representación sólo la proposición fundamental de que la línea recta es la más corta entre dos puntos. Mi concepto de lo recto, precisamente, no contendría nada acerca de la magnitud, sino sólo una cualidad, luego, el concepto de lo más corto sería pues enteramente un agregado y no podría extraerse del concepto de la línea recta por medio de ninguna descomposición, por lo tanto debería recurrirse aquí a la intuición como ayuda, por cuya mediación solamente es posible la síntesis. Pero aquí tampoco se trata de un concepto de lo recto en general, sino de la línea recta, y ésta es ya algo espacial, intuible. La determinación o, si se quiere, el concepto de la línea recta no es sin embargo nada más que ésta, de ser la línea absolutamente simple, vale decir que en su salir fuera de sí el llamado movimiento del punto se refiere absolutamente a sí misma, y en su extensión no se haya puesta ninguna especie de diversidad de la determinación, ninguna referencia a un otro punto u otra línea, situados, fuera de ella. Es la dirección absolutamente simple en sí. Esta simplicidad, sin duda, es su cualidad, y si la línea recta tiene que parecer difícil de definir analíticamente, esto acontece sólo debido a la determinación de la simplicidad o relación a sí misma, y puramente porque la reflexión tiene delante de sí, en el determinar, primera y esencialmente una pluralidad, un determinar por medio de otro. Pero por sí mismo no. Es absolutamente difícil de comprender esta determinación de la simplicidad de la extensión en sí, y su carencia de determinación por medio de otro. La definición de Euclides no contiene otra cosa que esta simplicidad. Pero ahora el traspaso de esta cualidad a determinación cuantitativa de que es la más corta que debería constituir el elemento sintético, es absoluta y solamente analítico. La línea, en tanto espacial, es cantidad en general, lo más simple, si es afirmado acerca del cuánto, es lo mínimo, y si es afirmado acerca de la línea, es lo más corto. La geometría puede aceptar estas determinaciones como corolarios de la definición, pero Arquímedes en sus libros sobre la esfera y el cilindro veaselatrad. De Howard, página. Ha actuado de la manera más oportuna al enunciar aquella determinación de la línea recta como un axioma, en un sentido tan exacto como, hizo, Euclides al enunciar la determinación relativa a las paralelas entre los axiomas, porque el desarrollo de esta determinación a fin de convertirla en una definición, habría requerido igualmente determinaciones no pertinentes de modo inmediato a la espacialidad, sino más abstractamente cualitativas, como la simplicidad, la igualdad de la dirección. Y otras semejantes. Estos antiguos han dado también a sus ciencias un carácter plástico, y mantenido su exposición severamente en los límites de las propiedades de su materia, con exclusión, pues, de lo que hubiera sido de especie heterogénea para ellas. El concepto que Kant ha establecido en los juicios sintéticos a priori, esto es el concepto de un diferente, que a la vez es inseparable, de un idéntico que en sí mismo es diferencia inseparada, pertenece al aspecto grande e inmortal de su filosofía. Este concepto se halla por cierto presente también en el intuir, porque es el concepto mismo y todo en sí es concepto, pero las determinaciones que son extraídas en aquellos ejemplos no lo exponen. Antes bien el número y el enumerar son una identidad y el producirse de una identidad, que es en absoluto sólo una síntesis exterior, síntesis superficial, unidad de unos, unos tales que se hayan puestos más bien como no idénticos en sí recíprocamente, sino extrínsecos y separados por sí mismos. En la línea recta debe estar como base la determinación de que sea la más corta entre dos puntos, antes bien debe estar como base sólo el momento de lo idéntico abstracto, sin distinción en sí mismo. Vuelvo ahora desde esta digresión al mismo adicionar. La operación negativa correspondiente a éste, el sustraer, es el separar, de manera igual y totalmente analítica, los números que, tal como en el adicionar, están determinados sólo como desiguales en general uno frente al otro. La determinación próxima es la igualdad de los números que deben ser numerados. Por medio de esta igualdad son ellos una unidad, y con esto entra en el número la diferencia entre la unidad y el monto. La multiplicación constituye la tarea de numerar juntamente un monto de unidades que son ellas mismas un monto. En esto es indiferente cuál de los dos números es declarado como unidad y cuál como monto, y que se diga cuatro veces tres, donde cuatro es el monto y tres la unidad, o a la inversa tres veces cuatro. Se ha declarado ya más arriba que el hallazgo. Originario del producto se ha realizado mediante el simple numerar, vale decir el contar con los dedos, la posterior capacidad de enunciar inmediatamente el producto reposa en la colección de aquellos productos, que es el abaco, tabla de multiplicación o pitagórica, y en saberlo de memoria. La división es la operación negativa según la misma determinación de la diferencia. Es de igual modo indiferente cuál de los dos factores, el davaisar o el cociente, se haya determinado como unidad o como monto. El davaisar se haya determinado como unidad y el cociente como monto, cuando la tarea de la división está expresada, en el sentido de, que se quiere ver cuántas veces monto un número unidad está contenido en un número dado, viceversa el davaisar está considerado como monto y el cociente como unidad, cuando se dice que se debe dividir un número en un determinado monto de partes iguales y encontrar la magnitud de tal parte de la unidad. Los dos números determinados uno frente al otro como unidad y monto, están como números todavía de modo inmediato uno contra el otro, y por lo tanto son en general desiguales. La igualdad ulterior es la de la unidad y el monto mismos, de este modo está acabado el progreso hacia la igualdad de las determinaciones que están en la determinación del número. El numerar según esta igualdad perfecta es el elevar a potencias la operación negativa es la extracción de raíz, y ante todo la elevación de un número al cuadrado. La elevación a potencia es el perfecto ser determinado del numerar en sí mismo donde los muchos números que son adicionados son los mismos, y su multiplicidad o monto mismo es idéntico con el número que se haya puesto muchas veces, y que es la unidad. No hay por otro lado ninguna determinación en el concepto del número, que pueda ofrecer una diferencia, tampoco puede realizarse una ulterior igualación de la diferencia que está en el número. La elevación a potencias mayores que el cuadrado es una continuación formal, en parte, en los exponentes pares es sólo una repetición del elevar al cuadrado, en parte, en las potencias impares, vuelve a entrar la desigualdad. En la igualdad formal, precisamente por ejemplo en el cubo, ante todo, del nuevo factor tanto con el monto como con la unidad, este, nuevo factor, es desigual como unidad respecto al monto que sea, por ejemplo, el cuadrado de frente a, y todavía más en el cubo de 4, donde el monto, según el cual el número que representa la unidad debe ser multiplicado por sí mismo, es diferente de este mismo número. Estas determinaciones se presentan como la diferencia esencial del concepto, el monto y la unidad, los cuales tienen que ser igualados para el completo retomo en sí del ir fuera de sí. En lo recién expuesto está además el motivo por el cual de un lado la resolución de las ecuaciones superiores debe consistir en la reducción a la ecuación cuadrática, de otro lado la razón por la cual las ecuaciones de exponentes impares se determinan sólo de manera formal, y precisamente cuando las raíces son racionales, éstas no se dejan hallar de otro modo que por medio de una expresión imaginaria, vale decir, por lo contrario de lo que son y expresan aquellas raíces. El cuadrado de la aritmética contiene, de acuerdo con lo expuesto, sólo el absoluto ser determinado en sí, por lo cual las ecuaciones con ulteriores potencias formales deben ser reducidas a aquel, precisamente como el triángulo rectángulo en la geometría contiene el absoluto ser determinado en sí, expuesto en el teorema de Pitágoras, por lo cual también a éste deben ser reducidas todas las otras figuraciones geométricas para su total determinación. Una enseñanza, que proceda según un juicio lógicamente formado, trata la doctrina de las potencias antes de la doctrina sobre las proporciones, éstas sin duda, se vinculan con la diferencia de unidad y monto que constituye la determinación de la segunda operación, pero salen fuera de lo uno del cuánto inmediato, donde unidad y monto son sólo momentos, la determinación ulterior después de ésta permanece todavía extrínseca a la misma. El número en la relación no es más que un cuánto inmediato, tiene, pues, su determinación como mediación, pero la relación cualitativa será considerada más adelante. Acerca de la mencionada determinación ulterior de las operaciones, puede decirse que no es ningún modo una filosofía acerca de éstas, ni de cierta manera una exposición de su significado interior, porque de hecho no es un desarrollo inmanente del concepto. Pero la filosofía debe saber distinguir lo que según su propia naturaleza es una materia extrínseca a sí misma, de modo que luego el progreso del concepto pueda en tal objeto realizarse sólo de manera extrínseca, y sus momentos puedan estar también sólo en la forma propia de su exterioridad, como aquí la igualdad y la desigualdad. Es una exigencia esencial para filosofar acerca de objetos reales la distinción de las esferas a las que pertenece una determinada forma del concepto, vale decir donde ella se presenta como existencia, a fin de no perturbar por vía de las ideas lo extrínseco y lo accidental en su peculiaridad, y también a fin de no deformar y volver formales estas ideas por vía de la incongruencia de la materia. Pero aquella exterioridad, donde los momentos del concepto aparecen en aquella materia exterior que es el número, es aquí la forma adecuada. Como estos, momentos, presentan el objeto en su carácter intelectual, y como, a la vez no contienen pretensión especulativa y por lo tanto parecen fáciles, merecen ser utilizados en los tratados elementales. Nota. Sabido es que Pitágoras ha expuesto las relaciones racionales o filosofemas en números, también en la época moderna se ha hecho uso de ellos y de las formas de sus relaciones, como las potencias, en la filosofía, a fin de ordenar según todo esto los pensamientos o expresarlos por este medio. En el respecto pedagógico ha sido considerado el número como el objeto más apropiado de la intuición interior y la tarea de calcular las relaciones numéricas, ha sido considerada, como la actividad del espíritu donde éste lleva a la intuición sus relaciones más propias y en general las relaciones fundamentales de la esencia. Hasta qué punto pueda campite al número este alto valor, se desprende de su concepto, tal como se ha presentado. Vimos al número como determinación absoluta de la cantidad, y su elemento como diferencia convertida en indiferente, que es la determinación en sí, puesta al mismo tiempo plenamente sólo como extrínseca. La aritmética es ciencia analítica, porque todas las conexiones y diferencias que se presentan en su objeto, no están en este mismo, sino que le son sobrepuestas de una manera totalmente exterior. Ella no tiene ningún objeto concreto que contenga en sí mismo relaciones interiores, que en un primer tiempo estén ocultas para el saber, no dadas en la representación inmediata de tal objeto, y que tengan que salir a luz sólo mediante el trabajo del conocer. No sólo no contiene el concepto y con éste la tarea para el pensar conceptual, sino que es lo opuesto de éste. Debido a la indiferencia de lo vinculado con respecto a la vinculación, la cual carece de necesidad, se encuentra el pensar aquí en una actividad que es a la vez la exteriorización extrema de él mismo, esto es, en la actividad violenta del moverse en la carencia de pensamiento y del vincular lo que no es capaz de ninguna necesidad. El objeto es el pensamiento abstracto de la exterioridad misma. En cuanto es este pensamiento de la exterioridad, el número es a la vez la abstracción de la multiplicidad sensible, no ha conservado de lo sensible nada más que la determinación abstracta de la exterioridad misma. Por este medio lo sensible se haya llevado en él hasta la máxima cercanía respecto del pensamiento, él representa el pensamiento puro de la exteriorización propia del pensamiento. Por lo tanto puede ocurrir al espíritu que se eleva por encima del mundo sensible y conoce su esencia, que al buscar un elemento para su pura representación y para la expresión de su esencia, caiga, antes de concebir el pensamiento mismo como tal elemento y de alcanzar para su exposición la pura expresión espiritual, en la situación de elegir el número, esta interna y abstracta exterioridad. Por eso vemos en la historia de la ciencia que muy temprano es utilizado el número para la expresión de filosofemas. El número constituye el último grado de la imperfección, que concibe lo universal como afectado por lo sensible. Los antiguos han tenido la conciencia determinada de que el número está en el medio entre lo sensible y el pensamiento. Aristóteles refiere acerca de Platón Metaf, y, que dijo que además de lo sensible y de las ideas están de por medio las determinaciones matemáticas de las cosas, diferentes de lo sensible por esto, que son invisibles eternamente, inmóviles, pero diferentes de las ideas debido a que son un múltiple y un semejante, y en cambio la idea es absolutamente sólo idéntica consigo y una en sí. Una reflexión más amplia y hondamente pensada sobre el asunto por moderado de Cádiz se haya citada en la malchivita Pitagorae, ed. riterus, página. y sigt. El que los pitagóricos hayan caído en el número lo atribuye el al hecho de que no han podido todavía concebir las ideas fundamentales y los primeros principios claramente en la razón, porque estos principios son difíciles de pensar y difíciles de expresar, los números sirven muy bien en la enseñanza como contraseña, y ellos, los pitagóricos, imitaron en esto, entre otras cosas, a los geómetras, quienes no pueden expresar lo corpóreo en pensamientos y utilizan las figuras y dicen que este es un triángulo, pero no quieren decir con esto que el dibujo que cae bajo los ojos tenga que tomarse por un triángulo, sino que sólo tiene que representarse con él el pensamiento del triángulo. De este modo los pitagóricos han expresado como uno, el pensamiento de la unidad, de la mismidad y de la igualdad y el principio de la coincidencia, de la conexión y de la conservación de todo, así como de lo idéntico consigo mismo. Es superfluo señalar que los pitagóricos, a partir de la expresión de los números, pasaron también a la del pensamiento, a las categorías expresas de lo igual y lo desigual, del término y del infinito. Se haya referido ya con respecto a aquellas expresiones numéricas y vid. En la nota de página. S, tomado de una vida de Pitágoras en Potius, página. Que los pitagóricos distinguieron entre la monada y lo uno, y consideraron la monada como el pensamiento, pero lo uno como el número, e igualmente el dos como el, número, aritmético, la diada pues así debe llamarla en el mismo lugar como el pensamiento de lo indeterminado. Estos antiguos comprendieron por primera vez muy exactamente la insuficiencia de las formas numéricas para las determinaciones del pensamiento, y con igual derecho exigieron luego, en lugar de aquel primer expediente, la expresión propia para los pensamientos. Cuanto más lejos habían ido ellos, en sus meditaciones, que los que hoy día consideran como algo merecedor de elogio, y más aún fundamentado y hondo el poner de nuevo en lugar de las determinaciones del pensamiento los números mismos y las determinaciones numéricas como las potencias, y luego lo infinitamente grande, lo infinitamente pequeño, lo uno dividido por el infinito, y otras determinaciones semejantes, a menudo también ellas mismas un formalismo matemático absurdo, y vuelven de ese modo hacia aquella infancia impotente. Si hace poco se ha referido la expresión de que el número está entre lo sensible y el pensamiento en tanto tiene al mismo tiempo, el carácter, de aquel, de ser en sí lo múltiple, lo recíprocamente extrínseco, hay que observar que este múltiple mismo, vale decir, lo sensible acogido en el pensamiento, representa la categoría, perteneciente a este, de lo extrínseco en sí mismo. Los pensamientos ulteriores, concretos verdaderos, lo más viviente, lo más móvil, concebido sólo en la relación, al ser traspuesto en este elemento del ser fuera de sí, se convierten en determinaciones muertas, carentes de movimiento. Cuanto más los pensamientos se vuelven ricos en determinaciones y por ende en relaciones, tanto más su exposición en formas tales como los números se hace intrincada por un lado y arbitraria y vacía de sentido por el otro. El uno, el dos, el tres, el cuatro, la enada o monada, diada, triada, cuaternidad tetractis, permanecen todavía cercanos a conceptos totalmente simples y abstractos, pero cuando los números tienen que pasar a relaciones concretas, es inútil entonces querer mantenerlos cerca de los conceptos. Ahora bien, si las determinaciones del pensamiento se designan por medio de. Uno, dos, tres, cuatro para el movimiento del concepto, como para aquello por cuyo medio solamente este es concepto, entonces esto es lo más duro que se pueda exigir del pensamiento. Este se mueve, así, en el elemento de su contrario, la carencia de relación, su obra es el trabajo de la locura. El concebir, que por ejemplo uno es tres y tres es uno, es esta dura exigencia por el hecho de que lo uno carece, de relación, de modo que no muestra en sí mismo la determinación por la cual traspasa a su opuesto, sino que es más bien lo siguiente, el excluir y repudiar absolutamente una tal relación. A la inversa es esto lo que utiliza el intelecto contra la verdad especulativa por ejemplo contra aquella depositada en la doctrina llamada de la triunidad, y numera las determinaciones de él que constituyen una única unidad a fin de mostrarlas como un manifiesto contrasentido, vale decir penetra él mismo el contrasentido que consiste en convertir en carente de relación lo que es absolutamente relación. En el nombre de triunidad, o unitrinidad, no se tuvo en cuenta por cierto que lo uno y el número habrían sido considerados por el intelecto como la determinación esencial del contenido. Aquel nombre expresa el menosprecio contra el intelecto, el cual, empero, ha mantenido firme y ha puesto contra la razón su vanidad de adherirse a lo uno y al número como tales. El tomar los números y las figuras geométricas como puros símbolos, tal como se hizo a menudo con el círculo, el triángulo. Por ejemplo el círculo de la eternidad, el triángulo de la triunidad, es, por un lado, algo inocente, pero por otro lado, es de loco el suponer que por este medio se exprese más de lo que pueda concebir y expresar el pensamiento. Si en tales símbolos tuviese que estar una sabiduría profunda, un profundo significado, como ocurre también en aquellos otros creados por la fantasía en las mitologías de los pueblos y en la poesía en general, frente a los cuales las figuras geométricas, carentes de fantasía, son por lo demás míseras, entonces hay que exigir precisamente del pensamiento que haga sólo lo siguiente, sacar a luz la sabiduría que está sólo allí, dentro, y no sólo en los símbolos, sino en la naturaleza y en el espíritu. En los símbolos la verdad está todavía enturbiada y oculta por el elemento sensible, y se vuelve perfectamente manifiesta a la conciencia sólo en la forma del pensamiento, el significado es sólo el pensamiento mismo. Pero el tomar aquí las categorías matemáticas a fin de querer determinar a partir de ellas, algo para el método o el contenido de la ciencia filosófica, se muestra esencialmente como algo absurdo por este motivo, que si las fórmulas matemáticas significan pensamientos y diferencias de concepto, este significado suyo tiene antes bien que ser declarado, determinado y justificado primeramente en la filosofía. En sus ciencias concretas ésta debe tomar el elemento lógico de la lógica, no de la matemática, y puede ser tan sólo un expediente de la impotencia filosófica recurrir para, obtener, el elemento lógico de la filosofía a las configuraciones que este elemento lógico toma en otras ciencias, y que en gran parte son sólo presentimientos y en otra parte también deformaciones. La mera aplicación de éstas fórmulas tomadas en préstamo es además un procedimiento extrínseco, a la aplicación misma tendría que preceder una conciencia tanto acerca de su valor como de su significado. Pero una conciencia tal puede darla sólo la consideración pensante, no la autoridad de éstas, fórmulas, procedente de la matemática. Tal conciencia acerca de ellas es la lógica misma, y esta conciencia las despoja de su forma particular, vuelve a esta superflua e inútil, establece los derechos de las fórmulas y es la única que les proporciona legitimidad, sentido y valor. Por lo que se refiere al uso del número y del calcular, para que constituya un fundamento pedagógico principal, resulta de por sí de lo que se dijo hasta ahora. El número es un objeto espiritual, y el ocuparse de él y de sus relaciones es una ocupación espiritual, el espíritu se halla, pues, estimulado por esta vía hacia la reflexión en sí, hacia, un trabajo interior abstracto, que tiene una gran importancia, y sin embargo es unilateral. ¿Por qué, por otro lado, dado que en la base del número está sólo la diferencia exterior, carente de pensamiento, aquella ocupación se vuelve carente de pensamiento y mecánica? El esfuerzo consiste especialmente en lo siguiente, mantener firme lo carente de concepto y combinarlo de un modo carente de concepto. El contenido es lo uno vacío, el contenido sólido de la vida moral y espiritual y de las configuraciones individuales de ésta, con que la educación debe criar al espíritu juvenil como con el alimento más noble, debería ser expulsado por lo uno carente de contenido. El efecto, cuando aquellos ejercicios sean convertidos en el punto capital y en la ocupación principal, no puede ser otro que el de vaciar el espíritu de forma y contenido y volverlo obtuso. Puesto que el calcular es asunto tan exterior y por ende mecánico, se han podido fabricar máquinas que cumplan las operaciones aritméticas de la manera más perfecta. Aun cuando se conociera sólo esta circunstancia sobre la naturaleza del calcular, ya estaría allí la decisión de que sería necesario pensar, sobre la idea de convertir el cálculo en el medio fundamental de la educación del espíritu y de poner éste en la tortura de perfeccionarse transformándose en máquina. Cuánto extensivo e intensivo. Su diferencia. El cuánto tiene, como se mostró anteriormente, su determinación como término en el monto. Es un discontinuo en sí, un múltiple que no tiene un ser diferente de su término y que tenga éste fuera de sí. El cuánto, de este modo, con su término, que es en sí mismo un múltiple, es una magnitud extensiva. Hay que distinguir la magnitud extensiva de la continua, contra aquella está directamente no la magnitud discontinua sino la intensiva. Magnitud extensiva e intensiva son determinaciones del término cuantitativo mismo, pero el cuánto es idéntico a su término, en cambio, magnitud continua y discontinua son determinaciones de la magnitud en sí, vale decir, de la cantidad como tal, puesto que en el cuánto se hace abstracción del término. La magnitud extensiva tiene el momento de la continuidad en sí misma y en su término, en tanto su múltiple es en general un continuo, el término como negación aparece por lo tanto en esta igualdad de los múltiples como limitación de la unidad. La magnitud continua es la cantidad que procede sin consideración respecto a un término, y en tanto se haya representada con un tal, término, éste es una limitación en general, sin que esté puesta en él la discontinuidad. El cuánto, considerado, sólo como magnitud continua, no está todavía verdaderamente determinado por sí, porque tal, magnitud, carece de lo uno donde está el ser determinado por sí y del número. Igualmente la magnitud discontinua es de modo inmediato sólo un múltiple distinto en general, que si debiera, como tal, tener un término, sería sólo una multitud, vale decir, un terminado de manera indeterminada. El hecho de que pueda estar como un cuanto determinado, exige la reunión de los muchos en uno, por cuyo medio se hayan puestos como idénticos con el término. Cada una de las dos, la magnitud continua y la discontinua, como cuánto en general tiene puesto en sí sólo uno de los dos lados, y por su medio el cuánto se haya completamente determinado y está como número. Este es de modo inmediato un cuanto extensivo, es la determinación simple, que está esencialmente como monto, pero como monto de una sola y misma unidad, es distinto del número sólo porque en esto está puesta expresamente la determinación como multiplicidad. La determinación, sin embargo, de cuán grande es algo, efectuada, por medio del número, no necesita de la diferencia, con respecto a otro algo grande, de modo que a la determinación de este grande pertenezca el mismo y un otro grande, pues la determinación de la magnitud en general es un término determinado por sí, indiferente, simplemente referido a sí mismo, y en el número esta, determinación, se haya puesta como incluida en lo uno existente por sí, y tiene la exterioridad, la referencia a otro en el interior de sí misma. Además este múltiple del término mismo es, tal como lo múltiple en general, no un desigual en sí mismo, sino un continuo, cada uno de lo múltiple es lo que es el otro. Como múltiple mutuamente extrínseco o sea discontinuo, no constituye pues la determinación como tal. Este múltiple cae por lo tanto por sí mismo en su continuidad, y se convierte en una simple unidad. El monto es sólo un momento del número, pero no constituye, como una multitud de unos numéricos, la determinación del número, sino que estos unos, en tanto indiferentes, extrínsecos así, son eliminados en el retorno efectuado del número en sí, la exterioridad, que constituía los unos de la multiplicidad, desaparece en los unos como relación del número hacia sí mismo. El término del cuánto, que por ser extensivo tenía su determinación existente como monto exterior a sí mismo, traspasa por lo tanto a una determinación simple. En esta determinación simple el término es una magnitud intensiva, y el término, o. sea la determinación que es idéntica con el cuánto, está ahora así también puesta como un simple, es el grado. El grado es por ende una magnitud determinada, un cuánto, pero no es a la vez una multitud o sea no es más unos dentro de sí mismo, es sólo una pluralidad, y la pluralidad es lo plural reunido en una determinación simple, la existencia que ha vuelto al ser para sí. Su determinación debe sin duda ser expresada mediante un número, como la del perfecto ser determinado del cuanto, pero no está como un monto, sino que es simple, sólo un grado. Cuando se habla de, grados, el cuánto que tiene tantos grados e el décimo o el vigésimo grado, no es el monto y la suma de ellos. De este modo sería un grado extensivo, sin embargo es sólo un único grado, el décimo, o el vigésimo grado. Contiene la determinación que está en el monto 10 o 20, pero no lo contiene como plural, sino que es el número como monto eliminado, como determinación simple. En el número el cuánto se haya puesto en su perfecta determinación, pero como cuánto intensivo, que está como en el ser para sí de aquella, se haya puesto tal como está según su concepto o sea en sí mismo. Precisamente la forma de la referencia así, que el cuánto tiene en el grado, es a la vez el ser fuera de sí de él mismo. El número, como cuánto extensivo, es multiplicidad numérica y tiene así la exterioridad en su interior. Esta, como múltiple en general, cae en la indistinción y se elimina en lo uno del número, que es su relación consigo mismo. Pero el cuánto tiene su determinación como monto, lo contiene, como se mostró anteriormente, si bien éste ya no se haya puesto en él. Por lo tanto el grado que, por ser simple en sí mismo, ya no tiene en sí este ser otro exterior, lo tiene fuera de sí, y se refiere a él como a su determinación. Una multiplicidad extrínseca él constituye la determinación del simple término que él es para sí. El que el monto, pese a que debía hallarse en el interior del número en el cuánto extensivo, haya sido eliminado de allí, se determina de este modo en el sentido de que se haya puesto fuera de aquel. En razón de estar el número puesto como uno, vale decir, como reflejada referencia hacia sí mismo, excluye de sí la indiferencia y la exterioridad del monto y es referencia así como referencia a un extrínseco por medio de sí mismo. En esto tiene el cuánto la realidad conforme a su concepto. La indiferencia de la determinación constituye su cualidad, o sea, la determinación que está en sí misma como la determinación exterior a sí misma. En consecuencia el grado es una simple determinación de magnitud entre una pluralidad de tales intensidades, que son diferentes y cada una sólo una referencia simple a sí misma, pero a la vez están en una relación esencial entre ellas, de modo que cada una tiene su determinación en esta continuidad con las otras. Esta referencia del grado por medio de sí mismo a su otro, convierte al subir y bajar en la escala de los grados en un progreso constante, un fluir que es una mutación ininterrumpida, indivisible. Cada uno de los muchos que se distinguen allí, no se haya separado de los demás, sino que tiene su ser determinado sólo en éstos. Como determinación de magnitud que se refiere a sí, cada uno de los grados es indiferente respecto a los otros, pero es igualmente referido en sí a esta exterioridad, y sólo por intermedio de ésta es lo que es. Su referencia a sí es juntamente la referencia no indiferente hacia lo exterior, y en ésta tiene su cualidad. Identidad de la magnitud extensiva y la intensiva. El grado no es en el interior de sí mismo un exterior así. Sin embargo no es lo uno indeterminado, el principio del número en general, que no tiene que ser un monto sino sólo el monto, negativo, vale decir, ningún monto. La magnitud intensiva es ante todo un simple uno entre muchos, hay una pluralidad de grados, pero no son determinados, mismos, ni como un uno simple, ni como muchos, sino sólo en la relación de éste ser fuera de sí o sea en la identidad de lo uno y la pluralidad. Por lo tanto, si los muchos como tales se hallan sin duda fuera del simple grado, la determinación de éste consiste en su referencia a ellos, por lo tanto el grado contiene el monto. Tal como veinte, en tanto magnitud extensiva, contiene en sí los veinte unos como discontinuos, así el grado determinado los contiene como continuidad, que es simplemente esta determinada pluralidad, es el grado vigésimo, y es el grado vigésimo sólo por medio de este monto, que como tal se halla fuera de él. La determinación de la magnitud intensiva tiene que considerarse por ende en un doble aspecto. Ella está determinada por medio de otros cuantos intensivos y está en continuidad con su ser otro, de modo que en tal referencia a éste consiste su determinación. Ahora bien, por ser en primer lugar la determinación simple, está determinada frente a otros grados, los excluye de sí y tiene su determinación en éste excluir. Pero en segundo lugar ella está determinada en sí, y está en tal condición en el monto como en su monto, no en éste como excluido, o sea no el monto de otros grados. El grado vigésimo contiene los veinte en sí mismo, no está sólo determinado como diferente del décimo noveno, del vigésimo primero, sino que su determinación es su monto. Pero dado que el monto es el suyo, y la determinación está a la vez esencialmente como monto, el grado es un cuanto extensivo. Magnitud extensiva e intensiva, pues, son una única y misma determinación del cuanto. Son diferentes sólo por el motivo de que la una tiene el monto dentro de sí, y la otra tiene la misma cosa, el monto, como fuera de sí. La magnitud extensiva traspasa a la magnitud intensiva porque su múltiple cae en sí y por sí en la unidad, fuera de la cual se hilo múltiple. Pero a la inversa éste simple tiene su determinación sólo en el monto y por cierto, en el monto, como suyo, como indiferente respecto de la otras intensidades determinadas, tiene él la exterioridad del monto en sí mismo, y así la magnitud intensiva es igual y esencialmente magnitud extensiva. Con esta identidad entra el algo cualitativo, porque esta identidad es una unidad que se refiere a sí misma por medio de la negación de sus diferencias, pero estas diferencias constituyen la determinación de magnitud existente. Esta identidad. Negativa, pues, es algo y sin duda el algo indiferente con respecto a su determinación cuantitativa. Algo es un cuanto, pero ahora la existencia cualitativa, tal como es en sí, le está puesta en contra como indiferente. Pudo hablarse del cuanto, del número como tal, sin, hablar de, un algo que fuera el substrato de ellos. Pero ahora se presenta el algo en contra de estas determinaciones suyas, mediado consigo por medio de la negación de ellas, como existente por sí, dado que tiene un cuanto, como el mismo, que tiene un cuanto extensivo e intensivo. Su única determinación, que tiene como cuanto, está puesta en los distintos momentos de la unidad y del monto, no sólo ella es en sí una sola y la misma, sino que suponerse en estas diferencias como cuánto extensivo e intensivo es su retomo a esta unidad, que, en tanto negativa, es el algo puesto contra ellas indiferentemente. Nota. En la representación habitual suelen ser distintos el cuanto extensivo y el intensivo como especies de magnitudes, como si hubiese objetos que tuvieran sólo la magnitud intensiva y otros que tuvieran sólo la extensiva. Luego sobrevino la representación de una ciencia filosófica de la naturaleza, y transformó la pluralidad, que es lo extensivo, por ejemplo en la determinación de la materia que consiste en llenar un espacio, y también en otros conceptos, en un intensivo, en el sentido de que lo intensivo, por ser lo dinámico, es la determinación verdadera. Y por ejemplo, habría que concebir esencialmente la densidad, o sea el rellenamiento específico del espacio, no como una cierta multitud y monto de partes materiales en un cuanto de espacio, sino como un cierto grado de la fuerza que llena el espacio de materia. Hay que distinguir al respecto determinaciones de dos especies. En lo que se ha llamado la transformación de la doctrina mecánica en la dinámica, se presenta el concepto de partes independientes que subsisten una fuera de la otra y que sólo exteriormente se vinculan en un todo, y el concepto de la fuerza, diferente del otro. Lo que en el rellenamiento del espacio se considera por un lado sólo como una multitud de átomos recíprocamente extrínsecos, se haya por otro lado considerado como la extrínsecación de una fuerza simple que está en la base de todo. Estas relaciones entre el todo y las partes, la fuerza y su extrínsecación, que aquí están en oposición recíproca, no pertenecen en pero todavía a este punto, sino que tendrán que ser tratadas más adelante. Puede, sin embargo, recordarse enseguida que la relación entre la fuerza y su manifestación, que corresponde al aspecto intensivo, es sin duda, primeramente, la relación más verdadera frente a la relación entre el todo y las partes, pero que no es por eso menos unilateral la fuerza, como aspecto intensivo y que la manifestación, que es la exterioridad de lo extensivo, es igualmente inseparable de la fuerza, de modo que se presenta igualmente en las dos formas, de lo intensivo y lo extensivo, un único y mismo contenido. La otra determinación que aquí se presenta, es la cuantitativa como tal, que se haya eliminada come cuánto extensivo y transformada en el grado como en la determinación que debe ser la verdadera. Pero se ha mostrado que este, grado, contiene igualmente la primera, determinación, de modo que una forma es esencial para la otra, y con esto cada existencia muestra su determinación de magnitud, a la vez como cuánto extensivo, y como intensivo. Como ejemplo de esto, pues, puede servir cualquier cosa, en tanto aparece en una determinación de magnitud. Inclusive el número tiene necesariamente en sí esta doble forma. Es un monto, por ser una magnitud extensiva, pero es también un 1, un 10, un 100, en cuanto está por traspasar a una magnitud intensiva, en cuanto en esta unidad lo múltiple se recoge en un simple. 1 es una magnitud extensiva en sí, puede ser representado como un arbitrario monto de partes. Así el décimo, el centésimo es este simple, intensivo, que tiene su determinación en lo múltiple que cae fuera de él, vale decir, en lo extensivo. El número es 10, 100 y al mismo tiempo, en el sistema de los números, es el décimo, el centésimo, ambas son la misma determinación. En el círculo lo 1 se llama grado, pues la parte del círculo tiene esencialmente su determinación en la pluralidad fuera de él, y está determinado sólo como un monto cerrado de tales unos. El grado del círculo, como pura magnitud espacial, es sólo un número ordinario, considerado como grado, es la magnitud intensiva, que tiene un sentido sólo como determinada por medio del monto de los grados en los cuales el círculo se divide, así como el número en general tiene su sentido sólo en la serie de los números. La magnitud de un objeto más concreto manifiesta su doble aspecto, de ser extensivo e intensivo, en la doble determinación de su existencia, en una de las cuales aparece como un objeto externo, en la otra en cambio, como uno interno. Así, por ejemplo, una masa es como peso una magnitud extensiva, en tanto constituye un monto de libras, cientos de libras, y es una magnitud intensiva en tanto ejerce una cierta presión, la magnitud de la presión es un simple, un grado que tiene su determinación en una escala de los grados de la presión. Al ejercer la presión la masa aparece como un ser dentro de sí, como un sujeto al que compete la diferencia intensiva de magnitud. A la inversa, lo que ejerce tal grado de presión, es capaz de mover de su lugar un cierto monto de libras, y en esto mide su magnitud. O bien, el calor tiene un grado, el grado de calor, sea de, de, es una simple sensación, algo subjetivo. Pero este grado se presenta también como magnitud extensiva, como la dilatación de un líquido, del mercurio en el termómetro, del aire, o bien de la arcilla. Un grado más alto de temperatura se expresa como una columna mercurial más larga o como un cilindro de arcilla más estrecho, calienta un espacio mayor del mismo modo que un grado inferior calienta sólo un espacio más pequeño. El tono más alto por ser más intensivo es al mismo tiempo un número mayor de vibraciones, o bien un tono más fuerte, al que se atribuye un grado más alto, se hace. O ir en un espacio mayor. Con un color más intenso puede colorarse del mismo modo una superficie más grande que con un color más débil, o bien el color más claro, que representa, otra especie de intensidad, es más visible de lejos que el menos claro. Igualmente en la esfera espiritual, la elevada intensidad del carácter, del talento. Del genio es, propia de, una existencia que igualmente ejerce una acción más extensa, tiene más amplia eficiencia y más multilateral contacto. El concepto más profundo tiene el significado y la aplicación más universales. Nota. Cantizó un uso particular de la aplicación de la determinación del cuanto intensivo a una determinación metafísica del alma. En la crítica de las proposiciones metafísicas acerca del alma, que él llama paralogismos de la razón pura, pasa a considerar el silogismo que deduce de la simplicidad, del alma su permanencia. Contra este silogismo objeta Kant crítica de la razón pura, página. Que si bien nosotros admitimos enseguida esta naturaleza simple del alma, porque ésta precisamente no contiene ningún múltiple mutuamente extrínseco, y por lo tanto ninguna magnitud extensiva, sin embargo, no podría ser negado a ella como a cualquier ser existente una magnitud intensiva, esto es, un grado de la realidad con respecto a todas sus facultades, antes bien con respecto a todo lo que en general constituye la existencia, grado que puede disminuir a través de todos los infinitamente múltiples grados menores, y de este modo la pretendida sustancia, si bien no puede ser reducida a la nada por vía de división, podría serlo por vía de gradual reducción remisio de sus fuerzas, pues incluso la conciencia tiene en cada momento un grado, que siempre puede ser todavía disminuido, y por consecuencia también la facultad de tener conciencia de sí, y de igual modo todas las demás facultades. El alma en la psicología racional, tal como era esta metafísica abstracta, no era considerada como espíritu, sino sólo como un existente inmediato, como una cosa anímica. De este modo tiene Kant el derecho de aplicarle la categoría del cuánto, como a cualquier existente, y dado que este existente se haya determinado como simple, también la categoría del cuánto intensivo. Al espíritu compete sin duda el ser, pero, provisto, de una intensidad totalmente distinta a la del cuánto intensivo, antes bien de una intensidad tal que en ella la forma del ser solamente inmediata y todas sus categorías se hallan como eliminadas. Se debería no sólo conceder la eliminación de la categoría del cuánto extensivo, sino también eliminarla del cuánto en general. Pero es todavía otra cosa el conocer cómo se hallan en la naturaleza eterna del espíritu la existencia, la conciencia, la finitud y cómo brotan de él, sin que por ello él se convierta en una cosa. La modificación del cuánto. La diferencia entre el cuánto extensivo y el intensivo es indiferente a con acento la determinación del cuánto como tal. Pero el cuánto es en general la determinación puesta como eliminada, el término indiferente, la determinación que es de igual modo la negación de sí misma. En la magnitud extensiva esta diferencia se encuentra desarrollada, pero la magnitud intensiva es la existencia de esta exterioridad que es el cuánto dentro de sí. Ésta se haya puesta como su contradicción en sí misma, que consiste en, ser la simple determinación que se refiere a sí misma, la cual, determinación, es la negación de sí misma, y consiste en, tener su determinación no en sí, sino en un otro cuánto. Un cuánto se haya por lo tanto, según su cualidad, puesto en continuidad absoluta con su exterioridad, con su ser otro. Por lo tanto no sólo puede superarse toda determinación de magnitud, no sólo puede ésta ser cambiada, sino que está puesto lo siguiente, que debe ella cambiarse. La determinación de magnitud se continúa en su ser otro de manera tal que tiene su ser sólo en esta continuidad con un otro, no es un término existente, sino uno que deviene. Lo uno es infinito, o sea es la negación que se refiere a sí, y por ende es la repulsión de sí con respecto a sí mismo. El cuánto es igualmente infinito, puesto como la negatividad que se refiere a sí misma, se repele a sí mismo. Pero es un uno determinado, lo uno que ha pasado a la existencia y al término, por lo tanto es la repulsión de la determinación desde sí mismo, no el engendrarse de lo semejante a sí mismo como es la repulsión de lo uno, sino el engendrarse de su ser otro, se haya puesto ahora en el mismo como para enviarse más allá de sí mismo y convertirse en un otro. Consiste en el aumentarse o disminuirse a sí mismo, es la exterioridad de la determinación en sí mismo. El cuánto de este modo se envía por sí mismo más allá de sí, este otro, en que se convierte, es ante todo el mismo un cuánto, pero a la vez no como un término existente, sino como un término que se empuja a sí mismo más allá de sí. El término que ha surgido a su vez en este salir de sí, es por lo tanto absolutamente sólo un término tal que se elimina a su vez y se envía hacia uno ulterior, y así sucesivamente al infinito. La infinitud cuantitativa. Concepto de esta. El cuánto se transforma y se convierte en otro cuánto, la determinación ulterior de esta mutación, vale decir que progresa al infinito, consiste en esto, que el cuánto está puesto como contradiciéndose en sí mismo. El cuánto se convierte en un otro, pero se continúa en su ser otro, el otro, por ende, es también un cuánto. Pero este es el otro no sólo de un único cuánto, sino del cuánto mismo, lo negativo de él como de un terminado, y por lo tanto es su ilimitación, su infinitud. El cuánto es un deber ser, contiene el ser determinado por sí, y este ser determinado por sí es más bien el ser determinado en un otro, y a la inversa, es el eliminado ser determinado en un otro, es un indiferente subsistir por sí. La finitud y la infinitud contienen por este medio enseguida cada una en sí misma un significado doble y sin duda opuesto. Es finito el cuánto en primer lugar como terminado en general, en segundo lugar como el remitir más allá de sí mismo, como el ser determinado en un otro. Pero su infinitud consiste en primer lugar en su no ser terminado, y en segundo lugar en su haber vuelto a sí, y en su indiferente ser para sí. Si comparamos en seguida estos momentos uno con otro, se evidencia que la determinación de la finitud del cuánto, el remitir más allá de sí a un otro, donde se halle su determinación, es, a la vez una determinación de lo infinito, la negación del término es el mismo más allá de la determinación, de modo que el cuánto en esta negación, que es lo infinito, tiene su última determinación. El otro momento de la infinitud consiste en el ser para sí indiferente con respecto al término, pero el cuánto mismo es lo terminado de tal modo que es lo indiferente por sí frente a su término, y por ende frente a otros cuantos y a su más allá. La finitud y la infinitud la que debe estar separada de él, vale decir, la mala infinitud tienen en el cuánto cada una ya en sí el momento de la otra. El mismo cualitativo y cuantitativo se diferencian mutuamente por esto, que en el primero la oposición de finito e infinito es cualitativa y el traspaso de lo finito en el infinito, o sea la relación de ambos entre ellos está sólo en lo en sí, vale decir, en su concepto. La determinación cualitativa se halla como inmediata y se refiere al ser otro esencialmente como a un ser otro suyo, no está puesta como para tener su negación, su otro en sí misma. La magnitud, al contrario, es, como tal, una determinación eliminada, está puesta como para ser desigual consigo e indiferente frente a sí misma, por lo tanto para ser lo mudable. Lo finito e infinito cualitativos, permanecen, por lo tanto, uno frente al otro de manera absoluta, vale decir, abstracta, su unidad consiste en la relación interior que yace en su fundamento, lo finito, por ende, se continúa en su contrario sólo en sí, pero no en él. Al contrario lo finito cuantitativo se refiere en sí mismo dentro de su infinito, donde tiene su determinación. Absoluta. Esta relación suya se muestra ante todo en el progreso cuantitativo infinito. El progreso cuantitativo infinito. El progreso al infinito es en general la expresión de la contradicción, y aquí de aquella, contradicción, contenida por lo finito cuantitativo o por el cuanto en general. Es el alternarse de las determinaciones de lo finito y lo infinito, que ha sido considerado en la esfera cualitativa, con la diferencia de que, como acaba de recordarse, en lo cuantitativo el término en sí mismo es el que remite y continúa en su más allá, por lo cual, a la inversa, también el infinito cuantitativo se haya puesto como para tener el cuanto en el mismo, pues el cuanto en su ser fuera de sí es a la vez el mismo, y su exterioridad pertenece a su determinación. Ahora bien, el infinito progreso es sólo la expresión de esta contradicción, y no la solución de ella, pero debido a la continuidad de una determinación en la otra, este, progreso, lleva consigo una solución aparente en una unificación de las dos, determinaciones. Tal como se haya puesto en primer lugar, este, progreso, constituye el problema del infinito, no su logro, es el perpetuo engendrarse de él, sin que salga más allá del cuanto y sin que el infinito se convierta en un positivo y presente. El cuanto tiene en su concepto el de tener un más allá de sí mismo. Este más allá es en primer lugar el momento abstracto del no ser del cuanto, este se resuelve en sí mismo, y así se refiere a su más allá como a su infinitud según el momento cualitativo de la oposición. Pero en segundo lugar el cuanto está en continuidad con este más allá, el cuanto consiste precisamente en ser el otro de sí mismo y exterior a sí mismo, por lo tanto este exterior no es a la vez un otro distinto del cuanto, el más allá o el infinito es pues el mismo un cuanto. El más allá se ve de este modo llamado de retorno de su huida y el infinito se haya alcanzado. Pero porque este, que se ha convertido en el más acá, es a su vez un cuanto, ha sido sólo puesto otra vez un nuevo término, este, como cuanto, ha huido de nuevo también de sí mismo, y, como tal, se haya más allá de sí mismo y se ha repelido desde sí mismo en su no ser, en su más allá, que se convierte perennemente del mismo modo en un cuanto, y como tal se rechaza desde sí mismo en el más allá. La continuidad del cuanto en su otro engendra la conexión de ambos en la expresión de un infinitamente grande o un infinitamente pequeño. Porque ambos tienen en sí todavía la determinación del cuanto, permanecen variables, y la determinación absoluta, que sería un ser para sí, no se haya por lo tanto alcanzada. Este ser fuera de sí de la determinación está puesto en el doble infinito, que se contrapone según lo más y lo menos, vale decir, en lo infinitamente grande e infinitamente pequeño. En cada uno, precisamente el cuanto se haya conservado en la oposición que se perpetúa contra su más allá. Lo grande, por cuanto se amplía todavía, desaparece hacia la imposibilidad de ser considerado, en tanto se refiere al infinito como a su no ser, la oposición es cualitativa. El cuanto ampliado no ha ganado por lo tanto nada respecto al infinito, este es tanto antes como después el no ser de él. O sea, el acrecentamiento del cuanto no es de ningún modo una aproximación al infinito, pues la diferencia entre el cuanto y su infinitud tiene esencialmente también el momento de no ser una diferencia cuantitativa. Se trata aquí sólo la expresión abreviada de la contradicción, tiene que haber un grande, es decir, un cuanto, y un infinito, es decir, ningún cuanto. Del mismo modo lo infinitamente pequeño, en tanto pequeño, es un cuanto, y permanece pues de modo absoluto, vale decir, cualitativo, demasiado grande para el infinito y es opuesto a éste. En ambas, expresiones, permanece conservada la contradicción del infinito progreso, que en ellas debería haber encontrado su fin. Esta infinitud que se ha determinado constantemente como el más allá de lo finito debe indicarse como la mala infinitud cuantitativa. Ella es, tal como la mala infinitud cualitativa, el perpetuo ir y venir desde un miembro de la contradicción persistente al otro, desde el término a su no ser, desde éste, no ser, de retomo otra vez precisamente al mismo, es decir, al término. En el progreso de lo cuantitativo aquello hacia lo cual se procede, no es por cierto un abstracto otro en general, sino un cuanto puesto como diferente, pero permanece de la misma manera en oposición contra su negación. El progreso, pues, no es igualmente un proceder e ir adelante, sino un repetir lo mismo y precisamente lo mismo, un poner, eliminar y volver a poner y a eliminar, una impotencia de lo negativo, al que lo que él elimina por medio de su eliminar mismo retorna como un continuo. Son dos tan vinculados entre ellos, que se huyen absolutamente, y porque se huyen, no pueden separarse, sino que se hayan anudados en su recíproca huida. Nota. La mala infinitud, especialmente en la forma del progreso de lo cuantitativo al infinito, este continuo superar el término, que es la impotencia de eliminarlo y el perpetuo recaer en él, suele ser estimada como algo sublime y como una especie de servicio de Dios, y así ha sido considerada en la filosofía como algo supremo. Este progreso a menudo ha servido para largos discursos, tirad en, que han sido admirados como producciones sublimes. Pero en efecto esta sublimidad moderna vuelve grande no ya el objeto, que más bien desaparece, sino sólo al sujeto quien engulle así tan grandes cantidades. La pobreza de esta elevación que sigue siendo subjetiva, y que sube por la escala de lo cuantitativo, por sí misma se manifiesta mediante la confesión de que en su trabajo inútil no se va aproximando a su fin infinito, el cual para ser alcanzado debe ser, por cierto, enfrentado de otra manera totalmente distinta. En los siguientes largos discursos, tirad en, de este tipo se expresa a la vez en que traspasa y termina semejante elevación. Kant, por ejemplo alega como sublime. Crítica de la razón práctica, conclusión. Cuando el sujeto con el pensamiento se eleva por encima del lugar que ocupa en el mundo sensible y amplía su conexión en lo infinitamente grande, una conexión con estrellas sobre estrellas, con mundos sobre mundos, sistemas sobre sistemas, y además todavía en los tiempos sin término de sus movimientos periódicos, de su comienzo y progreso. La capacidad de representarse sucumbe frente a este progresar hacia lo inmensamente lejano, donde el mundo más lejano tiene siempre todavía otro más lejano, y el pasado, llevado de regreso tan remotamente, tiene todavía uno más remoto tras sí, y el porvenir, prolongado todavía tan lejos, tiene siempre todavía un otro delante suyo. El pensamiento sucumbe frente a esta representación de lo inmenso, tal como el suelto en el que uno avanza por un largo camino siempre más lejos y más lejos, donde se pierde la vista, sin llegar a ver un fin, termina con la caída o con el vértigo. Esta representación, además de resumir el contenido de la elevación cuantitativa en una riqueza pictórica, tiene su mérito especialmente en la veracidad con que manifiesta cómo tal elevación llega a su fin, el pensamiento sucumbe, el fin es la caída y el vértigo. Lo que hace sucumbir al pensamiento y produce su caída y su vértigo, no es otra cosa que el aburrimiento de la repetición que hace desaparecer un término y nuevamente presentarse y nuevamente desaparecer, y así siempre, hace, surgir y perecer el uno para el otro y uno dentro del otro, el aquende en el allende, el allende en el aquende perpetuamente, y sólo da el sentimiento de la impotencia de este infinito o de este deber ser, que quiere convertirse en dueño respecto a lo finito y no lo puede. También lo que Kant llamó la estremecedora descripción de la infinitud de Hauler suele verse especialmente admirada, pero a menudo no debido a aquel aspecto que constituya el verdadero mérito de ella. Yo acumulo números inmensos, montañas de millones. Pongo sobre tiempo y mundo sobre mundo en montones, y cuando desde la espantosa altura. Con el vértigo vuelvo a mirar hacia ti. Todo poderío del número, aumentado miles de veces, todavía no es ni una parte tuya. Yo lo aparto, y tú estás todo ante mí. Si se coloca el valor, de estos versos, en aquel cargar y amontonar números y mundos como si fuese una descripción de la eternidad se pasa por alto el hecho de que el mismo poeta declara que este llamado, estremecedor ir más allá, es algo inútil y vano, y concluye por lo tanto que sólo mediante la eliminación de este vacuo progreso infinito llega a presentársele el verdadero infinito mismo. Hubo astrónomos que han gustado mucho vanagloriarse del carácter sublime de su ciencia por el hecho de tener ella que hacer con una multitud desmesurada de estrellas, con espacios y tiempos tan desmesurados, que distancias y periodos, tan grandes ya por sí mismos, sirven en ellos como unidades que, sin embargo, al ser tomadas tantas veces, se empequeñecen hasta la insignificancia. El necio asombro al que ellos se abandonan allí, las estúpidas esperanzas de viajar primeramente en aquella vida de una a otra estrella y seguir adquiriendo al infinito nuevos conocimientos semejantes, fueron presentados por ellos como un momento capital de la excelencia de su ciencia, que es maravillosa no debido a tal infinitud cuantitativa sino, al contrario, debido a las relaciones de medida y a las leyes, que la razón reconoce en estos objetos, y que constituyen el infinito racional frente a aquella infinitud irracional. Contra la infinitud que se refiere a la externa intuición sensible, opone Kant la otra infinitud, cuando, el individuo retorna a su yo invisible y contrapone la absoluta libertad de su voluntad como un puro yo a todos los terrores del destino y de la tiranía, y empezando por sus vecindades más cercanas, las hace desaparecer para sí, e igualmente hace derrumbarse en pedazos lo que parece perdurable, mundo sobre mundos, y se reconoce a sí mismo igual consigo mismo en su soledad. El yo en esta soledad consigo es sin duda el más allá alcanzado, ha llegado hacia sí mismo, está en lo de sí, aquende. En la pura autoconciencia la absoluta negatividad se haya llevada a la afirmación y a la presencia, mientras que en aquel progresar más allá del cuanto sensible sólo huye. Pero en tanto este yo puro se fija en su abstracción y carencia de contenido, tiene la existencia en general, la plenitud del universo natural y espiritual frente a sí como un más allá. Se manifiesta la misma contradicción que está en la base del progreso infinito, vale decir, un haber vuelto dentro de sí, que al mismo tiempo y de modo inmediato es un ser fuera de sí, una referencia a su otro como a su no ser, referencia que queda siendo un anhelo ardiente, pues el yo por un lado ha fijado para sí mismo su vacío impotente e inconsistente, y, por otro lado, ha fijado como su más allá la plenitud que permanece sin embargo presente en la negación. Kant agrega a estas dos sublimidades la observación de, que la admiración para la primera, la exterior y el respeto para la segunda, la interior estimulan, sin duda, hacia la investigación, pero no pueden compensar el defecto de ésta. Declara por lo tanto aquellas elevaciones como insatisfactorias para la razón, que no puede permanecer firme en ellas y en las sensaciones vinculadas con ellas ni puede dejar valer el más allá y el vacío como lo último. Pero, como último se ha considerado el progreso infinito especialmente en su aplicación a la moralidad. La recién citada segunda oposición entre finito e infinito, como, oposición, entre el mundo múltiple y el yo elevado en su libertad, es en primer lugar cualitativa. El autodeterminarse del yo llega a la vez al resultado de determinar la naturaleza y liberarse de ella, de este modo el yo se refiere por medio de sí mismo. A su otro, que como existencia exterior es un múltiple y también un cuantitativo. La referencia a un cuantitativo se convierte ella misma en cuantitativa, la referencia negativa del yo aquel, el poder del yo sobre el no yo, sobre la sensibilidad y la naturaleza exterior, se halla por lo tanto representada de tal modo, que la moralidad puede y debe volverse cada vez más grande, pero el poder de la sensibilidad puede y debe volverse cada vez más pequeño. Pero la perfecta adecuación de la voluntad respecto a la ley moral se haya trasladada en el progreso que procede al infinito, vale decir, representada como un más allá absoluto e inalcanzable, y en esto precisamente debería consistir la verdadera ancla y el justo consuelo, vale decir, que, esté más allá, sea algo inalcanzable. En efecto, la moralidad debe existir como una lucha, pero ésta existe sólo subordinada a la incongruencia entre la voluntad y la ley, por lo tanto ésta, la ley, es absolutamente un más allá para aquella, la voluntad. En esta oposición, el yo y el no yo, o sea la voluntad pura y la ley moral, así como la naturaleza y la sensibilidad de la voluntad, se hayan presupuestos como independientes por completo e indiferentes uno respecto al otro. La voluntad pura tiene su propia ley, que está en una relación esencial con la sensibilidad, por su parte, la naturaleza y la sensibilidad tienen leyes que ni son tomadas de la voluntad ni corresponden a ésta, ni aún sólo tendrían en sí, si bien distintas de ella, una relación esencial con ella, sino que son en general determinadas por sí, y en sí acabadas y cenadas. Pero a la vez son ambas momentos de una sola y misma esencia simple, del yo, la voluntad se haya determinada como lo negativo frente a la naturaleza, de modo que ella existe sólo en cuanto existe un tal, ser, diferente de ella, y aunque éste se haya eliminado por ella, en éste, acto mismo de eliminarlo, ella se encuentra tocada y también afectada por aquel. Para la naturaleza, aún considerada como sensibilidad del hombre, es indiferente la limitación por medio de un otro, en tanto ella es un sistema independiente de leyes, ella se mantiene en éste ser determinada, entra de modo independiente en la relación, y pone un término a la voluntad de la ley, tanto como ésta pone un término en ella. Son un acto único, aquel por el cual la voluntad se determina y elimina el ser otro de una naturaleza, y aquel por el cual este ser otro se haya puesto como existente, se continúa en su ser eliminado y no es eliminado. La contradicción que está aquí no se haya resuelta en un progreso infinito, sino al contrario es presentada y afirmada como no solucionada e insoluble, la lucha entre la moralidad y la sensibilidad se haya representada como la relación existente en sí y por sí, la relación absoluta. La impotencia de convertirse en dominador de la oposición cualitativa entre lo finito y el infinito y de concebir la idea de la verdadera voluntad, esto es, la libertad sustancial, toma la magnitud por su refugio, a fin de usarla como la mediadora, porque ella es lo cualitativo eliminado, la diferencia convertida en indiferente. Sin embargo, dado que los dos miembros de la oposición siguen permaneciendo en la base como cualitativamente distintos, ocurre más bien, por el hecho de comportarse ellos en su relación recíproca como cuantos, que cada uno se haya puesto en seguida como indiferente con respecto a esta mutación. La naturaleza se haya determinada por el yo, la sensibilidad por la voluntad de bien, la mutación producida por esta en aquella es sólo una diferencia cuantitativa, y una diferencia tal que la deja subsistir como ella es. En la exposición más abstracta de la filosofía kantiana o por lo menos de sus principios, vale decir en la doctrina de la ciencia de Fichte, el progreso infinito constituye de la misma manera el fundamento y lo último. A la primera proposición fundamental de esta exposición, yo igual a yo, sigue una segunda, independiente de ella, la contraposición del no yo. La relación de ambas se haya aceptada enseguida también como diferencia cuantitativa, en tanto el no yo se haya en parte determinado por el yo, y en parte no. El no yo se continúa de este modo en su no ser, así que en este no ser suyo queda contrapuesto como un no eliminado. Por lo tanto después que las contradicciones contenidas allí, han sido desarrolladas en el sistema, el resultado conclusivo consiste en aquella relación que era el comienzo, el no yo continúa siendo un choque infinito, un absoluto otro, la última relación de él y del yo entre ellos consiste en el progreso infinito, anhelo y esfuerzo, que es la misma contradicción con que se había empezado. Dado que lo cuantitativo es la determinación puesta como eliminada, se creyó que se hubiera logrado una ventaja grande o antes bien total para la unidad de lo absoluto y para la única sustancialidad, si se hubiese rebajado la oposición en general a una diferencia sólo cuantitativa. Toda oposición es sólo cuantitativa, fue algún tiempo un axioma de la filosofía moderna, las determinaciones opuestas tienen la misma esencia, el mismo contenido, son aspectos reales de la oposición, en cuanto que cada una de ellas tiene en ella sus dos determinaciones, sus dos factores, solamente que en un lado tendría su preponderancia un factor, en el otro el otro, vale decir, en un lado estaría presente un factor, una materia o actividad en cantidad mayor o bien en grado más. Pronunciado que en el otro. Al ser presupuestas diferentes materias o actividades, la diferencia cuantitativa confirma y cumple más bien la exterioridad e indiferencia de ellas una frente a la otra y frente a su unidad. La diferencia de la unidad absoluta debe ser sólo cuantitativa, el, aspecto, cuantitativo es por cierto la inmediata determinación eliminada, pero sólo la imperfecta, sólo la primera negación, no la infinita, no la negación de la negación. Cuando ser y pensar son representados como determinaciones cuantitativas de la sustancia absoluta, se convierten también ellos, como cuantos, en completamente extrínsecos y carentes de relación, tal como, en una esfera subordinada, el carbono, el azoe. Es un tercero, una reflexión exterior la que abstrae de su diferencia y reconoce su unidad interna, sólo existente en sí y no existente para sí. Esta unidad se halla de este modo representada en efecto sólo como primera e inmediata o sea sólo como ser, el cual en su diferencia cuantitativa permanece igual así, pero no se pone igual así por sí mismo, por lo tanto no se haya concebido como negación de la negación, o sea como unidad infinita. Sólo en la oposición cualitativa surge la infinitud puesta, el ser para. Sí, y la determinación cuantitativa misma, tal como se manifestará próximamente, traspasa en el aspecto cualitativo. Nota. Se ha recordado más arriba que las antinomias kantianas son exposiciones de la oposición de finito e infinito en una forma más concreta, aplicada a substratos más especiales de la representación. La antinomia considerada allí contenía la oposición de la finitud e infinitud cualitativas. En otra, antinomia, la primera de las cuatro antinomias cosmológicas, es más bien el término cuantitativo el que se haya considerado en su contraste interior. Por lo tanto situaré en este punto la investigación de esta antinomia. Esta concierne a la limitación o ilimitación del mundo en el tiempo y el espacio. Esta oposición podría igualmente bien ser considerada aún con respecto al tiempo y al espacio mismos, pues ya sean tiempo y espacio relaciones de las cosas mismas, o ya, en cambio, sólo formas de la intuición, esto no cambia nada en lo referente al aspecto antinómico de la limitación o limitación en ellos. Una explicación más particular de esta antinomia mostrará igualmente que las dos proposiciones y también sus demostraciones, que son desarrolladas de modo apagógico tal como en el caso de la, antinomia, considerada arriba, no van a parar a otro, resultado, que a las dos simples y opuestas afirmaciones, existe un término, y, hay que ir más allá del término. La tesis es la siguiente. El mundo tiene un comienzo en el tiempo y también con respecto al espacio está cerrado dentro de términos. Una de las partes de la prueba, la que concierne al tiempo postula lo contrario, vale decir, supuesto, que, el mundo no tenga ningún comienzo en el tiempo, entonces hasta cada instante punto temporal dado ha pasado una eternidad y con esto ha transcurrido una serie infinita de situaciones de las cosas en el mundo que se han seguido una a otra. Pero la infinitud de una serie consiste precisamente en esto, que, la serie, no puede ser acabada nunca por medio de una síntesis sucesiva. Por lo tanto es imposible una serie cósmica infinita ya transcurrida, y con esto un comienzo del mundo es una condición necesaria de su existencia, lo que tenía que demostrarse. La otra parte de la prueba, que se refiere al espacio, se haya reducida al tiempo. La recolección de las partes de un mundo infinito en el espacio exigiría un tiempo infinito, que debería ser considerado como transcurrido mientras el mundo en el espacio no debe considerarse como algo que deviene, sino como algo dado ya completo. Pero con respecto al tiempo se mostró en la primera parte de la prueba que es imposible postular como transcurrido un tiempo infinito. Pero se ve enseguida que era innecesario efectuar la prueba de manera apagógica. O en general alegar una prueba, pues en la prueba está como base inmediatamente la afirmación de lo que tendría que ser demostrado. Vale decir, se admite un cierto o bien cualquier punto temporal dado, hasta el cual haya transcurrido una eternidad-eternidad aquí tiene sólo el sentido fútil de un tiempo falsamente infinito. Ahora bien un punto temporal dado no significa otra cosa que un determinado límite en el tiempo. En la prueba por lo tanto se haya presupuesto como real un límite del tiempo, pero esto es precisamente lo que debería ser demostrado. Porque la tesis consiste en esto, que el mundo tiene un comienzo en el tiempo. Hay sólo la diferencia de que el límite de tiempo admitido es un ahora como fin del tiempo transcurrido, y en cambio el que debe demostrarse es un ahora como principio de un tiempo futuro, sin embargo esta diferencia es inesencial. El ahora se haya tomado como el punto hasta el cual una serie infinita de situaciones de las cosas en el mundo sucesivas una a otra, deben haber transcurrido, por lo tanto se haya tomado como un fin, como un término cualitativo. Si este ahora tuviese que ser considerado sólo como término cuantitativo, que fuese fluyente y no sólo tuviese que ser superado, sino que más bien consistiese en el superarse a sí mismo, entonces no habría transcurrido en él la infinita serie temporal, sino que seguiría fluyendo, y el razonamiento de la prueba se derrumbaría. En cambio, el punto temporal se haya tomado como término cualitativo para el pasado, pero es así al mismo tiempo un comienzo para el futuro, pues en sí mismo cada punto temporal constituye la relación entre el pasado y el futuro, y también es un comienzo absoluto, vale decir, abstracto, para este futuro, esto es, lo que debía demostrarse. No importa nada para la cuestión, que antes de su futuro y de este mismo comienzo de él, exista ya un pasado, como este punto temporal es un término cualitativo, y el tomarlo como cualitativo está en la determinación de lo acabado, transcurrido, y por ende, de lo, que no se continúa, resulta que el tiempo se haya en el interrumpido, y aquel pasado se haya sin relación con aquel tiempo que podría llamarse futuro sólo con respecto a este pasado, por lo tanto sin tal relación es sólo tiempo en general, que tiene un comienzo absoluto. Pero si estuviese, tal como lo está, en una relación con el pasado por medio de éste, ahora, vale decir, del punto temporal dado, y fuese, de este modo, determinado como futuro, entonces tampoco este punto temporal sería, por otro lado, un término, y la infinita serie temporal se continuarla en lo que se llama futuro, y no sería, tal como se ha tomado, acabada. En verdad el tiempo es pura cantidad, el punto temporal utilizado en la prueba, y en el cual el tiempo debería hallarse interrumpido, es más bien sólo el ser para sí de la hora que se elimina a sí mismo. La prueba no hace nada más que convertir el término absoluto del tiempo, afirmado en la tesis, en, un término, representa val como un punto temporal dado, y tomarlo sin más ni más como un punto acabado, vale decir, abstracto, lo cual es una determinación popular, que la representación sensible deja pasar fácilmente como un término, y por lo tanto deja valer en la prueba como un postulado lo antes propuesto como aquello que se debla demostrar. La antítesis reza. El mundo no tiene ningún comienzo y ningún término en el espacio, sino que es infinito tanto con respecto al tiempo como con respecto al espacio. La prueba establece igualmente lo contrario. Tenga el mundo un comienzo. Dado que el comienzo es una existencia, a la cual antecede un tiempo donde la cosa no existe, así debe haber pasado anteriormente un tiempo en el que el mundo no existía, vale decir, un tiempo vacío. Pero en un tiempo vacío no es posible ningún nacimiento de ninguna cosa, porque ninguna parte de un tiempo tal tiene en sí ante cualquier otra una condición diferenciadora de la existencia frente a la, condición, de la no existencia. Por lo tanto pueden sin duda en el mundo empezar muchas series de cosas, pero el mundo mismo no puede admitir ningún comienzo y con respecto al tiempo pasado es infinito. Esta prueba apagógica contiene, tal como las otras, la afirmación directa e indemostrada de lo que debía demostrarse. Vale decir, admite ante todo un más allá de la existencia temporal, un tiempo vacío, pero continúa luego también la existencia cósmica igualmente más allá de sí misma en este tiempo vacío, y de este modo elimina tal tiempo vacío, y por lo tanto, continúa la existencia al infinito. El mundo es una existencia, la prueba presupone que esta existencia nace y que su nacimiento tiene una condición antecedente en el tiempo. Pero la antítesis consiste en esto, precisamente, que no puede darse ninguna existencia incondicionada, ningún término absoluto, sino que la existencia cósmica exige siempre una condición antecedente. Lo que tiene que demostrarse se encuentra de este modo como postulado en la prueba. Además la condición se haya luego buscada en el tiempo vacío, lo cual significa precisamente que se la admite como temporal y por lo tanto como una existencia, y una existencia limitada. En general, pues, se postula que el mundo como existencia presupone otra existencia condicionada en el tiempo, y así al infinito. La prueba de la infinitud del mundo en el espacio es la misma. Está puesta de manera apagógica la finitud espacial del cosmos, éste se encontraría por lo tanto en un espacio vacío indeterminado y tendría una relación con éste, espacio, pero una tal relación del mundo con ningún objeto es la nada. Lo que debía demostrarse se haya aquí igualmente presupuesto de manera directa en la prueba. Directamente se admite que el mundo limitado espacialmente tiene que hallarse en un espacio vacío y tener una relación con éste, vale decir, que debe salirse más allá de él, por un lado en el vacío, en el más allá y en el no ser de él, pero por otro lado, se admite, que él se haya en una relación con éste, vacío, vale decir, que se continúa en él, y que de tal modo el más allá tiene que representarse como lleno de existencia cósmica. La infinitud del cosmos en el espacio, que se haya afirmada en la antítesis, es nada más que el espacio vacío por un lado, y por el otro la relación del cosmos con él, vale decir, la continuidad del cosmos en él o sea el rellenamiento de él, cuya contradicción, del espacio concebido a la vez como vacío y como llenado. Es el progreso infinito de la existencia en el espacio. Esta contradicción. Misma, esto es, la relación del cosmos con el espacio vacío, se halla en la prueba directamente convertida en base. La tesis y la antítesis y las pruebas de ellas, por lo tanto, no muestran nada más que las afirmaciones opuestas de que hay un término y que el término es a la vez sólo un término eliminado, y que el término tiene un más allá, con el cual empero está en relación, y hacia dónde se ha de salir, pero dónde vuelve a surgir un tal término, que no es ningún término. La solución de esta antinomia, tal como la de las anteriores, es trascendental, vale decir, consiste en la afirmación de la idealidad del espacio y el tiempo como formas de la intuición, en el sentido de que el cosmos en sí mismo no está en contradicción consigo, no es un ser que se elimine a sí mismo, sino que sólo la conciencia en su intuir y en la relación de la intuición con el intelecto y la razón, es un ser que se contradice a sí mismo. Hay una excesiva ternura para el mundo en este, acto, de alejar la contradicción de él, y trasladarla en cambio al espíritu, a la razón y dejarla subsistir allí sin solución. En efecto, es el espíritu el que es tan fuerte como para poder soportar la contradicción, pero es también aquel que la sabe solucionar. El llamado mundo, al contrario sea que signifique el mundo objetivo real o bien, de acuerdo con el idealismo trascendental, el subjetivo intuir y la sensibilidad determinada por medio de la categoría del intelecto no carece por lo tanto de la contradicción, pero no puede aguantarla, y por esto se haya abandonado como presa del nacer y el perecer.